Había oído a unos indios en Veracruz susurrar esa terrible enfermera. Del mismo modo que el cacique. Cuarentellos pronunciaban esa palabra en voz muy baja. Si es que la mencionaban. Espanto era terror, causado por presenciar algo terrible. No sólo una tragedia ordinaria, como la muerte de un ser querido. Por lo general, era algo que pertenecía a la esfera de lo sobrenatural, en forma de fantasma u otras apariciones. Se decía que quienes habían visto al hacha de la noche, el espectro sin cabeza que se llenaba el pecho de cabezas, y a Kamathots, el murciélago inmenso y sediento de sangre de la región del sur, sufrían de espanto durante el resto de su vida. Las personas que padecen ese mal no pueden comer y terminan debilitándose hasta que mueren. El sanador y el cacique siguieron conversando camino a la choza de la mujer, pero yo lo seguía a demasiada distancia como para oír lo que decían. Cuando llegamos a la choza, la mujer salió y saludo a la comitiva. Después de las presentaciones habituales, de las que yo deliberadamente quedé excluido, todos se sentaron sobre troncos y el tabaco pasó de mano en mano. Una nube de humo se elevó de entre las seis personas que fumaban en pipa. De la pipa de la mujer brotaba tanto humo como de las de los hombres. Ella era una viuda de alrededor de cuarenta años, una india pequeña pero regordeta, que se había pasado la vida trabajando en los campos, preparando tortillas y amamantando a bebés. Le dijo al sanador que su marido había muerto hacia un ano. Que ese era su segundo marido, el que tuvo antes de dar a luz a sus tres hijos, dos varones y una niña. Un varón y la niña habían muerto de la peste y el varón que sobrevivió estaba casado, tenía hijos y vivía en la aldea. La mujer se había casado con el ahora fallecido segundo marido unos cinco años antes. La relación entre ambos había sido bastante tormentosa. Él fue infectado por Tlazolteotl y le dijo al sanador. Reconocí el nombre de la diosa. Tlazolteotl era la Venus Azteca, una diosa del amor. Le dio demasiada sangre a Tlazolteotl explicó ella. Y la diosa lo recompensó con la fuerza de muchos hombres al hacer el amor. Él me demandaba constantemente por Awinema. Se secó las lágrimas de los ojos. Yo lo hacía tan a menudo que al final no podía ni sentarme para preparar las tortillas. No era decente. Hasta el amanecer, él llegaba pronto del campo y me exigía poner su tepulí en mi típili. El sanador y las personas allí reunidas murmuraron su simpatía por la situación de la mujer. Me pregunté cuál era el problema ahora que él estaba muerto. Pero ella muy pronto nos lo aclaró. Él murió el año pasado y durante algunos meses tuve paz. Pero ahora ha vuelto. Yo había estado trazando dibujos absurdos en la tierra, pero de pronto la mujer tuvo toda mi atención. Él viene a mí en plena noche, me quita la manta y me quita el camisón de dormir. Mientras yo estoy allí tumbada, desnuda, él se quita la ropa y se mete en la cama conmigo. Yo trato de apartarlo, pero él me abre las piernas por la fuerza. Y les demostró a los ancianos como el fantasma de su marido la obligaba a abrir las piernas, empujando la parte interior de sus muslos con las manos, mientras las piernas le temblaban y trataban de resistir esa presión. Los ancianos, al unísono, soltaron una ahí y yo cuando las piernas de la mujer finalmente se abrieron lo suficiente para que el pene de su marido pudiera penetrarla. Todas las miradas estaban fijas en la entrepierna de la mujer, que ella acababa de exponer para mostrar lo que estaba diciendo. Y él viene a mí, no una vez por noche, sino... al menos tres o cuatro veces. Se oyó una exclamación de sorpresa por parte de los ancianos. Incluso yo me quedé sin aliento. Tres o cuatro veces por noche. Las continuas luchas nocturnas que esa anciana debía de haber padecido se reflejaban en su cara círculos oscuros debajo de sus ojos cansados. Y yo no puedo comer y mi cuerpo se marchita. Se quejó a ella. Los ancianos confirmaron que era evidente que la mujer se estaba marchitando. Ella abultaba el doble que ahora dijo el cacique. Era una mujer de buenas proporciones, capaz de trabajar todo el día en los campos y, aún así, preparar tortillas. El sanador la interrogó acerca de la aparición que la violaba por las noches y le preguntó qué aspecto tenía él, cuál era la expresión de su rostro, qué ropa usaba y qué impresión le transmitía a su cuerpo. Es como un pez respondió la mujer. Su tepulí está frío y húmedo, resbaloso, cuando lo desliza en mi típili. Y se estremeció como si en ese momento pudiera sentir aquel pez frío en su interior, y todos nos estremecimos con ella. Terminadas las preguntas, el sanador se puso en pie, se alejó de la choza y empezó a caminar junto a un grupo de árboles, cerca de un maizal. Las aves volaban hacia y desde los árboles. Su propio y suave gorjeo volvió hacia nosotros con la brisa. Seguimos sentados junto a la mujer mientras el sanador caminaba por entre los árboles. Todos estaban pendientes de él y se esforzaban por oír lo que las aves le decían. También yo escuché con atención los cantos y gorjeos de los pájaros, pero no saqué nada en claro con respecto al problema de la mujer. Finalmente, el sanador regresó para compartir lo que había averiguado. No es su marido muerto el que la visita por las noches le dijo a la mujer, que lo escuchaba con avidez. Tlazol Teotl ha creado una imagen imaginaria de su marido, y es esa imagen la que viene por las noches. Levantó la mano para acallar la respuesta excitada de la mujer, que decía que el fantasma era alguien sólido. Esa imagen es un reflejo de su marido. Parece y piensa como él, pero es una imagen especular creada con el espejo ahumado personal de Tlazol Teotl. El sanador sacó su propio espejo ahumado, y la mujer y los hombres retrocedieron, a un tiempo atemorizados y maravillados. Debemos quemar su choza para librarla de ese espíritu dijo el cacique. Él debe de esconderse en un rincón oscuro y sale por las noches para obtener placer con ella. El sanador chasqueó la lengua. No, no serviría de nada quemar la choza, no a menos que la mujer estuviera dentro de ella. Esa imagen especular está en su interior. Más muestras de estupor. El sanador era un verdadero artista del espectáculo. Usaba sus manos, sus ojos y sus expresiones faciales para confirmar cada punto. Me lo imaginaba actuando en una comedia sobre un escenario de la feria, junto a los pícaros, con el público maravillado y estupefacto por sus afirmaciones, mientras él explicaba que la vida era sólo un sueno. Tlazol Teotl ha ocultado esa sombra dentro de usted le explicó a la mujer. Necesitamos extraerla y destruirla para que no pueda volver y seguir violándola. Le pidió al cacique que encendiera un fuego. Después, condujo a la mujer al interior de la choza. Acuéstese en la cama le ordeno. A continuación, él se arrodilló junto a ella y comenzó a canturrearle cerca del oído. Su canturreo se hizo cada vez más intenso y terminó siendo un canto suave. Su boca se fue acercando cada vez más a la oreja de ella y, finalmente, sus labios la rozaban. Ella tenía los ojos abiertos de par en par y estaba inmóvil por el miedo, como si esperara que él la montara como lo había hecho el fantasma de su marido. El sanador se apartó unos centímetros de su oreja lo suficiente como para que el cacique y yo pudiéramos ver que le estaba extrayendo una víbora del oído, que él se metía después en su propia boca. De pronto se incorporó y escupió la víbora en su mano. Pasó junto al cacique y corrió hacia afuera. Yo lo seguí, con el cacique y la mujer pisándonos los talones. El sanador se detuvo junto al fuego, sostuvo la víbora en el aire y con voz ronca susurró un conjuro en una lengua completamente desconocida para mí. Sabía que no era nahuado. Sin duda se trataba de unas palabras mágicas aprendidas de fuentes secretas y conocidas sólo por quienes pertenecían al mundo de la magia. Luego arrojó la víbora al fuego. Cuando el ofidio entró en contacto con las llamas, de la fogata ascendió una enorme llamarada verde. Mientras él permanecía de pie junto al fuego y hacía más proclamaciones en esa extraña lengua, yo me pregunté si no había visto un punado de polvo salir de su bolsillo y llegar al fuego justo antes de que apareciera el fogonazo verde. Subrando y temblando por la excitación, él se dirigió a la mujer, acabó de quemar en el fuego al demonio que la ha estado violando todas las noches. Se ha ido y no puede volver. La solteod y ya no tiene ningún control sobre su vida. Esta noche dormirá bien y no volverá a ser visitada por esa sombra. Después de recibir su paga, un punado de granos de cacao, el sanador nos condujo de vuelta a la casa del cacique, donde las pipas ya estaban encendidas y una jarra con pulque era pasada de mano en mano. Un poco más tarde, los ancianos seguían hablando de ese fantasma hipersexuado cuando los jinetes llegaron a la aldea. Yo había oído cascos de caballos que se acercaban y estuve a punto de huir, pero finalmente me senté al notar que el sanador me miraba. Él tenía razón. Yo nunca podría correr con más rapidez que un caballo. Tres hombres entraron montados en la aldea. Un español montaba un caballo. Su ropa era similar a la del hombre que me había perseguido en la feria, y supuse que era el capataz de una hacienda. Los otros dos, un indio y un africano, montaban mulas, y ambos vestían mejor que la mayoría de los indios y esclavos. Por su aspecto llegué a la conclusión de que no eran simplemente vaqueros, sino que estaban un poco por encima, que eran hombres que tenían cierta autoridad sobre los peones. Desde el momento en que los vi, supe que esos hombres eran cazadores y que me buscaban a mí. En lugar de atravesar simplemente la aldea, miraron en todas direcciones con la cautela y la intensidad de unos hombres que cumplen una misión. Detuvieron sus monturas junto a nosotros. El cacique se puso en pie y los saludo, y el indio montado le devolvió el saludo antes de dirigirse a todos nosotros en Navado. ¿Alguno de ustedes ha visto a un muchachito mestizo, de unos catorce o quince años? Debe de haber pasado por aquí en el último par de días. Tuve que levantar un poco la cabeza para mirar al indio, montado sobre la mula. Yo tenía el sombrero echado hacia adelante porque me molestaba el sol, y con la mano me resguarde los ojos con la esperanza de que aquellos hombres solo vieran mi gran nariz. Aguarde, muerto de miedo, mientras los ancianos mantenían una conversación acerca de quien había pasado por la aldea en los últimos dos días. Finalmente, el cacique dijo. Por aquí no ha pasado ningún mestizo. Los ancianos murmuraron en señal de asentimiento. Hay una recompensa dijo el indio de la hacienda. Diez pesos para quien lo encuentre. Ahí y yo. La recompensa era de cien pesos. Esos hombres eran ladrones que les robarían a los pobres indios la mayor parte de la recompensa. Cuarenta y uno esa noche, mientras estábamos acostados entre nuestras mantas, le dije al sanador. Gracias a este disfraz he logrado en ganar no solo al español y a los vaqueros, sino también al cacique y a los ancianos, que pasaron horas cerca de mí. No has enganado al cacique ni a los ancianos, ellos saben que eres mestizo. Qué de estupefacto. ¿Y por qué no se lo han dicho al español? Porque su enemigo es también tu enemigo, respondió el sanador. Al hijo del cacique lo obligaron a trabajar en un hoyo que los españoles hicieron en la tierra para robar plata. Esos hoyos están al norte, en la tierra del Meclan, el lugar sombrío a donde van los muertos. La plata se encuentra en las montanas como un don a su dios Meclantecudli, el dios del más allá. El hecho de que se hagan hoyos para robar la riqueza de Meclantecudli enfurece a ese dios, quien entonces hace que los túneles se derrumben. Muchos indios mueren allí, algunos por los derrumbes y otros por el hambre y los castigos que se les aplican. El hijo del cacique pasó del dolor al lugar de sombras mientras trabajaba en uno de esos hoyos. Hace poco, los españoles volvieron a esta pequeña aldea y se llevaron hombres. Todos son hijos, nietos o sobrinos de los ancianos. A los hombres jóvenes se los obliga a construir un túnel a través de una montana para desaguar el lago que rodea Tenochtitlán, la ciudad que ios españoles llamaron México. Meclantecudli nuevamente es difurioso por esta violación, y muchos indios han muerto mientras practicaban el túnel a través de esa montana. Pero ofrecían una recompensa dije. 10 pesos es mucho dinero, probablemente más de lo que el cacique o cualquier otra persona de la aldea vea. Junto en algún momento, el oro que tienen los españoles ha sido robado de Huitzilopochtli, el dios Sol, que lo excreta para Meclantecudli. Los habitantes de la aldea no quieren ese oro. Estos dioses son vengativos y se cobran la vida de muchos indios. El cacique y los ancianos quieren que sus hijos vivan y que los españoles dejen de obligarlos a enfurecer a los dioses. En Veracruz, cualquier indio o mestizo, sirviente o persona de la calle, me habría cortado el cuello y habría entregado mi cuerpo para recibir una recompensa de 10 pesos. Me habrían delatado a los españoles sólo con la esperanza de recibir una pequeña recompensa. Aprendí algo de los indios de Nueva España. Los indios domesticados, criados como animales de trabajo en las haciendas y en las ciudades, eran diferentes de aquellos que no habían sido corrompidos por los conquistadores. Todavía había indios que se mantenían fieles a los antiguos estilos de vida y para quienes el honor era más importante que el oro. Le hice, entonces, la pregunta más importante. ¿Cómo se ha dado cuenta el cacique de que no soy indio? ¿Por el color de mi piel? ¿De mi pelo? ¿Por mis facciones? ¿Mostre acaso algún trozo de piel clara? Por tu olor. Me incorpore. Mi olor. Estaba indignado. Aquella manana me había lavado en el agua de un arroyo. Y luego, por la tarde, tanto el sanador como yo habíamos usado el temazcayi del cacique, su choza de vapor. Si bien los espanoles no se banaban tanto como los indios, yo me banaba más que un español. ¿Cómo pudo darse cuenta por mi olor? ¿Acaso no huelen igual todas las personas? La única respuesta del sanador fue una especie de gorjeo. Tengo que saberlo insistí. ¿Qué debo hacer para estar seguro de que huelo como un indio? No tengo acceso a un temazcayi todos los días. ¿Hay algún jabón especial que debería usar? Él se golpeó el pecho. El vapor y el jabón no pueden quitar lo que tienes en el corazón. Cuando transites por el camino de tus antepasados indios, entonces serás un indio. Antes de abandonar la aldea, el sanador trató a otras personas por distintas enfermedades. Del mismo modo que fray Antonio era quien atendía a los pobres de Veracruz, el sanador era también un hombre con experiencia en la medicina práctica, aunque el fray le no habría reconocido sus métodos. Una mujer trajo a su pequeño hijo para que fuera examinado por un problema estomacal. El sanador sostuvo al pequeño sobre un abrevadero y estudió su reflejo en el agua. Gorjeo un poco y después le recetó una semilla pulverizada de aguacate con plátanos machos crudos y aplastados, y jugó de maguey sin fermentar. Examino con su espejo ahumado a un hombre que tenía una tos persistente. El hombre, en los huesos y sintiéndose obviamente mal, describió dolores en el pecho, el abdomen y la espalda. El sanador le recetó pulque y miel. Me sorprendió que no extrajera víboras de ninguna de aquellas dos personas. Tú me dijiste que toda enfermedad está causada por la invasión en el cuerpo de espíritus malignos que adoptan la forma de víboras y se contonean alrededor del cuerpo. ¿Por qué no extrajiste hoy esas víboras malignas del bebé y del hombre? No todas las enfermedades pueden ser curadas de ese modo. La mujer cuyo esposo muerto la ha estado forzando a tener relaciones con él por las noches cree que su fantasma la está atacando. Cuando ve salir la víbora, comprende que el fantasma ha desaparecido. El hombre sufre aires, espíritus malignos del aire, que se han introducido en su cuerpo. Las víboras son muy pequeñas y hay demasiadas como para chuparlas. Están por todo su cuerpo. Morirá pronto. Eso me impresionó. ¿También la criatura morirá? No, no. El bebé solo padece del estómago. Habría desperdiciado una víbora si la hubiera usado con una criatura que no entendería que, así, el mal había sido extraído de su cuerpo. Yo sabía que las víboras no eran espíritus malignos que salían del cuerpo, sino que estaban almacenadas en un canasto que el sanador transportaba a todas partes en su burro. Lo que él parecía estar diciéndome era que lo que él extraía de la cabeza de la gente eran los malos pensamientos. Que, en sí mismos, los pensamientos eran enfermedades. Aunque yo había asistido al fraile en la amputación de la pierna de una prostituta y en muchos otros tratamientos médicos de menor importancia, los malos pensamientos me resultaban una enfermedad bien extraña. Sin embargo, esa técnica del sanador parecía surtir efecto. Cada persona a quien él le había extraído la víbora sonreía y, después, parecía notablemente más feliz. La mujer que sufría abusos por parte de su marido nos trajo tortas de maíz y miel para desayunar e informó al sanador de que había dormido muy bien la noche anterior, algo que no le había sucedido desde hacía meses. Si la mujer hubiera acudido al consultorio de un médico español, quejándose de un fantasma, él la habría mandado a ver a un sacerdote para que la exorcizara. A su vez, el sacerdote habría usado oraciones y una cruz para obligar al diablo a abandonarla, y, quizá, habría solicitado la ayuda de la Inquisición para averiguar si la mujer era una bruja. ¿Qué método era más humano? ¿Cuál era más eficaz? Comenzaba a entender lo que el sanador quiso decir cuando afirmó que los españoles habían conquistado la carne de los indios, pero no su espíritu. 42 Cuando desperté por la manana, el sanador ya no estaba en su manta. Fui al arroyo a lavarme y lo vi en un pequeño claro entre los árboles. Estaba rodeado de aves, una de las cuales estaba posada en su hombro y comía de su mano. Más tarde, cuando nos dirigíamos a la siguiente aldea, él me dijo que había recibido conocimientos acerca de mi persona. Moriste una vez me dijo. Y volverás a morir antes de que sepas tu nombre. Yo no tenía ni idea de cuál era el significado de esa profecía, y él no quiso decirme más. El sanador comenzó a guiarme en el aprendizaje de la forma de vida de los aztecas mientras viajábamos de una aldea a otra. La forma de vida de los aztecas significaba honrar la propia familia, el clan, la tribu y los dioses. A los pequeños se los instruía con severidad desde el nacimiento, con respecto a la forma en que debían actuar, vivir y tratar a los demás. El cordón umbilical de una criatura del sexo masculino era entregado a un guerrero, quien lo enterraba en un campo de batalla, y eso aseguraba que, al crecer, el muchacho sería un fuerte guerrero. El cordón umbilical de un bebé del sexo femenino era enterrado debajo de la casa, para mantenerla siempre cerca de su hogar. Cuando nace una criatura azteca, el padre llama a un adivino para que lea el camino de esa criatura en la vida me explicó el sanador. El signo del día en que nace la afectará durante toda la vida. Hay buenos signos que conllevan felicidad, salud y hasta dinero, y malos signos que traen fracaso y enfermedad. ¿Cómo se determinan esos caminos? Es preciso consultar el tonal amad, o libro del destino, que determina los días buenos y los malos. Hay que indagar los signos del día y la semana del nacimiento, y otros eventos que lo rodearon. Un signo de nacimiento favorable trae recompensas en la vida. Pero sólo si se lleva esa existencia de acuerdo con el signo. Una vida mala hará que un signo de nacimiento bueno se vuelva malo. Me hizo preguntas acerca del día y la hora de mi nacimiento. Al menos eso lo sabía, junto con el hecho de que el fraile había insinuado que acontecimientos ominosos rodeaban mi nacimiento. Por lo oído en la calle, también sabía algo acerca de días buenos y días malos. Los días del calentario azteca estaban numerados y tenían nombres. 1. Cocodrilo, que significaba la primera vez que en el calentario aparecía un día cocodrilo, era considerado un día fortuito para nacer. 5. Coadl, serpiente, era un día malo. Yo sólo estaba familiarizado con el carácter de unos pocos signos acerca de los cuales había oído hablar a la gente de la calle, pero sabía que existían días llamados ciervo, conejo, agua, viento y otras cosas. El sanador desapareció en la selva durante dos horas. A su regreso, comimos lo que yo había preparado sobre nuestra fogata de campamento. Durante su ausencia, yo había predecido el futuro de una india embarazada que había tenido dos hijas y estaba desesperada por tener un varón. Después de examinar las cenizas del fuego en que ella había preparado la comida y de murmurar algunas palabras en latín a una bandada de pájaros, le dije que sin duda tendría un hijo varón. La mujer, agradecida, me regaló un pato que yo hace para nuestra comida. No me anime a confesarle al sanador que yo estaba adivinando el futuro de la gente. Lo escuché mientras atacaba el pato con gran entusiasmo el hablo en tono solemne. Cada uno de nosotros tiene su destino decidido por los dioses. Para algunos hay signos claros de buena fortuna, mientras que a otros les espera el dolor y la desdicha. Sacudió la cabeza. Tú entras en la categoría del destino sombrío, el destino que los dioses han dejado incompleto. Tu día es el cuatro y tu signo, o yin, el movimiento. Los dioses no determinan el destino de los nacidos bajo este signo, porque el movimiento es variable y cambia de dirección constantemente. Está bajo el control de Xolotl, el mellizo malévoro de la serpiente emplumada. En ciertas épocas del ano se ve el lado oscuro de Xolotl brillando en el cielo nocturno, mientras que el lado claro de la estrella brilla por la manana. Por la descripción supuse que Xolotl era el lucero de la tarde, la manifestación nocturna de Bendus, lo opuesto al lucero de la alba. Xolotl, un monstruo con cabeza de perro, era otro personaje muy representado en las mascaradas. Se dice que los que nacen bajo el signo del movimiento cambian frecuentemente su camino en la vida y a menudo se convierten en pillos o en cuentistas. Eso se llamó mi atención. Precisamente porque son tan fluidos pueden cambiar de fiedad. El lado más oscuro de los nacidos en el signo del movimiento se debe a que cambian de aspecto y pueden adoptar diferentes formas, incluso formas de animales. ¿Por qué se lo considera el lado oscuro? Pregunte. ¿Por qué hay personas malvadas que hacen mucho dano bajo el disfraz de animales o en forma de otra persona? El sanador también me dijo que yo necesitaba un nombre azteca. Me saqué de la boca los huesos del pato que estaba rollendo y me limpie la grasa que tenía en la barbilla. ¿Cuál debería ser mi nombre azteca? Nezahualcoyodl. Reconocí el nombre. Junto a Moctezuma, era el más famoso rey indio. Corrían muchas historias sobre Nezahualcoyodl, el rey de Texcoco. Era famoso por sus poemas y su sabiduría. Pero, por el brillo divertido que vi en los ojos del sanador cuando me concedió ese nombre, comprendí que yo no estaba siendo honrado por mi sabiduría ni por mi talento literario. El nombre significaba acoyote hambriento. A lo largo del camino, el sanador me mostró las plantas, los árboles y los arbustos que eran útiles en el arte de curar, así como los caminos de la selva y de la jungla, y los animales y las personas que los habitan. Antes de la llegada de los españoles, los oradores reverendos, como nosotros llamábamos a nuestros emperadores aztecas, no sólo tenían un gran zoológico de animales y de serpientes, sino también vastos jardines en los que crecían miles de plantas que eran utilizadas por los sanadores. La potencia y los poderes curativos de la planta se determinaban empleándolos con criminales y prisioneros que iban a ser sacrificados. Los grandes jardines y los libros médicos sufrieron la misma suerte que la mayor parte del conocimiento azteca a los sacerdotes que siguieron a los conquistadores los destruyeron. ¿Qué había dicho el fraile acerca de la ignorancia? Que temían aquello que no entendían y lo destruían. El sanador me mostró las plantas que se usaban para curar heridas y úlceras, para las ampollas de las quemaduras, para reducir la hinchazón, curar las enfermedades de la piel y los problemas de ojos, bajar la fiebre, serenar el estómago, calmar el corazón cuando está demasiado activo y estimularlo cuando está demasiado quieto. La jalapa se usaba para mover el intestino. Una planta llamada a orina de tigre, para facilitar la amección. Los médicos aztecas cosían las heridas con cabello humano. Ponían los huesos rotos en su lugar con trozos de madera y colocaban goma de locozodl con resina y pluma sobre la madera. Ni siquiera los peces eran ajenos a la influencia de las hierbas aztecas. Los indios solían moler una planta llamada barbasco y luego la arrojaban a los ríos y a los lagos. Esa hierba atontaba a los peces y los obligaba a salir a la superficie, donde los indios los pescaban. A los muchachos se les enseñaba que debían mantener los dientes limpios para evitar las caries. Para lavarlos se utilizaba sal y carbón en polvo, aplicado con un instrumento de madera. Vi un ejemplo sorprendente de los remedios aztecas para los dientes en una aldea, en la que otro sanador viajero se detuvo al mismo tiempo que nosotros. Su especialidad era extraer los dientes que dolían. De manera indolora. Aplicaba a los dientes una sustancia que instantáneamente los adormecía. Y, horas después, el diente en cuestión se caía. Le pregunté al sanador que había empleado para obtener un resultado tan sorprendente. El veneno de una serpiente de cascabel respondió. El sanador me dijo que no todos los productos que se obtenían de las plantas servían para curar. La veintiunilla, por ejemplo, causaba la muerte en exactamente veintiún días. Las personas a las que se les administraba la planta desarrollaban una sed insaciable por bebidas fuertes como el pulque y el vino de cactus, y las bebían hasta morir. Algunas malvadas rameras aztecas hacían que los hombres bebieran macacotal, una infusión hecha de una serpiente. A ello, esos hombres participaban de Aweinema con seis o siete mujeres, una tras otra, y momentos después están listos para Aweinema con más mujeres. Eso seguía y seguía, y el hombre no podía controlar su urgencia y les daba todo lo que tenía a las prostitutas, hasta que la vida lo abandonaba y la carne le colgaba de los huesos. Tener fuerzas para satisfacer a tantas mujeres. Muy macho. ¿Qué manera de morir, no os parece, amigos? Otro afrodisíaco indio era a la rosa de las brujas. Las curanderas empleaban palabras mágicas para hacer que las rosas se abrieran antes de que llegara su estación. Después, esas rosas eran vendidas a hombres con una finalidad perversa a la seducción de mujeres. La rosa se escondía debajo de la almohada de la mujer. Cuando ella inhalaba su fragancia, quedaba embriagada de amor hacia la persona que había puesto la rosa allí y pronunciaba su nombre. Le pregunté acerca de las drogas que nos robaban la mente. Su expresión no cambió, pero cuando algo le divertía, en sus ojos aparecía un brillo especial y él emitía una risita entre dientes que se parecía a un gorjeo. Eso mismo hizo cuando me habló de Yoyodli, el polvo que hacía que las personas se sintieran tan felices y dóciles que acudían muy contentas a la piedra del sacrificio, donde un sacerdote las aguardaba para arrancarles el corazón con un cuchillo de obsidiana. Los tejedores de flores son los hechiceros que ponen nuestra mente en contacto con los dioses dijo el sanador. El peyodli, de los brotes de los cactus que crecen sólo en el lugar de los muertos, los desiertos del norte, y las semillas marrones del loriuki, una planta trepadora que se adhiere a otras plantas, se usaban para llevar a la gente hasta los dioses. Que, según entendí, significaba que la persona entraba en un estado onírico. Por las cosas confusas que decía y las visiones que esa persona experimentaba, un sanador era capaz de determinar la enfermedad que padecía esa persona. El teunanacadl, un hongo negro y amargo, fue llamado a carne de los dioses. Servido de vez en cuando con miel en las fiestas, también lo llevaba a uno hasta los dioses, pero las alucinaciones eran menores que las creadas por el peyodli. Algunas personas ríen histéricamente, otras imaginan que son perseguidas por serpientes o que sus vientres están llenos de gusanos que se los están comiendo vivos. Otros vuelan hacia los dioses. Había una planta que se podía fumar y que el sanador llamaba Amaleza coyote, hace que quien la fuma se sienta tranquilo, y alivia los dolores profundos. Una leve sonrisa en la cara del sanador me insinuó que parte del tabaco que él fumaba era de la variedad Maleza coyote. La sustancia más poderosa era el teopadli, el honguento divino. El sanador habló del entono reverente. A las semillas de ciertas plantas A se agregan las cenizas quemadas de aranas, escorpiones, cien pies y otros insectos daninos, petún para que la carne no sienta dolor y oloriuki para levantar el ánimo. Aplicado sobre la piel, volvía a la persona invencible, como si frente a ella se levantara un escudo invisible. Los más grandes guerreros de los aztecas eran los caballeros Jaguar y los caballeros Águila. Se dice que las armas de sus enemigos no podían cortarlos cuando se habían aplicado en la piel el honguento teopadli. A medida que transcurrían los meses y pasábamos de una pequeña aldea a otra, no volvía a encontrar a ningún otro jinete que me buscara. Muy pronto, gran parte de ese miedo había desaparecido y no hizo falta continuar con el tratamiento para hincharme la nariz. El sol me oscureció mucho la piel, por lo que necesitaba poco tinte. Pero, como medida de seguridad, el sanador me dio una lastimadura que debía aplicarme sobre la mejilla, un trozo pequeño y negro de corteza adherido con savia. Nos mantuvimos alejados de aldeas más grandes y ciudades, mientras yo aprendía a pensar y a actuar como un indio. Incluso más que los españoles, los indios se gobernaban por la superstición y el capricho de sus dioses. Todo lo que hacían o experimentaban, desde el sol en el cielo y la tierra bajo sus pies, dar a luz o ir al mercado a vender mazorcas de maíz, siempre involucraba un poder espiritual. La enfermedad era fruto, casi siempre, de espíritus malignos, malos aires que lo tocaban a uno o que uno respiraba. Y el remedio era eliminar los espíritus con la ayuda de la magia y las hierbas de un sanador. Los sacerdotes hispanoles luchaban contra las supersticiones de los indios y trataban de reemplazarlas con ritos cristianos. Descubrí que la mayoría de las costumbres indias eran inocuas, o en el caso de los remedios médicos herbáceos, resultaban extraordinariamente beneficiosas. De vez en cuando, me sorprendía. En nuestros viajes a lugares poco visitados por extranjeros, alcanzamos una aldea en la que una anciana había sido lapidada justo antes de nuestra llegada. Su cuerpo, y una serie de piedras ensangrentadas, diseminadas por todas partes, estaba inmóvil sobre el suelo cuando entramos con el burro. Le pregunté al sanador qué gran crimen había cometido aquella anciana. Ella no murió por sus pecados, sino por los pecados de todos los lugarenos. Todos los sanos se elige a la mujer de Maserá de la aldea para que escuche las confesiones de todas las personas que viven en ella. Después, esa mujer es lapidada hasta morir para expiar así los pecados de toda la aldea. Ahí ya o guía. Los dioses estaban tan involucrados en la muerte como lo estaban en la vida. Tal como había un mundo cristiano de muerte, los aztecas tenían sus lugares donde residían los espíritus de los muertos, tanto un infierno como un paraíso celestial. Lo que le sucedía al alma de una persona dependía no de la conducta de esa persona en vida, sino de la manera en que moría. M, la Casa del Sol era un paraíso celestial situado al este del mundo azteca. Los guerreros muertos en combate, las personas que eran sacrificadas y las mujeres que morían en el parto compartían el honor de residir en ese lugar maravilloso después de la muerte. La Casa del Sol estaba repleta de hermosos jardines, un clima perfecto y los manjares más exquisitos. Era el Jardín del Erén, el Jardín de Ala, el paraíso. Los guerreros que allí moraban pasaban su tiempo en batallas incruentas. Pero todas las mañanas se reunían en un vasto ejército sobre una infinita planicie que se extendía hasta el horizonte. Aguardaban a que el sol se elevara en el este. Cuando aparecía el primer resplandor de luz, los guerreros los saludaban golpeando las lanzas contra los escudos. Después, escoltaban al sol en su viaje por el cielo. Al cabo de cuatro años, los guerreros, las víctimas de sacrificios y las mujeres muertas al dar a luz iban al lugar oscuro, el lugar de los muertos, el Midland. Este infierno, al norte del mundo azteca, era un lugar de desiertos abrasadores y vientos capaces de congelar a una persona. El senor de Midland era Midland-Tekudli, un dios que llevaba una máscara de calavera y una capa de huesos humanos. Para llegar a Midland, el alma debía viajar a través de ocho infiernos antes de arribar al noveno, donde vivían Midland-Tekudli y su diosa reina. En cada uno de los viajes había todos los peligros a los que Ulises tuvo que enfrentarse y los truculentos horrores del infierno de Dante. Los muertos debían cruzar primero un río ancho y veloz. Para esta tarea hacía falta un perro rojo o amarillo. Después de esto, debían pasar entre dos montanas situadas muy cerca la una de la otra. Las tareas se hacían cada vez más difíciles ascender por una montana de afiladas obsidianas, una región de vientos helados, capaces de separar la carne del hueso. Lugares donde los estandartes azotaban a los caminantes, donde las flechas atravesaban a los desprevenidos, y las bestias salvajes desgarraban los pechos para comer corazones humanos. En el octavo círculo, los muertos tenían que trepar por salientes angostos junto a despenaderos. Después de cuatro años de tribulaciones y tormentos, los muertos llegaban al noveno infierno, un lugar ubicado en lo más profundo de las entranas de la Tierra. En este reino del senorme Tlantekudli y su reina, la esencia de los muertos lo que los cristianos llaman alma. Se quemaba para obtener así la paz eterna. Bueno, yo preferiría el cielo cristiano más que el Midtland. Hasta los leperos ladrones y asesinos llegan allí, siempre y cuando se arrepientan al final. La preparación para el viaje después de la muerte también dependía de la manera en que se había muerto. Los que morían en una batalla y durante el parto eran quemados en una pira me explicó el sanador. Esto libera al espíritu para su viaje al cielo del este. Los que deben viajar al reino del senor de los muertos, Midtland Tlantekudli, son sepultados bajo tierra. Eso les permite iniciar su viaje por los infiernos. Al margen de cuál sería su destino, a los muertos se los vestía con su mejor aduendo ceremonial y se los proveía de comida y bebida para el viaje. Un trozo de jade o algún otro objeto valioso colocado en la boca del muerto era dinero para comprar lo que necesitaría en el más allá. Hasta a los pobres se les ponía comida y agua para ayudarlos en ese largo viaje. Los que podían pagarlo hacían el viaje a la casa del sol o más allá, con un compañero, un perro rojo o amarillo. Cuando el sanador me dijo eso, mire al perro amarillo que nunca se separaba de su lado, ni de día ni de noche. Los reyes y los nobles hacían el viaje rodeados de la riqueza y el esplendor de que habían disfrutado en vida. Se construían algunas tumbas que se llenaban con comida, chocolate y esposas y esclavas sacrificadas. En lugar de un simple trozo de jade, un tesoro terrenal, en la tumba se colocaban oro, plata y piedras preciosas. Los muertos famosos se colocaban sentados en una silla con sus armas y su peito dorado o eran transportados en una litera. Las costumbres funerarias de esas personas no diferían demasiado de las que el fraile me dijo que existían entre los antiguos egipcios. Debido a la existencia de las pirámides, de los ritos fúnebres y del hecho de que algunos aztecas eran varones circuncidados a la manera de los semitas, algunos eruditos creían que, originariamente, los aztecas pertenecían a Tierra Santa, tal vez a una tribu perdida de Israel. Los poetas aztecas comparaban la vida humana con el destino de una flor, que brota de la Tierra y se eleva, crece hacia el cielo, florece y luego es devorada nuevamente por la Tierra. Ah, en tus ojos, nuestros almas son apenas jirones de humo o nupes que suben de la Tierra, cantaban. Y eran fatalistas con respecto a la muerte. No perdonaba a nadie, rico ni pobre, bueno o malo. El sanador me cantó una canción entre las llamas de una fogata de campamento. Hasta el jade se despedazara, hasta el oro se desmigara. Hasta las plumas del quetzal se desgarraran. No vivimos para siempre en esta Tierra. Solo perduramos un instante. ¿Creían en la vida después de la muerte? Le pregunté al sanador. ¿Cómo enseñan los frailes acerca de la religión cristiana? ¿Hacia dónde vamos, ahí, a dónde vamos? ¿Estaremos muertos allá o todavía viviremos? ¿Habrá una nueva existencia en ese lugar? ¿Volveremos a sentir la dicha del dador de la vida? Tu pregunta dijo él. Se verá contestada por una tercera canción. ¿Por casualidad viviremos una segunda vez? Tu corazón lo sabe. Solo una vez hemos nacido a la vida. 43. Junto con el aprendizaje del estilo de vida azteca, lentamente fui empapándome de los métodos del sanador no solo en lo relativo al arte de curar heridas y enfermedades sino, mucho más importante para mí, en la técnica de extraer una víbora. A malebola de la cabeza de una persona. Yo no soportaba meterme en la boca una de las víboras del sanador cuando hacía el truco, así que practicaba con una ramita. Pronto tuve ocasión de poner en práctica mi magia de la manera más deliciosa. El sanador se había ido a meditar con los pájaros y yo estaba en la choza que nos había proporcionado el cacique de la aldea. Aburrido y con mucho tiempo libre una combinación peligrosa para cualquier joven. Me había puesto la colorida manta de plumas del sanador y un tocado que me cubría casi toda la cara. Estaba practicando el truco de la víbora cuando el cacique local entró en la choza. Gran hechicero dijo. Estuve esperando tu llegada. Tengo problemas con mi nueva esposa. Es muy joven y a este anciano le resulta muy difícil tratar con ella. El fraile siempre decía que yo tenía un diablo en mi interior. Al oír esas palabras de labios del anciano, ese diablo que moraba en mí se despertó y tomó el control de la situación. No pude resistir la tentación de tratar de averiguar exactamente cuáles eran los problemas que el anciano tenía con su joven esposa. Necesito que vengas ahora a mi choza y la examines. Algún espíritu maligno ha entrado en su típil y mi tepulí no logra penetrarla. Bueno, yo había visto al sanador tratar problemas sexuales muchas veces. Sería tarea fácil para mí. Murmurando alguna tontería y con un gesto de la mano, lo obligué a salir de la choza. Cuando él hubo salido, cogí una de las víboras favoritas del sanador. La sola idea de utilizar una víbora me resultaba repulsiva, pero él esperaría que lo hiciera. La vivienda del cacique era la más grande de la aldea. Si bien la mayoría de las chozas del poblado tenían una o dos habitaciones, la de él tenía cuatro. A ella. La esposa del anciano me sorprendió gratamente. Era una mujer joven y muy bonita, apenas mayor que yo. Estaba a punto para la huilnema, aunque el que tratara de penetrarla fuera un viejo pene. El cacique me explicó el problema. Está demasiado cerrada. Yo no logro introducir mi típilí. Mi tepulí es muy duro me aseguro, e hincho el pecho con orgullo. Eso no es el problema. Y ella no es demasiado pequeña. Puedo abrirle el típilí con la mano y meterle tres dedos. Pero cuando intento hacer lo mismo con mi tepulí, la abertura no es suficiente. Son los aires me dijo la mujer, utilizando el término espanol. Yo estaba lavando ropa en la margen del río y aspiré un espíritu maligno. Cuando mi marido trata de meterme su tepulí, no entra, ni siquiera si yo trato de ayudarlo con la mano, porque el espíritu me cierra el típilí. Con voz apagada, farzulla algunas incoherencias. Ella habló con voz impasible, pero en sus ojos había mucha vida. Y esos ojos examinaban con mucha atención la escasa parte de mi cara que se veía por las aberturas del tocado del sanador. Sin duda lo que ella quería era saber mi edad, algo que los ojos de su marido en ningún momento lograron. Oí que otros hombres hablaban fuera. Eran los ancianos de la aldea, que se congregaban para observar la magia. Le pedí al cacique que saliera y les dijera que no les estaba permitido entrar, y musíte las instrucciones de modo que ni yo mismo entendí las palabras que empleé. Sin él en la habitación, me dirigí a la muchacha. ¿Por qué no tienes a Winema con tu marido? Le pregunté con voz normal. Y no me digas que es por culpa de espíritus malignos. ¿Qué clase de sanador eres tú? Siempre son hombres viejos. Soy de una nueva clase. Tengo conocimientos no solo de la medicina de los indios, sino también de la de los espanoles. Dime por qué no permites que tu marido tenga a Winema contigo. Ella tosió. Cuando me case, me prometió que recibiría muchos regalos. Es el hombre más rico de la zona, pero no me da ningún regalo. Cada vez que me entrega un pollo para que lo desplume y se lo cocine, él cree que es un regalo. Una auténtica mujer. El demonio desaparecería si ella recibía lo que deseaba. Pero. ¡Ay de mí! Yo me había presentado como el sanador y el cacique estaba familiarizado con sus procedimientos. Ni ella ni los ancianos de la aldea quedarían satisfechos a menos que yo le extrajera una víbora a la muchacha. La pequeña víbora verde y resbalosa se movía en mi bolsillo. Cuando la toqué, tuve la seguridad de que también habría mierda en mi bolsillo. No existía ninguna posibilidad de que yo me metiera esa porquería en la boca. Obedeciendo mis instrucciones, el cacique entró solo. Los ancianos de la aldea desean ver cómo extraes ese espíritu maligno. Puse uno de los talismanes del sanador frente a mis labios y le hablé con la voz ronca que simulaba tener. Los ancianos no pueden entrar. El espíritu maligno debe ser extraído de tu esposa. Sí, sí, ellos quieren. De su típili. Ah, ah, ah. El jadeo, tuvo arcadas y comenzó a toser. Por un momento pensé que iba a caerse muerto allí mismo. Su salud era muy importante para mí. Si moría, probablemente yo no saldría con vida de la aldea. Sentí un gran alivio cuando él empezó a respirar bien de nuevo. El demonio se aloja en su típili, y yo debo extraerlo de allí. Soy médico, por lo que es correcto y respetuoso que yo realice esa tarea. Por supuesto, si tú no deseas tener nunca a Wilnema con tu esposa. No sé, no se dijo. Tal vez si lo intento de nuevo. Ahí ya. Si lo haces, el demonio se meterá en tu teculum, ¿no? Sí. Hasta que el demonio sea extraído, ella no puede compartir el lecho contigo. Ni siquiera cocinar para ti. Podría meterse en tu boca a través de la comida. Ahí ya o Wilna. Tengo que comer. Sácaselo. Tú puedes quedarte, dije. Pero debes darte la vuelta y mirar la pared. Mirar la pared. ¿Por qué tengo que...? Porque el demonio buscará otro orificio por el cual entrar cuando yo lo haya sacado. Puede meterse en tu boca, en tu nariz, en tú. Dije y me palmeé el trasero. El cacique Bruno. También debes repetir todo el rato el canto que te indicaré. Es la única manera de evitar que el demonio te persiga. Repite estas palabras una y otra vez. A rosa rosa es texto, rosa rosa es texto. Me volví para examinar a su esposa mientras él me daba la espalda y, literalmente, repetía sin cesar eso de a una rosa es una rosa es una rosa. Le pedí a la joven esposa que se acostara sobre una manta y se quitara la falda. Debajo no llevaba nada. Podría decirse que todas mis experiencias con las mujeres las había tenido a oscuras, pero las dos jovencitas del río me habían instruido bien acerca de los tesoros que es posible encontrar en el cuerpo de una hembra. Puse mi mano sobre el montecillo de vello oscuro y lentamente fui moviéndola hasta que quedó entre sus piernas. Cuando mi mano siguió bajando, las piernas de ella se abrieron. Enseguida me excite y mi pene comenzó a pulsar enloquecidamente. Su típili se abrió como un botón de oro al sol cuando mi mano se lo tocó. Deje que mis dedos entraran y rodearan esa abertura mojada y cálida. Encontré entonces su ateta de bruja y empecé a acariciársela con suavidad. Ella comenzó a fluir con el movimiento de mi mano, y sus caderas ascendían y bajaban. ¡Ahí ya! El único demonio que había en el típili de aquella joven era el descuido de que era objeto por tener que acostarse con un viejo. Oí que el cacique comenzaba a flaquear en su recitación. Debes mantener alejados a los espíritus. Sigue cantando. El retomo enseguida su letanía. Mire entonces a la joven. Ella me miraba con ojos que me dijeron que le gustaba muchísimo lo que yo le hacía. Me implíne para meter la ateta de bruja en mi boca, pero ella me detuvo. Quiero tu pene me susurro, utilizando la palabra espanola. Sus ojos eran tan voluptuosos y sensuales como su típili mojado e hirviente. Tal vez no estaba abierta para el viejo cacique, pero tuve la sensación de que más de un muchachito de la aldea había disfrutado de sus favores. Lo cierto es que, si bien yo era un contador de historias sí, también un mentiroso, sí insistís. Reconozco sinceramente que había tenido poca experiencia previa en hacer lo que los indios llamaban a Winema. La gran oportunidad que tuve en la feria se frustró cuando mi garrancha se excitó demasiado deprisa. Ahora, a pesar de que corría el peligro de ser pillado infraganti y no solamente desollado, sino probablemente desollado y asado con lentitud. Mi pene pulsaba salvajemente y me decía que deseaba explorar nuevos estímulos, más allá de lo que había experimentado con mi propia mano. La mano de ella se dirigió a mis pantalones y desato la cuerda que los sostenía. Me los bajo, cogí mi pene con la mano y lo llevo hacia su típili. La pulsación era tan feroz que creí que mi pene iba a explotar. Comence a montar la Y, Y, mierda. El jugo que Flor Serpiente necesitaba para su poción de amor salió disparado de mi pene. Por un momento tuve una serie de convulsiones. El jugo saltó hacia afuera y fue a parar sobre el estómago de la joven. Ella miró su estómago violado y, luego, mis ojos. Susurró algo en nahuatl. Yo no reconocí la palabra, pero su significado era evidente. Avergonzado, me aparté de ella y me subí los pantalones. Rosas, rosas, rosas. Puedo parar ya. Pregunto el cacique, agotado. Yo extraje la viscosa víbora de mi bolsillo y le dije que se diera media vuelta. El demonio se ha ido a nuncie, y arroje la víbora al fuego. Pero hay otro problema. El demonio entró en tu esposa porque ella estaba débil por no ser feliz. Cuando se siente feliz, el demonio no puede penetrarla. Cada vez que desees tener a Winema con tu esposa, debes darle un real de plata. Si lo haces, el demonio no volverá. El cacique se apretó el corazón con la mano y en la cara de la muchacha se dibujó una gran sonrisa cuando yo salía de la choza. Volví rápidamente a la choza donde nos alojábamos para quitarme el tocado y la capa antes de que volviera el sanador. Fray Antonio me había dicho que un gran rey llamado Salomón había tenido la sabiduría de ordenar que un bebé fuera partido en dos con el fin de determinar cuál de las dos mujeres que alegaban ser su madre era la verdadera. Sentí que mi solución al problema del cacique y su esposa había tenido la misma clase de sabiduría que la de ese rey del antiguo Israel. Pero hay de mí. Mi actuación como amante había sido un fracaso. Había perdido el honor. Sí, amigos, el honor. Aprendía el estilo de vida de los aztecas, pero era todavía un espanol. Al menos, la mitad de un espanol. Y una vez más mi pene me había avergonzado. Utilizando la lógica de Platón, determine que el problema radicaba en mi inexperiencia. Sabía, por mis días en las calles, que los jovencitos entrenan su pene. Yo debía practicar más con mi mano para asegurarme de que mi garrancha estuviera lista la próxima vez que se presentara la oportunidad. 44. No conocerás la forma de vida de los aztecas hasta que hables con tus antepasados me dijo el sanador. Hacia un ano que yo estaba con él. Mi cumpleaños número 16 ya había pasado, y me acercaba al siguiente. Habíamos viajado de aldea en aldea. Yo había aprendido el lenguaje nahuatl, tal como debe ser hablado, y ahora podía mantener una conversación también en otros dialectos indios. Gracias a lo que había aprendido de los indios en nuestros viajes, creí conocer la forma de vida de mis antepasados aztecas. Pero cuando se lo decía al sanador, él chasqueaba la lengua y sacudía la cabeza. ¿Cómo debo hablarles a los dioses? Le pregunté. El gorjeo como una ave. Debes ir al lugar donde residen y abrir tu mente. Iremos al lugar de los dioses dijo. Habíamos entrado en el Valle de México, la gran cavidad entre altas montanas que contenía la tierra más valiosa de Nueva Hispana. El valle había sido el corazón y el alma del mundo azteca, y ahora era eso mismo para los hispanoles del Nuevo Mundo. En él se encontraban los cinco grandes lagos, que en realidad eran uno, incluyendo el lago de Texcoco, sobre el que los aztecas habían construido Tenochtitlán, la gran ciudad que, a su vez, los hispanoles demolieron para construir la ciudad de México. Pero no era esa ciudad sobre el agua a donde el sanador me llevaba. Habitualmente evitábamos las ciudades grandes, íbamos camino de otra ciudad, la que en una época tuvo más habitantes que Tenochtitlán. Nuestro destino quedaba a unos dos días de camino de Ciudad de México. Hay muchas personas en la ciudad a la que me llevas, más que granos de arena a lo largo del mar del este contexto, refiriéndose a la costa de Veracruz. Pero no podrás ver la cicloqueo. Yo nunca había visto al viejo tan exaltado. Pero no era de extrañar, porque estábamos entrando en Teotihuacán, el lugar de los dioses, la ciudad que era sagrada para los aztecas y que ellos llamaban el lugar donde los hombres se transforman en dioses. Teotihuacán no es una ciudad azteca me dijo el sanador. Es mucho más antigua que los aztecas. Fue construida por una civilización más antigua y más poderosa que todos los imperios indios conocidos. Era la ciudad más grande del único mundo. ¿Y qué fue de ella? ¿Por qué ahora no vive nadie allí? Ahí ya. Los dioses empezaron a librar batallas entre sí. La gente huía de la ciudad cuando los dioses luchaban, porque la muerte caía de los cielos como las lluvias nuevas. La ciudad sigue estando allí, pero sólo los dioses caminan por sus calles. El conocimiento que el sanador tenía de la ciudad no estaba basado en lo que había encontrado en los libros, sino en el conocimiento hallado en leyendas y cuentos de los ancianos. Llegaría el día en que yo aprendería más acerca de Teotihuacán. Y no me sorprendería que lo que el sanador sabía acerca de la ciudad fuera totalmente cierto. Teotihuacán, ubicada a unas diez leguas al nordeste de la ciudad de México, era en realidad una de las maravillas del mundo. Era la gran ciudad de la era clásica india, la Roma y la Atenas del Nuevo Mundo. Extendida en una zona inmensa, solamente el centro ceremonial de la ciudad era más grande que muchas de las grandes ciudades aztecas y mayas. Se dice que se construyó más o menos por la época del nacimiento de Cristo y que su caída se produjo al mismo tiempo que la Edad Media en Europa. Los maestros de la civilización que florecieron en Teotihuacán eran realmente dioses. Los templos que construyeron eran ejemplos para los edificios religiosos indios venideros, pero todos ellos parecían diminutos en comparación con los originales. Me quedé sin aliento y el corazón me dio un brinco en el pecho cuando divisamos Teotihuacán. Las dos grandes pirámides del único mundo, los monumentos que los aztecas más temían, amaban y veneraban, el Templo del Sol y el Templo de la Luna, constituían la vision más sorprendente cuando llegamos a la ciudad desierta. Los aztecas adaptaron las grandes pirámides para sus construcciones. Los dos grupos principales de templos estaban unidos por una amplia avenida, la Calzada de los Muertos. De media legua de largo, era suficientemente ancha para que dos docenas de carruajes avanzaran el uno al lado del otro. En el extremo norte de la ciudad estaba la Pirámide de la Luna, junto a pirámides de menor tamaño. Hacia el este, la mayor pirámide de todas la Pirámide del Sol. De más de 200 metros de ancho en cada dirección en su base, se elevaba por encima de 60 metros hacia el cielo. En la Pirámide del Sol había una gran escalinata que conducía a los cinco niveles del Templo una escalinata a los cielos. Y que estaba situada frente a la Calzada de los Muertos. La Pirámide de la Luna era de aspecto similar a la del Sol, pero no tan grande. Cerca del centro de la ciudad, justo al este de la Calzada de los Muertos, se encontraba la ciudadela una plaza vasta y hundida, rodeada en sus cuatro lados por templos. En el medio de este complejo estaba situado el Templo de Quetzalcóatl. Este templo una pirámide empinada como las del Sol y la Luna. Tenía imponentes esculturas que representaban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y la serpiente de fuego, la portadora del Sol en su viaje diurno por el cielo de todos los días. El templo era majestuoso y, a la vez, aterrador. Todos los sanos, los emperadores aztecas acudían a Teotihuacán para rendir homenaje a los dioses. Avanzaban por la Calzada de los Muertos hacia el Templo del Sol, entre otros templos y las tumbas de antiguos reyes que se habían convertido en dioses. Ahora, el sanador y yo seguimos las huellas de aquellos gobernantes aztecas. El Sol y la Luna, marido y mujer, se hicieron dioses cuando se sacrificaron a sí mismos para eliminar la oscuridad de la Tierra, y así se convirtieron en el fuego dorado del día y la luz plateada de la noche explicó el sanador. Nos detuvimos frente a la pirámide más grande de la Tierra, el Templo del Sol, que cubría cuatro hectáreas de terreno. El anciano cloqueó. Los dioses siguen estando aquí, se los puede sentir. Ellos tienen nuestro corazón en su puno, pero no nos lo arrancarán si los honramos. Se levantó una manga y pincho su tierna piel con un cuchillo de obsidiana. Dejo que la sangre cayera al suelo y a continuación me paso el cuchillo. Me hice un corte en el brazo y lo extendí para que también mi sangre cayera a tierra. Tres hombres y una mujer salieron de las sombras de un templo y avanzaron lentamente hacia nosotros. No reconocí sus rostros, pero si sus ocupaciones todos eran hechiceros y magos. Cada uno de ellos era tan anciano y venerable como el sanador. Intercambiaron saludos esotéricos y hablaron en el velado lenguaje conocido sólo por quienes practicaban las artes negras. Estos serán tus guías. Ellos te hablarán de tus antepasados dijo el sanador. Ellos harán que tu sangre sea azteca y te llevarán a lugares donde sólo a los que tienen auténtica sangre azteca les está permitido entrar. Hasta ahora, yo no había tomado muy en serio los comentarios del sanador acerca de que yo iba a hablar con los dioses. Pero al contemplar los rostros y la mirada misteriosa de los hechiceros que habían venido a guiarme, sentí ansiedad. ¿Cómo se les habla a los dioses? Me condujeron a una abertura en la gran pirámide del sol, un hueco oculto que yo jamás habría encontrado sólo, por más que lo hubiera buscado. El túnel llevaba a una enorme caverna en las entranas de la pirámide, una cueva casi tan grande como una cancha de pelota india. Una fogata en el centro de la cueva nos aguardaba. Oí el goteo del agua por las paredes. Olía a fuego y agua. Estamos en las entranas de la tierra dijo la mujer. Salimos de cuevas hacia la luz hace miles de antepasados. Esta cueva es la madre de todas las cuevas, la más sagrada de las sagradas. Estaba aquí antes de que se construyera la pirámide del sol. Su voz se transformó en un susurro. Estaba aquí durante la oscuridad, después de que los cuatro soles se volvieron oscuros y fríos. De nuestros brazos cayó sangre hacia el fuego. Nos sentamos frente a las llamas, con las piernas cruzadas. Un viento sopló hacia mí, una brisa fría que asustó a los pelos de mi nuca y envió un estremecimiento de terror a mi espina dorsal. No pude descubrir por dónde había entrado el viento en la caverna, pero lo cierto era que nunca antes había sentido un viento que me pareciera tan vivo. Él está entre nosotros declaró la anciana. Uno de los hechiceros entonó una oda a los dioses. En los cielos vives. Las montanas sostienes, Anahuac está en tu mano, en todas partes, siempre se te aguarda, eres invocado. Eres implorado, tu gloria y tu fama son buscados. En los cielos vives. Anahuac está en tu mano. Anahuac era el centro mismo del imperio azteca, el valle ahora llamado México, con sus cinco lagos conectados, Zumpango, Xaltocan, Sochimilco, Chalco y Texcoco. Era en el mismísimo corazón de Anahuac donde ellos habían construido Tenochtitlán. Padre nuestro el sol, en llamaradas de fuego. Madre nuestra la luna, en noche plateada. Ven a nosotros, tráenos tu luz. Un viento tan frío como el del infierno volvió a acariciarme. Temble de la cabeza a los pies. La serpiente emplumada viene a nosotros dijo el sanador. Él está ahora con nosotros. Lo llamamos con nuestra sangre. La mujer se arrodilló detrás de mí y me puso sobre los hombros una capa de guerrero azteca de plumas coloridas, amarillas, rojas, verdes y azules. Coloco un yelmo de guerrero sobre mi cabeza y me entrego una espada de madera dura, con un borde de obsidiana tan afilado que podía cortar un pelo en el aire. Una vez estuve completamente vestido, el sanador dio su aprobación. Tus antepasados no te honraran a menos que te presentes a ellos como guerrero. Desde el momento de su nacimiento, al azteca se le entrena para ser un guerrero. Por eso su cordón umbilical es llevado por un guerrero a la lucha y enterrado en el campo de batalla. Me indicó que me sentara delante del fuego. La anciana se arrodilló junto a mí. Sostenía una copa de piedra llena de un líquido oscuro. Ella es Xochimalka, una tejedora de flores dijo el sanador. Conoce las pociones mágicas que hacen que la mente florezca de manera que pueda elevarse hasta los dioses. La mujer me hablaba a mí, pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. Reconocí el lenguaje como relacionado con los aztecas, pero era, una vez más, el lenguaje sacerdotal conocido solo por unos pocos. El sanador actúa de intérprete. Ella te dará a beber una poción, agua de cuchillo de obsidiana. Esa poción está compuesta por muchas cosas, Otli, la bebida que embriagaba a los dioses, el brote de cactus que los caras blancas llamaban peyodl, el polvo sagrado llamado olor yuki, sangre raspada de la piedra del sacrificio del templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlán, antes de que los espanoles lo destruyeran. Además lleva a otras cosas, sustancias solo conocidas por la tejedora de flores que no provienen del suelo sobre el que nos encontramos, sino de las estrellas que están sobre nosotros. Aquellos cuyos corazones fueron arrancados en la piedra del sacrificio se les daba a beber esta poción antes de ser sacrificados. Como sucede con los guerreros que mueren en combate y las mujeres que mueren al dar a luz, a aquellos sacrificados se les concede el divino honor de vivir con los dioses en la casa del sol. El agua del cuchillo de obsidiana nos lleva allí, junto a los dioses. Sentado frente a ese fuego ardiente, rodeado por los cantos de los hechiceros, bebí la poción. Ahí ya huía. Mi mente se convirtió en un río, un torrente oscuro que fluía y que pronto se transformó en furiosos rápidos y, después, en un remolino negro de fuego de medianoche. Mi mente giró y se contorsionó hasta rodar fuera de mi cuerpo. Cuando mire hacia atrás, yo me encontraba en el oscuro techo de la caverna. Abajo estaba el fuego, con los hechiceros y mi propia forma familiar, reunidos alrededor de él. Un búho voló junto a mí. Había aves de presagios malignos, que anunciaban la muerte con su ulular nocturno. Huí de la cueva para escapar de la muerte que el búho llevaba consigo. En el exterior, el día se había vuelto noche y un cielo sin luna ni estrella se envolvía a la tierra como una mortaja. Me llegó la voz del sanador. Me susurro al oído, como si yo todavía estuviera sentado junto a él, frente al fuego de la cueva. Tu pueblo azteca no nació en esta madre de cuevas en Teotihuacán, sino en el norte, la tierra de vientos y desiertos donde se encuentra el lugar oscuro. Ellos no se llamaban a sí mismos aztecas. Ese nombre se lo dieron los conquistadores espanoles. Ellos se llamaban a sí mismos améxicas. Fueron sacados de sus tierras del norte por los vientos helados, las tormentas de polvo, la falta de lluvia. Fueron empujados al sur por el hambre y la desesperación. Al sur, hacia la tierra que los dioses favorecían y mantenían abrigada y húmeda. Pero ya había gente en el sur, personas suficientemente poderosas como para impedirles el paso y destruir a los méxicas. Esas personas estaban bendecidas por el dios del sol y de la lluvia. Crearon una ciudad maravillosa llamada Tula. No un lugar de los dioses como Teodihuacán, sino una ciudad de belleza y placer, de grandes palacios y jardines que rivalizaban con los del cielo del este. Sería en Tula donde nuestros antepasados aztecas comprenderían su destino concluyó el sanador. Tula el nombre sonó mágico en mis oídos, incluso al escuchar la voz fantasmal del sanador. Sahagún, un sacerdote hispanol que vino a Nueva España poco después de la conquista, comparó la leyenda de Tula con la de Troya, y escribió. A esa grande y famosa ciudad, muy rica y refinada, sabia y poderosa, sufrió la misma suerte que Troya. Quetzalcóatl había estado en Teodihuacán, pero partió hacia Tula prosiguió el sanador. En Tula enfureció y se enfrentó a Tezcatlípoca, el espejo ahumado, el dios de los magos y los hechiceros, y Tezcatlípoca se cobró su venganza. Consiguió que Quetzalcóatl se embriagara con pulque. Y cuando estaba inmerso en su bruma alcohólica, Quetzalcóatl se acostó con su propia hermana. Avergonzado por su pecado, huyó de Tula y se embarcó hacia el mar del este, jurando que algún día volvería para reclamar su reino. Quetzalcóatl es uno de tus dioses antepasados, pero hay muchos otros. El más importante es Huitzilopochtli, el dios de la guerra de los aztecas. Él adoptó la forma de un colibrí y así habló a su tribu con la voz de una ave. Ah, Huitzilopochtli será vuestro guía. Huitzilopochtli. Guerrero. Dios. Colibrí mago. Mientras ascendía por aquella mortaja negra, supe la verdad. Yo soy Huitzilopochtli. Cuarenta y cinco la puerta que la poción preparada por la tejedora de flores abrió en mi mente me llevó a un lugar y a un tiempo distantes. A la época en que yo era el líder de los aztecas. Mientras permanecía acostado, agonizando, vi el camino que mi pueblo llamado Méxica debía seguir. Yo soy Huitzilopochtli y el pueblo llamado Méxica es mi tribu. Llegamos desde el norte, donde la tierra era caliente y seca y el viento nos llenaba la boca de polvo. Allí la comida era escasa, y nos dirigimos al sur porque habíamos oído hablar de valles verdes tan llenos de maíz que los brazos de un hombre no lograban rodear una sola mazorca. En el norte, debíamos luchar a brazo partido con la tierra para cultivar un maíz tan esmiriado que ni siquiera servía para nutrir a una cucaracha. Hace muchos años, el dios de la lluvia se negó a regar nuestras tierras, y nuestro pueblo sufrió hambre hasta que encontró el camino del cazador. Ahora cazamos con arcos animales que no logran esquivar nuestras flechas. Nosotros, los méxicas, somos una tribu pequeña de apenas 200 fogatas para cocinar. Como no tenemos una tierra que nos alimente, peregrinamos en busca de un hogar, al sur de campos verdes y generosos, y establecemos contacto con los pueblos que ya están asentados allí. Toda la tierra buena ya es propiedad de alguien, y nuestra tribu no es suficientemente grande como para obligar a otras a abandonar sus campos. Nos movemos constantemente en busca de refugio. No tenemos bestias de carga, salvo nosotros. Todo lo que poseemos lo llevamos a la espalda. Antes de la primera luz ya estamos levantados y caminamos hasta que el dios sol ha caído. Cada hombre debe salir con su arco, sus flechas y su cuchillo y matar animales para la única comida que hacemos. Nuestros hijos mueren de hambre en brazos de sus madres. Nuestros guerreros están tan débiles por el hambre y el cansancio que un hombre solo no puede llevar de vuelta a un venado, si los dioses le son favorables y logra matar a uno. En todos los lugares a donde vamos encontramos odio hacia nosotros. Necesitamos tener un lugar con sol y agua, pero hay gente en nuestro camino y nos obliga a marcharnos, cuando encontramos un sitio donde poder descansar y cultivar maíz. Los pueblos asentados nos llaman chfchimecas, el pueblo de los perros, se burlan de nuestro comportamiento y nos califican de bárbaros porque usamos pieles de animales en lugar de algodón, cazamos en lugar de cultivar la tierra, comemos carne cruda en vez de cocinarla sobre el fuego. Ellos no entienden que lo que hacemos es fruto de nuestra necesidad de supervivencia. La sangre nos da fuerza. El norte es un lugar para los muertos, el lugar sombrío temido por los del sur, y ellos nos temen por considerarnos bárbaros hambrientos que proceden precisamente de allí. Alegan que tratamos de quitarles la tierra, que somos ladrones de esposas y nos apoderamos de sus mujeres cuando ellas lavan la ropa en las márgenes del río y nos las llevamos como si fueran nuestras. Ahí ya, somos una tribu perdida. Son tantos los que murieron por enfermedades, hambre y guerra, que debemos engrosar nuestras filas. Las mujeres sanas de los pueblos asentados pueden damos hijos capaces de sobrevivir hasta que encontremos nuestro hogar. Solamente pedimos un lugar con sol y agua para poder cultivar nuestro alimento. No somos tontos. No buscamos el cielo del este. Se dice que en el sur hay montanas que a veces rugen y llenan el cielo y la tierra de humo y de fuego. Ríos de agua que caen de los cielos y bajan por las montanas para destruir todo a su paso, dioses que sacuden la tierra y abren grietas en el suelo que devoran aldeas enteras, y vientos que aullan con la ferocidad de los lobos. Pero que es también una tierra donde los alimentos crecen con facilidad, donde abundan los peces, las aves de corral y los ciervos, un lugar donde es posible sobrevivir y prosperar. Para nosotros, todo tiene vida. Las rocas, el viento, los volcanes, la propia tierra. Todo está controlado por espíritus y dioses. Vivimos temiendo la furia de los dioses y tratando de apaciguarlos. Ellos nos han expulsado del norte. Algunos dicen que es Meclantecudli quien lo hace, porque necesita nuestras tierras del norte, ya que el lugar oscuro está ya repleto de muertos. Pero yo creo que hemos hecho algo para ofender a los dioses. Somos un pueblo pobre y les ofrecemos pocos sacrificios. Estoy allí, tendido, agonizando. Nos expulsaron de una aldea de los pueblos asentados porque creían que queríamos quitarle sus mujeres y su comida. Una de sus lanzas encontró mi pecho en la batalla. Huyendo de sus guerreros, que estaban mucho más sanos que nosotros y nos superaban en número, subimos a la ladera de una colina, donde les resultaría difícil atacarnos. Yo soy el sumo sacerdote, el mago, el rey y el más grande guerrero de la tribu. Sin mí, la tribu no sobrevivirá. Y, aunque estoy tendido y agonizo, alcanzo a oír que, allá abajo, los vendedores sacrifican a los prisioneros méxicas que han capturado. Los guerreros inmolados y los que cayeron en el campo de batalla irán al cielo del este, una tierra repleta de la miel de la vida, así que mi preocupación son los supervivientes. Aunque nuestros enemigos nos superan, y mucho, en número, no pudieron destruirnos del todo, porque nosotros tenemos dos cosas que a ellos les faltan flechas y desesperación. Para ellos, el arco y la flecha eran nuevos. Ellos lucharon sólo con lanzas y espadas con filo de obsidiana. Con suficiente comida y más guerreros, nosotros seríamos invencibles. El pueblo asentado que, allí abajo, celebraba su victoria estaba en lo cierto. Nosotros queríamos apoderarnos de sus campos de maíz maduro y de sus hermosas mujeres. Necesitamos la comida para nutrirnos y las mujeres para que nos den hijos. Hemos perdido muchos guerreros y necesitamos reabastecernos. Mientras yo, Huitzilopochtli, jefe y sacerdote de mi tribu, estaba tendido y agonizando, rodeado de sacerdotes y jefes de menor rango, vi como un colibrí chupaba el néctar de una flor. Y ese colibrí me miró y me dijo, Huitzilopochtli, tu tribu sufre porque ha ofendido a los dioses. Tú pides comida, refugio y victoria sobre tus enemigos, pero no ofreces nada a cambio. También los dioses necesitan comida, y su alimento es el néctar del hombre. Los pueblos asentados están usando la sangre de los méxicas para ganar el favor de los dioses. Si quieres que tu pueblo sobreviva, debes ofrecernos sangre. Nosotros, los del norte, ignorábamos las necesidades de los dioses. No sabíamos que exigían sangre para conceder sus favores. No sabíamos cuál era el pacto entre el hombre y Dios. Alimenta al Dios Sol con sangre y esa sangre brillara en la tierra. Alimenta al Dios de la lluvia con sangre y esa sangre regara los cultivos. Supe entonces cuál era el destino de mi pueblo y también el mío. Mi misión sería sacar a mi pueblo de la tierra yerma y conducirlo a su destino, a pesar de mis heridas mortales. El sumo sacerdote Tenoch, en su lecho de muerte, profetizó que nuestro destino se haría realidad en un lugar donde el águila luchaba con una serpiente encima de un nopal. Hasta que encontráramos ese lugar, seríamos nómadas. Les hice senas a los sacerdotes y a los jefes de que acercaran la cabeza para que yo pudiera instruirlos. Debemos regresar y atacar al pueblo asentado. En la oscuridad, antes del amanecer, cuando estén borrachos y exhaustos por la celebración, caeremos sobre ellos y nos vengaremos. No tenemos fuerzas suficientes dijo un jefe. Los sorprenderemos. Nuestra desesperación será nuestra fuerza. Debemos atacar y coger prisioneros. Hemos ofendido a los dioses porque no les hemos ofrecido sangre. Para poder ser fuertes debemos capturar muchos prisioneros y sacrificarlos. Solo entonces los dioses nos recompensaran. Yo no les permitiría vacilar. Si luchábamos, tendríamos una oportunidad. Debemos hacer un ofrecimiento a los dioses esta misma noche para asegurarnos la victoria de Manana. Hoy cogeremos dos prisioneros, una mujer y su bebé. Sacrificarlos. Arrancadles el corazón cuando todavía esté latente. Y dejad que su sangre empape la tierra como tributo a los dioses. Después, cortad sus cuerpos en trozos. Cada uno de nuestros guerreros más fuertes probará esa carne. Les dije que mi cuerpo se moría pero que yo seguiría con ellos, porque mi espíritu no moriría, sino que pasaría por una transfiguración para poder convertirse en un dios. Los dioses me han revelado el verdadero significado de mi nombre. Huitzilopochtli quiere decir mago colibri. En el futuro, os hablaré con la voz de un colibri. Los méxicas no tenían un dios tribal. Yo sería ese dios, un vengativo dios de la guerra y el sacrificio. El corazón está allí donde mora el espíritu. Le dije al sacerdote, mi hijo, que usaría el tocado de sumo sacerdote cuando yo muriera. Y se da a conocer por sus latidos rítmicos. Ahora, antes de que me plante Kudli me tome y me lleve al lugar oscuro, coge tu cuchillo de obsidiana y abreme el pecho. Arráncame el corazón y ofrece mi sangre y mi carne a nuestros guerreros. Y pase a darle instrucciones, tal como el colibrí lo había hecho conmigo que mi corazón debía ser colocado en un nido hecho de plumas de colibrí, que mi espíritu moraría en ese nido de plumas, y que no se debía tomar ninguna decisión importante para la tribu sin consultarme antes. Yo le hablaré al sumo sacerdote y, a través de él, al resto de la tribu. Esa noche, con mi corazón transportado en lo alto de un tótem, mis guerreros lucharon con el pueblo asentado y capturaron a muchos prisioneros para ofrecerlos en sacrificio a los dioses, y a mujeres para que nos dieran hijos. Nos replegamos a la cima de nuestra colina y les extrajimos los corazones a los guerreros. Alimentamos a los dioses con su sangre y yo le di a mi pueblo otra orden, que le confié a mi hijo, el sumo sacerdote. La sangre pertenece a los dioses, pero la carne de los guerreros pertenece a los hombres de la tribu que los capturaron. Preparad una fiesta para celebrar la victoria y la muerte de los guerreros y alimentad a vuestras familias y a vuestros amigos con su carne. Así se inició el pacto de sangre entre los méxicas y los dioses. A cambio de esa sangre, los dioses nos ofrecieron victoria y alimento para nutrir nuestros cuerpos. Solo había una manera de obtener mucha sangre. La guerra. 46. Desde el nido donde reposaba mi corazón, en lo alto de un tótem, observe cómo mi pueblo crecía en fortaleza y en número. Después de que habían nacido y habían muerto varias generaciones de mi pueblo, ya no éramos conocidos como un pequeño rébano de hibridos, sino como una tribu con nombre y todo. Los méxicas éramos todavía una tribu sin tierra, pero ahora teníamos suficiente fuerza como para obtener mujeres y comida de tribus más débiles. Teníamos fama de pendencieros, crueles, infieles a nuestra palabra. Ladrones de mujeres y carnívoros. Nuestra reputación nos reportó más tributos que nuestras armas, porque seguíamos siendo una tribu pequeña. Ahora éramos cuatro mil fogatas, con cuatro clanes diferentes, y contábamos con mil guerreros. No era un número demasiado grande en una tierra donde había reyes poderosos que podían enviar a luchar a un número cien veces mayor de soldados, pero estábamos creciendo. Yo, Wichilopoxli, era llevado en un tótem a la cabecera de la tribu, cuando ésta se trasladaba o cuando sus guerreros entraban en batalla. La elegida, una sacerdotisa bruja, llevaba el nido de plumas oculto en un colorido nido de plumas de mayor camano. Detrás de ella iban cuatro sacerdotes que transportaban tótems de cada uno de los cuatro clanes. Todos los demás tótems eran inferiores al mío. Debido a nuestra reputación de feroces guerreros, fuimos invitados a unirnos en la lucha con otros. Las tribus del norte, de las cuales nosotros éramos la más pequeña, habían sido contratadas por el rey tolteca para hacerle la guerra a sus enemigos. Para los toltecas, nosotros éramos unos bárbaros y unos incultos, cuya única virtud era librar sus batallas. Y morir por ellos. En sus días de conquista y expansión, los toltecas eran guerreros poderosos, pero ahora vivían de los cientos de miles de personas que les pagaban tributo o trabajaban como esclavos en sus campos. Se habían vuelto blandos y gordos. En lugar de arriesgar sus vidas, contrataban a los bárbaros del norte para que lucharan por ellos. La guerra a la que acudimos a pelear fue iniciada por Wemag, mano grande, el rey tolteca, porque otra tribu no podía satisfacer su exigencia de que le enviaran una mujer con nalgas de cuatro manos de ancho. La tribu le llevó una mujer, pero Wemag no quedó satisfecho con el tamaño de sus posareras y les declaró la guerra. Se decía que la tribu tenía los mejores talladores de jade del único mundo, y que el trasero de la mujer era una excusa para esclavizar a los talladores y robarles la tierra. La tierra de los enemigos estaba en Anahuac, el corazón mismo del único mundo. Nosotros recibiríamos una parte de la tierra después de matar al pueblo que la ocupaba. Los méxicas marchamos orgullosamente detrás de las tribus más numerosas, comandadas por el rey tolteca, a Tula, donde nos uniríamos con su ejército en la guerra contra los talladores de jade. Tula no era una ciudad, sino un paraíso en la tierra. Fue construida después de que los dioses sacaron al pueblo de Teotihuacán. Con esa gran ciudad abandonada por los mortales, Tula se convirtió en la reina de las ciudades del único mundo. Aunque su rey gobernaba Anahuac, el corazón del único mundo, el fabuloso valle que nosotros, los méxicas, todavía no conocíamos, Tula no estaba en el valle. Se encontraba fuera de él, hacia el norte, en el sendero de las tribus que, durante diez generaciones, habían avanzado hacia el sur para escapar de los dioses furiosos que estaban convirtiendo la región del norte en un desierto sin vida. Los dioses toltecas de Tula eran los más ricos y poderosos del único mundo. Erigieron Tula para emular Teotihuacán, pero también poblaron la ciudad con fabulosos palacios, tan majestuosos como los templos y los jardines frondosos que adornaban sus calles. Se decía que toda la riqueza del único mundo iba a pagar a Tula. Del tributo pagado por aquellos conquistados o asustados por el poder de las lanzas de Tula provenía una porción de todo lo hecho o cultivado por el otro pueblo asentado. Los campesinos vivían en la ciudad, rodeados de más lujo que el sumo sacerdote de nuestra tribu. Tula era una ciudad tan hermosa que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, abandonó Teotihuacán para habitar en ella. Y de Tula partió un día Quetzalcóatl, avergonzado por haber conocido a su hermana, y con la promesa de regresar para reclamar el reino. La canción de Quetzalcóatl, recitada incluso por nuestros cuentistas bárbaros, habla de las maravillas de Tula, un paraíso en la tierra donde el algodón es de colores vivos rojo y amarillo, verde y azul celeste. Y la tierra es como un cuerno de la abundancia con alimentos y frutas capaces de alimentar a gigantes mangos y melones del tamano de la cabeza de un hombre, mazorcas de maíz tan gruesas que un hombre grande no podría rodearlas con los brazos, semillas de cacao tan abundantes que sólo era preciso agacharse y recogerlas del suelo. A diferencia de los méxicas, que no tenían talento excepto para la guerra, los toltecas de Tula eran la maravilla del único mundo escribas, joyeros, cinceladores, carpinteros, albaniles, alfabreros, hiladores, tejedores y mineros. Esta es la primera gran ciudad que mi pueblo y yo hemos visto personalmente. Hemos oído hablar de otras ciudades, no tan grandes como Tula, pero fabulosas por derecho propio. Una estaba cerca del mar del este, allí donde el pueblo del sol naciente había vivido. Los habitantes de ese pueblo eran gigantes de piedra procedentes de las estrellas. Cuando volvieron a las estrellas, dejaron atrás inmensas estatuas de ellos mismos tan grandes como templos. Ahí a Oguilla. Nosotros, los méxicas, todavía no habíamos encontrado nuestro lugar bajo el dios del sol. Yo sabía que era nuestro destino tener algún día una ciudad que haría avergonzar a Tula. Pero, por el momento, cuando vimos Tula por primera vez, creíamos estar mirando el paraíso de Oriente. Mientras nuestra tribu marchaba por la gran ciudad, incluso yo, su dios de la guerra, quedé impresionado por los palacios y los grandes templos que honraban a la serpiente emplumada y a otros dioses. Nunca habíamos visto nada parecido a la magnificencia de Tula, edificios con muros altos y enjollados y personas con exuberantes atavíos y alhajas. Tampoco ellos habían visto nunca a los méxicas. Mientras nosotros, pobres nómadas del norte, avanzábamos con todas nuestras pertenencias a las espaldas y nuestros hijos pequeños en brazos, la gente de Tula reía a carcajadas. Nos llamaron crueles bárbaros y se burlaron de nuestras pieles de animales. Lo recordé en otra ocasión. Después de pasar por la ciudad, el ejército del rey tolteca marchó detrás de nosotros. Era un ejército orgulloso y colorido. Los guerreros comunes llevaban un escudo acolchado de algodón, sandalias de piel de venado y cascos de madera pintados de vivos colores. Pero, a hirio, para los ricos y los nobles, las capas eran de coloridas plumas de aves, el tocado tenía un adorno de oro o plata, sobre el peto de algodón acolchado había láminas de plata. El ejército marchaba con gran disciplina al ritmo de los tambores y el sonido de los caparazones. Sus armas no eran los vastos garrotes que nosotros, los bárbaros, llevábamos, sino delgadas jabalinas y espadas de obsidiana. Pero sólo los bárbaros tenían arcos y flechas. Las tribus civilizadas consideraban que esas armas eran demasiado difíciles de usar. Un ejército orgulloso y colorido. Pero no un ejército aguerrido. Los toltecas avanzaban en la retaguardia porque nos empujaban a nosotros, los bárbaros, al frente de batalla, donde muchos hombres morían o quedaban heridos. Cuando la lucha llegaba a la retaguardia, los nobles toltecas, que deberían haber conducido a sus propios hombres a la batalla, enviaban primero a sus soldados rasos. Los nobles sólo participaban en la lucha después de que la casi totalidad de los soldados enemigos estaban heridos o cansados. Mi token fue conducido en alto hacia la batalla. Nuestros guerreros, con sus pieles de animales y sus toscas armas, eran los mejores soldados, pero la superioridad numérica del enemigo era evidente y no recibimos ninguna ayuda por parte de nuestros amos toltecas. Hubo una gran matanza de bárbaros, pues oleada tras oleada, nuestros enemigos fueron cayendo sobre nosotros, y otra línea de soldados fue ocupando el lugar de cada línea que diezmábamos. Finalmente, el enemigo comenzó a debilitarse. Y en ese momento, el ejército tolteca, con sus integrantes descansados y bien alimentados, apareció junto a nosotros para completar la derrota. A ello. Mis méxicas permanecieron en el campo de batalla, salpicados con la sangre del enemigo, y observaron cómo los toltecas nos robaban la victoria. Cuando todo terminó, teníamos unos pocos prisioneros para sacrificar y ninguna mujer capturada para dar a luz nuevos guerreros que reemplazaran a nuestros camaradas caídos en combate. Los dioses no se sentirían complácidos con nuestro magro sacrificio. Tampoco estarían satisfechos con la ofrenda de los toltecas. Los codiciosos toltecas sólo sacrificaban a unos pocos prisioneros, los heridos que de todos modos morirían. A los soldados rasos los conservaban como esclavos, y a los nobles, para poder cobrar un rescate. El rey tolteca nos recompensaba con mantas de mala calidad, maíz rancio y lanzas dobladas. Antes de la batalla se nos había dicho que obtendríamos una parte de las tierras del valle de Anahuac que habían sido requisadas al enemigo, pero el rey y sus nobles se apropiaron de toda la tierra fértil, y a nosotros nos dieron la ladera de una montana, una tierra demasiado rocosa para cultivar en ella suficiente maíz para llenar nuestros estómagos. El corazón del único mundo era un enorme valle verde con cinco lagos. La tierra era suave y húmeda. El maíz, los fríjoles y las calabazas crecían como si los mismos dioses hubieran plantado allí su semilla. Nosotros, los méxicas, y otros bárbaros observamos ese valle fértil desde nuestras rocas intestadas de serpientes de cascabel. Y también miramos hacia Tula, situada al otro lado del valle. Convoca un consejo del pueblo de los perros y le ordene a mi sumo sacerdote. Debemos vengar la traición de los toltecas, porque de lo contrario ellos nos trataran como a perros apaleados. Una docena de tribus nómadas habían venido del norte para luchar con el rey tolteca y reclamar su parte del botín. Nos reunimos con ellos y caímos sobre Tula. Allí no había mercenarios alquilados para enfrentarse a nosotros. Los guerreros de Tula se habían vuelto gordos y perezosos. Matamos a muchos, y nos llevamos a muchos otros como prisioneros para inmolarlos en la piedra del sacrificio. Nuestra venganza fue despiadada. Asolamos y quemamos la ciudad. Cuando la horda de bárbaros abandonó Tula, la ciudad ya no existía. Dentro de algunas generaciones, los vientos y las enredaderas la cubrirían y, en un futuro, Tula solo sería una leyenda. Cuando llegó el momento de dividir el botín de tierra y los prisioneros, nosotros, los méxicas, descubrimos que nuestros aliados bárbaros no eran más honorables que los toltecas. Las otras tribus alegaron que nosotros no merecíamos una porción significativa del botín, porque nuestra tribu era pequeña y había contribuido poco a la victoria. Mi tótem había sido llevado al fragor de la batalla y yo sabía que lo que decían de nuestros guerreros no era cierto. Pero yo había previsto la traición. Cuando el consejo de tribus nos acusó de que habíamos hecho poco para conseguir la victoria, nuestro venerable portavoz, que les transmitía mis palabras a los méxicas y a otros, llamó a varios guerreros que transportaban bolsas. Los guerreros se acercaron y volcaron el contenido de las bolsas sobre la tierra, frente a los demás miembros del consejo. Esto es una prueba de nuestra contribución a la victoria. Sabiendo que habría traición, le había dicho al venerable portavoz que ordenara cortar una oreja de cada enemigo que mataban y cada prisionero que capturaban. En el suelo había dos mil orejas sanguinolentas. Nos habíamos vengado de la traición de los toltecas y habíamos obtenido tierra en el Anahuac, pero no habíamos cumplido con nuestro destino de amos del único mundo. Éramos la más pequeña de las tribus del norte, por lo que nuestra porción del valle, junto al lago de Texcoco, era también la más pequeña. El maíz y otros alimentos crecerían en las zonas fértiles, pero casi la mitad del terreno que nos habían dado era un pantano en el que sólo crecían canas y flores acuáticas. Nos habían entregado ese terreno cenagoso para asegurarse de que nuestros cultivos fracasaran y de que no lográramos prosperar tan rápidamente como las demás tribus. No pasó mucho tiempo antes de que las demás tribus se volvieran tan bárbaras como nosotros, que cambiábamos pieles de animales por ropa de algodón, pero todavía éramos odiados por nuestros aliados. Ellos no estaban de acuerdo con que nosotros sacrificáramos a nuestros prisioneros para aplacar a los dioses, en lugar de hacerlos trabajar nuestra tierra y construir nuestras casas. Les horrorizaba que comiéramos la carne de los guerreros sacrificados para aumentar el poder de nuestros propios soldados y que a nuestros mejores guerreros les cortaran la piel de la punta del pene y se la ofrecieran a los dioses como sacrificio adicional. Nos llamaban caníbales sedientos de sangre y se negaban a permitir que sus hijas se casaran con nosotros. Pero de todos modos prosperamos, a pesar de la escasa calidad de las tierras que nos habían asignado. Vivíamos junto al lago, por lo que aprendimos a pescar y a cazar patos. 47. Muy pronto cambiábamos peces y patos por frutas. Cultivábamos tierras más altas. En una generación, nuestra población se duplicó gracias a la abundancia de comida y a las correrías, en las que nos apoderamos de mujeres de otras tribus. Para mantener a los dioses aplacados con sangre, continuamente librábamos pequeñas batallas. Nuestros vecinos eran demasiado poderosos para que pudiéramos atacarlos, por lo que mandábamos a nuestros guerreros fuera del valle para que atacaran a otras tribus. Mientras aumentábamos nuestras fuerzas, una tribu mayor que la nuestra comenzó a dominar el valle. Los axcapotzalcas eran muy poderosos y tuvimos que pagarles tributo. Como ahora éramos un pueblo asentado, le dije al venerable portavoz que había llegado el momento de construir un templo para alojar mi corazón. Ya no sería transportado en un tótem. Tardaron más de un ano en levantarlo y, cuando estuvo terminado, mi gente celebró un festival en mi honor. El cobrador de tributos para los axcapotzalcas era el senor de Culhuacán. Ambicionaba para así llegar a ser el amo del valle y buscaba aliados. Mi pueblo lo persuadió de que enviara a una de sus hijas para ser honrada en el festival al casarse con un dios. Aunque todavía éramos una tribu pequeña y poco importante, se había corrido la voz de nuestras proezas en el campo de batalla. Y, para ligarnos a él, nos envió a su hija preferida. Recibir a la hija de un gran senor representaba un honor para nosotros, los méxicas. Y con el fin de presentarles nuestros respetos tanto a ella como a su padre, preparamos a la muchacha siguiendo nuestras costumbres. Cuando el senor de Culhuacán vino a disfrutar de nuestro festival, orgullosamente le mostramos lo que le habíamos hecho a su hija. La habíamos desollado como a un ciervo, de pies a cabeza, para quitarle su revestimiento exterior. El resto del cuerpo fue desechado y su piel se le colocó a un sacerdote de complexión pequeña, como tributo a la diosa de la naturaleza. A ella o huilla. Pero en lugar de estar complacido por el honor que le habíamos concedido a su hija, el senor de Culhuacán se enfureció y ordenó a sus guerreros que nos atacaran. Nosotros, los méxicas, somos los guerreros más destacados del único mundo, pero, en comparación con el resto de las tribus, éramos demasiado pocos. Los axcapotzalcas nos atacaron en gran número. Nosotros éramos los duenos del lago con nuestras embarcaciones, y las usamos para huir de aquella matanza. En el lago había dos pequeñas islas rocosas a las que nadie prestaba atención. Como no tenía ningún otro lugar a dónde ir, mi pueblo se instaló en ellas. Cuando Mitóten fue llevado a una de esas islas, vi una águila sobre la cima de un nopal, con una serpiente en el pico. Aquello era un asenal, un mensaje de los dioses, que nos decían que habíamos elegido el lugar adecuado. A esa isla la llame Tenochtitlán, el lugar del sumo sacerdote Tenoch. No podíamos regresar a la tierra que nos había sido asignada, porque los axcapotzalcas se habían apropiado de ella y la mitad de nuestro pueblo había sido hecho prisionero y esclavizado. Pero les dije a los míos que ellos habían llegado al lugar donde se cumpliría su destino. Me horrorizaba el sacrilegio de los axcapotzalcas. Al igual que las demás tribus que moraban en el valle, ellos no honraban como era debido a sus dioses, y habían insultado al dios de los méxicas. Juramos vengarnos, pero sabíamos que esa venganza tendría que esperar a que tuviéramos la fuerza necesaria para vencer al enemigo. Las islas eran fáciles de defender y difíciles de atacar. El lago nos proporcionaba con prodigalidad peces, ranas y otros animales que podíamos intercambiar por maíz y frijol. Al observar cómo a partir de unos árboles en ese lago poco profundo se iban formando pequeños islotes, aprendimos el método de cultivo chinampa sobre la superficie del agua. Unos grandes canastos de cana, cada uno más largo y más ancho que la estatura de un hombre alto, se anclaban en el fondo del lago y se llenaban de tierra. Y en esa tierra fértil crecían las plantaciones. Con el tiempo, las chinampas incrementaron el tamaño de esos islotes. Como Dixilopozli, el dios tribal de la guerra, era mi deber instruir a mi pueblo méxica a cumplir con su destino, ahora que había llegado al lugar profetizado por Tenoch. Seríamos una sociedad guerrera, y todos los esfuerzos de nuestra gente irían dirigidos a formar a los mejores guerreros del único mundo. A las mujeres se las recompensaría por quedar embarazadas. Las que morían durante el embarazo debían ser igualmente recompensadas, así como los guerreros caídos en el campo de batalla. Irían al paraíso del cielo de oriente. Desde su nacimiento, a los hijos varones se los introduciría en los cultos de los guerreros. Se les entregarían espadas y escudos cuando todavía estaban mojados con la sangre de su madre y crecerían sin conocer otra vida que la de un guerrero. 48. Desde lo más alto de un templo observe cómo nacían y morían diversas generaciones y Tenochtitlán se convertía en una ciudad llena de orgullo. Gracias al matrimonio y a la asistencia militar, mi pueblo se había vuelto poderoso, pero todavía estaba rodeado de imperios más grandes. Y aún éramos escoria bajo el talón del imperio Atscapotzalca, del cual todavía éramos vasallos. El método de cultivo con canastos había incrementado el tamano de Tenochtitlán hasta convertirla en una gran ciudad. Por medio del matrimonio y otros incentivos, también habíamos ganado algunas tierras a lo largo del lago. La sociedad guerrera que yo había creado formó la más extraordinaria fuerza de combate del único mundo. A pesar de su reducido tamano, el ejército de los méxicas era más rápido, más resistente, y sus integrantes eran mejores guerreros que los de cualquier otra tribu. Los dioses nos habían recompensado, y ahora nosotros les recompensábamos a ellos. Para obtener la sangre necesaria para aplacar a los dioses, nuestros guerreros debían luchar continuamente. Y, como no podíamos guerrear con nuestros vecinos, alquilamos a nuestros guerreros como mercenarios. El nombre de los méxicas ya era temido, como tenía que ser. Nosotros jamás retrocedíamos en el combate. Perseguíamos al enemigo hasta que caía derrotado. Cuando nuestros guerreros marchaban más allá del alcance de nuestras provisiones se comían a los prisioneros para alimentar su fuerza. También yo había aprendido las lecciones del pasado. Cuando Maxdla, un ambicioso príncipe de Atscapotzalco, se convirtió en rey después de asesinar a su hermano y a otros rivales, enojo a otras tribus al matar a sus jefes y exigirles más tributos. Le dije a nuestro venerable portavoz que necesitaríamos aliados para luchar contra ese poderoso imperio. Y con Texcoco y Tlacopan como nuestros aliados, libramos la guerra contra los Atscapotzalcas. Maxdla se creía un gran guerrero, pero jamás había luchado a la manera de los méxicas. Cuando descubrió el poder de nuestro ejército, envió a un emisario para negociar la paz. Mi venerable portavoz ofreció una fiesta para pactar el fin de la guerra. En el transcurso de la comida, Maxdla preguntó qué clase de carne era la que estaba comiendo. Es un guiso de embajador le contesto mi venerable portavoz. Nos estamos comiendo al hombre que nos envió con su petición de paz. Las negociaciones de paz resultaron un fracaso. Los Atscapotzalcas fueron derrotados y Maxdla huyó del campo de batalla, aun cuando sus hombres seguían luchando. Al verlo huir, sus guerreros tiraron las armas y lo imitaron. Mis guerreros méxicas encontraron a Maxdla escondido en un temazcalli, una choza de barro usada para tomar vanos de vapor. Amontonaron lena alrededor de la choza y lo asaron dentro de ella. Cuando la guerra terminó, nosotros, los méxicas, éramos la tribu más poderosa del único mundo. Todavía estábamos en la primavera de nuestro florecimiento, pero las recompensas del imperio comenzaron pronto a volcarse en Tenochtitlán. Nunca fuimos un pueblo numeroso, y perdimos muchos hombres jóvenes en la guerra. Jamás podríamos haber controlado un gran imperio con un ejército cuantioso, como lo habían hecho los otros antes de nosotros. En cambio, nos desplegamos, conquistamos y controlamos la situación con un reino del terror. Derrotamos a muchos enemigos armados, aterrorizamos a sus pueblos y después nos retiramos, dejando atrás a un administrador con una pequeña fuerza de guerreros. La tarea del administrador consistía en poco más que recaudar el tributo anual que determinábamos para la región. Los lugarenos podían seguir el estilo de vida que quisieran, siempre y cuando pagaran el tributo. Cuando no era así, o nuestro administrador era desobedecido o atacado, nuestro ejército sometía rápidamente a los rebeldes y los castigaba con severidad. Tenochtitlán se transformó en la ciudad más grande del único mundo. No sólo nuestros ejércitos funcionaban a la perfección, sino que también nuestros mercaderes se convirtieron en viajeros que traían de vuelta a la ciudad los lujos más finos que se podían encontrar en cualquier rincón del único mundo. Si nuestros comerciantes eran acrosados o asesinados, la venganza era rápida y cruel. Cuando las mujeres de otra ciudad insultaban a nuestros mercaderes, levantándose la falda o exhibiendo sus nalgas desnudas, matábamos a sus habitantes y destruíamos la ciudad. Ahí ya, habíamos cumplido nuestro destino. Pero nuestra estrategia tuvo tanto éxito que encontramos muy pocos enemigos con quienes luchar. Como dios de la guerra de mi pueblo, yo sabía que eso no era lo mejor para ellos. Necesitábamos una provisión constante de prisioneros para sacrificarlos y poder cumplir así con el pacto que nos había traído comida y prosperidad. Encontré una solución en las guerras de las flores. Se trataba de guerras amistosas libradas con nuestros propios aliados. Sus mejores guerreros se enzarzaban en batalla con los mejores de los nuestros. Eran muy pocos los intentos de matar. En cambio, el objetivo era capturar guerreros para poder sacrificarlos y, después, honrarlos al hacer que sus captores cocinaran y comieran sus restos. Pero ni siquiera las guerras de las flores pudieron satisfacer nuestra necesidad de sangre. Padecíamos una tremenda sequía en la que el dios de la lluvia se negaba a regar nuestros cultivos, y el dios sol brillaba con tanta fuerza que las plantaciones y los sembrados se secaban y morían. Cuando el venerable portavoz vino a meditar a mi templo en busca de guía, le dije que debía verter un río de sangre para aplacar a los dioses. Ellos nos habían dado un imperio y ahora exigían su recompensa. Era preciso guerrear incluso contra los amigos para obtener los prisioneros necesarios. Ese año, se hicieron más de 20.000 sacrificios. Una fila casi interminable de prisioneros ocupaba la totalidad del camino elevado que cruzaba el lago. En el templo, los sacerdotes encargados de extraer los corazones que todavía latían y arrojarlos al cuenco de Chagmol estaban empapados en sangre de la cabeza a los pies. Y un río de sangre bajaba por la escalinata del templo. La totalidad de la nación méxica disfrutó del festín de la carne de los guerreros derrotados. Los dioses estaban complácidos. Vinieron las lluvias y el sol brilló en el cielo. Todo iba bien en el pueblo méxica. Habíamos tardado casi 20 generaciones en conseguirlo, pero finalmente habíamos alcanzado la hegemonía sobre el único mundo. Pero siempre existe un dios al que nunca es posible satisfacer. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, no quedaría satisfecho solamente con sangre. Cuando abandonó Tula y Navego por el mar oriental, juro que volvería a reclamar su reino. Y aunque muchas personas disfrutaron de la opulencia de los senores del único mundo, siempre supieron que algún día Quetzalcóatl regresaría. Y que el reino que él reclamaría era el que ellos poseían. 49. Abandonamos Teotihuacán, dejamos atrás el sueno y yo volví a ser el criado de un mago itinerante. Pase un ano con el sanador, y, después, otro. 50. Tras mi experiencia con la poción de la tejedora de flores, seguí aprendiendo el camino de los indios, los dialectos, los matices en su forma de caminar, de hablar y hasta de pensar. Y llegó el día en que el sanador me dijo el cumplido que yo tanto esperaba. Ya no hueles como un hombre blanco de claro. Además de conocer la historia de mis antepasados indios, me gane el respeto de ellos. La historia de los aztecas era muy sangrienta pero, además de la guerra, los indios hicieron descubrimientos astrológicos, perfeccionaron el calendario, publicaron innumerables libros en la escritura ideográfica parecida a los jeroglíficos del Egipto de los faraones, y realizaron sorprendentes descubrimientos en el terreno de la salud y de la medicina. Se decía que Tenochtitlán era una ciudad limpia y de olor fresco, en la que los residuos eran transportados en embarcaciones para ser usados como fertilizante. Los jardines flotantes que echaron raíces y formaron islas creadas por los hombres y templos más imponentes que ningún otro en la tierra eran verdaderas obras de ingeniería. Ciertamente, algunas prácticas de los aztecas no eran precisamente dignas de admiración. Así por ejemplo, el pacto de sangre era cruel y bárbaro. Pero no era más brutal que las prácticas del imperio más grande y respetado de la historia el imperio romano. Ni siquiera la gran ceremonia sacrificial azteca, en la que 20.000 personas fueron asesinadas, ensombrece el salvajismo y la crueldad de las arenas romanas. Las arenas no eran sólo lugares donde miles de gladiadores luchaban contra la muerte, sino también donde miles de inocentes cristianos y otros disidentes fueron asesinados por guerreros profesionales o despedazados por animales salvajes, todo para diversión de la multitud. Los aztecas no eran más odiados por los estados indios a los que ellos les exigían tributos de lo que lo eran los romanos por los pueblos que ellos habían sojuzgado. El fraile me contó que los romanos habían crucificado a 10.000 judíos juntos, cuando se rebelaron contra la tiranía de Roma y el pago de tributos a esa ciudad. Ciudades enteras fueron diezmadas. Incluso en mi época, ¿cuántos miles de personas fueron sacrificadas por algún misterioso pacto de sangre que la Inquisición tenía con Dios? ¿Acaso ser quemado vivo en la hoguera es menos bárbaro que el hecho de que le claven a uno un punal en el pecho y le arranquen el corazón? A ella, no sería yo el primero en arrojar una piedra a mis antepasados aztecas. Aún había más acerca de la historia de los aztecas, el regreso de Quetzalcóatl y el ataque por parte de dioses montados en grandes animales, pero eso debe esperar para otro momento. Existía una costumbre de mis antepasados indios que me resultó incluso más repugnante que arrancar corazones que todavía latían. Con frecuencia, los sacerdotes aztecas se practicaban un corte en el pene para no poder mantener relaciones con mujeres. Y si, a pesar de ese corte, las tenían, su jugo viril se derramaba en el suelo. Muchos guerreros se cortaban un trozo de piel de la punta del pene y ofrecían esa piel en sacrificio. ¿Pensáis que se trató tan solo de un sueno? ¿El cuento de Huitzilopochtli y la sangre, que yo haya caminado con los dioses? Es posible, pero de ese asueno yo llevo en la piel una marca que me dejaron los dioses. La piel de la punta de mi pene fue cortada. Yo me había sometido al sacrificio de un guerrero azteca. Del sanador aprendí muchas más cosas aparte del estilo de vida y las leyendas de los indios. Además de las cuestiones prácticas sobre las plantas y los animales de Nueva Hispana, información que yo podía utilizar si alguna vez me veía obligado a sobrevivir con lo que encontrara en la tierra, su forma de ser serena me ensenó cómo tratar a la gente. Fray Antonio había tenido que enfrentarse a personas con las que disentía, con frecuencia personas dominadas por sus pasiones. El sanador era un hombre astuto y artero. ¿Acaso no había conseguido sacarle dos reales a un ladrón, a un maestro de la mentira? La manera en que engano a un ladrón con un simple truco con una víbora me permitió entender cómo la codicia puede hacer caer en la trampa a un criminal. Más adelante, yo usaría ese mismo truco. Él solía llamarlo a la trampa de la víbora. En una aldea en la que nos habíamos detenido para curar enfermedades de los lugarenos, alguien le robó al sanador una pipa muy preciada, la que alimentaba el estómago de Chagmall. Sólo un estúpido le robaría a un hechicero. El sanador poseía esa pipa desde mucho antes de que yo naciera. Por la serena intensidad de su mirada, me di cuenta de que aquella pérdida lo había perturbado más de lo que sus facciones impasibles revelaban. Me dijo que, para pescar al ladrón, usaría la trampa de la víbora. ¿Qué es la trampa de la víbora? Le pregunte. Se necesitan dos huevos y un aro. El aro se sujeta perpendicularmente a un trozo de malera. Cerca de la cueva de una víbora, se pone un huevo a cada lado del aro. Cuando la víbora ve el huevo, se traga el primero. Las víboras, como la gente, son codiciosas y, en lugar de robar sólo un huevo, tan pronto el primero baja un poco por su gaznate, se desliza por el aro y se traga el segundo huevo. Y entonces queda atrapada porque no puede avanzar ni retroceder, ya que no podrá deslizarse por el aro hasta que digiera los dos huevos. Pero no puedes hacer que un hombre pase por un aro para coger un huevo. El gorjeo. Por un huevo, no, pero quizás sí para coger tabaco para fumar en la pipa que robo. El sanador dejó una bolsa con tabaco en el campamento en donde habían robado la pipa. Y disemino un poco de polvo rojo de chile debajo de algunas de las hojas de tabaco. El ladrón ya ha pasado la cabeza por el aro. Lo hizo cuando se deslizó furtivamente en nuestro campamento para robarme la pipa. Ahora veremos si, en lugar de retroceder y salir del aro, coge el tabaco. Abandonamos el campamento y nos dirigimos a la choza del cacique, donde se habían reunido los que necesitaban los servicios del sanador. Al cabo de una hora regrese al campamento con el pretexto de buscar algo allí. El tabaco ya no estaba. Corríe informe de ello al sanador. Acto seguido, el cacique ordenó que cada persona de la aldea saliera a la calle y levantara las manos. Un hombre tenía polvo rojo en las manos. Encontramos la pipa debajo de su jergón de paja, en su choza. Dejamos el castigo del ladrón a cargo de los habitantes del lugar. Y yo aprendí otra lección del estilo de vida de los aztecas, cuando el sanador me explicó en qué consistiría ese castigo. Nuestra gente cree que un crimen debe ser castigado con el mismo instrumento con que ese crimen fue cometido. Si un hombre asesina a otro con un cuchillo, el asesino debe ser apunalado con un cuchillo, a ser posible con el mismo. Eso permite que el mal que el asesino le traspasó al cuchillo vuelva al propio asesino. El robo de tabaco presentaba una elección menos clara del castigo que el asesinato. Me pregunte cuál sería el castigo ideado por el cacique y los ancianos de la aldea. Se reunieron en círculo, mientras bebían pulque. Y, desde luego, fumaban tabaco. Finalmente llegaron a una conclusión. Ataron al ladrón a un árbol y le cubrieron la cabeza con una bolsa. A la bolsa se le practicó un pequeño orificio y, uno por uno, todos los hombres de la aldea se acercaron a la bolsa y, con sus pipas encendidas, echaron humo por el orificio. Al principio, oí que el ladrón tosía. Después, la tos se convirtió en una angustiosa tos seca. Cuando comenzó a sonar como un matraqueo de muerte, me alejé y me dirigí a nuestro campamento. 50 más adelante aprendería que la magia azteca tenía un lado sombrío, un lado tan horripilante y sangriento como cualquier cosa imaginada por Huitzilopochtli, maligno y de tal perversidad que era incontrolable, incluso para los que la ejercían. El fraile solía acusarme de toparme con problemas del mismo modo en que una abeja encuentra el polen. Debido a las trágicas consecuencias que seguirían, hubiera dado cualquier cosa por no haberme topado con problemas. Mi introducción al lado oscuro de la magia llegó cuando encontré a otra persona que también había conocido en la feria celebrada en conmemoración de la llegada de la Flota del Tesoro. Durante la festividad del Día de los Muertos llegamos a una pequeña ciudad. Ese era un día en que los indios acudían al cementerio y recordaban a sus muertos con comida, bebida y mucha alegría. En realidad, había dos días de los muertos. El primer día era llamado el Día de los Angelitos, una festividad en que se honraba a los muertos de poca edad. Al día siguiente se honraba a los adultos. Después de descargar el asno y levantar el campamento, di unas vueltas por la ciudad para observar los festejos. La plaza de la ciudad estaba repleta de gente, de música y de diversión. La ciudad era mucho más pequeña que Veracruz y poco más que una aldea grande, pero muchas personas habían llegado de las afueras para participar en las fiestas. Los muchachos corrían de acá para agua con ajuguetes de caramelo con forma de calaveras, ataúdes y otros objetos macabros. Los vendedores callejeros vendían pan de muerto, pequeñas hogazas decoradas con una cruz y huesos. En Veracruz celebrábamos el Día de los Difuntos y yo conocía su historia de labios de Fray Antonio. Cuando los espanoles conquistaron a los indios, descubrieron que los aztecas recordaban a sus niños y adultos muertos a finales de verano. La celebración era similar a la del Día de las Ánimas y el Día de todos los santos que la iglesia conmemoraba en noviembre. Los sacerdotes astutos, para asegurarse de que fuera una festividad cristiana y no pagana la que se celebraba, desplazaron esa fiesta azteca para que se fusionara con las cristianas. Las celebraciones, en parte, se realizaban en la privacidad del hogar, donde se construían altares para los muertos, y parte en el cementerio, donde los amigos y la familia realizaban vigilias a la luz de las velas, igual que el llorón. A veces esas vigilias continuaban durante la noche. En otros lugares, las campanas de la iglesia tanían a medianoche para llamar a la gente a su casa. A muchos espanoles les espantaba la naturaleza macabra de este festival azteca cristiano. No entendían el sentido de la celebración. Los indios creían que podían comunicar su amor a sus seres queridos fallecidos, al expresar su amor a la tumba y el hogar del difunto. Al igual que en la mayoría de los festivales y ferias, en la celebración reinaba una atmósfera carnavalesca. A última hora de la tarde se realizaba un desfile, con muchas personas disfrazadas con una máscara, pero en los atuendos se ponía énfasis en los esqueletos, los obispos y los demonios. En el centro de la plaza, los indios representaban una obra de teatro, no de la clase que el pícaro Mateo reconocería como una comedia, sino algo que los indios entendían bien. Los actores eran hombres vestidos como caballeros de las dos grandes órdenes de guerreros aztecas, los caballeros del jaguar y los caballeros del águila. El ingreso en esas nobles órdenes estaba reservado a los guerreros que sobresalían en el campo de batalla, matando y capturando prisioneros. Los dos grupos de caballeros llevaban las tradicionales capas de plumas de vivos colores y la armadura de algodón acolchado, pero cada orden tenía su tocado único. Los caballeros del jaguar usaban tocados de pieles auténticas de jaguar, un rostro amenazador que mostraba los dientes sobre la cabeza, mientras el resto del pellejo, adornado, caía por la espalda. Los caballeros del águila llevaban cabeza y plumas de águila, los picos grandes y afiladísimos de esas aves de presa abiertos en un chillido, sus garras colgando alrededor del cuello del guerrero. El jaguar y el águila eran símbolos apropiados para las dos más importantes castas guerreras del imperio azteca. El enorme felino reinaba en el suelo, mientras que el águila era el soberano de los cielos. En el centro de la plaza había un alto monumento religioso, un tributo a algún santo, y la batalla simulada tenía lugar alrededor de ese monumento. Jóvenes liperos se habían encaramado al monumento, y yo corrí por entre los caballeros que luchaban para subir también y disfrutar así de la mejor vista. Uno de los liperos, creyendo que yo era un indio que invadía su territorio, me pateó. Yo le acerré el pie y lo tiré del monumento. Ocupe su lugar y les lance a los otros una mirada amenazadora. Los caballeros luchaban con espadas y escudos de madera y daban golpes realmente fuertes, los esquivaban, los detenían con los escudos y volvían a atacar al contrario. La única finalidad del espectáculo parecía ser propinarse golpes mutuamente, ya que esas espadas no podían provocar ningún dano grave. Al cabo de un rato, vi a alguien con quien yo había entrado en conflicto durante la feria de la flota del tesoro el que lanzaba huesos. Aquel ser de aspecto malévolo se encontraba de pie en el borde interior del círculo de espectadores. El pelo negro le colgaba casi hasta la cintura. Incrustados en él había tierra y grasa, y sin duda estaría tan sucio y apestaría más incluso que el suelo de un establo. A medida que la batalla avanzaba, note un fenómeno curioso. Los combatientes seguirían hasta extraer algo de sangre, por lo general gracias a un pequeño corte practicado en una mano, la cara o las piernas, que estaban desnudas de la rodilla para abajo. Justo al aparecer la sangre, el vendedor y el derrotado abandonarían la lucha. Lo curioso era que, cada vez que eso ocurría, el victorioso miraba al mago. Y, a cambio, recibía de éste una inclinación de cabeza a modo de aprobación. Amestizo, cuando los jaguares se despierten, te arrancaran el corazón sobre la piedra del sacrificio. Recordé esa amenaza anónima, mientras observaba que el mago ofrecía una bendición silenciosa a los vendedores. A diferencia del sanador, que poseía una aura de sabiduría y de conocimiento de las formas secretas, el mago destilaba maldad y malicia. Yo lo observaba fijamente, lo fulminaba con la mirada, cuando de pronto él levantó la vista y me pilló. Yo di un salto hacia atrás y desvíe la mirada. Tuve la sensación de haber estado contemplando a una serpiente. Me animé a mirarlo de reojo una vez más y comprobé que él seguía con la vista fija en mí. La maldad de sus ojos era tan intensa que podría haber perforado una piedra. Yo no sabía si me había reconocido de la feria o si sólo había percibido el desprecio en mi cara cuando, un instante antes, se dio cuenta de que yo lo miraba. Estaba seguro de que no podía haberme reconocido. Habían pasado más de dos años desde la feria y yo casi no había hablado con él en aquella ocasión. Cualquiera que hubiera sido el motivo, lo cierto es que había atraído su atención, y eso no me convenía nada. Bajé del monumento y me abrí paso por entre los guerreros para marcharme de allí. Mientras luchaba por alejarme, un fraile entró en la plaza con una mula. Detrás de él iba un indio sobre otra muía, y arrastraba algo que llevaba sujeto con una soga. Cuando llegaron al lugar donde se desarrollaba la batalla simulada entraron en ella y dispersaron a los guerreros. Fue entonces cuando pude ver que arrastraba el indio. Un cadáver. El sacerdote detuvo su muya y le gritó a la multitud. Este hombre dijo y sénalo el cuerpo. Murió ayer y no fue enterrado según los ritos de la iglesia. Fue sepultado con los ritos paganos de la blasfemia. Hizo una pausa para permitir que asimilaramos bien sus palabras. Me enteré de la desgracia porque entre vosotros hay indios que son fieles al Señor y me lo cuentan cuando ocurren herejías de este tipo. Su cuerpo ha sido desenterrado. Será arrastrado por cada una de las calles de esta comunidad para que todo el mundo vea lo que os sucederá si ofendéis a Dios y a los siervos de la iglesia que lo sirven. Después, el cuerpo será cortado en pedazos y echado de comer a los perros. Yo había oído hablar a fray Antonio de esta terrible práctica de los curas de aldea. Dijo que a la mayor parte de los sacerdotes les molestaba menos que el pecador hubiera sido enterrado sin los ritos adecuados que el hecho de no haber recibido la paga por los últimos ritos y el entierro cristiano. Cuando el fraile y el indio, cuya muya seguía arrastrando el cadáver, pasaron junto al tétrico mago, el lector de huesos les dirigió a ambos una mirada cargada con tanto odio y malicia que me asuste. Abandone la zona y confié en no volver a cruzarme con aquel individuo. Al caer la noche, recorrí la aldea para disfrutar de la celebración de los muertos. Cuando hubo oscurecido, la gente se reunió en el cementerio para estar cerca de los seres queridos que ya no se encontraban junto a ellos. El cementerio estaba iluminado con cientos de velas, mientras la gente bebía y bailaba, reía y hablaba. Formaban grupos familiares frente a las tumbas, y compartían tamales, tortillas, pulque y chile. Yo no formaba parte de ningún grupo familiar, pero disfruté de caminar por allí y compartir la felicidad de la gente. Todos estaban borrachos y felices. Vi que una mujer joven discutía con su marido, que estaba muy bebido. Tanto, que casi no podía tenerse en pie. ¿Por qué? Eso me recordó que el fraile me había dicho que existía una diferencia entre la manera en que bebían los espanoles y la forma en que lo hacían los indios. Un espanol bebe para tener sensación de alegría y bienestar. Un indio bebe hasta perder el conocimiento. Aquella joven mujer insultaba a su marido llamándolo cabra estúpida por embriagarse de aquella manera, y luego empezó a pegarle. El golpe lo hizo trastabillar hacia atrás y caer de costado. La gente que estaba cerca lanzó vivas y aplaudió la acción de la mujer, quien se dio media vuelta y se alejó, y casi me derribo al hacerlo. Pero se le cayó un panuelo del bolsillo. Yo lo recogí y la seguí. Ya estaba fuera del cementerio cuando la alcance y le devolví el panuelo. Su marido estaba muy borracho. A mí no me importa que beba repuso ella. Se ha gastado todo el dinero que gane en un mes lavando ropa. Eso es lo que me importa. Es un pecado que él se emborrache y deje sola y desprotegida a su bonita esposa. Hay hombres que se aprovecharían de semejante estupidez. Ella se apartó el pelo de la frente. Nunca le había visto antes por aquí dijo. Me encogí de hombros. Soy un hechicero itinerante. Hoy estoy aquí y manana ya no estaré. ¿Y qué clase de magia practica? La magia del amor. La guardo aquí dije y me toque la parte delantera de los pantalones. ¿Le gustaría verla? ¿De dónde saqué el coraje para decir algo así? Tenía 17 años y nunca me había acostado con una mujer. Pero desde mi fracaso con la esposa del cacique, había practicado mucho con la mano y estaba impaciente por comprobar si mi habilidad había mejorado. Ella sonrió y a su vez se tocó la parte delantera de su vestido. Hoy llegó una calavera cosida a mi ropa interior para mi marido, pero él está demasiado borracho para verla. O para apreciarla. Nos dirigimos a una zona de pasto para practicar mi magia. Y ver la calavera que ella llevaba en su ropa interior. La mujer se tendió de espaldas sobre la hierba cálida. Yo me arrodillé junto a ella y me incliné para rozarla con mis labios. Ahí ahoguilla. Ella me agarró y me puso sobre su cuerpo, me hizo estragos en mi boca con sus labios y su lengua. Cuando comenzaba a gustarme la deliciosa humedad de su boca, me hizo girar hasta quedar ella encima de mí. Su boca volvió a mis labios y su mano bajo hacia mis pantalones. Mi garrancha crecía hasta alcanzar proporciones monstruosas. Se ponía tan dura, tan rápidamente, que me dolía, lo cual pareció divertir muchísimo a la mujer. Ella rió por lo bajo al ver la enormidad de mi elección y sus dedos se cerraron sobre ella con la fuerza de una prensa. Deslizo una mano alrededor de mi cabeza y, mientras me besaba con la boca abierta, comenzó a bajarme los pantalones. Incluso a mi tierna edad, yo estaba seguro de que la violación era una tarea propia del hombre y no de la mujer. Luché por incorporarme y montarla, para poder penetrarla con mi pene y bombearla, al menos una vez antes de que explotara. Quiero. Ella tragó mis palabras con la boca. Cuando terminó de bajarme los pantalones, su falda subió y la mujer se puso ahorcajada sobre mi cuerpo. Froto subtípil y húmedo hacía adelante y hacía atrás contra mi elección. Mientras lo hacía, se abrió la blusa. Entonces se inclinó y huirió un pecho suyo hacia mi boca. Al mismo tiempo, sus piernas se abrieron del todo y mi pene de pronto se deslizó dentro de su abertura de amor. Toda la lujuria de mi juventud pubescente hervía dentro de mí. Mis caderas subían y bajaban como un caballo que nunca había sentido una montura en su lomo. Ella me cabalgó, apretó sus músculos alrededor de mi miembro, giro sobre él eróticamente y, con cada giro, el roce era más prolongado. Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo sobre mi larga y dolorida garrancha. Ella incrementaba cada presión, cada ritmo y calor con cada elevación y cada caída. Empecé a perder el control. Y, entonces, mi pene explotó en su interior. Catapultó algo en ella que en ese momento yo no entendí, y sus movimientos y gemidos se hicieron más frenéticos. Se implinó hacia adelante, arqueó la espalda y bombeó con todas sus fuerzas. Una serie de luces se encendieron en mis ojos, en mis oídos detonaron truenos y la tierra se sacudió como movida por un volcán. Entonces mi cuerpo entró en erupción, en un orgasmo no limitado a mi entrepierna sino a la totalidad de mi cuerpo, a la totalidad del planeta. Sentí que todo mi ser se desintegraba, se hacía trizas y me llevaba a una odisea homérica que jamás imaginé vivir. Tal vez en el futuro tendría a otras mujeres suponiendo que viviera lo suficiente. Pero aquella era la primera. Pasar a lo que pasara, ella se había aduenado de mi cuerpo y de mi alma. Mi alma se había liberado y se había soltado de sus amarras. En aquel momento ella me cogió por atrás y me situó sobre su cuerpo. Empujó mis caderas hacia adelante y las fue moviendo para que la parte superior de mi pelvis frotara lo que más adelante sabría que el poeta Ovidio había llamado. A la mariposa de Venus. Sus movimientos hicieron que mi garrancha volviera a alborotarse y a crecer. De nuevo entro en su cuerpo, esta vez conmigo encima de ella. Bombé como si el diablo me estuviera quemando las nalgas, y ella de nuevo comenzó a explotar. Ahora deliraba, su cabeza se movía hacia atrás y hacia adelante y la lengua le colgaba de la boca. Sus caderas se movían con desesperación, gemía y la voz se le atragantaba en la garganta. Levanto las rodillas y las sujeto sobre mis hombros, levanto las nalgas del suelo y empujo con fuerza. Sus pezones duros y turgentes me mordieron el pecho y, cuando yo estaba a punto de gritar, me agarró de la nuca y acalló mis gruñidos con apasionados besos. Solo Dios sabía lo que me depararía el día siguiente. Pero, en cierto modo, no me importaba. Yo apenas era un muchacho y había tenido el primer atisbo de dicha. Había visto el elefante, había volado con las águilas, había oído el buro. Y había tocado el rostro de Dios. Si alguien me lo hubiera preguntado, habría respondido que ya estaba muerto. ¡Ay de mí! Antes de que la noche terminara, alguien desearía mi muerte. 51 después de la medianoche, me reúne con el sanador en el campamento. Procure no darle siquiera una vaga idea de cuál había sido mi actividad con la mujer sobre la hierba, tal como habría hecho con el papa. El sanador era un espíritu alejado de este mundo. Las cuestiones de la carne no eran su especialidad. Antes de desplomarme sobre mi manta, me dirigí al bosque para aliviar mi vejiga. Habíamos acampado sobre una loma, y eso me daba oportunidad de ver la ciudad abajo, a lo lejos. La luna llena proporcionaba buena luz a la noche y envolvía a la ciudad en un resplandor fantasmal. Alrededor del cementerio, las llamas de las velas movían como luciernagas, y el sonido de la música ascendía hasta nosotros. Me quedé un buen rato sentado mirando hacia la ciudad, y eso me hizo sentirme solo. Yo había llegado a amar al sanador como a un padre, del mismo modo en que había amado a fray Antonio, pero ninguno de los dos era mi verdadero padre. Y tampoco tuve nunca un verdadero hogar. Me pregunté cómo habría sido tener una madre y un padre, hermanos y hermanas, dormir todas las noches en una cama y comer sentado frente a una mesa, con un plato delante y un cuchillo y un tenedor en las manos. Cuando me levantaba para irme, vi la luz de una hoguera sobre la loma que estaba del otro lado y alcance a ver figuras que se movían a la luz de la luna. Sabía que sobre la colina había un pequeño templo azteca, una de los cientos de reliquias religiosas olvidadas y abandonadas que quedaron del imperio derrotado. Sentí curiosidad con respecto a quien estaría en un templo pagano en mitad de la noche. Sin duda, al sacerdote de la aldea le gustaría saberlo. Y tal vez pagaría una recompensa por ello. No es que yo estuviera dispuesto a delatar a alguien por una recompensa. Pero quizá buscaría a la señorita que había celebrado conmigo el Día de los Muertos para que consiguiera el dinero y lo compartiera conmigo. Eso aplacaría mi corazón negro y me impediría tener que contestar a muchas preguntas del sanador. Bajé de la loma y me dirigí a la otra, procurando no hacer ruido para no despertar a los muertos. Ni molestar a quienquiera que estuviera en el templo. Al acercarme a la cima, me detuve y escuche. Oí que un hombre pronunciaba palabras aztecas, no palabras que yo comprendiera, sino una suerte de conjuro, en un tono que yo había oído emplear muchas veces al sanador. Me acerqué más y obtuve una buena vision del templo, una pequeña pirámide de piedra con amplios escalones, tan amplios como la propia pirámide. Había un grupo de personas reunidas en la parte superior del templo y en la escalinata. Pude ver que eran siete u ocho hombres. Habían encendido una pequeña fogata en lo alto del templo. Alcancé a ver su leve resplandor, pero los hombres que estaban de pie delante de ella me tapaban la vision. Sigilosamente trepé a un árbol para ver mejor. Un hombre seguía bloqueando gran parte de mi vision y me esforcé por ver que blasfemia estaba teniendo lugar allí. Él se movió y entonces vi que se trataba de un fuego bastante grande y que había varias antorchas ardiendo juntas. Mantenían las antorchas bastante bajas, sin duda para evitar que fueran vistas desde lejos. Las llamas iluminaban un gran bloque de piedra. Oí una risa histérica, la voz de un hombre borracho de pulque. Volvió a soltar una carcajada y decidí que lo que le habían dado no era pulque, sino una droga preparada por una tejedora de flores. De pronto, cuatro personas agarraron al hombre que reía. Dos de ellos lo cogieron por los pies, y los otros dos, por los brazos. Lo colocaron, bien extendido, sobre el bloque de piedra. Mientras lo acostaban, me di cuenta de que la parte superior de la piedra estaba levemente redondeada, así que la espalda del hombre quedaba arqueada, y su torso sobresalía hacia arriba. Una figura oscura se acercó a la piedra. Tenía la cara vuelta hacia mí, pero yo me encontraba demasiado lejos y estaba demasiado oscuro para poder verle las facciones. Sin embargo, su figura me resultó familiar. Y también su pelo largo, que casi la llegaba a la cintura. Estaba seguro de que, si fuera de día, podría haber visto lo sucio y grasiento que lo tenía. Sentí mucho miedo y ansiedad. Ya había adivinado lo que iba a suceder en aquella extraña ceremonia de medianoche. Mi mente me dijo que era una ceremonia simulada, como la batalla librada entre los caballeros aztecas en el festival, pero algo frío me apretó el corazón. El mago levantó las manos sobre la cabeza. El brillo oscuro de una hoja de obsidiana sostenida con ambas manos reflejó la luz de la antorcha. Luego hundió la larga hoja en el pecho del hombre que estaba tumbado sobre la piedra. Este jadeó. Su cuerpo se retorció como una serpiente a la que acaban de cortarle la cabeza. Su verdugo le abrió el pecho y metió la mano. Enseguida se echó hacia atrás y sostuvo en alto y a la luz un corazón que todavía latía. Los hombres reunidos en el templo dejaron escapar, al unísono, una exclamación. Mis brazos y mis piernas parecían de goma, caí del árbol y aterrice en tierra con una sacudida y un grito de dolor. Corrí, por entre los arbustos, en dirección al campamento. Corrí, como lo había hecho cuando el capataz me persiguió con una espada. Corrí, como si todos los perros rabiosos o del infierno me estuvieran pisando los talones. Mientras corría oí algo detrás de mí. No algo humano, sino algo que no avanzaba sobre dos pies como yo. Y se acercaba con rapidez. Me volví y empune mi cuchillo en el momento en que algo giraba frente a mí como un remolino. Fui empujado hacia atrás, sin aliento, y sentí unas garras afiladas sobre el pecho. Me cubrí el cuello con un brazo a modo de protección. Y, de pronto, vi al sanador frente a mí, gritándome. La criatura que estaba sobre mí desapareció con la misma rapidez con que había aparecido. El sanador me ayudó a levantarme y me llevo, sollozando, de vuelta a nuestro campamento. Durante el camino le expliqué atropelladamente todo lo que había sucedido. Fui atacado por un jaguar, dije, después de hablarle del sacrificio humano que había presenciado. El sanador había salido a buscarme al ver que yo tardaba en volver. Recogimos nuestras cosas y bajamos a la ciudad con el burro. Allí, muchos visitantes acampaban frente a las casas de amigos. Si hubiera sido de guía, yo habría seguido el viaje hasta la próxima ciudad e incluso más lejos. Cuando estuvimos instalados cerca de otra gente en la ciudad, le expliqué al sanador con más calma todo lo que había sucedido, esta vez con más lentitud y detalle, y respondí a sus preguntas. Estoy seguro de que era el que lanzaba los huesos en la feria, dije. He vuelto a verlo hoy en esa batalla simulada entre los caballeros. Él se mantuvo extrañamente callado. Yo había supuesto que el sanador se explayaría en el tema y explicaría lo sucedido con su gran provisión de sabiduría y conocimientos. Pero no dijo nada, y eso incrementó mi desazón. Dormí poco. No hacía más que ver en mi mente el corazón que le habían arrancado a aquel hombre del pecho. Y me dormí viendo la cara del hombre que lo había hecho. Me sentí muy mal porque había reconocido al hombre al que le habían arrancado el corazón, cuando todavía estaba tibio y latía. Era el indio cristiano que había irrumpido en el festival arrastrando a una doradora azteca con su muía. 52 Antes de partir al amanecer y de asegurarnos de que seguíamos a una caravana de mulas, el sanador me aplicó un honguento en el pecho, sobre las heridas de las garras. Fue mucha mala suerte que me topara con un jaguar cuando oía dije, mientras él me ponía el honguento. No fue una casualidad dijo el sanador. No era un hombre vestido de caballero del jaguar. Era un verdadero animal. Sí, fue un animal, pero en cuanto así era real. Ahí ya, yo lo vi. Y tú también. Corría a cuatro patas. Mira mi pecho. Ningún hombre podría haberme hecho esto. Vimos un animal, pero no todos los animales de la noche son animales de verdad. ¿Qué quieres decir? Ese hombre que tú llamas mago, el que lanza huesos, es un nawali. ¿Qué es un nawali? Un hechicero. No es un sanador, sino alguien que convoca el lado más oscuro de la magia de Tezcatlipoca, que confiere su poder a todos los hechiceros. Hay también otros, pero él es el más conocido. Se dice que aterrorizan a la gente y por las noches les chupan la sangre a las criaturas. Son capaces de conjurar nupes y hacer que el granizo destruya los sembrados de un hombre, de convertir un palo en una serpiente y un trozo de piedra en un escorpión. Pero de todos esos poderes, el más aterrador es el de una forma que cambia. ¿Una forma que cambia? ¿Crees que el nawali se convirtió en jaguar para matarme? Mi tono era el propio de un sacerdote que regana a un indio con respecto a una superstición. El sanador gorjeo frente a mi indignación. ¿Acaso crees que todo lo que nos rodea está compuesto de la misma carne y de la misma sangre que nos compone a nosotros? Hiciste un viaje hacia tus antepasados. ¿Crees que fue un sueño o realmente te reuniste con ellos? Fue un sueño inducido por la poción de la tejedora de flores. La medicina de la tejedora de flores creó el puente hacia tus antepasados. ¿Pero estás tan seguro de que lo que viviste fue solo un sueño? ¿De que no cruzaste el puente? Fue un sueño. Él volvió a gorjear. Entonces, quizá lo que viste anoche era también un sueño. Tenía garras de verdad. Se dice que los nawali tienen una capa hecha de piel de jaguades que cuando se la ponen los transforma en la bestia. Poseen una medicina más poderosa que la que puede preparar cualquier tejedora de flores, una mezcla malina, preparada con toda clase de bichos venenosos a ranas, escorpiones, serpientes y cien pies. Ya te he hablado de esto, del unguento divino. Pero los nawalis saben cómo preparar ese unguento para una finalidad que no es volver a la gente insensible al dolor. Le agregan sangre de jaguar y trozos de corazón humano. Eso permite que quien usa la capa de un nawali y bebe esa poción encarne el cuerpo de la bestia de la que está hecha la capa. Hoy una historia de labios de los hombres de la aldea en la que estuvimos hace cuatro días. Un rico espanol que había tenido durante muchos años a una muchacha india como amante tuvo hijos con ella y la trató como si fuera su esposa en todos los sentidos, aunque nunca se casó con ella. Un buen día, la traicionó al traer de hispana a una mujer hispanola para contraer matrimonio con ella y devolver a la mujer india a su aldea, sumida en el oprobio. A la mujer hispanola le encantaba montar a caballo y salía a cabalgar sola por la vasta propiedad de su marido. Cierto día, unos vaqueros la oyeron gritar había sido atacada por un jaguar. Los vaqueros le dispararon al jaguar antes de que el animal la matara. Cuando la bestia quedó tendida en el suelo, agonizando, se transformó en la muchacha india que había sido traicionada. Y la explicación es que un nahuayi la convirtió en un jaguar dije, y me eché a reír. Pues a mí me suena a cuento indio. Puede ser, puede ser. Pero anoche, con tu cuchillo, le hiciste un corte al jaguar en la cara. Y hoy, el nahuayi tiene un corte en el rostro. Tal vez deberías preguntarle cómo se lo hizo, sugirió el sanador, e hizo un gesto con la cabeza hacia la izquierda. El malévolo mago se acercaba por la calle flanqueado por dos corpulentos indios que yo reconocí como los que ayer, en la batalla simulada, llevaban el atuendo de los caballeros del jaguar. En la cara del mago había un corte muy feo. Él no dijo ni una palabra cuando pasó por nuestro lado, y tampoco sus secuaces nos miraron, pero sentí que su maligna animosidad se irradiaba hacia mí. Me asuste tanto que temble como un potrillo recién nacido que prueba a ponerse en pie por primera vez. Una vez en el camino, el sanador gorjeó y masculló para sí durante una hora. Era la primera vez que lo veía tan animado con respecto a algo. A pesar de su intensa aversión hacia los nahuayi, parecía tener cierto respeto profesional por la magia de aquel hombre. Finalmente, me dijo. Esta noche debes ofrecerles más sangre a los dioses. Sacudió la cabeza con pesar. No debes reírte nunca de los dioses aztecas. 53 Un par de veces más, a lo largo de nuestros viajes, oí hablar de la búsqueda del lepero que había matado al sacerdote de Berracruz, pero ahora la historia había adquirido los rudimentos de un mito. El lepero no sólo había asesinado a muchos hombres, sino que además era un ladrón de caminos y un violador de mujeres. Ahora que habían pasado un par de años y mi miedo de ser descubierto era menor, las historias de los terribles actos del infame bandido Cristo el bastardo me resultaban casi divertidas. Pero cuanto más grande era la aldea o cuanto más nos acercábamos a una hacienda, más procuraba yo parecer un indio. Detrás de esos relatos estaba la verdadera historia del asesinato del único padre que yo había conocido. Como había hecho desde que ocurrió ese maldito hecho, todas las noches, cuando rezaba mis oraciones, juraba solemnemente que me vengaría de su asesino. Al igual que los indios, que para su venganza usaban el mismo instrumento que había utilizado el asesino, yo le clavaría un cuchillo a aquel hombre y se lo retorcería en las entranas. 54 Cumplí 18 años cuando acompañaba al sanador a una feria. Una vez más, ésta se celebraba para vender mercaderías llegadas a bordo de un barco, pero esta vez era una feria más pequeña, y la mercadería no procedía de Europa sino de Manila, del otro lado del gran mar occidental. Todos los sanos, galeones, castillos flotantes, a veces varios, otras veces solo un único barco, cruzaban el mar occidental, de Acapulco a Manila y de vuelta. A los galeones de Manila les llevaba mucho más tiempo cruzar el océano que a la flota del tesoro que viajaba a España. Fray Antonio me había mostrado los dos mares en un mapamundi. La distancia a Manila era varias veces mayor que la ruta entre Veracruz y Sevilla. Más allá del mar occidental, que en el mapa del fray le se llamaba Mar del Sur, estaban las islas llamadas Filipinas. Desde ese puesto de avanzada del otro lado del mundo con respecto a España, el comercio se hacía con una tierra llamada China, donde hay muchos más chinos, personas de piel amarilla, que granos hay en la arena. Hay también una isla de gente pequeña de color marrón, en donde entrenan guerreros llamados samuráis, los hombres más feroces y combativos de la tierra. Y las islas Molucas o de las especias, cuyas playas no son de arena sino de canela y otras especias, que directamente se pueden meter en cubos apaladas. El incidente de Veracruz estaba a varios años y muchas leguas de distancia. Me sentía salvo yendo a la feria y, de hecho, estaba ansioso por encontrarme de nuevo cerca de otros espanoles. Durante tres años me había sumergido en la cultura india. Si bien aprendí mucho, todavía había muchas cosas que admiraba y deseaba aprender de mis raíces espanolas. Había crecido algunos centímetros y había engordado unos 10 kilos. Era alto y delgado, como siempre lo había sido para mi edad, pero también había rellenado algunos huesos gracias a la buena comida de que disfrutaba con el sanador. En la casa de los pobres, nuestras comidas consistían principalmente en tortillas y fríjoles, pero en el camino, con el sanador, eran verdaderos festines. A menudo éramos huéspedes de los festivales de las aldeas, y entonces trenábamos pollo, cerdo y pato, así como espléndidos platos indios como el mole, una salsa exquisita hecha con chocolate, chiles, tomates, especias y nueces molidas. Amigos, os aseguro que ningún rey desde Moctezuma ha comido mejor que el sanador y yo. Aunque la feria del galeón de Manila no era tan grande como la que se celebraba en Jalapa para la flota del tesoro, porque los barcos del trayecto a Manila eran menos, el cargamento era mucho más exótico. Los galeones de Manila traían sedas, marfil, perlas y otros lujos codiciados por los ricos de Nueva Hispana. Pero lo mejor de todo procedía de las islas de las especias pimienta, canela y nuez moscada. El aroma de esas especies era exótico y resultaba tentador para el lepero ladrón que hay en mí. ¿Acaso os preguntáis si mis sanos con el sanador no me habían alejado de los malos hábitos que aprendí en las calles de Veracruz? Bueno, digamos que el sanador me ensenó trucos nuevos. Pero yo no olvide los viejos. Los productos de Extremo Oriente eran nuevos y extraños, por lo que había muchos motivos para que yo merodeara un poco por todas partes y me maravillara al verlos. Compre una pizca de canela y tanto el sanador como yo la probamos con la punta de la lengua. Nuestros ojos se encendieron de placer frente a aquel sabor tan raro. Dios mío, ¿cuántos pesos costaría una palada? Me pregunte si el mar que vanaba las islas de las especias también sabría a especias. Pero había trabajo que hacer y poco tiempo para sonar despierto. La feria duraba unos pocos días y habíamos viajado de lejos para llegar allí. Teníamos que ganar suficiente dinero en poco tiempo para asegurarnos de que el viaje había merecido la pena. Esos aromas y espectáculos sólo podría disfrutarlos en momentos robados al trabajo. El sanador había acudido a la feria a practicar su arte, sus curaciones y su magia, y yo era su ayudante. Cuando el negocio se ralentizaba, para reunir a una buena cantidad de gente, yo me hacía pasar por una persona enferma que me quejaba gritando de dolor y ruido en la cabeza. Cuando se congregaban frente a nosotros suficientes personas, el sanador murmuraba una serie de conjuros y extraía una víbora de mi oído. Y cuando la multitud veía que yo sanaba milagrosamente, por lo general siempre había alguien entre el público dispuesto a pagar por recibir un tratamiento personal. Pero el sanador no cogía a cualquier persona que diera un paso al frente. Sólo aceptaba a los pacientes a los que creía poder ayudar. Y no exigía que le pagaran, a menos que el paciente pudiera hacerlo. Ninguna de sus prácticas llenaba nuestros bolsillos. De todos modos, todos sus pacientes eran indios y los indios rara vez tenían algo más que monedas de cobre en los bolsillos. La mayoría de las veces, el pago se hacía en semillas de cacao o con una pequeña bolsa con maíz. Al igual que el dios romano Jano, el sanador tenía dos caras. Las víboras formaban parte de un truco, pero la curación era real. Yo todavía tenía gran elasticidad en brazos y piernas y, en privado, seguía practicando el arte de contorsionarme, de dislocar mis articulaciones, aunque ya no lo hacía en público, no simulaba ser un lisiado por una limosna. Habría resultado demasiado peligroso, porque el tal Ramón, el hombre que mató a Fray Antonio, tal vez conocía esa habilidad mía. Sin embargo, sin darme cuenta, demostré esas habilidades. Los negocios siempre iban mejor si el sanador podía ocupar una posición más elevada con respecto a los espectadores. En este caso, había un montículo rocoso que se alzaba alrededor de metro y medio por encima del suelo. La zona estaba rodeada de enormes enredaleras y otro tipo de plantas. Despeje espacio suficiente para permitir que el sanador y sus pacientes pudieran permanecer de pie. Durante la función, en la que se había formado un grupo bastante numeroso para ver cómo el sanador extraía una víbora del oído de una persona, el paciente, nervioso, accidentalmente le dio una patada a la pipa del sanador que estaba en el suelo y la lanzó hacia las enredaleras que colgaban a un lado del montículo. Enseguida corrí a buscarla, me metí entre las enredaleras y me contorsioné como una serpiente para entrar y salir de allí. Cuando salí con la pipa, note que un hombre, un espanol, me miraba fijamente. El atruendo del individuo no era el de un mercader ni el de jefe de una hacienda, sino el de un caballero. No la ropa elegante que, por lo general, suelen usar por la calle, sino la tela y el cuero más grueso que llevan cuando viajan o luchan. El espanol tenía unas facciones duras y despiadadas y sus labios y sus ojos revelaban crueldad. Mientras él me miraba, otro hombre se le acercó y se quedó junto a él. Estuve a punto de proferir una exclamación en voz alta. Era Mateo, el pícaro que había puesto en escena la obra de teatro en la feria de Jalapa. El espanol de aspecto malvado le dijo algo a Mateo y los dos me miraron con curiosidad. El pícaro no pareció reconocerme. Habían pasado tres años desde la última vez que lo vi, mucho tiempo para un chiquillo por diosero flaco que, por aquel entonces, tenía quince años. No estaba seguro de si me había reconocido o no. La última vez que lo vi, él había decapitado a un hombre para mí. Quizá esta vez sería mi cabeza la que cortaría. Temeroso de haberme expuesto, abandoné la escenario y simulé observar los puestos de mercaderías exhibidas para la venta. Mateo y el otro espanol me siguieron con lentitud. Me escondí detrás de unos fardos de lana y seguí caminando muy agachado hasta llegar al final de la fila y, después, hice lo mismo a lo largo de otra hilera de mercancías. Espíe por encima y vi que Mateo me buscaba. No vi al otro hombre. Empecé a correr, siempre agachado, a lo largo de las filas de productos, y entonces vi la oportunidad de escapar corriendo a toda velocidad hacia el denso bosque que se encontraba en el perímetro de la feria. Cuando me incorpore para correr, una mano tosca me agarró por la nuca y me hizo girar. El espanol tiró de mí hasta que quede a escasos centímetros de su cara. Apestaba a sudor y a ajo. Tenía los ojos saltones, como los de los peces. Me puso un cuchillo al cuello y lo apretó contra mí hasta que me quede de puntillas, mirándolo con los ojos bien abiertos. Me soltó el cuello y me sonrió, aunque sin aflojar la presión de la galga debajo de mi barbilla. En la mano libre tenía un peso. ¿Quieres que te corte el cuello o prefieres el peso? Yo ni siquiera podía abrir la boca. Moví los ojos en dirección a la moneda. Mantuve la vista fija en el peso. Una verdadera fortuna. Rara vez había tenido un real de plata en la mano, y el peso valía ocho reales. Un indio podía trabajar toda una semana por menos. A veces los hombres eran asesinados por menos. Yo soy Sancho de Erauso se presento el espanol. Tu nuevo amigo. Sancho no era amigo de nadie, de eso estaba seguro. Era un hombre grandote pero no alto, más bien macizo, y no había piedad en sus ojos ni misericordia en su cara. El pícaro Mateo era culpable de robar, pero tenía aires de caballero. Sancho no tenía pretensiones de ser un caballero. O siquiera un ser humano. Era un asesino, un hombre capaz de compartir con uno una comida y una copa de vino, y después matarlo por el postre. Entonces llegó Mateo, pero ni en su rostro ni en sus ojos visen al es de que me hubiera reconocido. ¿Realmente no recordaba al muchachito por el que había matado a un hombre? Y, sin embargo, podía ser esa la razón para que no me reconociera. Tal vez lamentaba haberlo hecho y tenía miedo de que yo declarara que él era el verdadero asesino. Quizás se proponía matarme. O tal vez le resultaba tan difícil distinguir a un indio de un mestizo como un álbum de otro en una selva. ¿Qué quieres de mí? El tono con que le hablé a Sancho era de subordinación, el de un indio que le habla a su amo. Sancho me rodeó los hombros con un brazo y echamos a andar juntos, con Mateo del otro lado. Yo tenía la nariz cerca de la axila de Sancho, y juro que olía peor que una cloaca. ¿Es que no se vanaba nunca? ¿No lavaba la ropa? Amigo mío, eres muy afortunado. Yo necesito un pequeño favor. Tú eres un indio pobre y miserable sin ningún futuro, salvo partirte la espalda para los gachupines y morir joven. Por este pequeño favor ganarás tanto dinero que nunca tendrás que volver a trabajar. Basta de robar, de hacer que tu madre y tu hermana se prostituyan. Tendrás dinero, mujeres y no solo pulque para beber, sino los mejores vinos espanoles y ron caribeno. Aquel hombre era malvado, el diablo y Mitlantecudli en una misma persona. Su voz tenía la textura de la seda china. Su rostro, el encanto de una serpiente de cascabel sonriendo. Su sinceridad era tan verdadera como el apasionamiento de una puta. Tenemos un trabajito para ti, algo que solo puede hacer un jovencito flaco capaz de retorcer su cuerpo como un sacacorchos. Dentro de unos días viajaremos para llegar al lugar donde deberás llevar a cabo tu tarea. En menos de una semana serás el indio más rico de Nueva Hispana. ¿Qué te parece eso, amigo? Lo que me parecía era que yo ardería en la hoguera, mientras los perros salvajes mordisqueaban mis cojones. De todos modos, le sonreía a aquel matón. Elevándolo a la categoría de hombre respetable, a nadie lo honorificó a don a su nombre. Don Sancho, yo soy un indio pobre. Cuando me habla de mucha riqueza, agradezco a todos los santos que me permita servirle. No me gusta su aspecto intervino Mateo. Hay algo en el que no me gusta nada. Sus ojos. Bueno, no le creo. Sancho se detuvo, me miro a la cara y busco complicidad en mis ojos. Es lo mejor que hemos encontrado. Se me acerco más y yo me obligue a no sentirme asqueado por su olor. Él me agarró del cuello y sentí su cuchillo en la entrepierna. ¿El viejo de las víboras es tu padre? Sí, señor. Tú puedes correr deprisa, chico, pero el viejo no puede hacerlo. Cada vez que me hagas enfadar, le cortaré uno de los dedos de la mano. Y si huyes, le cortaré la cabeza. Debemos viajar hacia el sur, al monte Alvan, en el valle de Oaxaca le dije más tarde al sanador. Los espanoles me han contratado para hacer un trabajo. Me pagaran bien. Le conté que Sancho quería que yo recuperara algo que él había perdido. No pude decirle en qué consistía el trabajo porque tampoco yo lo sabía, pero, como era habitual en él, no me pregunto nada. En la actualidad, yo tenía la sensación de que, más que falta de curiosidad, él sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Sin duda, algún pájaro había escuchado la conversación y se lo había contado. Faltaban unas cuantas horas para que la feria cerrara por la noche, y yo pasé ese tiempo merodeando, observando todas aquellas maravillas y tratando de encontrar la manera de escapar de aquella trampa. No había ningún grupo de actores a la vista, así que supuse que se habían separado del poeta espadachino, a esas alturas, estaban ya cumpliendo condena en la cárcel. Mateo parecía más animado que la primera vez que lo vi. Y su ropa no era tan elegante ni estaba tan bien conservada. Tal vez los últimos años no habían sido generosos con él. Yo no olvidaba que le debía la vida. Mientras recorría la feria se produjo una conmoción y se congregó un gran grupo de gente. Durante un torneo de tiro con arco, un hombre indio había recibido un flechazo por accidente. El amigo del hombre se arrodilló junto a él y trató de arrancarle la flecha, pero otro se lo impidió. Si le sacas así la flecha, le desgarrarás las entranas y tu amigo morirá desangrado. El que lo dijo, un espanol de unos cuarenta años de edad y vestido como un comerciante adinerado, se arrodilló y examinó la herida. Oí que alguien lo llamaba a Don Julio, cuando les dijo a varios hombres que lo ayudaran a mover al indio herido. Traiganlo aquí. Y apartense dijo, dirigiéndose a los que estábamos reunidos allí cerca. Siempre fascinado por la medicina, ayude a Don Julio y a los otros dos a llevar al herido detrás de los puestos de los comerciantes para sacarlo de la vista y del camino de la gente. Don Julio se arrodilló y examinó la herida causada por la flecha. ¿En qué posición estabas cuando recibiste el impacto? Don Julio hablaba espanol con un leve acento, y comprendí que probablemente era portugués. Muchos portugueses habían venido al Nuevo Mundo después de que el rey espanol heredó el trono de aquel país. ¿Estaba de pie? ¿Estabas bien erguido o, quizá, un poco inclinado? Él se quejó. Tal vez un poco agachado. Estírenle las piernas nos dijo. Cuando las piernas del hombre estuvieron bien derechas, nos pidió que hiciéramos lo mismo con la parte superior de su cuerpo. Cuando lo tuvimos en la posición que más se parecía a aquella en la que estaba cuando se le clavó la flecha, Don Julio lo examinó con mucha atención y tanteó la zona en la que la flecha se hundía. El amigo del hombre dijo con impaciencia. Sáquesela antes de que muera. Habló con el espanol rudo de los indios rurales. Tiene que quitársela en la misma línea en que entro e intervine. De lo contrario le producirá una herida más grande. Extraer la flecha por el mismo camino en que había entrado reduciría la posibilidad de desgarrar más tejidos. El hombre ya tenía una herida que probablemente lo mataría, aunque se le extrajera la flecha con muchísimo cuidado. Aumentar el tamaño de la herida reduciría sus posibilidades de supervivencia. Don Julio me miró. Sin darme cuenta, había hablado con mi español pulido en lugar de pronunciar mal las palabras deliberadamente, como había hecho con Sancho. Él me arrojó medio real. Corre a una tienda y consígueme un trozo de algodón blanco bien limpio. Volví enseguida con lo que me pedía y no le ofrecí la vuelta. Una vez hubo extraído la flecha, Don Julio vendo la herida abierta, cortando trozos de la tela para que quedara bien cubierta. Este hombre no puede caminar y tampoco montar una mulla le dijo al amigo del indio. Debe permanecer acostado hasta que la hemorragia cese. Llevo a una parte al amigo del indio. Tiene pocas posibilidades de sobrevivir, pero solo si no lo mueves. No se le puede mover durante al menos una semana. Vi que el amigo intercambiaba unas miradas con otro hombre. Ninguno de los dos parecían ser indios granjeros. Tenían, más bien, el aspecto de leperos, tal vez hombres contratados de las calles por los comerciantes para que acarrearan la mercadería hacia ahí desde la feria. Las probabilidades de que se quedarán allí hasta que el hombre pudiera viajar no eran muchas. Tan pronto terminara la feria, lanzarían los dados para ver quién se quedaría con sus botas y su ropa, le aplastarían el cráneo y lo arrastrarían a los bosques para que los animales salvajes dieran cuenta de él. Cuando el gentío que rodeaba al hombre se fue dispersando, oí que un individuo miraba hacia don Julio y le susurraba a otro con desdén. A converso. Yo conocía esa palabra por las conversaciones con fray Antonio. Un converso era un judío que había preferido convertirse al cristianismo en lugar de abandonar España o Portugal. En algunas ocasiones la conversión había tenido lugar varias generaciones antes, pero la mancha en la sangre permanecía igual. El hecho de que aquel médico rico, que es lo que supuse que era, también tuviera sangre impura, como es natural, hizo que lo apreciara mucho más. Abandone la feria y camine hacia un montículo que en una época había sido el pequeño templo de un puesto militar de avanzada o para un encuentro de comerciantes. Me quedé allí sentado durante un rato, sumido en mis pensamientos con respecto a la situación en que me encontraba con Sancho y Mateo. No me preocupaba tanto mi persona como la perspectiva de que algún mal cayera sobre el sanador. Desde luego, yo había mentido cuando le había dicho a Sancho que el sanador era mi padre pero, en cierto sentido, había algo de verdad en ello, puesto que yo consideraba padre tanto al sanador como a fray Antonio. No tenía ninguna ilusión con respecto a cuál sería mi recompensa una vez completada la tarea para Sancho. Tanto el sanador como yo seríamos asesinados. Ahí, no era una situación nada agradable. El sanador se movía con mucha lentitud y no iría a ninguna parte sin su perro y su borrico. Mi único recurso era esperar la oportunidad de hundir un cuchillo en la barriga gorda de Sancho y confiar en que Mateo no le hiciera dano al sanador, aunque me cortara a mí la cabeza. Vi escritura ideográfica azteca grabada en piedra en un costado del muro de las ruinas y me aparte un poco para leerla. Yo había aprendido a leer escritura ideográfica azteca a través del sanador, quien me mostró trozos de papel con escritos hechos antes de la conquista. Me contó que el imperio centrado en Tenochtitlán requería una gran cantidad de papel para su ejército, comerciantes, administración gubernamental, y que cientos de miles de hojas de papel en blanco eran recibidas todos los anos como tributo de los estados vasallos. También el fraile se había interesado en la escritura ideográfica azteca y en el papel. Se entusiasmó mucho en una ocasión cuando otro fraile le mostró un trozo. El papel se fabricaba remojando la corteza de ciertas higuieras en agua hasta que la fibra se separaba de la pulpa. La fibra se golpeaba entonces contra una superficie plana, se doblaba después con una sustancia pegajosa en el medio, se aplastaba nuevamente y después se alisaba y se secaba. Al papel de buena calidad se le esparcía una sustancia blanquecina por encima. Los espanoles llamaban codice a un legajo de esos papeles encuadernados. Códice es una palabra latina que se emplea para designar una clase de libro. Solo algunos códices indios habían sobrevivido el celo fanático de los sacerdotes cristianos, me dijo Fray Antonio. Los dibujos ideográficos estaban hechos en vivos colores rojo, verde, azul y amarillo. Y, después de ver algunas páginas que pertenecían al sanador, solo puedo imaginar que los códices salvados de los estragos de los sacerdotes deben de ser trabajos de gran belleza. En sí misma, la escritura azteca era no alfabética. La escritura ideográfica se parecía mucho a la utilizada por los egipcios. Una serie de grafías debían ser leídas juntas para revelar el mensaje o la historia. Algunos objetos estaban representados por una miniatura del objeto, pero la mayor parte de las situaciones requerían algo más complejo. Un cielo negro y un ojo cerrado era la noche, una figura envuelta en vendas era un símbolo de la muerte, la vista estaba expresada por un ojo dibujado lejos del observador. La escritura ideográfica, o pictografía, de la pared situada cerca de la feria mostraba a un guerrero azteca con atuendo de combate tirando de los pelos de otro guerrero perteneciente a otra ciudad la batalla estaba en pleno apogeo. Un rey o un noble azteca a quien no pude identificar, aunque sabía que cada venerable portavoz tenía un símbolo, hablaba. Eso estaba representado por un pequeño rollo de papiro que salía de su boca. Yo también lo había visto dibujado como una lengua en movimiento. Después de que él hubo hablado, los aztecas se marcharon, lo cual se expresaba mediante huellas que se dirigían a un templo situado en la cima de una montana. El templo ardía, y eso indicaba que la tribu a la que pertenecía ese templo había sido conquistada. Mientras leía el relato en voz alta en espanol, que era el lenguaje en el que yo pensaba, me sorprendió advertir otra presencia por el rabillo del ojo. Don Julio se encontraba de pie cerca y me observaba. ¿Sabes leer el lenguaje de signos de los aztecas? El orgullo me soltó la lengua. Un poco. La inscripción es un alarde. Y una advertencia. Probablemente la pusieron aquí los aztecas para impresionar a los mercaderes viajeros de otras tribus y describirles lo que les sucede a las ciudades que no pagan su tributo. Excelente. Yo también sé leer esa escritura, pero es un arte que prácticamente ha desaparecido. Sacudió la cabeza. Santo Dios, la historia, el conocimiento que se perdió cuando los frailes lo quemaron todo. La biblioteca de Texcoco poseía tesoros literarios reunidos por el gran rey Nezahualcoyodo. Era el equivalente en el nuevo mundo de la gran biblioteca de Alejandría. Y fue destruida. Mi nombre azteca es Nezahualcoyodo. Un nombre honorable, aunque te designa como un coyote hambriento. Tu homónimo no fue solo un rey, sino un poeta y un compositor de canciones. Pero, al igual que muchos reyes, él también tenía vicios humanos. El deseo imperioso que sentía de poseer a la esposa de uno de sus nobles lo hizo enviarlo a la batalla con la orden secreta impartida a sus capitanes de que se aseguraran de que el hombre acabara muerto. Ah, el crimen que el comendador de Ocana trató de cometer contra Peribanez. ¿Conoces la comedia de Lope? Bueno. Un sacerdote me la contó hace tiempo. Un sacerdote interesado no solo en un drama sino en una obra pasional. Tengo que conocer a ese hombre. ¿Cuál es tu nombre espanol? Sancho dije sin vacilar. Sancho, ¿qué sientes tú, como indio, con respecto al hecho de que los espanoles hayan venido aquí y la cultura y los monumentos de los indios hayan sido destruidos o abandonados? Me llamo indio. Eso hizo que me sintiera de nuevo cómodo al hablar con él. El dios espanol era más poderoso que el dios de los aztecas. ¿Todos los dioses aztecas están ya muertos? No, hay muchos dioses aztecas. Algunos fueron subyugados, pero otros sencillamente se ocultaron para esperar a recuperar su fuerza dije, imitando lo que el sanador me había explicado. ¿Y qué harán cuando recuperen su fuerza? ¿Echar a los espanoles de Nueva Hispana? Esa será otra gran batalla, como las guerras de las revelaciones, en las que el fuego, la muerte y la hambruna asolaron la tierra. ¿Quién te ha contado eso? Los sacerdotes en la iglesia. Todo el mundo sabe que algún día se librará una gran guerra entre el bien y el mal, y que solo los buenos sobrevivirán. Don Julio río por lo bajo y camino por entre las ruinas. Yo lo seguí. Sabía que debía evitar estar con los gachupines, pero aquel hombre tenía una profundidad de conocimientos y una sabiduría parecida a la que yo había intuido en el sanador y en fray Antonio. Hacía años que no estaba rodeado de personas con el conocimiento de tipo europeo que el fraile poseía. Del mismo modo que el fraile, ese hombre era un erudito. El deseo de lucirme con mis propios conocimientos me hizo hervir de entusiasmo. Además de la Biblia dije. También se dice que los caballeros del jaguar echaran a los espanoles de esta tierra. ¿Dónde oíste eso? Percibí en su voz una inflexión que de pronto me hizo ser cauteloso. Pero él se limitó a sonreír cuando lo mire con una pregunta en los ojos. ¿Dónde has oído eso? Volvió a preguntar. Yo me encogí de hombros. No lo recuerdo. En el mercado, supongo. Los indios siempre hablan de esos temas. Pero es algo inocuo. Don Julio gesticuló hacia las ruinas. Deberías sentirte muy orgulloso de tus antepasados. Mira los monumentos que dejaron. Y hay muchos más como este y muchos otros que son tan grandes como ciudades. Los sacerdotes dicen que no deberíamos sentirnos orgullosos. Que nuestros antepasados eran salvajes que sacrificaron a miles de personas e incluso se comieron a algunas. Ellos dicen que deberíamos sentirnos agradecidos de que la iglesia haya detenido esa blasfemia. Murmuro unas palabras, como si estuviera de acuerdo con los sacerdotes, pero yo tuve la impresión de que sólo se trataba de esa suerte de respeto que todos le brindan a la iglesia, aunque estén en desacuerdo con ella. Por un momento, antes de que él hablara, caminamos por entre las ruinas. Los aztecas sí practicaban ritos salvajes, y para eso no hay excusa alguna. Pero, quizá, nos mirarían a nosotros, los europeos, y a nuestras guerras mutuas y contra los infieles, nuestra crueldad y violencia, y nos preguntarían si estábamos dispuestos a arrojar la primera piedra. Pero al margen de la manera en que nosotros juzgamos sus actos, no cabe ninguna duda de que ellos construyeron un civilización poderosa y dejaron atrás monumentos que, como los de los faraones, sobrevivirán a las arenas del tiempo. Ellos sabían más acerca del movimiento de los astros y los planetas de lo que sabemos hoy, y tenían un calentario mucho más exacto que el nuestro. Tus antepasados eran maestros constructores. A lo largo de la costa este, habitaba una nación de personas que extraían goma de los árboles por la época en que Cristo nació. Eran los antepasados de los aztecas, los toltecas y otros pueblos indígenas. Dejaron muchos monumentos para la posteridad. Al igual que los aztecas, tallaron de forma intrincada la piedra de sus monumentos. ¿Pero con qué lo hicieron? No tenían herramientas de hierro, ni siquiera de bronce. ¿Cómo grabaron la piedra? Al igual que los aztecas, eran pueblos sin carros ni bestias de carga. Sin embargo, transportaron enormes bloques de piedra que pesaban tanto como cientos de hombres. Piedras tan pesadas que ningún carro ni grupo de caballos de la cristiandad podría arrastrarlas. Y las transportaron a grandes distancias, subiendo montanas y descendiendo del otro lado, cruzando ríos y lagos, a muchas leguas del origen de esas piedras. ¿Cómo? Pues sin duda ese secreto fue revelado en los miles de libros quemados por los frailes. Tal vez había un Arquímedes entre ellos dije. Fray Antonio me había hablado de los logros de los indios que construían pirámides que violaban los cielos, y los comparó con Arquímedes. Quizá por aquella época había un hombre que, si hubiese tenido una vara suficientemente larga y un lugar en el que apoyarse, podría haber levantado el mundo. Onni somo naturaliter estire desiderat. Por naturaleza, el hombre tiende a saber más y más. Dijo don Julio, traduciendo la frase en latín. Dejo de caminar y me miro fijamente. En su mirada había un destello de humor. Lees la escritura ideográfica, hablas griego antiguo, citas frases en latín y tienes conocimientos de literatura espanola. Hablas espanol sin acento indio. Hace un momento empecé a hablar en nawadli y tú me respondiste en esa misma lengua sin siquiera pensarlo. Eres más alto y más delgado que la mayoría de los indios. Esas habilidades tuyas me resultan tan misteriosas como la manera en que estos enormes bloques de piedra fueron transportados por encima de las montanas. Maldije mi estúpido impulso de lucirme con mis conocimientos o, para ser más exacto, los conocimientos de Fray Antonio. Lo cierto era que había conseguido que aquel hombre se hiciera preguntas sobre mi persona. ¡Ay de mí! Habían pasado tres años desde los asesinatos y desde que se inició la cacería, y esa visita a la feria había hecho que todo volviera a mi mente. Huí de aquel hombre llamado don Julio y no mire atrás. 55 a la manana siguiente partimos hacia el sur por un camino muy transitado pero con frecuencia difícil de atravesar, por el que los mercaderes de la feria nos habían precedido con sus caravanas de mulas. Además de Mateo, en el grupo había dos mestizos asquerosos. Eran estúpidos, la escoria de la calle, dos hombres que no serían nada bien recibidos en los peores lugares de Veracruz y, si se quedaban en la ciudad, irían a parar directamente a la cárcel. Sancho y los mestizos eran, obviamente, una banda de bandoleros, de la clase de los que les preparan emboscadas a los viajeros y cortan cuellos por lo que la víctima lleva en sus bolsillos. Una vez más me pregunté qué le habría pasado al pizcaro poeta para terminar asociándose con aquellos delincuentes. Sancho y Mateo montaban caballos, y los dos mestizos, mulas. El sanador y yo íbamos a pie, tirando de la mulla y del perro amarillo. El terreno estaba en tan malas condiciones que con frecuencia los hombres que iban montados debían apearse y conducir a sus animales. Durante el trayecto, Mateo comenzó a retrasarse y a caminar con el sanador y conmigo. No sé si lo que buscaba era compañía o vigilarnos, pero sospecho que no pudo seguir soportando la compañía de Sancho. Hablas muy bien espanol dijo Mateo. Los sacerdotes te enseñaron bien. Eran los sacerdotes los que les enseñaban a los indios, de modo que la de Mateo era una suposición natural. Yo no lo tomé como una referencia a fray Antonio. Sólo era un tema de conversación como cualquier otro, no una maquinación con respecto a mi pasado o, al menos, eso esperaba. Él todavía no había dado señales de conocer mi verdadera identidad. Pero, por mucho que lo intentara, mi espanol salía a relucir y era mucho mejor que el de la mayoría de los indios. Traté de hablarlo de manera tosca, pero me resultaba especialmente difícil cuando debía mantener una conversación y no sólo dar respuestas cortas. Había tratado de no revelarle a Mateo que mi espanol era tan bueno como el suyo. Ya había metido la pata con Don Julio, y estaba decidido a mantenerla mascarada. No hacía más que preguntarme si él sabría quién era yo y a cuál de nosotros estaba protegiendo. Con respecto a la otra pregunta, ya conocía la respuesta él sería el que me cortaría la cabeza, después de que yo llevara a cabo es misterioso trabajo para ellos. Había visto con mis propios ojos con qué rapidez su espada separaba la cabeza del cuerpo de un hombre. Pronto descubrí que había dos cosas que eran las que más le gustaba hacer a Mateo además de hacer el amor y participar en duelos. Beber y hablar. Mientras continuábamos nuestro trayecto, con frecuencia él bebía de un odre de piel de cabra y relataba muchos cuentos. Ese pícaro caballero había vivido más aventuras que Simbad al salir de Basra y Ulises al abandonar Troya. Es como un pájaro cantor dijo el sanador cuando estuvimos solos. Le gusta oír la música de sus propias palabras. Los cuentos de Mateo relataban sus aventuras como marinero y soldado del rey. He luchado contra los rebeldes franceses, ingleses y de los Países Bajos, y también contra los turcos paganos. Los blasfemos protestantes, los holandeses heréticos y los moros infieles, todos ellos han probado el filo de mi espada. He luchado desde el lomo de un caballo, desde la cubierta de un barco y mientras trepaba por el muro de un castillo. He matado a cien hombres y amado a mil mujeres. Y contado un millón de cuentos, pensé. Sentía gran curiosidad con respecto a por qué el pícaro autor de obras de teatro y libros había terminado junto a Sancho, un maleante común y corriente, pero ese no era un tema que yo pudiera tocar. Los dos formaban una extraña pareja. Por mi experiencia personal, sabía que Mateo era un hombre letal. Y también que Sancho era un asesino. Pero la diferencia entre ellos era la misma que existía entre una espada de Toledo y una hacha. Mateo era un pícaro, un bravucón, un esparachín y un aventurero. Era a sí mismo un escritor y un actor, aunque no destacara precisamente en ninguno de los dos campos, y eso le confería un aspecto de hombre culto y caballero. Sancho, en cambio, no tenía nada de culto ni de caballero. Era grosero, vulgar y violento, sucio en su vocabulario y en su persona, arrogante y matón. Y había en él algo más, algo que de alguna manera no me encajaba, pero no lograba saber qué era. Su físico me molestaba. Era formido. Y, sin embargo, por momentos parecía más gordo que musculoso, casi con un aspecto femenino. Hace algunos anos, yo había oído una conversación que mantenían Fray Antonio y Fray Juan acerca de los guardianes del harén que los moros empleaban y a los que llamaban eunucos, hombres a los que les habían cortado los cojones. Ellos decían que esos hombres se ponían fofos y carnosos como una mujer y que incluso desarrollaban pechos. Supuse que lo mismo le sucedía a los esclavos africanos que eran castrados. A pesar de sus modales y sus brutales amenazas, Sancho tenía esa blandura femenina que, imagine, poseían los eunucos. Cuando era un muchacho y tenía incluso menos anos que tú, trabajé a bordo de la flota de Medina Sidonia, que comandaba la gran armada que luchó contra los ingleses en las aguas del norte. Fuimos derrotados por el clima. El viento aullaba como un perro enloquecido e hizo encallar mi barco. Yo me quedé en tierra y pasé los siguientes anos simulando ser un chiquillo francés que había escapado de su maestro escocés. Me uní a un grupo de actores itinerantes, primero para ayudarlos con sus baúles y, más adelante, como actor y autor de obras de teatro. Que uno teatro inglés no es tan brillante como el espanol. Ellos tenían algunas obras modestas, una de William Shakespeare, otra perteneciente a un tal Christopher Marlowe, pero a las que les faltaba el talento de los maestros espanoles como Lope de Vega y Mateo Rosas de Oquendo. La historia recordara a Mateo Rosas y cantara loas a su persona junto con alabanzas a Hornero, mucho después de que los nombres de otros hayan sido barridos por el viento como si de polvo se tratara. Yo nunca sabía si él hablaba en broma o alardeaba. O sencillamente estaba borracho. Su peculiar modestía hizo que con frecuencia se refiriera a sí mismo como si estuviera hablando de otra persona. Fui capturado por los moros, por el Bey de Argel en persona, un demonio infiel negro como el carbón. Fui torturado y padecí muchísima hambre hasta que finalmente conseguí escapar. Yo había oído esa historia anteriormente con respecto a un autor cuyo nombre se pronunciaba junto al de Hornero mucho más que el de Mateo. Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, había sido capturado por el Bey de Argel y había pasado tiempo encerrado en una prisión morisca. En una oportunidad, años antes, yo había pronunciado el nombre de Cervantes en presencia de Mateo y por poco él me corta la cabeza. Sólo el demonio sabe por qué hacía esas cosas tan estúpidas, pero decidí demostrar ciertos conocimientos inocentes para probar la sospecha de que Mateo les robaba las ideas a otros hombres con la misma desfachatez con que robaba carteras y mujeres. Los sacerdotes de la iglesia, que me enseñaron español, solían hablar de otro autor de libros y obras de teatro que fue hecho prisionero, de pronto, me encontré tendido en el suelo con la cabeza. Zumbándome Mateo me había propinado un buen punetazo. Nunca pronuncies en mi presencia el nombre a esa persona dijo. En el calabozo, y después de soportar terribles torturas y privaciones, le revelé a ese canalla la historia que pensaba escribir acerca de un caballero errante cuando regresara a España, la historia de mi vida. Él me la plagió y la publicó antes de que yo regresara, aunque, claro está, él robo mis grandes logros y los ridiculizo, y describió la historia de mi vida como la empresa loca de un bufón ridículo. Me robo la vida, chico. Eh, reconozco que he hecho cosas que el mundo considera deshonestas. Sí, me he servido de los cofres de los ricos, he bebido el vino de la vida hasta terminarme la botella, he arriesgado mis días, mis sanos, mi juventud, mis miedos, mis esperanzas, mis sueños, hasta mi alma en el amanecer de manana. Y jamás he mirado hacia atrás. He matado a hombres y seducido a mujeres. Pero hay cosas que nunca he hecho. Nunca le he robado a un amigo. Nunca he robado la vida de un hombre. Ahora el mundo le canta loas a ese ladrón y nadie conoce el nombre del pobre Mateo Rosas de Oquendo. Mateo me dio una patada. ¿Lo entiendes ahora? El monte Alvan se erguía por encima de las colinas a alrededor de 450 metros sobre el valle de Oaxaca y la ciudad del mismo nombre. Las colinas estaban desnudas, casi sin árboles y no representaban una distracción de la majestad de los antiguos edificios de piedra. Igual que en otras ciudades con templos de Nueva Hispana, el ejemplo de Teotihuacán, el lugar de los dioses, se había seguido en el edificio del monte Alvan, una ciudad dedicada al culto. Las antiguas estructuras de piedra se encontraban en una plaza rectangular, ubicada sobre la cima de la montana, que había sido nivelada. Su extensión era de media legua y la plaza terraplenada albergaba templos piramidales, un observatorio, un salón de baile y diversos palacios. Al igual que los lugares sagrados de mis antepasados indios, el monte Alvan estaba rodeado de misterio, era un lugar de los dioses y allí eran más los visitantes que los moradores. No era azteca, sino zapoteca. Al sur del valle de México, los zapotecas no fueron derrotados por los aztecas hasta unos 50 años antes de la conquista de Cortés. Vencidos en la batalla, aunque no completamente conquistados, los zapotecas y los aztecas lucharon entre sí prácticamente hasta la época de la conquista. Hoy, el monte Alvan estaba vacío de vida y los excrementos de los animales que habían pastado por allí y la hierba pisoteada eran las únicas señales de que algo o alguien había pasado por aquel terreno sagrado. Frente a todas esas fantasmales ciudades de piedra de mis antepasados tuve una sensación de congoja y de desolación, como si sus habitantes hubieran dejado atrás parte de la tristeza que sintieron cuando abandonaron la ciudad a las serpientes y las tarántulas. Después de la conquista, la gente del área de Oaxaca cambió de duenos, cuando a Cortés le otorgaron el derecho de cobrarles tributos a los indios. Con el título de Marqués del Valle de Oaxaca y más de veinte mil indios que pagaban tributo, sus posesiones feudales tenían ahora el mismo tamaño que algunos reinos europeos. Acampamos y más tarde fui a caminar por las ruinas con el sanador. Sentí una brisa fresca que me resultó familiar el viento que había sentido en la cueva bajo el Templo del Sol en Teotihuacán. Los dioses no están satisfechos dijo el sanador. De esto no saldrá nada bueno. Estos hombres no han venido aquí a alabar a los dioses, sino a ofenderlos. 56 El sanador y yo acampamos lejos de los demás. Pero no estábamos solos en la ladera de la colina. Un mercader de la feria había acampado a cierta distancia de nosotros, con su peculiar mercadería cuatro prostitutas. Las había alquilado en la feria y volvía a Oaxaca con ellas. Oí que Sancho le decía a aquel hombre que usaría a una de sus putas. Mientras yo estaba arrodillado frente a nuestra fogata preparando el almuerzo para nosotros dos, vi que Mateo y Sancho caminaban hacia un enorme templo pirámide, el más grande de la ciudad. La pirámide resplandecía con reflejos dorados bajo la luz del sol. Examinaron cuidadosamente un lado de la estructura. Yo no vi ninguna puerta en el lugar donde se encontraban. Me llegó el sonido de sus voces, pero no entendí lo que decían. Por sus gestos, tuve la impresión de que estaban en desacuerdo con respecto a cómo entrar en el templo. Y alcancé a distinguir las palabras a polvo negro. Mire al sanador, que estaba recostado tranquilamente contra un árbol, fumando en pipa. Tenía los ojos entrecerrados y su cara era tan impasible como la de un estanque en un día sin viento. Me sentí mal por haberlo enganado, pero no había tenido más remedio que hacerlo. Desde nuestra llegada al Monte Alban, el asimple trabajito que los espanoles tenían preparado para mí estaba tomando forma en mi mente. Por lo visto, los dos solucionaron las diferencias que tenían con respecto al templo. Mateo me indicó por cenas que los acompañara y yo trote hacia allí. Sancho sénalo el lugar que habían estado examinando. El relieve de la pared mostraba a un dios emergiendo de las fauces de un jaguar sagrado. Detrás de esa pared hay un túnel sellado. Lo abrimos una vez en otro lugar, pero se produjo un derrumbamiento cuando volvimos a sellarlo. Ahora vamos a crear otra abertura. El túnel conduce a la tumba de un rey zapoteca que murió por la época en que Pilatos crucificó a Cristo. En su tumba se encuentra su máscara mortuoria y una parte de un peto. El objeto es de oro macizo y tiene gemas y perlas incrustadas. Sancho hizo una pausa para que yo asimilara esa información. Yo ya había adivinado que era un ladrón de tumbas. ¿Por qué no la cogiste la última vez que entraste? Pregunte. Ah, amigo, eres un hombre inteligente. Sancho me rodeó los hombros con un brazo y me abrazo. Confieso que me costó bastante reprimir una arcada. Deberíamos haberla cogido, pero hubo una traición. Enviamos a alguien abajo, un hombre un poco más grandote que tú, pero nunca regreso. Mi mirada pasó de Sancho a Mateo. ¿Qué quieres decir con eso de que nunca regreso? ¿Existe otra salida? Sancho negó con la cabeza. Entonces, el hombre todavía está ahí abajo dije. Sí, esa es la traición. A él le gustaba tanto mi tesoro, que decidió quedarse ahí abajo, abrazándolo. Entonces una parte de los soldados del virrey se presentaron. Y vosotros los hallasteis dentro y huisteis para evitar que otros lo descubrieran. Sancho sonrió. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pregunte. Sancho fingió esforzarse en contar el tiempo transcurrido. Treinta días. Ahora me tocaba a mí asentir y sonreír. Ya, entiendo. Santa María, madre de Dios. Estaba en las manos de un loco. Me encontré con mi buen amigo Mateo en la feria y me aseguré de su asistencia, porque él sabe utilizar el polvo negro. Y él te localizó a ti. Necesitamos a alguien lo suficientemente flaco como para pasar a través del túnel y las maderas, porque hay rincones muy escarpados. El resto Sancho levantó las dos manos en un gesto que indicaba que la conversación llegaba a su fin. Ya lo sabes. El resto era que ellos iban a abrir un boquete en el túnel y me iban a mandar a mí adentro. Si conseguía llegar al tesoro, como parte de mi recompensa, me cortaría en el cuello. Si Sancho era interrumpido una vez más por los soldados del virrey, yo quedaría atrapado en el túnel y moriría allí. Peor aún, temí por el sanador. Una vez que Sancho obtuviera lo que quería, no dejaría con vida a un testigo como el anciano. Y el sanador era demasiado viejo y lento como para escapar. De lo contrario, yo ya habría huido hacia la selva. Sancho mereyó el pensamiento. Muchacho, no te preocupes por lo sucedido en el pasado. Habrá suficiente oro para todos nosotros. Cuando recibas tu parte, podrás comprar tu propia hacienda. Tal vez, si yo hubiera tenido menos educación callejera en Veracruz, escuchando a las personas que mienten cada vez que sus labios se mueven, podría haberle creído. Pero fui criado hombro con hombro con leperos que tratarían de abrirse camino al cielo con mentiras. Y Sancho era el mismísimo diablo. Entraré en el boquete y sacaré el tesoro con una condición. Que mi padre se vaya ahora mismo, dije. Sancho me agarró por el cuello, me sacudió y me apoyó su daga en las entranas. No hay condiciones. Derramaré tus entranas en la tierra en este mismo momento si tratas de enganarme. Hazlo y nunca verás tu tesoro replique, con más coraje del que sentía. Déjalo tranquilo, Sancho intervino Mateo con voz serena. Pero él nunca estaba sereno a menos que hablara muy en serio. Sentí que Sancho se tensaba por la furia y que la punta de su daga se me clavaba en un costado. Lo necesitamos a él, no a su padre. El viejo es un estorbo. Si lo dejo marchar, informará a las autoridades. Mientras nosotros tenemos a su hijo, no me parece probable. Además, el chico tiene coraje y no es estúpido. Y no cree que vayas a recompensarlo por sus esfuerzos. Sancho me soltó. Yo di un paso atrás, mientras él miraba hacia el cielo en busca de una confirmación a su honestidad y sinceridad. Sobre la tumba de mi santa madre y también de mi padre mártir, juro que te recompensaré si sacas la máscara de oro. ¿Debía creer a ese hombre? Era fácil saber cuando mentía, cada vez que movía los labios. Recibirás lo que te mereces, dijo Mateo. Créeme. Me arrodillé junto al sanador. Él siguió mirando hacia adelante y fumando su pipa. Tienes que marcharte ahora mismo. Yo quería que él se fuera antes de que Sancho cambiara de opinión. Ve a Oaxaca y espérame. Yo estaré allí dentro de un par de días. ¿Por qué no nos vamos juntos? ¿Por qué tengo que hacer algo aquí, para los portadores de espuelas? Él sacudió la cabeza. Viajaremos juntos. Eres mi ayudante. Mis viejos ojos necesitan que tú les muestres el camino. Yo te esperaré aquí hasta que hayas terminado tu trabajo. Tus viejos ojos tienen una visión tan aguda como la de una águila, y tu mente es tan afilada como el colmillo de una serpiente, pensé. No puedes confiar en ese espanol, me dijo. El que tiene ojos de pescado. Si tiene intención de hacerte dano, yo lo hechizaré. La gaga con que te apunte se le clavará en su propio corazón. La magia azteca no tiene efecto sobre los portadores de espuelas repuse en voz baja. Por eso ellos pudieron destruir nuestros templos y esclavizar a nuestros pueblos. Antes de que pudiera expresar más objeciones, le pedí algo que estaba seguro me daría. Tú has sido un padre para mí y te amo como si lo fueras realmente. Lo que te pido es que honres ese amor haciéndome este favor. Ve a Oaxaca y espérame allí. Si no lo haces, estarás poniendo en peligro mi vida. Él no se iría para protegerse a sí mismo, pero sí para protegerme a mí. Escolte al sanador, a su burro y a su perro hasta el sendero que conducía a Oaxaca. Espere a que él hubiera desaparecido en el horizonte antes de regresar al campamento. Quería estar seguro de que ninguno de los mestizos lo seguía. Baraje la posibilidad de escapar, pero sabía bien que, si lo hacía, Sancho iría tras el sanador. Yo solo tenía 18 años en este mundo, pero era viejo en términos de la traición de los hombres. Sancho, Mateo y los mestizos estaban reunidos cuando regrese. Esperanos allí me ordenó Sancho. Yo me puse en cuclillas y los observé mientras simulaba estar ocupado trazando un símbolo azteca en la tierra. Mientras Sancho hablaba, de vez en cuando Mateo miraba hacia el templo. Oí que Sancho decía que no importaba si era de día o de noche, pero Mateo dijo que llevaría toda una noche prepararse. Entonces yo disfrutaré de una de las putas que están acampadas abajo, en la ladera dijo Sancho. Los hombres se separaron y Sancho me llamó. Necesitaremos tus servicios por la manana, chico. ¿Puedo confiar en que no huirás esta noche? Señor, puede confiar en mí tanto como en su propia y santa madre le asegure, planeando ya mi fuga mientras el muy tonto dormía. Una soga voló sobre mí y me oprimió con fuerza. Uno de los mestizos estaba en el otro extremo de la soga. Sancho sacudió la cabeza con fingido pesar. Muchacho, mi madre era una bruja llena de trucos enganosos, y eso es lo mejor que puedo decir de ella. Sancho me ató las manos y los pies. Sus mestizos me llevaron a su carpa y me dejaron caer al suelo. Me quedé allí tendido durante un par de horas, tratando de mover las articulaciones para librarme de las sogas, pero Sancho me había atado demasiado bien. Al anochecer, él entró en la carpa. He hecho los arreglos necesarios para que una de las putas me visite, pero esta noche me siento cansado. Quiero jugar con ella, pero no meterle el pene. ¿Comprendes? Asentí, pero no tenía la menor idea de a qué se refería. Si él estaba demasiado cansado, ¿para qué pagarle a una puta sus favores? Si tu pene no se convierte en una garrancha, te puedo conseguir una poción que le conferirá poder. Me propino una patada. Y luego otra y otra más. Decirle a un portador de escuelas que su pene no era largo y duro como una espada era una insólita e inoportuna. Declaración por mi parte. Cuando vuelva con la mujer, te explicaré lo que debes hacer. Te lo diré solamente una vez. Después te desataré y saldrás de la carpa. Si intentas huir, no solo mis mestizos te cortaran la cabeza, sino que yo mismo le seguiré la pista al viejo y le cortaré la suya. Escucha con atención cuál será tu deber para con la mujer. Si no sigues mis instrucciones, te rebanar el pene. Ojalá. Quiera Dios que algún día yo pueda hacerle sentir mis espuelas a este inmundo buey. Sancho me había dicho que yo debía esconderme debajo de una manta, cerca de la cama, cuando él volviera con la mujer. Vinieron entre muchas risas y cantos, los dos muy borrachos. Sancho la hizo entrar en la carpa y los dos se tambaleaban, casi sin poder tenerse en pie. En la carpa estaba oscuro, solo había una vela encendida, que prácticamente no llegó a disipar la oscuridad, pero incluso con esa escasa luz pude ver que no era una puta joven, sino una con edad suficiente para ser mi madre. Me pareció que era mestiza y no una india pura. Tan pronto Sancho la introdujo en la carpa, comenzó a desvestirla. Entre risitas, ella trató de quitarle la ropa a él, pero Sancho le apartó las manos. La desvistió por completo y la besó y la tocó en muchos lugares. A mí no me pareció nada cansado. Confié en que la excitación le hubiera conferido algo de poder a su pene y que, así, no me necesitara. Él la hizo darse la vuelta y la arrojó sobre la cama boca abajo, con los pies en el suelo y las nalgas arqueadas hacia arriba. Entonces me hizo senas. Yo lancé un grunido de disgusto, pero, consciente de que me enfrentaba a un loco, en silencio me deslice de debajo de la cama. Cuando él la sujetó y empezó a besarla, yo obedecí sus instrucciones. Introduje mi pene en su típili. Sancho comenzó a respirar fuerte y a jadear, simulando hacerle a Willem a la mujer, mientras yo salía y entraba de su cuerpo. ¡Dios mío! 57 ¿Pero al ancho de mi pierna? Mateo estuvo un buen rato metiendo algo en el boquete. Cuando terminó, los mestizos apilaron madera y mantas contra la abertura. Yo observé todo eso sin tener ni idea de lo que estaban haciendo. Mateo fue vertiendo algo en una línea sobre la tierra. Parecía el polvo negro que yo había visto meter a los soldados en los cánones de sus mosquetes. Se puso de rodillas y encendió el extremo de esa hilera de polvo. Del polvo ascendió humo, mientras el fuego corría hacia la pared. El humo pareció apagarse en el momento en que se encontró con la abertura, ahora tapada. Cuando se desvaneció el humo, se hizo visible un pequeño agujero en la pared. Mateo soltó una imprecación. Estos malditos indios sabían cómo construir para que los hombres malos como nosotros no pudiéramos entrar. He puesto suficiente polvo negro en el boquete para hundir un galeón, y casi no ha danado la piedra. Cuando los dos mestizos terminaron de despejar los escombros, volvieron a cavar con las barras de hierro. De vez en cuando, Mateo ponía más polvo negro para reducir la resistencia de la pared. Al mediodía ya había cavado un pequeño túnel de varios centímetros de profundidad a través de un bloque de roca sólida. Era del tamaño justo para que un contorsionista delgado se deslizara por él. Gracias a las discusiones entre Sancho y Mateo, me enteré de que les había costado días de trabajo y una gran cantidad de indios aflojar un gran bloque de piedra lo suficiente para que su otro ayudante entrara. La actividad había atraído la atención de las autoridades de Oaxaca. Con el polvo negro de Mateo, en cambio, habían conseguido practicar una abertura en apenas unas horas. Yo había oído muchos relatos de ladrones de tumbas, de Boca del Fraile y en las calles de Veracruz. Todos conocían a alguien que tenía un amigo que poseía un mapa secreto del lugar donde Moctezuma escondió sus tesoros para ponerlos a salvo de cortes. También se rumoreaba algo parecido acerca de la tumba de un rey de Texcoco, cuyas increíbles riquezas fueron descubiertas por ladrones a los que los fantasmas y los espíritus que custodiaban la tumba convirtieron en piedra. Era bien sabido que daba mala suerte entrar en los cementerios de los notables del pasado. Atraía la ira de los dioses. Las personas que profanaban esos lugares sagrados eran maldecidas y terminaban mal, si es que los espanoles no los castigaban primero. Cuando yo tenía siete años, dos hombres fueron ahorcados en mi valle natal, ladrones que habían entrado en una antigua tumba en busca de tesoros. ¡Ay de mí! ¿En qué me había metido? Si las autoridades nos pillaban, yo sería ahorcado con todos ellos o, peor aún, enviado a las minas del norte. Si llegaba a encontrar el tesoro, mi recompensa sería que me cortaran el cuello. Si fracasaba y no lo encontraba, rogaría tener una muerte rápida en el patíbulo. Después de la comida del mediodía, Sancho y Mateo me desataron y me llevaron hacia la abertura. Algunos centímetros más allá, este boquete conduce a un pasaje que hay en la parte inferior de la tumba dijo Sancho. Tu tarea es sencilla rectas por ese pasaje, coges el peto y rectas de vuelta. ¿Lo has entendido? Si es algo tan sencillo, ¿por qué vuestro anterior ayudante no os lo trajo? Ya te lo dije, tuvimos que sellar urgentemente la abertura. ¿No podíais haber esperado un momento para que él saliera con el tesoro? Sancho me golpeó. Yo trastabilla hacia atrás y caí con fuerza al suelo. Él levanto ambas manos. Chico, chico, ¿ves lo que me obligas a hacer? Haces demasiadas preguntas. Cuando oigo demasiadas preguntas, me duele la cabeza. Me condujo hasta la abertura. Cuando estés ahí abajo, llénate los bolsillos de gemas. Te dejaré quedarte con todo lo que encuentres. Qué generoso, ¿no? De hecho, era capaz de cortarle la nariz a su propia madre y encontraba a alguien que se la comprara. Me colgó del cuello una bolsa con cuatro velas y una pequeña antorcha. Y me entregó una vela encendida. No uses la antorcha hasta que llegues a la tumba. Ato parte de un rollo de cuerda alrededor de mi cintura. La finalidad de la soga era guiarme de vueltas y el pasaje resultaba ser un laberinto. Antes de meter la cabeza en el boquete, me agarró y me dio un fuerte abrazo. Amigo, si no encuentras el tesoro, mejor no salgas me susurro. Entré en aquel agujero negro con mucha desconfianza. No era medianoche en la abertura. El lugar era tan oscuro como Midland, el infierno. Tan oscuro y silencioso como una tumba. El aire estaba tan helado e inmóvil como el aliento de un muerto. Olía como el aliento de un muerto. Era un olor pútrido y estancado, como los cuerpos que se pudren en el río Berra Cruz, a donde se arrojaban los cadáveres de los africanos y los mestizos para ahorrarse el entierro. El fray le tenía razón, a mí me educaron mal. Fuera a donde fuese, me esperaban problemas. Mientras que otros mestizos se mantienen abrigados y secos, como criados en una casa, o, al menos, mueren misericordiosamente a temprana edad en una zanja con un vaso de pulque en la mano, yo no hago más que tentar al destino al agarrar a un jaguar por la oreja. ¿Qué iba a encontrar en esa tumba de antiguos reyes? ¿Qué me encontraría a mí? Yo no tenía nada con lo que defenderme contra los espíritus del templo, salvo mi ignorancia. El túnel era demasiado angosto para que yo siguiera avanzando sobre manos y rodillas. Me acosté sobre el vientre y empuje con brazos y codos. Enseguida mis brazos y mis piernas se llenaron de cortes y de aranazos, mientras reptaba sobre el bloque de piedra a través del cual se había practicado la abertura. Rogué al cielo que no hubiera en la tumba nada que se exacerbara al oler sangre fresca. Después de avanzar un poco entre esa piedra áspera, que me dio la sensación de estar reptando sobre afiladas puntas de lanza, de pronto me encontré en otro túnel. Solo alcanzaba a ver algunos centímetros delante de mí y me alegro estar sujeto a aquella cuerda. No mucho más grande que el boquete, ese túnel había sido tallado muchos siglos antes y era mucho más liso. Dejé una vela en el camino y la usé para encender otra. Las velas casi no disipaban la oscuridad. A pesar de mi juventud y de mi vigor, me resultaba muy difícil arrastrarme apoyado en codos y piernas. Pronto respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo sino por una abrumadora sensación de espanto. El frío, el hedor, aquel aire casi irrespirable y la negrura de aquel túnel hermético me aterraron. O bien aquel estrecho pasaje tenía como objetivo desalentar a los ladrones de tumbas, o bien los primeros zapotecas eran tan delgados y flexibles como las serpientes. El túnel se retorcía de manera insensata. Si llegaba a toparme con algún peligro y me veía obligado a retroceder, una hazana incluso más difícil que mi doloroso avance, convertiría el templo en mi tumba, igual que mi predecesor. Y ahí tropece con un par de pies. Confía en que aquellos pies sucios pertenecieran al cuerpo descompuesto del hombre que Sancho había sellado en el túnel y no a un antiguo espectro que aguardaba la llegada de un intruso. La lobreguez de la luz iluminó unos pies sucios que parecían pertenecer más a una persona que había partido recientemente que a alguien sepultado allí milenios antes. Me enfrentaba a un dilema. ¿Podía retroceder reptando hasta salir y que Sancho me cortara el cuello, o podía tratar de avanzar por encima del cuerpo de aquel hombre? Trepe por encima del cadáver como si fuera un hombre que le hacía uidema a otro hombre. El cuerpo estaba descompuesto y había perdido sus fluidos. No había lugar para maniobrar. Después de hacer acopio de todas mis fuerzas, empuje hacia adelante con un gruido. Mi espalda golpeó contra la parte superior del túnel. No podía avanzar. Trate de retroceder, pero estaba atascado. Santa María. Esos actos de mi vida pasada acerca de los cuales Gull me había advertido, me pisaban una vez más los talones. Estaba trabado sobre carne seca y huesos. Aía o guilla. Los indios creen que los hombres que usan a otros hombres como amantes irán al infierno con el pene metido en el trasero del otro. ¿Qué pensaría un futuro ladrón de tumbas si me encontraba montado sobre ese otro hombre? Les ofrecí compensación a los dioses por las cosas malas que pudiera haber hecho en vidas pasadas. Y también en la presente. Después empuje, Grun y gemí desde encima del hombre muerto más de lo que lo había hecho con la mujer viva que encontré en el cementerio el día de los muertos. Mi espalda raspo contra el techo y mi barriga contra el cadáver. Cuando sentí la cabeza del hombre contra mi estómago, supe que la victoria estaba cerca. La cabeza se deslizó entre mis piernas y... Estaba libre. Ahí yo, hacerle a Winema a un muerto costaba mucho trabajo. El túnel presentaba ahora un declive hacia abajo, y mi avance se aceleró. Llegué al final de la soga y tuve que desatármela de la cintura. El espacio que me rodeaba se ensanchó y ya no alcanzaba a ver las paredes con la vela. Me puse en pie y encendí la antorcha con la vela. Cuando su llama titilo, supe que había llegado a la tumba. Las paredes blancas y el cielo raso reflejaban la luz de la antorcha y revelaban una cámara larga y angosta. A lo largo de las paredes, unos 30 centímetros debajo del cielo raso, unas inscripciones en escritura ideográfica describían las hazanas heroicas del soberano que ocupaba la tumba. Había unas vasijas abiertas de arcilla con comida, armas y semillas de cacao para el viaje al más allá. A lo largo de las paredes había estatuas de tamaño natural de guerreros vestidos para el combate. Al mirar con más atención, comprendí que no eran estatuas de piedra sino hombres de verdad que habían sido embalsamados de manera que se convirtieran en un monumento rígido. Al final de la hilera de guerreros, había cuatro mujeres sentadas, cuyas edades iban desde una muchacha de adolescente hasta una anciana. Del mismo modo que los guerreros, ninguna parecía demasiado contenta de que la hubieran transformado en estatua. Supuse que eran las esposas del soberano, que se encontraba sentado en una silla, sobre un espacio plano, cinco peldanos más arriba que el suelo. Llevaba la famosa mascarapeto de oro. La armadura ornamental le cubría la cara y se extendía hasta la mitad del pecho. A sus pies había un perro amarillo. Y también un mío de enormes alacranes como nunca los había visto. Eran del tamaño del pie de un hombre. Una picadura y me reuniría con el soberano en el migran. Se me puso la carne de gallina cuando caminé alrededor de ellos. La antorcha comenzaba a apagarse. Rápidamente separé el tesoro de oro del hombre y corrí de vuelta a la abertura del túnel. Hice una pausa para quitarme la camisa y utilizarla para atrapar un escorpión. Fue más un impulso que un plan. Con la mascarapeto y la camisa delante de mí, inicié la vuelta y me abrí camino por encima del cadáver. Al ir acercándome a la abertura donde los ladrones esperaban, decidí cuál sería mi estrategia. Si llegaba al boquete con el tesoro en la mano, Sancho me lo arrancaría y me cortaría el cuello. Si no lo llevaba, también me cortaría el cuello. Pero si no llevaba el tesoro en las manos, tal vez podría tratar de huir. Dependía de dónde se encontrara cada uno. Hacia un par de horas que estaba en el interior del túnel. Si los dioses decidían aceptar mi oferta de apaciguamiento, ellos no estarían esperándome junto a la abertura. Al acercarme al final del túnel avance lenta y sigilosamente, haciendo una pausa de vez en cuando para escuchar que hacían los ladrones. Un ruido extraño, que no logre identificar, se transmitió por el túnel. Cada pocos pasos me detenía a escuchar. El ruido se hizo más intenso a medida que me acercaba a la abertura. Cuando todavía estaba en la oscuridad del túnel, a unos tres metros y medio de la abertura, vi a Mateo y a Sancho jugando a las cartas. Estaban bajo la sombra de un árbol, a unos cien pasos de distancia. Me acerqué un poco más al final del túnel. Uno de los mestizos entró en mi campo visual. Estaba cocinando y se encontraba más lejos que los dos espanoles. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Con suerte lograría salir, ponerme de pie y echar a correr antes de que me vieran. Seguí avanzando lentamente. Y vi un par de piernas. El otro mestizo estaba sentado cerca de la abertura. Se había quedado dormido sentado, roncaba, cabeceaba y tenía las piernas extendidas. Tenía que deslizarme del boquete y cruzar el montón de escombros que habían generado las explosiones del polvo negro. Y echar a correr, antes de que el mestizo tuviera tiempo de gritar y atraparme. Era imposible, así que puse en práctica el segundo plan. Hice volar la camisa y el escorpión sobre sus rodillas. Salí del boquete y cogí una piedra más grande que mi puno. El mestizo se despertó enseguida y se asustó terriblemente al ver el enorme escorpión. Todavía no había salido de su sorpresa cuando lo golpeé en la cara con la piedra. Corrí, mientras los gritos de Sancho y Mateo me perseguían. No había follaje denso para que yo me ocultara, así que me vi obligado a dirigirme a la pirámide y comencé a rodearla. Los cuatro que me perseguían se separaron para atraparme. Lentamente me cerraron una vía de escape y, después, la otra. Se me acercaron hasta que quedé a unos tres metros y medio de Sancho. —¿Dónde está mi tesoro? —gruno él. Estaba muy enojado. —Lo he escondido. Déjame marchar y te diré dónde está. Me lo dirás porque empezaré a cortarte partes del cuerpo, empezando por la nariz. Se abalanzó sobre mí, blandiendo la espada, y me hizo varios tajos en el pecho. Voy a cortarte en rodajas hasta que me contestes. Lo esquiva y me tope con Mateo. Él me agarro. Sancho se me acercó de nuevo blandiendo la espada, pero Mateo le bloqueó el ataque con la suya. —Detente. Matarlo no nos servirá de nada. Pero me quedaré satisfecho. Sancho hizo un amago de atacarme y la espada de Mateo volvió a impedírselo. Mateo me sostuvo con una mano, cruzó repetidamente su espada con la de Sancho y lo hizo retroceder. —Matadlo. Les gritó Sancho a los dos mestizos. Los dos mestizos calgaron contra Mateo, que blandió su espada hacia ellos y cortó la cara de uno. Ambos retrocedieron. Un grupo de hombres a caballo aparecieron en la zona del templo. —Soldados. Gritó uno de los mestizos. Los dos mestizos se echaron a correr. Vi que Sancho desaparecía por el otro costado del templo. Debía de haber visto a los jinetes antes que el resto de nosotros. Mateo no me soltó, pero tampoco hizo ningún intento de huir. —Tenemos que correr. —Exclame. La pena por robar tumbas era la horca. Él siguió aferrado a mí, pero no dijo nada hasta que los hombres a caballo se acercaron. Entonces me soltó, se quitó el sombrero y saludo al jefe de los jinetes con una reverencia y un floreo con el sombrero. Los otros jinetes se fueron a perseguir a los bandidos. —Don Julio, llega tarde. Nuestro amigo Sancho se ha ido hace un momento. A juzgar por la velocidad con que corre, sospecho que a estas alturas ella ya estará en la ciudad vecina. Era el hombre de la feria que le había extraído la flecha al indio herido y frente a quien yo había puesto de manifiesto mis conocimientos. Y tras ella le dijo don Julio a un hombre con el uniforme de soldado del virrey. —¿Ella? ¿Por qué llamaban mujer a Sancho? Me pregunté. No necesitaba que el sanador me dijera cuál sería mi destino a través de los cantos de los pájaros. Si descubrían que yo era buscado por asesinato, me torturarían antes de matarme. Nuestro amigo Sancho estuvo a punto de matarnos a mí y a este demonio de jovencito dijo Mateo. El muchachito salió del templo sin el tesoro. —Ajá. Mateo había conspirado para enganar a los demás con el tal don Julio. Sin duda, también los soldados estaban involucrados. Un plan muy astuto, por cierto. —¿Dónde está la máscara? Me preguntó don Julio. —No lo sé, señor Gemí, con mi mejor voz de lepero. Juro por todos los santos que no he podido encontrarla. Bueno, más tarde podía regresar y recoger el tesoro para mí. —Miente —dijo Mateo. —Por supuesto que miente. Incluso ha olvidado cómo hablar buen español y se expresa ahora como alguien de la calle. Don Julio me dirigió una mirada sombría. —Eres un ladrón que ha profanado una antigua tumba. El castigo es sumamente severo. Si tienes suerte, te colgarán antes de que tu cabeza sea clavada en un poste como advertencia para otros. —Él me obligó a hacerlo. —Dije, y se nale a Mateo, tonterías —repuso don Julio. —El senor Rosas es un hombre del rey, igual que yo. Se alió con Sancho para pillar la infraganti violando una tumba. —¿Por qué hablan de Sancho como si fuera una mujer? —Pregunte. —Contesta a mi pregunta, chico, ¿dónde has escondido el tesoro? —No he encontrado ningún tesoro. —Ahorcarlo. —Ordeno don Julio. —En el túnel, extra en el túnel. —Iré a buscarlo. Me ataron una cadena al tobillo y me mandaron de nuevo al interior del túnel como si fuera un pez al que en cualquier momento pudieran sacar de allí simplemente tirando de la cadena. A los dos mestizos los encadenaron al mismo tiempo que a mí. Ambos iban camino de la cárcel de Oaxaca cuando yo entré en el túnel. Con la máscara peto en la mano, inicié el regreso por el túnel. Tenía el corazón en la boca. Estaba reptando hacia el nudo corredizo del verdugo. Una vez en el exterior, don Julio, Mateo y los soldados me rodearon para contemplar el tesoro. —Magnífico. —Es una pieza excelente —dijo don Julio. —Se lo mandaremos al virrey, quien se lo enviara al rey, a Madrid, en el próximo viaje de la flota del tesoro. —Siguiendo instrucciones de don Julio, Mateo me rodeó el cuello con una soga que tenía una pieza de madera donde debería estar el nudo. —Si tratas de escapar, la soga se ajustará alrededor de tu cuello y te estrangulará. —Es un truco que aprendí cuando era prisionero del Bey de Argel. —¿Por qué me salvaste la vida? —¿Para que me ahorcaran? —Tienes que decirle la verdad a don Julio. —Soy inocente. —¿Inocente? —Quizá no seas del todo culpable esta vez, pero inocente. —Todavía no habíamos hablado de que Mateo hubiera decapitado a un hombre por mí. No era algo que yo pudiera revelar en mi beneficio, porque de lo contrario lo habría hecho. —Traicionaste a Sancho le dije. Él se encogió de hombros. —A ella no se la traiciona. Simplemente se toman decisiones para evitar su traición. —¿Acaso alguno de nosotros esperaba algo de ella que no fuera una daga clavada en la espalda? —Eh, amigo. Don Julio también tiene una de estas sogas alrededor de mi cuello, solo que tú no puedes verla. Él es un hombre de honor y de su espada. Si soy leal con él, la soga no me estrangulará. —¿Quién es él? —Creí que era médico. —Don Julio es muchas cosas. Sabe de cirugía y de medicina, pero esa es solo una parte muy pequeña de sus conocimientos. Sabe cómo fueron construidos estos edificios y por qué el sol asciende por la manana y desciende por la noche. Pero lo que más debe preocuparte es que es el agente del rey que investiga a los planes para robar los tesoros y otras intrigas. Y que tiene potestad para mandar ahorcar a un hombre. —¿Qué va a hacer conmigo? Mateo se encogió de hombros. —¿Qué es lo que te mereces? —Ay, eso era lo último que quería que aquel hombre me juzgara. 58. Pase la noche atado al árbol, con una manta que me dieron para aliviar el frío. Mi ansiedad y la limitación de mi postura convirtieron esa noche en una noche de agonía y preocupación. Sabía cómo enfrentarme a los anchos de este mundo. Pero aquel misterioso jefe de los soldados no era alguien con quien quisiera tratar. Al día siguiente, antes de la comida del mediodía, vendrían hombres de Oaxaca para reparar el templo. Las furiosas imprecaciones de don Julio llegaron hasta mis oídos, mientras estaba sentado como un perro atado a un árbol, con aquel collar alrededor del cuello. Su veneno iba dirigido contra el ausente Sancho por haber danado aquel antiguo monumento. Sin embargo, pasó por alto el hecho de que había sido precisamente su propio hombre, Mateo, quien había practicado el boquete en la pared. Les dijo a los indios que hicieran las reparaciones con una alga masa hecha con paja y tierra, similar al adobe usado para construir casas. No le hacía ninguna gracia estropear un magnífico monumento de piedra con una imitación de adobe, y maldijo y se lamentó de que el arte de las construcciones en piedra hubiera desaparecido. Ese sellado provisional tendría que bastar hasta que pudieran traerse de la ciudad de México indios con habilidad para trabajar la piedra. Don Julio y Mateo se sentaron conmigo debajo del árbol y se dispusieron a almorzar. Quítale la soga ordeno Don Julio. Si huye, mátalo. Comitas ajó y tortillas a la sombra del árbol y escuche a Don Julio. En la feria había metido la pata porque había hablado demasiado. Esta vez seleccionaría mejor mis mentiras. ¿Cuál es tu nombre, tu verdadero nombre? Pregunto. Cristo. ¿Y tu apellido? No tengo apellido. ¿Dónde naciste? Inventé el nombre de una aldea. Queda cerca de Teodihuacán. Él siguió preguntándome acerca de mis padres y de mi educación. ¡Ay de mí! Mi padre y mi madre murieron a causa de la peste cuando yo era un muchacho. Crecí en la casa de mi tío, que era un hombre muy culto. Él me enseñó a leer y a escribir antes de morir. Y ahora estoy solo en el mundo. ¿Qué me dices de ese falso sanador? Les dijiste a Mateo y a Sancho que era tu padre. Casi gemí en voz alta. Tenía que hacer que mis mentiras resultasen coherentes. Él es otro tío mío. Yo lo llamo padre. Cuando él habló en la feria del Galeón de Manila, tú dijiste que los caballeros del Jaguar echarían a los hispanoles de Nueva Hispana. ¿Quién te ha dicho eso? Antes de que yo tuviera tiempo de contestar, le dijo a Mateo. Desembaina la espada. Si miente, cortale una mano. Eh, otra persona que espera que mienta y que quiere liquidarme. ¿Qué les pasa a estos gachupines, que siempre quieren cortar en pedacitos a la gente? Ofendí a un mago indio que diagnóstica enfermedades o predice otras cuestiones lanzando huesos. Me burlé de él cuando hacía una demostración de su magia. Cuando estaba a punto de irme, alguien que no vi bien predijo que me matarían cuando los caballeros del Jaguar se despertaran. ¿Eso es lo único que sabes de los caballeros del Jaguar? Vacilé sólo el tiempo suficiente para que Mateo desenvainara su espada. Me apresurré a continuar mi relato porque había visto lo que aquel hombre era capaz de hacer con ella. Presencie algo terrible. Le hablé de la noche en que, accidentalmente, presencie una ceremonia de sacrificio. Interesante murmuró don Julio. Le costaba contener el entusiasmo. Le dijo a Mateo, creo que este muchacho cayó justo en el nido de los fanáticos que estamos buscando. Ese mago debió de asustar mucho al chico para que él creyera que estaba siendo atacado por un hombre Jaguar. ¿Qué es un hombre Jaguar? Pregunte. Un hombre que adopta la forma de un Jaguar. En Europa hay muchas leyendas acerca de hombres lobo, hombres que se convierten en lobos. Entre los indios existe la creencia de que ciertas personas poseen la habilidad de transformarse en Jaguares. En la zona de Veracruz, donde el pueblo de la Goma floreció hace muchos siglos, en muchas estatuas hay grabados que representan a hombres Jaguar. En la actualidad, son los Nowayi los que pueden cambiar dije. ¿Dónde has oído esa palabra? Preguntó don Julio. De boca del sanador, mi tío. Él también es un mago poderoso, pero no practica la magia negra. Dice que el cambio se opera cuando un Nowayi bebe un elixir como el unguento divino. ¿Qué sabe tu tío de ese Nowayi? A él no le gusta. Mi tío es un gran sanador, famoso y muy bien recibido en todas las aldeas indias. Me contó que, salvo para ir a ferias y festivales, el Nowayi permanece en pequeñas aldeas en la zona que hay entre Puebla y Kuikadlan. La ciudad donde el sacrificio tuvo lugar queda a solo un día de camino de allí. Al Nowayi se lo conoce como especialista en magia negra. Puede formular maleficios mortales. O hechizar una gaga para que, cuando uno se la entrega a un enemigo, lo apunale. Por supuesto, yo no creo en nada de eso me apresure a añadir. Don Julio siguió haciéndome muchas preguntas, empezando de nuevo con cuando fue la primera vez que vi al Nowayi y repasando todo lo que vi desde que presencie la batalla simulada entre los caballeros indios hasta el corte en la cara del Nowayi. Cuando me sonsaco toda la información, Don Julio me sonrió. Tienes una memoria prodigiosa. Sin duda, ese es el secreto de tu habilidad con las lenguas y con las cuestiones eruditas, a pesar de que nunca has ido a la escuela. Por supuesto, eres un mestizo, no un indio. Mire de reojo a Mateo, cuya mirada, como siempre, no revelaba nada. Un mestizo, pero puedes imitar la actitud y la forma de hablar de un indio. Don Julio se acarició la barba. Y un espanol. Si hubieras sido vestido como un espanol la vez que te hable entre las ruinas, no habría dudado de que habías nacido en Sevilla o en Cádiz. Mateo, podrías haber utilizado a este jovencito en tu grupo de teatro antes de que el virrey los enviara a Filipinas. Mateo se estremeció visiblemente al oír la mención de esas islas tan temidas. Ahora entendí la autoridad que Don Julio tenía sobre el pícaro. Los espanoles que causaban problemas no eran enviados a las minas del norte, sino que se los despachaba a un lugar igualmente temido, una tierra que los espanoles de Nueva Hispana carentes de humor llamaban el infierno. El viaje a través del mar occidental, de un par de meses de duración, era tan terrible que sólo la mitad de los prisioneros de un galeón sobrevivían. Después de desembarcar, la mitad de los supervivientes del viaje morían en los primeros meses a causa de las fiebres, las serpientes y una peste aún peor que la de las junglas de la costa de Veracruz y Yucatán. La soga que se cenía al cuello de mi amigo Mateo era el destierro a ese infierno espanol ubicado al otro lado de los grandes océanos. Él y sus actores realmente debían de ser muy malos para merecer ese destino. ¿Y las mujeres? ¿Les estaban bailando la deshonesta zarabanda a los cocodrilos de Filipinas? Ahora, ¿qué era lo que la actriz dejaba entrar en su tienda por la noche? —Sólo su generosidad y su buen talante impidió que yo me reuniera con mis amigos, don Julio. Gracias a su inteligencia, su talento y su sabiduría, reconoció que yo era tan inocente como un sacerdote recién ordenado —dijo Mateo, sin rastro de sarcasmo. —Sí, claro, tan inocente como los dos mestizos ladrones, de tumbas que colgaremos en el patíbulo. Y este, cuya suerte todavía no está decidida. Le sonreí humildemente a don Julio. Mi bondadoso y anciano tío está medio ciego y prácticamente desválido. Debo cuidar de él o morirá. Tu tío, si es que realmente es tu tío, es un impostor y un fraude que ha enganado a un montón de personas desde Guadalajara a Mérida. También tú eres un mentiroso incorregible y un ladrón. Incluso con una soga alrededor de tu cuello, te atreviste a mentirme con respecto al hecho de que la máscara del tesoro estaba en un lugar de fácil acceso. Si yo hubiera aceptado tu historia, habrías vuelto a entrar en la tumba para recuperarla. ¿Acaso lo niegas? Don Julio gemí. Usted es un príncipe entre. Callate mientras decido cuál será tu castigo. Creo que este pequeño bribón debería recibir cien azotes propuso Mateo. Eso le enseñará a respetar la ley del rey. ¿Y cuántos azotes te enseñarían a ti a respetar la ley? Preguntó Don Julio. Mateo simuló estar examinando un rasguno en su bota. Don Julio maldijo a los que trabajaban en la pared del templo y se acercó a ellos gritándoles que sus antepasados se revolverían en sus tumbas si vieran la chapuza que estaban haciendo. De modo que cien azotes, eh, amigo. Gracias le dije a Mateo, dirigiéndole una mirada feroz. Yo no soy tu amigo, pequeño perro callejero. Me mostró la punta de su espada. Vuelve a llamarme así y te cortaré una oreja. Dios mío. Todavía perduraba el deseo de cortarme en pedacitos. Perdone, Don Mateo. Tal vez le diga a Don Julio que me pidió que escondiera el tesoro para que usted pudiera ir a recogerlo más tarde. ¿Qué? Mateo me miró fijamente durante un momento. Y pensé que mis orejas estaban perdidas. Su cara se convulsionó y, de pronto, estalló en carcajadas. Me palmeó el hombro con tanta fuerza que me tambaleé hacia un costado. Bastardo, eres un hombre con mi mismo corazón negro. Solo a un verdadero pillo se le habría ocurrido una mentira tan atroz. No cabe duda de que terminaras mal. Eh, pero podrás contar un montón de historias antes de que te ahorquen. Vosotros dos terminaréis confesándoos a un cura cuando tengáis una soga al cuello. Don Julio había regresado de amenazar a los indios con el castigo eterno si no mejoraban su trabajo. Pero, mientras tanto, tengo una misión para ambos. Mateo parecía alicaído. Pero usted dijo. Te dije que una transgresión muy grave contra el rey se podría impedir si pescábamos al bandido de Sancho. ¿Acaso la ves encadenada? Bueno, salvamos un gran tesoro para el rey. Yo salve un gran tesoro para el rey. Se te dijo que no utilizaras el polvo negro. Pero Sancho insistió. Tendrías que haberte negado. Ocasionaste grandes desperfectos en un templo que había permanecido intacto desde que Julio César habló con la Esfinge. Mi mente desconfiada me dice que usaste el polvo negro para entrar rápidamente en el templo, antes de que yo llegara con mis soldados. Don Julio no era tonto. Y yo no me había equivocado al evaluar a Mateo. Al igual que Guzmán, Mateo era incapaz de resistir la tentación de apoderarse de un tesoro. Todos los pícaros compartían la misma debilidad fatal el alma de Bribón. Mateo parecía ofendido. Don Julio, por mi honor. Un juramento nada convincente. Escuchadme. Como un sacerdote, yo os garantizar el perdón por vuestros pecados, pero, a diferencia de un sacerdote, también puedo manteneros fuera de la cárcel. Si me obedecéis y cumplís con la misión que os asignaré. Estos caballeros del Jaguar, como se llaman a sí mismos, son bien conocidos por el Virrey. Es un grupo pequeño pero violento de indios decidido a matar a todos los espanoles y tomar el control del país. Deme cien hombres y yo le traeré las cabezas de todos ellos, dijo Mateo. No podrías hacerlo ni con mil. Nunca los encontrarías. Esos caballeros no se dejan ver. De día son simples granjeros indios o peones de haciendas. Por la noche forman un culto asesino cuya finalidad es matar a espanoles y a los indios que no se oponen al dominio de los espanoles. ¿Han matado a espanoles? Pregunto Mateo. Por lo menos diez, quizá más. No lo sabía. Exclamo Mateo. El Virrey no da a conocer esa información para evitar que a la gente le entre el pánico y que se difunda la fama del culto. Todavía tenemos que enfrentarnos a grupos diseminados, pero es preciso erradicarlos por completo. Con el líder afro apropiado, una revuelta por parte de los indios podría extenderse como un incendio descontrolado. Este Nahuali, a pesar de su edad, puede ser ese líder. Y entonces tendríamos una revuelta total, otra guerra contra los mixtecas. Entonces, hacemos los pies de ese especialista en magia negra sobre una hoguera hasta que nos de los nombres de sus caballeros propuso Mateo. Amigo, que espanol eres en tu forma de pensar dijo Don Julio. Eso es exactamente lo que los conquistadores le hicieron a Cuidawak, el sucesor de Moctezuma, después de la caída de Tenochtitlán. Lo torturaron para averiguar dónde habían escondido el oro. No tuvo éxito después de la conquista y tendría incluso menos efecto hoy. Estos no son guerreros indios comunes y corrientes, sino fanáticos. Tú continúo Don Julio, señalando a Mateo. Estoy seguro de que estás familiarizado con la historia del viejo y la montana. Pero a pesar de tu vasto abanico de conocimientos me sonrió, quizá no conozcas este relato. Nunca he oído hablar de un viejo y una montana dije. Hace cientos de años, los ejércitos cristianos fueron a Tierra Santa para liberarla de los infieles. Durante una de esas cruzadas, el líder de una secta musulmana, Rashid Adin, envió a sus seguidores a asesinar a sus enemigos árabes y a los líderes cristianos. Tenía una fortaleza en la montana, por lo que lo llamaremos el viejo de la montana. Nuestro pueblo llamó asesinos a sus seguidores, sin saber que eran los árabes quienes, con este término, se referían a ellos mismos como a fumadores de hachís. Marco Polo, un viajero veneciano, se enteró de que los asesinos utilizaban sustancias alucinógenas antes de cometer sus malvados crímenes. Mientras la mente a sus hombres era esclava de estas drogas, los asesinos creían que habían viajado al jardín del paraíso de Ala. Entonces se lanzaban a matar a sus enemigos, aún a sabiendas de que serían hechos prisioneros y luego los matarían. Pero ellos creían que, después de muertos, por haber completado su misión de asesinato, regresarían al paraíso. Los aztecas eran aún más expertos en el uso de drogas que controlan la mente. Uno de los caballeros del jaguar a quien logramos apresar había tomado drogas antes de su crimen. Incluso sometido a las torturas más severas y prolongadas, fue poco lo que les reveló a los hombres del virrey. Lo cierto era que su mente estaba tan alterada por las drogas que ya no distinguía la diferencia entre su existencia real y un lugar que él llamó la Casa del Sol. La Casa del Sol es el cielo más allá de las aguas orientales dije. Cuando un guerrero azteca muere en combate, en lugar de ir al infierno, su espíritu va a ese paraíso. Mateo golpeó su espada contra una de sus botas. Este nahuayi puede ser el viejo de la montana para esos indios. Exactamente dijo don Julio. Y usted quiere que me lleve a este diablillo ladrón. Mateo blandió la espada hacia mí. Y encuentre a ese especialista en magia negra y obtenga la verdad de él. Más o menos. Quiero que lo pilles con las manos en la masa para que podamos ahorcarlo. Comprendo. Pero, por supuesto, como caballero espanol, no entiendo el lenguaje ni las costumbres de ese pueblo. Debería enviar a este jovencito en busca de ese nahuayi. Cuando lo encuentre, puede venir a avisarme. Yo aguardaré su mensaje en su casa de la Ciudad de México. Mateo se frenó al ver que don Julio sacudía la cabeza. Creo que sería mejor que estuvieras cerca cuando el muchachito haga salir a los jaguares a la superficie. Así podrías protegerlo. Además, como tú mismo has dicho, es un perro callejero y un mentiroso que debe ser vigilado. Mateo me sonrió, pero sus ojos no sonreían. ¡Ay de mí! De nuevo me culpa a mí la que el hombre era un lobo con ropa de pícaro. Algún día le diría un secreto, pero ese no era el momento. Pero, amigos, a vosotros sí os contaré el secreto. ¿Os acordáis de cómo me llamo? Bastardo. Él había oído ese nombre años antes en la feria de la flota del tesoro. Sí, él sabía que yo era la misma persona por la que él había decapitado a un hombre. 59. El sanador sostenía que todas las cosas estaban predeterminadas en este mundo, que los dioses habían grabado en libros de piedra cómo se desarrollaría nuestra vida desde el momento en que nacíamos. Yo creía que los dioses habían traído a don Julio a mi vida y me habían enviado a esa misión por alguna razón. Si yo hubiera sabido cuáles serían las terribles consecuencias que tendría mi trato con el especialista en magia negra, habría tratado de evitar ese trágico destino huyendo hacia el bosque y escondiéndome de aquel extraño caballero espanol que era médico, erudito y agente del rey. Esa tarde, alrededor del fuego de la cena, recibimos instrucciones adicionales de don Julio. Mateo tocó algunas melodías con la guitarra y bebió vino de un odre mientras don Julio hablaba. Debes encaminarte directamente a la ciudad india donde presenciaste el sacrificio. Allí, tendrás que averiguar dónde está el navairi. Por lo que tu tío te dijo, debe de estar en alguna parte de esa región. También te toparás con otros indios magos, sanadores y hechiceros. De ellos puedes recoger información y datos. Queremos saber todo lo relativo a los caballeros del jaguar, todo lo que puedas averiguar. En ningún momento debes mencionar el nombre de jaguar. Si lo haces frente a las personas equivocadas, te cortaran el cuello. En lugar de hacer preguntas, que no servirían de mucho y despertarían sospechas, limítate a escuchar. Eres todavía un chiquillo me dijo. Y los indios hablaran libremente frente a ti, algo que no harían frente a un hombre adulto. Mantén los oídos bien abiertos, la boca cerrada y los pies listos para correr bien lejos a toda velocidad. Mateo, tú también necesitarás una falsa identidad. Don Julio lo pensó un momento. Guitarras. Serás un mercader de guitarras. Te conseguiré varias mulas. Uno de mis indios vaqueros será tu ayudante. Lo mandaré llamar enseguida. Cuando me necesites, él me buscará donde quiera que yo esté. Mateo tano una serie de acordes irritantes en la guitarra. Soy un esparachín y un poeta, no un mercader. Harás este trabajo para el rey, en lugar de ser enviado a las Filipinas. Si te ordeno que te pongas un vestido y seas una puta, también deberás hacerlo. Mateo siguió tocando la guitarra y cantó una antigua balada espanola. Ayer yo era el rey de Hispana. Hoy, ni siquiera de una aldea. Ayer tenía ciudades y castillos, hoy no tengo ninguno. Ayer tenía criados, y personas que me atendían. Hoy no hay ni una almena que pueda llamar mía. Desgraciada fue la hora e infortunado el día en que yo nací y recibí tan grande heredad, puesto que la perdería en un solo día. Por completo. ¿Por qué no vienes, muerte, y te llevas este maldito cuerpo que te lo agradecería? Sí, como al rey don Rodrigo dijo don Julio. La muerte algún día nos reclamará. Antes a algunos que a otros, si el siervo del rey no es obedecido. Don Julio fue en busca de su petate y yo lo detuve con una pregunta. ¿Qué hay de mi paga? ¿Tu paga? Tu paga es no ser ahorcado como ladrón. Perdí dinero por culpa de Sancho. Necesitaré dinero para gastos, para comprar información en los mercados. Don Julio negó con la cabeza. Si llevas encima más dinero que lo habitual, despertarás sospechas. Es mejor que sigas siendo pobre. Y escucha mi advertencia. Ofrecer dinero en el mercado por información acerca de los caballeros del jaguar será una invitación al peligro. Me dijo don Julio antes de salir a gritarles de nuevo a los indios que reparaban la pared del templo. Pero basta de saquear las tumbas de los reyes. Puedes correr peligro, pero también recibir una recompensa si tienes éxito, por bajo que sea el rescate de un rey. Y lo que es mejor aún, no te ahorcarán por robar tumbas. Cuando él se fue, me tumbe en el suelo para escuchar la música de Mateo y verlo beber vino. Sabiendo que su actitud hacia mí era más cordial cuando tenía la panza llena de vino, Aguarde hasta que mi edre estuvo vacío antes de hacerle una pregunta que me rondaba por la cabeza desde hacía mucho. Don Julio y tú os referisteis a Sancho como una mujer. ¿Cómo puede ser? Si es un hombre. Déjame que te cuente, bastardo, la historia de un hombre que es una mujer dijo Mateo y punteó una melodía en la guitarra. Había una mujer llamada Catalina que se convirtió en un hombre llamado Sancho. Esta es la historia de una monja que se transformó en alférez del ejército. Una historia sorprendente. Algunas partes me las contó Mateo esa noche. Las más profanas, las supe más tarde por mí mismo. Sí, amigos, volvería a encontrarme con aquel hombre llamado Sancho. O aquella mujer llamada Catalina. Y, al igual que yo, desde un calabozo, ella más adelante escribió los hechos que habían dado forma a su vida. Sus memorias serían publicadas después de pasar por la cuidadosa censura del santo oficio. Pero yo había oído su verdadera historia de sus labios, y ahora embellezco el relato de Mateo para compartir con vosotros sus verdaderas palabras. Os invito a compartir conmigo la historia de Catalina de Erauso, soldado, esparachín, tenorio, bandido y bribón. La monja teniente. Dona Catalina de Erauso nació en la ciudad de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa. Sus padres eran el capitán Don Miguel de Erauso y Dona María Pérez de Galarraje y Arce. Cuando ella tenía la tierna edad de cuatro años, la metieron en un convento de monjas dominicas. Su tía, Sor Ursula Unza y Sarasti, la hermana mayor de su madre, era la priora de ese convento. Catalina vivió en el convento hasta que cumplió los quince años. Nadie le preguntó si quería ser monja y pasar el resto de su vida encerrada detrás de los muros de piedra que rodeaban el convento. Nadie le preguntó si sentía curiosidad por el mundo que había al otro lado de esas grises paredes. Ella había sido regalada al convento como un cachorrito, poco después de ser destetada. En el año de su noviciado, cuando debía hacer sus últimos votos, rinó con una de las hermanas, Sor Juanita, que se había metido monja después de la muerte de su marido. Había quienes decían, no muy generosamente por cierto, que su marido se había muerto voluntariamente para poder estar lejos de ella. Era una mujer grandota y fuerte. Cuando pasaron a las manos, Catalina tuvo que hacer acopio de toda su fuerza juvenil para defenderse. Y, cuando las fuerzas la abandonaron, Dios puso un pesado candelabro de bronce en su mano. Después, las hermanas acostaron a Donna Juanita sobre la cama para ver si recobraba el sentido. El castigo impuesto a Donna Catalina dependía de la suerte corrida por Juanita, y ella se preguntaba qué sería de su persona. La respuesta, como otra orden de Dios, le llegó la víspera de la festividad de San José, cuando la totalidad del convento se levantó a medianoche para rezar sus oraciones. Al llegar al coro, Catalina encontró a su tía arrodillada. Le entregó a Catalina las llaves de su celda y le pidió que fuera a buscarle su previario. Al entrar en la celda de su tía, advirtió que la llave del portón del convento colgaba de un clavo en la pared. Se senta con la luz de una lámpara, encontró un par de tijeras, aguja e hilo, algunas monedas de plata que había por allí, las llaves de las puertas del convento y las del portón que había más allá. Catalina abandonó la celda y traspuso esas puertas, que parecían de una prisión, mientras las voces del coro la seguían desde la capilla. Después de pasar por la última puerta, se quitó el hábito, abrió el portón y salió a una calle que jamás había visto antes. Tenía el corazón en la boca. Por un momento Catalina no pudo moverse. Su deseo más imperioso era dar media vuelta y correr de vuelta al convento. Pero reunió todo su coraje y su curiosidad y echó a andar por la calle oscura y desierta, siguiendo simplemente la dirección de sus pies en lugar de hacerlo con un plan organizado. A las afueras de la ciudad, Catalina pasó junto a algunas granjas con perros que le ladraban. Después de caminar durante una hora, llegó a un bosquecillo de castanos. Allí permaneció escondida durante tres días, comiendo castanas de los árboles y bebiendo agua de un río cercano, pero sin aventurarse a ir más allá. Recostada sobre su hábito de monja, trazó bien sus planes antes de coger las tijeras y hacerse un traje. Con la tela de lana azul del hábito, Catalina se fabricó unos pantalones de montar que le llegaban hasta la rodilla y una pequeña capa. Con una en agua verde, hizo una casaca y unas medias. A Catalina con frecuencia le preguntaban por qué había elegido convertirse en un hombre. Quizá fue porque durante toda su vida había estado en compañía exclusiva de mujeres y quería experimentar algo diferente. Además, era más fácil para ella disfrazarse de varón a partir de su ropa de monja que hacerlo de mujer. Tal vez con el atuendo masculino se sentía más cómoda consigo misma de lo que se había sentido jamás. Después de todo, este no era un mundo para las mujeres, sino para el disfrute de los hombres. Es posible que, para participar de su cuota de placeres de la vida, sintió que necesitaba llevar unos pantalones. Ese día, a la edad de quince años, decidió no volver a usar nunca ropa de mujer. Catalina había encontrado su verdadera personalidad. Hecho a andar de nuevo, todavía sin saber a dónde la llevarían sus pies, y camino de acá para allá, por caminos y junto a aldeas, hasta llegar a la ciudad de Vitoria, a unas veinte leguas de San Sebastián. No tenía más idea de lo que podía hacer en Vitoria que en ningún otro lugar, pero todavía llevaba un punado de pesos en el bolsillo. Allí, Catalina se dio el gusto de comer a voluntad. Permaneció varios días en la ciudad y empablo amistad con cierto profesor de teología llamado Don Francisco de Cerralta. Don Francisco, creyendo que era un muchachito pícaro, que estaba solo y vagaba por la vida, la acogió como su criado personal. Al descubrir que sabía leer latín, mantuvo a Catalina en sus habitaciones durante muchas horas, trabajando codo a codo con él. Cierta noche la despertó y le dijo que fuera a ayudarlo con un antiguo documento que estaba traduciendo. Cuando ella cogió los pantalones para ponérselos, él la agarró de un brazo y le dijo que no hacía falta que se vistiera, que tenía mucha prisa. También él llevaba puesto un camisón que, al igual que el de ella, le llegaba hasta las rodillas. Sentada junto a él en un banco, con el manuscrito y vela sobre la mesa que estaba frente a ellos, Catalina de pronto sintió la mano del hombre sobre su muslo. Anteriormente, en varias ocasiones, él había encontrado excusas para palmearle el trasero y dejar la mano sobre él durante un rato. Luego reparó su falta de discreción comprándole ropa nueva. Ahora, él se inclino hacia adelante, como para esforzarse en descifrar unas letras algo borradas y, al hacerlo, su mano se deslizó a la rodilla de Catalina y, después, incluso más arriba. Le levantó el camisón y le pasó la mano por el muslo desnudo. —Eres un muchachito bien parecido —le dijo. Y suave como una chiquilla. A los quince años, Catalina no había estado nunca cerca de un hombre, y lo único que sabía de las personas del sexo masculino eran historias de interminable lujuria y desagrado, contadas por las monjas del convento. Había oído relatos de mujeres que entraban en la celda de otra mujer para estar con ella esa noche, y en más de una ocasión ella misma, acostada en su cama por las noches, deseó que una monja en particular, bastante rolliza, fuera a compartir su cama, pero nunca había oído decir que a un hombre le gustara juguetear con otro hombre. De hecho, probablemente sentía más curiosidad con respecto a lo que él tenía en mente que excitación por su comportamiento. Mientras él le acariciaba el muslo desnudo con una mano, ella vio que la otra también estaba muy ocupada. Se había levantado el camisón y exhibía su parte viril. De vez en cuando, en el convento, las monjas tenían que cuidar de ninos pequeños, así que no se sorprendió al ver aquel pene. Lo sorprendente fue lo voluminoso, rojo y enojado que parecía el de aquel hombre. Él lo cogió con la mano y empezó a menearlo hacia arriba y hacia abajo, como uno haría con la teta de una vaca para ordenarla. Entonces agarró la mano de Catalina y la llevó hasta su pene. Con curiosidad, ella se lo apretó y después imitó lo que él había estado haciendo antes. Eso pareció dar gran placer a don Francisco pero, aparte de satisfacer la curiosidad de Catalina, ese acto no le resultó nada estimulante. Mientras ella le acariciaba el pene, él le levantó a ella el camisón por completo y buscó entre sus piernas para encontrar su miembro viril. Cuando, en vez de eso, encontró una abertura, lanzó una exclamación de sorpresa. Eres una muchacha. Y tú eres un sodomita. Catalina le propinó un golpe en la nariz. No porque él fuera un perverso que pensaba que ella era un chico al que podía sodomizar, sino porque él la había insultado al llamar la muchacha. Catalina había decidido que ya no era mujer. Don Francisco, un hombre menudo y enjuto, se levantó del banco y se puso en pie con la nariz ensangrentada. Llamaré a la guardia para que te arresten. Y yo les diré lo que les haces a los chiquillos y que me has violado. La cara de don Francisco se puso de color violeta y los ojos parecieron salirsele de las órbitas. Sal de mi casa ahora mismo. Vamos, fuera. Eran pocas sus pertenencias para meterlas en una bolsa pequeña, así que ella agregó una palmatoria que cogió de la repisa de la chimenea y unas monedas de oro que encontró por la casa. Le esperaban más aventuras y desventuras, aunque Catalina estaba a punto de embarcarse hacia su búsqueda más importante. Sus pies viajeros la llevarían a Valladolid, donde se encontraba el rey, y entró a trabajar como paje para un secretario real. A Navarra, donde pasó dos años como secretario de un marqués, e incluso de regreso a San Sebastián, donde se encontró cara a cara con su madre, en una iglesia, pero nadie la reconoció. ¿Qué perra de la calle podía recordar a un cachorrito suyo, alejado de ella prácticamente antes del destete? Catalina descubrió sus verdaderas inclinaciones románticas cuando la esposa del marqués la invitó a su lecho un día que su marido había salido de caza. Aunque el cuerpo de Catalina se había rellenado un poco y se había convertido en un joven fuerte, la esposa del marqués era más corpulenta que ella, al menos más ancha. Sabiendo que ella esperaría ser penetrada, Catalina se había apropiado de un cuerno de marfil en forma de falo que el marqués usaba como pisapapeles y lo utilizó para darle placer a aquella mujer. Muy pronto, Catalina inventó la manera de atarse ese cuerno con una tira de cuero entre el vientre y las piernas para no tener que sostenerlo cuando estaba dentro de la vagina de la mujer. ¡Qué maravilla los jugos que fluyeron en su alma cuando, sus labios probaron los labios de otra mujer, cuando con su lengua acarició sus pechos! En cuanto a los hombres, ninguno despertaba sus deseos. ¿Y, por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso ella no era un hombre? Lo que más lamentaba era no tener barba. Todas las mananas se raspaba la cara con un cuchillo para estimular el crecimiento del pelo, pero sólo un leve vello oscuro apareció sobre su labio superior, además de un par de pelillos en el mentón. Dondequiera que fuera Catalina, la gente hablaba del nuevo mundo, de las fortunas que se podían hacer allí, de las aventuras que prometía. Hasta que finalmente no pudo resistir la llamada de ese nuevo mundo y se propuso conseguir un pasaje. Consiguió trabajo como grumete en un barco que zarpó hacia Panamá y Cartagena de Indias. Pero menuda sorpresa le esperaba en el barco. Era un lugar repugnante. La comida estaba podrida y el olor era nauseabundo. La mitad de los marineros eran criminales obligados a trabajar en el barco y la otra mitad eran demasiado estúpidos y brutos como para vivir en tierra. En el barco no había mujeres y los marineros mayores consideraban a los muchachos meros objetos sobre los cuales descargar su lascivia. Como grumete, gozaba de la atención del capitán y, por tanto, los marineros la dejaban en paz. La única vez que uno de ellos la molestó fue cuando un cerdo de la galera le puso la mano en las nalgas, cuando ella fue a buscar la cena del capitán. Catalina le cortó la mano con su daga y el capitán ordenó que lo hicieran pasar por debajo de la quilla del barco, cuando ella le dijo que aquel villano había tratado de incluirla en un motín que estaba preparando. Catalina observó cómo le propinaban ese castigo. Le ataron los pies a una soga y lo arrojaron por la borda y, después, lo hicieron pasar por debajo de la quilla con una soga que iba de un lado del barco al otro. El tipo emergió empapado en sangre, con la mitad de la ropa hecha jirones por haberse raspado contra los percebes y otros crustáceos que convierten la madera de la parte de debajo de una embarcación en un lugar tan áspero y afilado como un lecho de piedras. No fue ninguna sorpresa para ella descubrir que podía extraer la sangre de un hombre con una daga. A Catalina le fascinaban los deportes masculinos realizados con la espada y los duelos. Al comprender que para un hombre la hoja de acero de su espada era literalmente una extensión de la garrancha que llevaba entre las piernas, ella adquirió su propia daga y su propio espadín. Pasaba todo su tiempo libre practicando con la espada y la daga. Siempre había sido una persona de huesos grandes y, al completar su desarrollo, era casi tan alta como la mayoría de los hombres y casi tan musculosa como ellos. Lo poco que le faltaba de fuerza física lo compensaba con un temperamento violento que la hacía abalanzarse sobre un adversario y abatirlo, mientras él empezaba a trazar su plan de ataque. De gran importancia para ella era que sus pechos no revelaran su origen femenino, pero tuvo la suerte de no tener más que una jovencita. Para asegurarse de que no le crecieran demasiado, se aplicó sobre ellos un emplastó que le vendió un italiano. Le producía mucho dolor, pero así sus pechos nunca crecieron lo suficiente para traicionarla. Cuando el barco ingresó en aguas de las Indias se separó de la gran flotilla que había zarpado desde Sevilla y fijó su rumbo, junto con otros, hacia Cartagena. Cuando se acercaban a la bahía de Cartagena de India se toparon con una escuadra de barcos holandeses y los dispersaron. Llegaron a Cartagena, donde permanecieron durante ocho días para descargar lo que llevaban y cargar mercaderías. Desde allí se dirigieron al norte, hacia nombre de Dios, en el Istmo de Panamá. Al llegar al Istmo, Catalina ya se había cansado de la vida a bordo de un barco y decidió abandonarlo en nombre de Dios. Para estar segura de que podría presentarse con cierta dignidad, bajó a tierra y les dijo a los guardias que el capitán le había encargado que le comprara algunas cosas. En su bolso llevaba 500 pesos del capitán y su nuevo jugón de seda. En nombre de Dios, unos jugadores de cartas sin escrúpulos que la tomaron por un jovencito que acababa de bajar de un barco le robaron todo su dinero. Cuando resultó evidente que el diablo había repartido las cartas, Catalina desembainó su espadín y su gaga y desangró a los tres bribones. Logró escapar con vida, y una vez más necesitaba conseguir un empleo. Su reputación de espadachín y el hecho de que supiera leer y escribir le resultaron de gran utilidad a un comerciante, que deseaba que ella protegiera su mercadería y actuara como su agente de ventas en otras ciudades. Catalina abrió una tienda para realizar el trabajo del mercader y las cosas marcharon bien durante un tiempo. En realidad, comenzaba a disfrutar de haberse convertido en alguien respetable, cuando fue insultada en el transcurso de una comedia por un hombre apellido Ato Reyes, a quien ella hirió tanto que tuvieron que darle 10 puntos. Poco después, Catalina volvió a herir a Reyes y mató al amigo de este. La arrestaron por ese delito. Su jefe trató de sacarla de ese lío, pero, al final, el dinero cambió de manos y él tuvo que enviarla a Lima para alejarla de ese delito de sangre y de la guardia. Lima era una gran ciudad del Nuevo Mundo, capital del Reino del Perú, que abarcaba más de 100 ciudades y aldeas espanolas. Era una ciudad esplendorosa, sede del Virrey, de un arzobispo y de una universidad. Catalina comenzó a trabajar para un gran comerciante de la ciudad que estaba muy satisfecho con sus servicios. Sin embargo, el comerciante empezó a preocuparse porque en la casa había dos mujeres jóvenes, las hermanas de su esposa, y Catalina cogió la costumbre de juguetear con ellas. Una en particular se había encarinado mucho con ella. Cierto día, el comerciante encontró a Catalina con la cabeza metida debajo de la falda de la muchacha y en ese mismo instante la despidió. De un día para otro, Catalina se encontró sin techo, sin amigos y sin dinero. Seis compañías de soldados estaban siendo entrenadas para luchar en Chile y ella decidió alistarse en esas compañías y recibió inmediatamente una asignación de casi 300 pesos. Los soldados fueron enviados a Concepción, en Chile, un puerto que es conocido como A el Noble y Leal y es suficientemente grande como para tener su propio obispo. Allí, para sorpresa de Catalina, encontró a su hermano, Miguel de Erauso. Catalina tenía cuatro hermanos y cuatro hermanas y nunca había conocido a Miguel. Como es natural, ella no le dijo que estaba emparentada con Eli, mucho menos, que era su hermana. Cuando él se enteró de que su apellido era también Erauso y de dónde provenía, trabó amistad con ella. Catalina pasó varios anos ítnicos en Concepción. Los buenos tiempos llegaron abruptamente a su fin, cuando su hermano la pilló visitando a su amante y ambos se enzarzaron en una pelea. Catalina terminó siendo desterrada a Paikadi, un miserable puesto fronterizo que constantemente estaba en guerra con los indios. En Paikadi no había nada que hacer, salvo comer, beber y pelear. Incluso todos dormían con la armadura puesta. Finalmente, se unió a una fuerza de 5.000 hombres para luchar contra un ejército indio de tamano mucho mayor. El encuentro se produjo a campo abierto, cerca de Valdivia, una ciudad saqueada por los indios. Lograron cierto dominio y mataron a muchos indios, pero cuando la victoria era casi completa, llegaron refuerzos indios que los obligaron a retroceder. Los indios mataron a muchos de los compañeros de Catalina, incluyendo a su propio teniente, y se alejaron con la bandera de la compañía. Cuando ella vio que se llevaban la bandera, junto con otros dos soldados de caballería, inició su persecución. Siguieron al que se llevaba la bandera a través de una pared casi sólida de indios, a quienes pisotearon con sus caballos y mataron con sus espadas. Ellos, a su vez, recibieron heridas y a uno de los compañeros de Catalina le clavaron una lanza en el cuello. El hombre cayó, pero los dos que quedaban se abrieron paso hacia el cacique indio que les había robado el estandarte de la compañía. Cuando llegaron ante él, el compañero de Catalina ríe bajado de su caballo por una docena de indios. Catalina había recibido un fuerte golpe en una pierna, pero se recuperó. Se acercó al cacique por detrás, le lanzó una estocada a la nuca y le arrancó el estandarte. Y, después, dio media vuelta para iniciar su difícil regreso. Catalina espoleó a su caballo y pisoteó, mató y masacró a más indios de los que podía contar. Recibió tres flechazos en la espalda y un lanzazo en el hombro izquierdo. Cuando logró emerger de entre la multitud de indios, avanzó a galope tendido hacia donde estaban reunidos sus propios hombres. Ellos la vitorearon cuando vieron que traía de vuelta los colores de la compañía. El caballo de Catalina había recibido una herida mortal, pero siguió avanzando como si tuviera alas. Solo cayó cuando Catalina llegó junto a sus compañeros, y ella cayó con él. Le curaron bien las heridas y le confirieron el honor de ser ascendida a teniente. Catalina sirvió cinco años más como teniente y tomó parte en muchas más batallas. En una de esas batallas capturó a un cacique indio cristiano llamado Francisco, que le había hecho mucho dano a sus fuerzas y estaba en posesión de un gran botín. Se decía que era uno de los indios más ricos de Chile. Cuando ella lo derribó del caballo, él se le rindió y Catalina lo colgó de la rama del árbol más cercano. El ahorcamiento impetuoso de aquel indio rico enfureció al gobernador, quien de nuevo la envió a Concepción. En realidad, eso fue un golpe de suerte, pero el destino siempre había logrado arruinarle la vida, convirtiendo en desastre cada buena racha suya. La caída de su respetabilidad la llevó a frecuentar una casa de juegos con uno de sus compañeros del ejército. Se produjo un pequeño malentendido entre ella y su compañero, quien la acusó de hacer trampas y anunció en voz alta que cada palabra que salía de su boca era mentira. Catalina sacó su daga y se la hundió en el pecho. Las cosas se complicaron aún más cuando el juez local trató de arrestarla allí mismo. Ella desembainó la espada y lo atacó, y después, cuando una docena de hombres que estaban en la sala de juegos se volvieron contra ella, Catalina retrocedió hacia la puerta, mientras los mantenía alejados con su espada. Una vez fuera, corrió a refugiarse en la catedral. Al gobernador y a su guardia les estaba prohibido arrestarla en territorio de la iglesia. Catalina permaneció allí durante seis meses hasta que uno de sus amigos, un teniente llamado Juan de Silva, fue a verla y le pidió que fuera su padrino en un duelo que se llevaría a cabo ese mismo día, cerca de la medianoche. Cuando él le aseguró que no se trataba de una trampa para sacarla de la iglesia, ella aceptó acompañarlo. Como los duelos habían sido prohibidos por el gobernador, usaron máscaras para ocultar su identidad. Catalina permaneció de pie allí cerca, como solían hacer los padrinos, mientras su amigo se enfrentaba a otro hombre en duelo. Al ver que Juan de Silva estaba siendo derrotado, ella desenvainó su espada y se inmiscuyó en la lucha. Muy pronto el padrino del otro hombre lo hizo también y entonces la punta de la espada de Catalina atravesó el doble grosor del cuero y penetró en la zona izquierda del pecho del hombre, cerca de la tetilla. Cuando él quedó tendido y agonizando, Catalina descubrió, horrorizada, que el hombre al que había herido mortalmente era nada menos que Miguel de Arauso, su hermano. Catalina abandonó Concepción con un caballo y algunas armas, y se dirigió a Valdivia y Tucumán. Emprendió viaje hacia la costa, donde sus sufrimientos fueron muchos, primero por la sed y, segundo, por la falta de comida. Se unió a otros dos soldados, desertores ambos. A medida que las leguas se iban desplegando debajo de ellos, pasaron por montanas y desiertos, movidos por el hambre y la desesperación, y sin ver a ningún otro ser humano salvo a algún indio ocasional que huyó ante su presencia. Mataron a uno de los caballos para obtener alimento, pero sólo encontraron piel y huesos en el pobre animal. Aún así, siguieron avanzando, legua tras legua, más de trescientas en total, hasta que se comieron los otros dos caballos y los dos compañeros de Catalina se derrumbaron y nunca más se levantaron. Cuando su último amigo cayó a tierra y empezó a sollozar diciendo que no podía levantarse, ella lo dejó, pero no sin antes quitarle ocho pesos que llevaba en el bolsillo. Estaba extenuada por la fatiga y el hambre cuando dos jinetes indios la encontraron. Se apiadaron de ella y la llevaron a la estancia ganadera de su ama. La mujer era mestiza, hija de un espanol y una india. Hizo que Catalina recuperara la salud y comenzó a confiar en ella para que manejara la hacienda. En la región había pocos espanoles, y muy pronto la mujer le propuso a Catalina que se casara con su hija. Catalina había jugueteado un poco con la hija, no más allá de tocarle sus partes pudendas y besarla, pero lo cierto era que la muchacha era tan fea como el mismísimo diablo, y a Catalina le gustaban las mujeres bonitas. Tuvo que aceptar ese matrimonio, pero logró postergarlo por un par de meses. Finalmente, se vio obligada a huir por la noche y se llevó consigo la gote. Después de otras aventuras, de nuevo fue arrestada por asesinato y, esta vez, su reputación como espadachín, jugador y bribón se había extendido tanto que Catalina supo que pronto sería despachada a su hacedor. Buscando una vez más la protección de la iglesia y mientras el alguacil quería arrastrarla a la horca, Catalina le confesó que, en realidad, era una mujer y que había pasado su vida en un convento. Después de mucho pensarlo, mandó a dos mujeres ancianas que examinaran a Catalina, quienes confirmaron no sólo su sexo, sino también el hecho de que todavía era virgen. En lugar de las recriminaciones que ella esperaba por su confesión, la noticia de que el famoso Sancho de Erauso era en realidad una mujer pronto cruzó los mares y llegó a Europa. Y Catalina volvió a encontrarse una vez más en un barco, esta vez rumbo a España. Pero no a una prisión, sino a una audiencia con el rey. Y, después de eso, a Roma, a ver al Papa. 61 La historia de Catalina de Erauso, de cómo fue a Madrid a reunirse con el rey y a Roma para ser recibida por el Papa, me fue relatada después de que yo mismo hube viajado por el Gran Mar con destino a Europa. Terminaré la historia, pero ese encuentro entre nosotros vendrá más adelante. En este momento debemos reanudar la búsqueda del nahuayi y los caballeros del jaguar. Junto con Mateo, volví a reunirme con el sanador en Oaxaca. Enseguida nos dirigimos a Puebla, porque Don Julio dijo que allí pronto tendría lugar un festival que podría atraer la atención del nahuayi. Si no lo localizábamos allí, debíamos viajar al sur, hacia Cuicadlan, y mantener los ojos y los oídos bien abiertos ante posibles señales del nahuayi o sus seguidores. José, un indio vaquero, un leal ganadero de la hacienda de Don Julio, se unió a nosotros en el papel de criado de Mateo. José iría a comunicarle a Don Julio las noticias que tuviéramos del nahuayi. Mateo montaba un caballo. José, una muía. Se habló mucho de montarme a mí sobre una muía, pero yo me negué. El sanador no viajaría de ninguna otra manera que a pie, con las riendas de su burro en la mano y su perro amarillo junto a él. Y yo no quería ir sobre una muía si él iba caminando. Mateo no vio ningún problema en que viajáramos todos juntos. No despertara ninguna sospecha. Es una práctica común viajar juntos por razones de seguridad. De hecho, nos incorporamos a dos caravanas de mulas que se dirigían a Puebla. El sanador no preguntó por qué, de pronto, íbamos a Puebla. Voy en busca de mi madre le dije. Y me inventé una historia acerca de que alguien del Monte Alban me había contado que había visto a mi madre en la zona de Puebla. Pero el sanador no necesitaba razones. Avanzaba en cualquier dirección hacia la que apuntaban sus pies. Y, para él, un camino era igual que otro. Los caminos son peligrosos y nos uniremos a otros por razones de seguridad explique, e hice una demanda hacia Mateo y José. Una vez más, él no dijo nada. Había recorrido esos peligrosos caminos cientos de veces, y sabía que mis razones eran un invento. Sospeche que el viejo era capaz de leer la mente y de descubrir cada una de mis mentiras. Salimos al día siguiente, caminando detrás de Mateo, con una mulla cargada con guitarras, otra con provisiones y José montado en la tercera. Durante el trayecto interrogue al sanador y le pregunte acerca de su afirmación de que, algún día, los dioses aztecas se revelarían y echarían a los espanoles. Él me dijo que eso era algo que había oído en alguno de sus viajes. No me hizo ningún otro comentario a lo largo de todo el día, pero esa noche, después de cenar, mientras fumaba su pipa sentado junto a un fuego ya agonizante, hablo del Nawali. Hace muchísimo tiempo empezó a decir. Antes del gran diluvio que cubrió el mundo, el jaguar era el dios de la tierra. Moraba en el vientre del mundo. Cuando salió, se tragó el sol y provocó que la noche cayera sobre la tierra. Después del gran diluvio, ya no vivía en las entranas del mundo, sino sobre la tierra, después de que el sol escapó. Permanecía en cavernas y en lo alto de los árboles mientras su enemigo el sol brillaba en los cielos, pero la noche le pertenecía. Mateo estaba tumbado cerca con el odre de vino que tan a menudo parecía ser su compañero de lecho, y el humo ascendía en la espiral del tabaco que él fumaba sin usar pipa. El tabaco había sido enrollado hasta tener el aspecto de un zurullo. Yo había probado uno de esos rollos y su sabor era mucho peor del que imaginaba que tendría la mierda. Si bien él simulaba dormitar y mirar el cielo nocturno, yo sabía que estaba escuchando al sanador. El poder del jaguar proviene del corazón del mundo, un jade verde y perfecto del tamano de la cabeza de un hombre. En el interior de la gema hay una llama verde, un fuego tan intenso que con solo mirarlo le quemaría los ojos a un hombre. El poder de esa gema le proporciona la magia al jaguar. Mire a Mateo, quien seguía mirando el cielo y echando anillos de humo. Durante el viaje al monte Alban, él me había contado la historia de un sacerdote a cuyas manos, poco después de la conquista, llegó un jade increíblemente luminoso de color verde que brillaba. Los indios le habían dado la gema al sacerdote. Este, muy supersticioso, por creer que ese fuego verde era el poder del mismísimo Satanás, destrozó la piedra a pesar de haber recibido un ofrecimiento de miles de ducados por parte de otro espanol. Para Mateo, lo importante de esa historia era que la estupidez del sacerdote había destruido una gema valiosísima. El corazón de la tierra viene de las estrellas continuo el sanador. El corazón fue forjado y traído a la tierra por los tzitzimines, los demonios expulsados del cielo por el mal que causaban. Los tzitzimines perdieron el corazón a manos de los nueve senores de la noche. Pero como había sido elaborado por los tzitzimines, el corazón no solo tenía poderes especiales, sino que también estaba imbuido de magia negra. El sanador hizo una pausa y me miro a la luz mortecina del fuego. Es de este origen, de la gema que es el corazón de la tierra y que brilla con los poderes oscuros de los tzitzimines, que los nahuayi obtienen su poder. Un nahuayi es un nanahuaylin, el que sabe cómo utilizar el poder del corazón. ¿Cómo lo sabe? Pregunte. Tiene un libro. Es como el libro del destino, el ton alamad, pero en sus páginas no está escrito el destino de los hombres, sino los conjuros utilizados por los nueve senores de la noche para empanar el poder del corazón de la tierra. Trate de imaginar cómo sería un libro así. Los libros aztecas, utilizando escritura ideográfica, por lo general eran largos rollos de pergamino cuya página, plegada, podría tener sólo dos manos de alto, pero ser muy larga desenrollados, podían tener el largo de varios hombres tumbados, uno a continuación de otro. El nahuayi obtiene su poder del libro de los nueve senores de la noche. Para extraer su magia, lleva el libro en la oscuridad a un lugar donde no pueda ser molestado. La segunda, quinta y séptima hora de la noche son consideradas las más propicias para recurrir a los senores. Cuando el nahuayi ha utilizado el libro para obtener poder del corazón, está en condiciones de poner en práctica su magia. Uno que sabe puede convertir un palo en una serpiente, una flor en un escorpión o incluso convocar a las piedras de hielo de los cielos para destruir los sembrados. El mismo puede transformarse en un jaguar y destrozarle la garganta a cualquiera que se oponga a él. ¿Cuál era la diferencia entre los caballeros del jaguar y los caballeros del águila? Pregunte. A los guerreros y sacerdotes jaguar se los identificaba con la noche, con la oscuridad. El jaguar era el soberano de la noche. El águila, en cambio, cazaba de día. Los caballeros del águila, al igual que los caballeros del jaguar, eran feroces guerreros, pero los sacerdotes del águila carecían del poder del elixir que permitía a los guerreros no sentir dolor y a los sacerdotes cambiar de tierra. Yo disfrutaba oyendo al sanador explicar la historia india. La comparaba con lo que había aprendido de Fray Antonio y otros. Para los espanoles, la historia era una serie de acontecimientos. Reyes y reinas, guerras, conquista y derrota, médicos que redactaban sus métodos de curación, marineros que trazaban sus cartas de navegación y exponían sus aventuras, todo registrado en libros. Para el sanador, la historia era la magia y el alma. La magia provenía de los espíritus y los dioses, y hasta una roca podía albergar un espíritu. El alma era la manera en que las personas se veían afectadas por las acciones de los dioses. Yo sabía que los espanoles tenían de su lado la fuerza de la razón. Pero incluso cuando el sanador hablaba de los libros mágicos que transformaban a los hombres en jaguades y de los elixires que convertían a un hombre en invencible, me inclinaba a pensar que sus relatos adoptaban otra forma de sabiduría, en lugar de carecer de razón. Tampoco tendía a aceptar la versión hispanola de la historia de los indios por encima de los conocimientos del sanador. Los sacerdotes fanáticos habían quemado la mayor parte de los libros aztecas, de modo que tanto los espanoles como el sanador obtenían su información de las historias transmitidas de generación en generación. Los espanoles tenían la ventaja de que registraban esas historias en libros que eran pasados a generaciones de estudiosos, pero el sanador poseía una ventaja aún mayor de un extremo a otro de los antiguos imperios indios. Había miles de inscripciones en paredes, templos y otros monumentos. Algunos desaparecían día a día, destruidos por la ignorancia o, incluso más frecuentemente, por su utilización como piedra de construcción para levantar otro edificio. Pero el sanador se había pasado su larga vida caminando de un extremo al otro de la tierra, leyendo esas inscripciones. Poseía un conocimiento que era desconocido para los espanoles y que nunca sería descubierto, porque esas inscripciones se desintegraban hasta convertirse en polvo o se las convertía en ámicos. Los espanoles habían registrado vastas cantidades de hechos en los libros. El sanador había vivido la historia, no sólo la de sus días, sino la de tiempos inmemoriales. Él dormía, comía, hablaba y pensaba con muy poca diferencia con respecto a la forma en que lo habían hecho sus antepasados durante miles de años. El sanador era un templo viviente de conocimientos. 62 Puebla de Los Ángeles era la ciudad más grande en la que yo había estado. Para Mateo era pequeña en comparación con la ciudad de México. México es una verdadera ciudad, no una aldea provinciana excesivamente desarrollada como Puebla, Veracruz y Oaxaca. Es un lugar majestuoso. Algún día, bastardo, te llevaré allí y disfrutaremos de la mejor comida y de las mujeres más hermosas. En México hay un prostíbulo en donde no sólo hay muchachas de piel blanca y piel marrón, sino también una de piel amarilla. Me impresionó que en un prostíbulo pudiera haber una china. Yo había visto mujeres de piel amarilla en la feria celebrada por la llegada del Galeón de Manila, y me había preguntado cómo sería sin ropa. ¿Las mujeres chinas están hechas como el resto de las mujeres? Él me miró de reojo. No, por supuesto que no. Todo está al revés. Me pregunté qué querría decir eso. ¿Acaso todo lo que por lo general estaba delante de una persona lo tendría detrás una china? No hice la pregunta en voz alta para no poner más en evidencia mi ignorancia. Acampamos a las afueras de Puebla, en la misma zona en que los mercaderes y los magos indios habían convergido. No vimos a los nowalli entre ellos. Acompane al sanador y a los demás a la plaza del centro de la ciudad, donde tendría lugar el festival de la cosecha. Aunque Mateo no considerara Puebla una gran ciudad, a mí me pareció enorme. Tal como me habían contado de Ciudad de México, Puebla también estaba enclavada a una cierta altura por encima de la línea de la costa, en una amplia planicia flanqueada a lo lejos por montanas. Mateo dijo que su arquitectura era similar a la de la gran ciudad de Toledo, en España. Una de las más excelentes voces de la poesía murió en las calles de Puebla me había dicho antes Mateo, cuando la ciudad apareció a la vista. Gutiérrez de Cetina era un poeta y esparachín que luchó en Italia y en tierras alemanas por el rey. Vino a México después de la conquista a instancias de su hermano. Por desgracia, su poesía era mejor que su esgrima. Lo mató en un duelo un rival de amores. Dicen que fue abatido después de estar parado junto a la ventana de la mujer, cantándolo as a sus ojos con este poema. A ojos claros y serenos, ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira porque no parezcáis menos hermosos. Ay, tormentos rabiosos. Ojos claros, serenos, si así me miráis, miradme al menos. Ayude al sanador a instalarse en la plaza principal. Enseguida atrajo a una multitud de indios, así que no fue necesario que yo simulara una recuperación milagrosa. Recorrí la plaza, incapaz de concebir que hubiera una ciudad mucho mayor que Puebla. ¿Cómo serían la Ciudad de México y las grandes ciudades de España? Mateo me llamo. Bastardo, la diosa de la fortuna te sonríe. En la ciudad hay una compañía de teatro. Iremos a ver su representación. ¿Cuántos pesos tienes, compadre? Después de que Mateo me vació los bolsillos, yo lo seguí con ansiedad. Nunca me había explicado por qué su grupo de actores se encontraron en el lado opuesto de la justicia del rey. Imaginaba que tendría algo que ver con que los hubieran pillado vendiendo libros deshonestos y profanos que habían introducido de contrabando en el país. Por su intento de venderle a Fray Juan un libro romántico de aventuras que estaba en la lista de los libros prohibidos del santo oficio supe que Mateo hacía ese tipo de cosas. Pero para que los otros fueran embarcados hacia Manila y él estuviera amenazado de ir a la cárcel, bueno, debían de haber vendido algo más que libros románticos. Alejándonos de la calle principal, caminamos algunas manzanas hacia el lugar donde se representaría la comedia. Yo había esperado encontrar una pared de mantas circundando una pequeña zona, pero el escenario era mucho más elaborado. Un solar rodeado por sus tres lados por edificios de dos plantas se había transformado en un corral de comedias, en un teatro. Contra la pared de una casa, un escenario de madera estaba elevado cerca de un metro sobre el suelo. A ras de suelo, a izquierda y derecha, había zonas cerradas con mantas. Vestuarios para los actores y las actrices dijo Mateo. En muchos sitios había troncos para que la gente se sentara, y algunas personas traían bancos de sus casas. Las ventanas, los balcones y los tejados de las casas adyacentes servían de palcos desde los que las personas de Alcurnia miraban el espectáculo. El escenario no estaba protegido del viento ni de la lluvia. Si lloviera con demasiada intensidad, suspenderían la función me explicó Mateo. De modo que esto es un corral de comedias le dije a Mateo, muy impresionado por su tamaño. Varios cientos de personas podían ver el espectáculo. Esto es un teatro provisional dijo. Pero es similar a los corrales que hay en toda España. La diferencia radica en que allí por lo general, hay un toldo sobre el escenario para protegerlo del sol y de la lluvia, e incluso toldos o techos sobre algunos sectores reservados para los espectadores. El escenario está un poco más elevado y es más amplio, y los vestuarios son más sólidos. Los espacios vacíos situados junto a edificios son el mejor lugar para crear un teatro porque ya hay paredes en sus tres lados. En algunas de las grandes ciudades, como Madrid y Sevilla, se han construido edificios permanentes con paredes y techos de madera. Como es natural, no pueden estar tan cerrados como una casa, porque hace falta un poco de luz. ¿Conoces a esos actores? Le pregunté a Mateo. No, pero estoy seguro de que ellos han oído hablar de Mateo Rosas de Oquendo. Si no lo conocían, no me cabía ninguna duda de que lo conocerían muy pronto. El grupo simula ser espanol, pero por el acento de sus integrantes me doy cuenta de que no lo son. Sospecho que son italianos. Todo el mundo quiere presentarse en los escenarios espanoles. Es bien sabido que nuestras obras de teatro y nuestros actores son los mejores del mundo. Esta obra fue escrita por mi amigo Tirso de Molina. El burlador de Sevilla es una comedia en tres actos. Como la que pusiste en escena en... Tartanudé. En Sevilla... Estuve a punto de decirla en la feria. Mentalmente había decidido que Mateo sabía que yo era el chiquillo de la feria de Jalapa, pero el asunto siguió siendo un secreto no verbalizado entre nosotros. Ese teatro provisional se erigía majestuoso ante mis ojos. La única obra de teatro que yo había visto, aparte de las que se representaban junto a las iglesias durante las fiestas religiosas, era la de la feria de Jalapa, donde una loma cubierta de hierba y algunas mantas hacían las veces de teatro. Allá, el público estaba formado por rudos arrieros y comerciantes itinerantes, pero por los balcones y los tejados vi que aquí gente mucho más educada había venido a ver la obra. Mateo quería sentarse en un balcón o en el tejado, pero no había ningún sitio libre. Fuimos a la pared más alejada, la opuesta al escenario. Allí había bancos disponibles por algunas monedas más, y nos pusimos de pie encima de ellos para ver mejor la función. Cerca del escenario estaban los que Mateo llamaba el vulgo, las personas vulgares. Los mosqueteros son los piojos del teatro dijo Mateo. Cuando entran en un corral, de pronto un carnicero o un panadero que firman su nombre con una X son expertos en comedias. Hombres cuya única actuación ha sido mentirle a su esposa de pronto se creen tan capaces de criticar el trabajo de un actor, como un inquisidor hace con las negaciones de un blasfemo. La obra empezó en una habitación del palacio del rey de Nápoles. Un actor que senaló una tela colgante sobre la cual había pintada una puerta elaborada nos dijo que estábamos en el palacio italiano del rey de Nápoles. El actor dijo que era de noche y que Isabel, una duquesa, aguardaba en una habitación oscura la llegada de su amante, el duque Octavio. ¡Qué hermosa! comentó Mateo, refiriéndose a la actriz que interpretaba a Isabel. Llegó el protagonista de la obra. Su nombre era Don Juan. Entró en la habitación con la cara oculta tras su capa y simuló ser el duque Octavio. Cuando los guardias del palacio los apresaron a los dos, Don Juan se jactó de haber enganado a Isabel y de haberle hecho el amor haciéndole creer que él era el duque Octavio. Los mosqueteros, agrupados cerca del escenario, les gritaron insultos a los actores y se metieron con su acento. Se habían percatado de lo mismo que Mateo que los actores tenían acento italiano. Si bien la obra transcurría en Italia, la zona estaba bajo el control del rey espanol y se suponía que la mayor parte de los personajes eran también espanoles. Un integrante del vulgo era el que más gritaba y el más agresivo. Estaba familiarizado con la obra porque la había visto en el Corral del Príncipe, en Madrid, o al menos eso dijo. Durante el tiempo que duró la representación estuvo gritando correcciones a las frases que, en su opinión, cambiaban los actores. Mateo hizo una mueca frente al ruido que armaban los mosqueteros. Ningún autor ni tampoco ningún actor ha dejado de ser víctima de esta chusma. Pero la representación continuó. La broma de Don Juan arruina a la senora Isabel y Don Juan huye de Nápoles. Su barco zozobra y las olas lo arrastran a la costa, cerca de una aldea de pescadores, donde es llevado a la choza de Tisbea, una mujer pescadora. Cuando la joven lo ve, enseguida se enamora de él. Y, mientras él yace inconsciente en sus brazos, ella dice. Joven galante y apuesto de noble rostro, te lo suplico, vuelve a la vida. Con un cambio de ropa y una peluca de otro color, Tisbea es interpretada por la misma actriz que anteriormente había encarnado a Isabel. Don Juan le dice, mientras yace en sus brazos, que se ha enamorado locamente de ella. Mi muchacha campesina, ojalá Dios hubiera permitido que me ahogara en el mar, para no tener que sufrir la locura de mi amor por ti. Convencida por Don Juan de que, aunque él es de Alcurnia y ella apenas es una muchacha campesina, su amor es verdadero, Tisbea accede a su petición de compartir una cama matrimonial. Tan pronto Don Juan ve su deseo satisfecho, él y su criado huyen de la aldea montados en unos caballos que le roban a Tisbea. Tisbea, angustiada por esa traición, exclama. Fuego. Fuego. Me quemo. Haced sonar la alarma, amigos, mientras de mis ojos brota agua. Otra troya está en llanas. Fuego. Que el amor se comparezca de una alma en llanas. El caballero me engano con su promesa de matrimonio y mancillo mi honor. El mosquetero que se consideraba especialista en la obra corrió hacia el escenario. Mujer estúpida. Ese no es el discurso correcto. Y le arrojo un tomate a la actriz. Mateo se movió con la velocidad de un felino de la jungla. Primero se encontraba de pie junto a Mili, al instante siguiente, estaba ya sobre el escenario empunando su espada. Agarró al mosquetero y lo hizo girar. El bruto lo miró, azorado, y buscó su dara. Mateo lo golpeó en la cabeza con la empunadura de la espada y el hombre se desplomó. Mateo se dirigió a la audiencia, rasgando el aire con su espada. Yo soy don Mateo Rosas de Oquendo, caballero del rey y autor de comedias. No habrá más disturbios mientras esta hermosa senora de mirada serena se volvió y le hizo una reverenda a la mujer. Pronuncia su discurso. Luego movió la cabeza hacia el hombre inconsciente que tenía a sus pies y dijo. Yo lo mataría, pero un caballero no ensucia su espada con la sangre de un cerdo. De los balcones y el tejado sonaron aplausos. El burgo permaneció en silencio. Mateo volvió a hacer una reverencia a la actriz, que le lanzó un beso. Al regresar a Sevilla, don Juan mantiene su conducta escandalosa. Traicionando a un amigo, engana a otra joven haciéndole creer que él era su amante. La mujer grita pidiendo auxilio cuando descubre el engano. Su padre, don Gonzalo, acude en su ayuda y don Juan lo mata en una lucha con espadas. A pesar de la tragedia, don Juan, guiado por demonios, incapaz de ser el caballero honorable que debería ser por derecho de nacimiento, continúa con sus intrigas y sigue enganando a las mujeres para que le entreguen su honor. Pero su caída llega, no a manos de los vivos sino de los muertos. Don Juan se acerca a la estatua del desaparecido don Gonzalo. Burlándose a Monumento de Piedra, don Juan tira de la barba de la estatua e invicta a cenar a don Gonzalo. Curiosamente, la invitación es aceptada. En una escena de truculento horror, don Juan y el espectro de piedra del padre muerto comen juntos. La cena tiene lugar en una iglesia oscura y la mesa es la lapida de una tumba. Después de comer un plato de aranas y víboras, que bajan con vino agrio, don Gonzalo dice que todas las deudas se deben pagar algún día. Ten presentes a los que Dios ha juzgado y castigado por sus delitos. El día de la venganza llega cuando las deudas de este mundo se pagan. Al principio, el arrogante don Juan desafía al fantasma y no parece tener miedo. Pero cuando el fantasma lo coge de la mano, el fuego del infierno se apodera del seductor. Con el estampido de un trueno, se nos dice que la tumba ha sido tragada por la tierra, y que se ha llevado consigo a don Juan y al fantasma. Sin embargo, en este caso los actores caen al suelo y tanto ellos como la tumba son cubiertos con mantas. Y el atrueno es el redoble de un tambor. Cuando la obra terminó, yo estaba impaciente por regresar al campamento para hablar de ella con Mateo, pero él tenía otros planes. Se retorció los bigotes y me dijo que regresara solo. Tengo que resolver unos asuntos dijo, y seguí sus ojos hacia el escenario, donde la actriz coqueteaba con él con la mirada. Regresé solo al campamento y comí frijoles alrededor de una fogata, mientras Mateo, caballero y autor, yacía en brazos de una actriz y probaba las delicias del cielo. Ahí, había otra razón para mi melancolía. Esa obra acerca del escándalo so don Juan era precisamente la que aquella belleza de ojos oscuros llamada Elena había escondido debajo del asiento del carruaje el día en que me salvo la vida. 63. No vimos al mago Nahuali en nuestro campamento ni tampoco en Puebla. Mientras circulaba entre los comerciantes y los magos indios me entera de que había sido visto una semana antes en el camino que conducía al sur. Uno de los mercaderes me miró con recelo, cuando le pregunté acerca del Nahuali, y yo le dije que me estaba cansando de tener que asistir al anciano sanador y que buscaba un nuevo maestro. Mateo estaba impaciente por marcharse de allí. Había regresado de su aventura con la actriz casi al amanecer. Su jubón estaba desgarrado y vi una magulladura en un costado de su cara. ¿Te acostaste con una cañada de gatos salvajes? Pregunte. Si quieres que te diga la verdad, anoche había alguien de más en esa cama el marido llegó en un momento sumamente inoportuno. ¿Sería eso algo habitual en la vida del pícaro? Simule estar conmocionado. Dios mío. ¿Y cuál fue su reacción al verte haciéndole el amor a su esposa? Le resultó muy doloroso. Mi problema es que no estoy seguro de que en este momento sienta nada. La última vez que lo vi sangraba profusamente. Tenemos que irnos de aquí antes de que sus amigos o el alguacil vengan a buscarte. ¿A mí? ¿Qué he hecho yo? Él sacudió la cabeza con fingido pesar. Naciste, bastardo. Le dije a la mujer que le dijera al marido que un muchacho mestizo había entrado por la fuerza en la habitación y la estaba violando cuando él acudió a rescatarla. ¡Ay de mí! A lo largo del camino nos detuvimos en diversas aldeas a preguntar por el nawali. Viajamos durante tres días antes de saber que el nawali estaba en la zona. Tanto Mateo como yo habíamos interrogado a indios, mestizos y espanoles sin averiguar nada. Fue el sanador, hablando con un cacique, quien obtuvo la información acerca del nawali. Acompane al sanador a su reunión con el cacique. Nos sentamos en su choza y su sobrino nos sirvió una bebida de chocolate y chile. Al principio me pareció que el muchacho, que tenía más o menos mi misma edad, era una chica. Llevaba ropa de mujer y cumplía con las tareas propias de una mujer. Más tarde el sanador me dijo que, cuando no hay suficientes mujeres para realizar las tareas domésticas, debido a las muertes por enfermedades, al nacer, algunos bebés de sexo masculino son criados como ninas y se les enseñan que hacer es femeninos. El sanador me aseguró que eso no incluía actuar como una mujer para realizar el awaynema. Pero al ver a aquel cacique anciano y arrogado junto a aquel muchacho vestido de mujer recordé al viejo cacique a cuya joven esposa yo había, ha curado el problema que tenía con el awaynema. A mi tío le han dicho que el nahuayi está en esta zona le comente más tarde a Mateo. Que opera sobre todo por estos alrededores, sirve a una serie de ciudades pequeñas y aldeas y solo se ausenta para asistir a festivales y ferias. ¿Ha sabido algo de los caballeros del jaguar? El cacique le ha dicho que los caballeros se levantaran y echaran a los espanoles de las tierras de los indios. Pero, aparte de eso, no disponía de ninguna información concreta. Mateo decidió que acamparíamos en una aldea más grande a lo largo de un camino muy transitado. Desde allí saldríamos a cazar al nahuayi por la zona que se decía que atravesaba, mientras nosotros reuníamos información acerca de él y de los caballeros. En la cantina de la aldea, Mateo habló con tres mercaderes espanoles. La cantina no era más que un patio cubierto, con dos mesas. Yo me senté cerca, en la tierra, mientras un sacerdote se unía a ellos. A mí me gustaba oír hablar a los espanoles. Así nutría mi curiosidad con respecto a esa parte de mi sangre. Gracias al fraile, yo había visto mapas del mundo y sabía que España era solo un país entre muchos. Pero, por supuesto, España dominaba la casi totalidad de Europa y ahora a la mayor potencia del mundo. Pronto descubrí que la conversación versaba sobre una serie de acontecimientos extraños. Cada vez son más frecuentes las noticias de personas desaparecidas, dijo un comerciante. El dueño de una hacienda salió a caballo para inspeccionar una cerca y jamás regresó. Su caballo volvió sin él, pero en las búsquedas realizadas no se encontraron rastros de su cuerpo. Lo que resulta más sospechoso es que, después de su desaparición, algunos de sus indios vaqueros huyeron. El capataz dijo que ellos creían que al dueño lo había matado un indio que podía adoptar la forma de un jaguar. El número de muertes sospechosas ha ido en aumento explicó otro comerciante. Oí una historia similar acerca de un mercader que desapareció mientras viajaba. Sus criados huyeron con su mercancía. A uno se le siguió la pista y se lo torturó. Mientras agonizaba, alegó que su amo había sido atacado por un hombre jaguar y arrastrado a la jungla. Y los espanoles no somos las únicas víctimas. Mis propios sirvientes están aterrorizados, a menos que viajemos con caravanas de mulas y otros mercaderes. Ellos me dicen que los indios y los mestizos que trabajan para espanoles son cazados y devorados por jaguares que han sido adiestrados para matar a espanoles y a quienes los apoyan. Mateo escuchó y demostró su comprensión. ¿Sus criados le dijeron quién adiestró a esos animales? Por consenso general, no se mencionó ningún nombre. Mateo no preguntó en concreto por los caballeros del jaguar. Supuse que guardaba silencio porque buscaba información en lugar de suministrarla. El virrey debería ocuparse a este problema propuso un comerciante. Si él no puede manejarlo, deberíamos hacer oír nuestras quejas en el Consejo de Indias. El tercer comerciante se mofó. Durante la mitad de mi vida he estado recorriendo los caminos y los senderos de Nueva Hispana. En estas historias no hay nada nuevo. Entre los indios siempre se habla de que los espanoles seremos echados de sus tierras. Y siempre es a través de medios mágicos. Un hombre que se transforma en jaguar no es más que fruto de la imaginación fantasiosa de esas personas ingenuas. No es fruto de una imaginación fantasiosa. Yo creo que es verdad. Esa afirmación provino de una fuente inesperada. El sacerdote que se había unido a ellos bebió un buen trago de vino y se secó la frente con un panuelo. He trabajado entre esos salvajes prosiguió el sacerdote. Ellos nos odian. Nos odian por quitarle su tierra, sus mujeres, su orgullo. Vienen a misa los domingos y mienten con respecto a su adhesión a nuestro Salvador. Después salen y sacrifican a bebés. ¿Lo sabían ustedes? ¿Qué sacrifican a bebés de pelo ensortijado? ¿Bebés con el pelo ensortijado? Repitió un mercader. Sacrifican a bebés con el pelo ensortijado porque las ondas del pelo son similares a las ondas del agua en un lago. El pelo ensortijado complace al dios de los lagos. Cuando un bebé llora al ser sacrificado, esas lágrimas simbolizan la lluvia y complacen al dios de la lluvia. Lo hacen porque creen que los dioses les darán agua para sus sembrados a Cotto un mercader. En esta región ha sido un ano de sequía. Cuando llueve demasiado poco o de forma excesiva, los sembrados no crecen y ellos se mueren de hambre. No soporto tratar con esos salvajes dijo el sacerdote y volvió a secarse la frente. Practican la magia negra de Satanás. No dudo de que están aliados con el demonio y pueden transformarse en hombres jaguar, tal como en nuestro propio país hay brujas y hechiceros que pueden adoptar la forma de lobos. Ellos están en la jungla cuando oscurece. Nunca se les ve el cuerpo, pero sus ojos brillan y se clavan en uno. Eso volvió loco a mi compañero sacerdote. Hace tres días se ahorcó, colgándose de la cuerda de la campana. Yo corrí hacia la capilla cuando oí el tanido de la campana y me lo encontré allí, meciéndose colgado de la soga. 64 Al día siguiente tuvimos noticias de que el nahuay había sido visto en una aldea cercana. El sanador y yo acudimos allí para realizar el truco de la víbora, Mateo y José, para venderles guitarras a los espanoles que vivían en la zona. La aldea resultó ser incluso más grande que aquella en la que nos habíamos detenido era más una ciudad pequeña que una simple aldea. De camino a la choza del mago, me enteré de que él era un intérprete de suenos. Durante el trayecto, el sanador me contó el sueno más famoso de la historia azteca. Tenía que ver con la hermana de Moctezuma, que se levantó de entre los muertos para profetizar la conquista hispanola. La princesa Papantzin era la hermana de Moctezuma. Tenía una relación muy estrecha con él y era su amiga y su fiel consejera. Cuando murió repentinamente, Moctezuma quedó desolado. Por el afecto que sentía hacia ella y por el vínculo que los unía, la hizo sepultar en una tumba subterránea en unos terrenos pertenecientes al palacio. Después de la ceremonia de la inhumación, la entrada a la tumba se cubrió con una gruesa losa de piedra. A la manana siguiente, muy temprano, una hija de Moctezuma vio a la princesa sentada junto a una fuente del patio del palacio. Corrió a decírselo a su institutriz quien, después de asegurarse de que, efectivamente, era la princesa Papantzin, fue a despertar a toda la casa. Moctezuma ordenó que llevaran a la princesa a su presencia, y ella le contó un extraño relato. Explicó que se había sentido mareada y se desmayó. Y que, cuando despertó, estaba en una tumba oscura. Logró salir y empujar lo suficiente la losa de piedra como para salir al jardín. Descansaba cuando la muchacha la vio. Antes de este acontecimiento, se decía que la princesa padecía una enfermedad que la hacía desmayarse y no despertar durante varios minutos. Al parecer, esta vez ese desmayó había durado mucho más tiempo de la habitual y pensaron que estaba muerta. Moctezuma estaba feliz por la resurrección de su hermana, pero su alegría no duró mucho. Ella le contó que había sonado que caminaba con los muertos en el más allá y ellos la llevaron a la costa del mar oriental. Allí, vio embarcaciones uno más grandes que la casa de un noble, tripuladas por hombres extranos. Esos hombres tenían los ojos y el pelo claro y la piel blanca. Se llamaban hijos del sol y dijeron que procedían de la casa del sol, más allá del mar oriental. Cuando desembarcaron, su líder no era un hombre común y corriente, sino un dios ataviado con vestiduras de oro. Su escudo brillaba con el fuego del sol. A su aiquezalcoadl, la serpiente emplumada dijo. He venido a reclamar mi reino. Ahí yo, pobre Moctezuma. Tal como había sucedido en el sueno de su hermana, Hernán Cortés desembarcó en Veracruz. Con razón palideció de miedo cuando le dieron la noticia de que unos hombres extranos, de cara pálida y brillante a madura, habían llegado del mar oriental. Al tratar con Cortés, la indecisión de Moctezuma se debía a su convicción de que se enfrentaba a un dios. El sanador y el intérprete de suenos hablaban y fumaban y llenaron tanto de humo la pequeña choza del mago que me vi obligado a esperar fuera. Además de la noticia de que el nahuayi estaba en la zona, me enteré de otro hecho interesante. Antes de salir a respirar aire fresco un enano había desaparecido de una aldea vecina. El enano era el hijo mayor de una anciana viuda. Había estado bebiendo pulque con un vecino y desapareció cuando regresaba a su casa. Se cree que Tlaloc se llevó al enano dijo el intérprete de suenos. A Tlaloc se le echa la culpa de muchas cosas cuando hay sequía, pensé. Tlaloc era el dios sediento que concede la lluvia. Su nombre significa a él que hace crecer la vida. Cuando se sentía feliz, el maíz y los frijoles crecían altos y los estómagos estaban llenos. Cuando estaba enojado, dejaba que los sembrados murieran a causa de la sequía o los inundaba con demasiada agua. Los comerciantes habían mencionado que las criaturas pequeñas eran inmoladas a él, porque sus lágrimas parecían gotas de lluvia. Como las estatuas de los dioses con frecuencia eran bajas, los enanos eran especialmente favorecidos por los dioses como sacrificio. El clima trabajaba en favor del nahuayi. Cuantas más personas temían una sequía y la hamberuna que seguiría, más se preocupaban en satisfacer a los antiguos dioses. Deambulando por allí mientras esperaba al sanador, vi a una joven rolliza de aproximadamente mi misma edad. Ella me sonrió de una manera que me hizo aletear el corazón. Le devolví la sonrisa y, cuando me dirigía hacia ella, dos hombres salieron de la choza de la que ella había aparecido. Vieron que le tenía echado el ojo a la muchacha y los dos me dirigieron una mirada tan poco cordial que me di media vuelta. Sabían que yo no era indio. Mi altura y mi musculatura eran más propias de un espanol o un mestizo. Y mi barba lo hacía evidente. Pocos indios tenían barba y aquellos a los que les aparecía un poco de vello facial se lo arrancaban. Los aztecas consideraban el vello corporal una prueba de casta inferior. Las madres frotaban agua caliente de lima en la cara de los bebés para impedir que les creciera pelo. Entra en la choza le dijo a la muchacha el hombre de Maserat. Ella me miró de reojo antes de obedecerlo. Caminé un poco más sin rumbo fijo y, de pronto, al rodear una casa, me di cuenta de que estaba detrás de los hombres que supuse eran el padre y el hermano de la chica. Reduje la marcha para permitir que se distanciaran. No habíamos avanzado mucho cuando vi, más adelante, a un hombre que me pareció que era el Nawali. Estaba hablando con cuatro hombres. Los cinco dieron media vuelta y se internaron en la jungla. Los dos hombres que iban delante de mí los siguieron. Avancé incluso más despacio mientras trataba de decidir qué debía hacer. Estaba seguro de que el Nawali había desaparecido en la jungla con los hombres para realizar un sacrificio. ¿Qué otra explicación había? Lo más probable era que hubieran drogado al enano y se propusieran arrancarle el corazón sobre la piedra del sacrificio. Mateo y José habían ido a una ciudad más grande para jugar a las cartas, un pasatiempo que yo había descubierto era uno de los muchos vicios de Mateo. Maldiciendo mi mala suerte y mis buenas intenciones, mis pies me llevaron sin que yo lo decidiera al lugar donde vi que los hombres desaparecían en la selva. No había avanzado unos metros en la espesura cuando me encontré cara a cara con uno de los indios, que desenvainó un enorme cuchillo. Yo retrocedí. Oía a otros hombres que se movían entre los arbustos. Muerto de pánico, gire y eche a correr hacia el lugar donde se encontraban el sanador y el intérprete de suenos. Mateo no regresó al campamento hasta la mañana siguiente. Siempre llegaba de las partidas de cartas y de las juergas con el aspecto de un animal salvaje. Le hablé de mis sospechas acerca del enano mientras él bebía un trago de suodre y se metía en su saco de dormir. Lo más probable es que el enano fuera sacrificado a noche. Como lo sabes, solo porque ha desaparecido, eso lo convierte en víctima de un sacrificio. Yo no he vivido las experiencias como soldado y viajero que has tenido tu dije para halagarlo. Pero incluso a mi joven edad me he topado con muchas cosas bien estranas. He presenciado anteriormente un sacrificio, y estoy seguro de que otro tuvo lugar anoche. Ve a buscar el cuerpo. Se cubrió la cabeza y, así, puso fin a la conversación. A ella o guilla. Yo no era ningún tonto. Conduciría a Mateo y a una tropa de soldados a la jungla para encontrar el cuerpo, pero no estaba dispuesto a hacerlo solo. Avance por el camino de tierra, dando patadas a las piedras, cuando vi delante de mi alnavali. Estaba acampado con otro hombre a pocos minutos de nuestro campamento. Entré en la espesura y encontré un lugar en el que podía sentarme y espiar el campamento. Después de que los dos hombres abandonaron su campamento y enfilaron hacia la aldea, salí de mi escondite y lentamente eché a andar en la misma dirección. Al acercarme al campamento vi un fardo en el suelo o una manta india atada con cuerdas. El fardo se movía. Seguí caminando, con la vista fija al frente. Pero mis piernas se negaron a llevarme más lejos. Sabía que el enano estaba en ese fardo. Haciendo de tripas corazón, giro sobre los talones, avance y saque mi cuchillo. Y empecé a correr. Me arrodille junto al bulto y empecé a cortar las sogas. Te estoy liberando. Le dije al enano atrapado, primero en español y después en navado. Él comenzó a luchar para soltarse, incluso mientras yo cortaba las sogas. Cuando hube cortado la última soga, tiré de la manta. Un cerdo me miró y chilló. Me quedé estupefacto mientras el animal se ponía en pie para escapar. Me abalancé sobre el hilo agarré con lo igual dos brazos para evitar que huyera. El cerdo empezó a soltar aullidos capaces de despertar a los muertos en el Midland. Finalmente resbaló de entre mis manos y corrió hacia la jungla. Yo me puse en pie para seguirlo, pero fue inútil. Había desaparecido. El alboroto había atraído una atención nada deseable. Él, regresaba junto con varios hombres. Corrí hacia nuestro campamento. ¡Ay de mí! Para evitar que me arrestaran por ladrón de cerdos, Mateo tuvo que darme sus ganancias del juego. Eso puso de muy mal humor a mi pícaro amigo, y yo pasé el día lejos del campamento para impedir que su bota se me clavara en el trasero. 65 Profundamente interesado en mis raíces espanolas, con frecuencia interrogaba a Mateo durante nuestros viajes acerca de la historia de Hispana y la conquista del Imperio Azteca. Con el fin de entender a Cortés y la conquista, pronto me di cuenta de que debía saber más acerca de mis raíces indias. Había aprendido mucho cuando la tejedora de flores me envió a caminar con los dioses. En mi conversación con Mateo supe no sólo todo lo referente a la conquista, sino también más con respecto a los aztecas. Mi admiración por Dona Marina, una muchacha india que fue la salvadora de Cortés, no sólo se nutría de lo mucho que me apenaba la manera en que ella había sigo abandonada, sino porque el fraile solía decirme con frecuencia que, al igual que la dona, mi madre era una princesa azteca. Supe mucho acerca de Dona Marina y de Cortés de labios de Mateo. De hecho, había oído esos nombres anteriormente, en especial el del Gran Conquistador pero, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los nombres eran más legendarios que reales. Me enteré de que Tenochtitlán padeció la misma suerte que las otras ciudades y aldeas de Nueva Hispana después de la conquista. El carácter indio fue destruido y el nombre se cambió a Ciudad de México. La ciudad todavía era el corazón palpitante de la región, pero los templos aztecas habían sido reemplazados por catedrales. Si bien los aztecas dominaban el corazón de la preconquista de Nueva Hispana desde Tenochtitlán, no sólo había notables diferencias entre las culturas indias, sino también un gran odio. Ninguna cultura india estaba tan sedienta de sangre como la de los aztecas. Ellos libraban guerras por el botín, conquistaban y esclavizaban otras culturas por el tributo, pero el objetivo principal de las guerras y del tributo no eran la gloria, las tierras ni el oro eran los corazones humanos. Durante el sueño creado por la tejedora de flores, yo había aprendido que mis antepasados aztecas tenían un pacto con sus dioses les ofrecían sangre a los dioses y éstos los bendecían con lluvia para los sembrados. Cuanta más sangre les daban a los dioses, cuantos más corazones les arrancaban a las víctimas del sacrificio mientras sus corazones estaban aún tibios y latían, más favorecían los dioses a los aztecas. El dominio de los aztecas se remontaba a alrededor de cien años antes del desembarco de Cortés, en 1519, en la costa del Mar Oriental. La historia de cómo los conquistadores vencieron a 25 millones de indios con unos 500 y pico soldados, 16 caballos y 14 cánones me ha sido contada infinidad de veces. Los sacerdotes hablan de es milagro casi con tanta reverencia como cuando se refieren al nacimiento de mi homónimo Jesucristo. Pero muchas veces, cuando oigo a un hispanol relatar la historia de la conquista, advierto que ellos omiten un detalle importante. Los aztecas fueron derrotados no sólo por los hombres, los caballos y los cánones de Hispana, sino por una coalición de naciones indias que lanzaron a miles de guerreros contra ellos. Hoy, Hispana es la fuerza militar más poderosa del mundo, que domina no sólo el continente europeo, sino que dirige un imperio en el que se dice que nunca se pone el sol. Cristóbal Colón plantó las semillas del imperio al descubrir un nuevo continente camino a esas vastas tierras de Asia llamadas Indias. Pero tanto a Colón como a la generación que siguió les importaban más las islas caribenas. Aunque sabían que había una gran masa de tierra al oeste, más allá de esas islas, era poco lo que se había explorado varias décadas después del descubrimiento realizado en 1492. Uno de los hombres que siguió inmediatamente después de Colón había sido enviado a estudiar leyes en una universidad, pero prefirió cambiar la pluma por la espada. Hermán Cortés nació en Medellín, provincia de Extremadura, Hispana, en 1485, siete años antes de que Colón zarparra para el nuevo mundo. Creció en una atmósfera de relatos de gloria y aventura, a medida que cada vez más historias de riquezas y de conquistas se conocían de boca de los primeros exploradores. Por cierto, las islas del Caribe, que representaban las primeras conquistas, eran en realidad pobres en todo excepto en indios, a quienes los conquistadores podían usar como esclavos. Aunque el nuevo mundo no había cumplido todavía con su promesa de tierras cubiertas de oro, Cortés y sus compatriotas seguían sonando con conquistar lugares lejanos. El fraile decía que habían leído demasiadas a novelas de caballerías, en las que un caballero errante encontraba el amor, los tesoros y la gloria. Anteriormente ya he hablado del más famoso de esos libros, el Amadís de Gaula. Amadís era un príncipe al que lo meten en una arca al nacer y lo depositan en el mar porque su madre no podía revelar quién era el padre. El príncipe crece, se enamora de una princesa y tiene que salir al mundo como caballero errante y ganarse la mano de su amada. Lucha con monstruos, visita islas encantadas y regresa junto a su amor. Para los hombres jóvenes como Cortés, el Amadís no sólo era una historia, sino una senal enviada por Dios para que aprovecharan a el amor, los tesoros y la gloria en el nuevo mundo, allén de los mares. A los 17 años, Cortés abandonó la universidad y consiguió la promesa de un sitio a bordo de un barco cuyo destino era el nuevo mundo, pero el destino y la lujuria de ese hombre joven. Le repartió malas cartas. Al escalar una pared de piedra para tener acceso a los aposentos de una mujer con la que tejía una intriga, la pared cedió y él cayó y estuvo a punto de ser sepultado por los escombros. Demasiado herido para cruzar el océano, pasaron otros dos años, y Cortés tenía 19 cuando se le presentó la siguiente oportunidad. Al llegar a la Hispaniola, la isla del Caribe que era la sede principal del gobierno hispanol, fue a ver al gobernador y le dijeron que, gracias a sus conexiones familiares, le otorgarían tierras y un repartimiento de indios para que trabajaran como esclavos. Su respuesta al secretario del gobernador fue que él no había ido al nuevo mundo para ocuparse de labores de granja. Ah, he venido por la gloria y el oro, no para trabajar la tierra como un campesino. Mateo me dijo que este hombre del destino, Hernán Cortés, era de estatura mediana, delgado, pero con un pecho sorprendentemente amplio y unos hombros anchos. Sus ojos, su pelo y su corta barba eran oscuros como los de cualquier hispanol y, sin embargo, su tez era sorprendentemente pálida. Al principio, no encontró ninguna oportunidad de conquistar mundos nuevos. Si bien se habían descubierto muchas islas caribenas y la corona conocía la existencia de una gran masa de tierra, misteriosa, más allá, nadie comprendió que ya existían grandes imperios en lo que habría de convertirse en Nueva Hispana y Perú. Cortés trabajó impacientemente su tierra y sus indios, pero su temperamento fogoso le hacía meterse constantemente en problemas, casi siempre relacionados con mujeres. Sus aventuras amorosas se convertían en cuestiones de honor, resueltas inevitablemente con espadas, y lo cierto es que él llevó esas cicatrices hasta la tumba. Durante esa época, Cortés fue acumulando experiencia en luchar contra los indios, sofocar insurrecciones y servir en la conquista de Cuba. A pesar de sus buenos antecedentes militares, se enemistó con el nuevo gobernador de Cuba, Velázquez, después de vivir una aventura romántica con una hija de la poderosa familia Suárez. Cuando Cortés se negó a consumar esa aventura casándose con la muchacha, el gobernador Velázquez lo mandó a restar y engrillar. Cortés logró liberarse de los grilletes, forzar con una palanca los barrotes y saltar por la ventana de su calabozo. En una iglesia cercana, apeló a la santidad de la iglesia la autoridad civil no podía arrestarlo mientras estuviera en la casa de Dios. El gobernador ha puesto guardias cerca de la iglesia a la espera de que Cortés saliera. Cuando el joven se descuidó y se animó a dar algunos pasos fuera del terreno de la iglesia, uno de los hombres del gobernador saltó sobre él desde atrás y lo agarró de los brazos hasta que otros guardias se unieron a la reyerta. De nuevo prisionero, metieron a Cortés a bordo de un barco que zarpaba hacia la hispaniola, donde sería juzgado por su provocación. Cortés logró de nuevo liberarse de los grilletes y, esta vez, robó un pequeño bote que era remolcado por la popa del barco, remo de vuelta hasta la costa, abandonó el bote y nado el trayecto que le faltaba, cuando el pequeño bote se volvió ingobernable. Y, una vez más, regresó al santuario de la iglesia. En lugar de mantener una disputa que no tenía esperanzas de ganar, aceptó casarse con la joven deshonrada, Catalina Suárez, y se reconcilió con el gobernador Velázquez. Después de su matrimonio, Cortés se instaló para trabajar sus tierras con varios miles de indios que le habían sido asignados. A estas alturas, ya tenía una cicatriz en la cara que le habían hecho en un duelo por una mujer. Tenía 33 años y era un prospero terrateniente cuando llegó la noticia de que una expedición había entablado contacto con una cultura india a lo largo de la costa del Caribe, que más tarde habría de convertirse en Nueva Hispana. La noticia sacudió a los hispanoles. Otras tierras por explorar y saquear. Velázquez organizó una expedición para explorar la zona y Cortés solicitó comandarla. A pesar de los problemas que había tenido con él antes, Velázquez reconoció en Cortés una personalidad temeraria y ambiciosa que ansiaba fervientemente el oro y la gloria. Cortés enseguida comenzó a organizar la expedición, a reclutar a los hombres, a conseguir las provisiones y las naves necesarias, a vender todo lo que poseía o a pedir préstamos para cubrir gran parte del coste. Velázquez, al ver la seriedad de los esfuerzos de Cortés, comprendió que era más que probable que aquel hombre no sólo triunfaría, sino que reclamaría toda la gloria para sí. Los celos lo llevaron a estar a punto de revocar la autoridad de Cortés, pero justo en ese momento Cortés lo sorprendió al zarpar sin haber completado los preparativos. Velázquez ordenó que lo detuvieran y lo arrestaran, y esa orden persiguió al aventurero cuando fue atracando en un puerto tras otro para reunir más hombres y provisiones. Con frecuencia se veía obligado a utilizar sus cánones para persuadir a las autoridades locales de que no prestaran atención a las órdenes del gobernador. Finalmente enfiló hacia la zona que debía ser explorada y desembarcó en la costa oeste de Nueva Hispana con 553 soldados, 14 cánones y 16 caballos. Les dijo a sus hombres que emprendían una noble empresa que los haría famosos para siempre y que él los conduciría a una tierra más rica que ninguna conocida. A las grandes cosas sólo se consiguen con un gran esfuerzo les dijo. La gloria nunca ha sido la recompensa de los holgazanes. El 21 de abril de 1519, Cortés desembarcó en un lugar que él llamó a la Villarrica de la Vera Cruz. Fue en busca de gloria, de oro y de Dios. Aparte del celo religioso de los hispanoles, estaba la idea de que los indios eran culpables de toda clase de vicios. Pero, a los ojos de los hispanoles, el crimen más atroz cometido por los indios no tenía lugar en el campo de batalla ni en la piedra del sacrificio, sino en la cama. Los hispanoles continuamente los acusaban de atentar contra la naturaleza, de ese delito innombrable. La sodomía. A pesar de la opinión de los hispanoles, la práctica de la sodomía no era universal. Los aztecas la castigaban duramente. Al indio que adoptaba el rol femenino le cortaban las partes viriles y le practicaban un orificio entre las piernas. Luego, por ese agujero le extirpaban las entranas. Me estremecí al imaginar que alguien cogía un cuchillo, me abría las piernas, me hacía un agujero y por él metría la mano para extraer mis entranas. Después de eso, la víctima era atada a una estaca y cubierta con ceniza hasta sepultarle completamente. Entonces se apilaba lena encima y se le prendía fuego. El castigo para el indio que asumía el papel de varón era más simple se lo ataba a un tronco y se lo cubría con ceniza, y permanecía así hasta que moría. ¿Cuál de los dos castigos era peor, me preguntaréis? ¿El del que actuaba como mujer o el del que actuaba como varón? Si bien el castigo para el hombre-mujer me ponía la piel de gallina, sin duda él moriría rápidamente por la herida que le causaban. Para el hombre atado y dejado allí para que muriera de una muerte lenta, su dolor y su sufrimiento serían mucho más prolongados. Pero creo que yo preferiría una muerte lenta en lugar de que alguien me practicara un agujero entre las piernas y metiera la mano por él para arrancarme las entranas. No todos los grupos de indios prohibían la sodomía, y solo algunas personas la practicaban. Algunas tribus mayas educaban a sus muchachos para que practicaran la sodomía durante su juventud. Hasta que un muchacho tenía edad suficiente para casarse, los padres adinerados le proveían un compañero varón, un muchachito esclavo, para que satisficiera sus urgencias sexuales. Así, no perseguían a las chicas y permitían a estas llegar vírgenes al matrimonio. Balboa, que descubrió el océano pacífico después de atravesar a pie las junglas de Panamá, encontró que entre los jefes de Cuarecua se practicaba la homosexualidad. Cuando descubrió que el hermano del rey y los amigos del hermano usaban ropa de mujer y copulaban entre ellos en secreto, arrojó a cuarenta de ellos a sus perros salvajes. Una tribu caribena castraba primero a los prisioneros que eran hombres jóvenes, y después los usaban sexualmente hasta que llegaban a la edad adulta, momento en que los mataban y se los comían. Una conducta aterradora, pero en la actualidad se cuentan muchas historias acerca de la falta de escrúpulos de los cristianos en España, quienes mantenían un comercio de penes y prepucios cristianos con los moros. He oído decir que los sacerdotes cristianos condenan la sodomía. Les dicen a los indios que, si practican ese delito contra la naturaleza y no se arrepienten, cuando mueran bajaran al infierno unidos a su amante. El fraile me contó una vez que santo Tomás de Aquino aprobaba la prostitución con el argumento de que salvaba a los hombres de la sodomía. La sodomía no era el único delito contra natura que los hispanoles encontraron en el Nuevo Mundo. Algunos indios nobles tenían esposas especiales que eran educadas para utilizar la boca y chupar el pene del marido a la manera de las víboras. Desde luego, esos pecados de la carne no se reducían a los indios. Fray Antonio me contó que el papa Alejandro VI, de los Borgia de Hispana, tenía cinco hijos. Dio en matrimonio a su hija Lucrecia, cuando ella tenía apenas doce años, a un noble, y después rompió ese matrimonio cuando su hija tenía trece, con el fin de desposarla con otro noble. Cuando esa boda no le produjo las ventajas políticas y financieras que el papa esperaba, ordenó anular el casamiento basándose en la impotencia del marido. A pesar del hecho de que su hija estaba embarazada. Nada intimidado por esas trivialidades, en una bula el buen papa afirmó que su hijo, el hermano de Lucrecia, era el padre de la criatura, y después, en otra, sostuvo que él mismo era el padre del hijo que su hija llevaba en el vientre. Pobre Lucrecia. Su siguiente marido fue el hijo del rey de Nápoles, pero su hermano, movido por los celos, lo estranguló con sus propias manos. Se dice que el buen rey Felipe III, que ocupó el trono de Hispana y Portugal durante casi toda mi vida, tuvo treinta y dos hijos de diferentes consortes. Esa cantidad de hijos supera la de la mayoría de los reyes aztecas. Sesenta y seis en uno de esos maravillosos actos del destino que con tanta frecuencia parecieron despejarle el camino, Cortés tuvo la gran suerte de tomar posesión de una muchacha esclava que había nacido princesa. Dona Marina, como la llamaron, había nacido en la provincia de Coatzacoalco, en el límite sureste del imperio azteca. Su padre, un cacique rico y poderoso, murió cuando ella era muy joven. Su madre se casó de nuevo y tuvo un hijo. Y concibió la ínico idea de asegurar para su hijo la herencia que le correspondía a Marina. Por consiguiente, simuló que Marina estaba muerta, pero secretamente la entregó a unos mercaderes ambulantes de Chicayanco. Al mismo tiempo, aprovechó la muerte de la hija de una de sus esclavas para sustituir con ese cuerpo el de la suya propia, y celebró sus exequias con fingida solemnidad. Los mercaderes vendieron a la muchacha india al cacique de Tabasco, quien se la entregó a los espanoles como tributo. Curiosamente, mi propia infancia habla tanto de las intrigas y tribulaciones de Dona Marina que, si bien mis antepasados indios la consideraban una traidora, ella se ganó un lugar especial en mi corazón del que ya os he hablado. Cortés había desembarcado en la costa y había encontrado la cultura india, pero pronto descubrió que estaba muy cerca de un vasto imperio gobernado por un poderoso emperador. Necesitaba desesperadamente información de los indios que encontraba y también aliados porque, solo, con apenas algunos cientos de hombres, no tenía posibilidades de vencer a un gran imperio. Aparte de sus encantos iba a convertirse en amante de Cortés y madre de su hijo, Don Martín. Dona Marina tenía un talento especial para los idiomas. No solo hablaba la lengua de los indios a los que había sido vendida como esclava, sino también su lengua nativa azteca, el náhuatl. Y muy pronto aprendió suficiente espanol como para actuar de interprete y negociadora con los líderes indios con los que Cortés se puso en contacto. Y sus experiencias de mujer noble a esclava y, finalmente, amante del líder espanol, le permitieron apartar a Cortés del peligro. Fue ella la que se percató de que 50 indios enviados aparentemente como delegados de paz a Cortés eran, en realidad, espías y asesinos. Cortés ordenó que les cortaran las manos y los envió de vuelta a sus jefes como ejemplo de cómo lucharía él contra la traición. Fue también Marina quien actuó de interprete cuando Cortés finalmente llegó a Tenochtitlán y se presentó ante Moctezuma II. El emperador, cuyo título imperial era venerado portavoz, fue informado por sus mensajeros del desembarco del espanol. A su vez, Cortés se enteró de que el soberano de ese vasto imperio se encontraba en una ciudad dorada ubicada en un alto valle, lejos de las abrasadoras arenas de la costa del Caribe. Los escribas aztecas dibujaron escritura ideográfica para que el emperador pudiera ver cuál era el aspecto de los espanoles. Principalmente, lo que llenó de temor los corazones de los indios fueron los caballos de los espanoles. En México no había animales de carga ni caballos ni mulas ni burros y ni siquiera güeyes. Los caballos, extraños y aterradores para los indios, les producían tanto miedo como los cánones. Veían al caballo y a su jinete moverse al unísono, como si éste fuera parte del animal, y daban por sentado que se trataba de dioses montados sobre esas bestias temibles. Pero las semillas de la destrucción azteca no comenzaron con el desembarco de Cortés, sino cientos de años antes, en una ciudad, un momento y un lugar en que los aztecas eran bárbaros nómadas que usaban pieles de animales y comían carne cruda. Al ver la escritura ideográfica, Cortés quedó profundamente trastornado. Cuando Cortés llegó, Moctezuma tenía 52 años, y la noticia del desembarco le recordó una década de creciente miedo y recelo y, para los indios en general, la culminación de varios cientos de años de mito el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¡Ay, pobre Moctezuma! Fue una víctima de sus propios miedos, en especial cuando su hermana le habló de su sueño de muerte, en el que ella veía el regreso de una leyenda. Esa leyenda, desde luego, era la de la serpiente emplumada. La historia de Quetzalcóatl tenía tantas dosis de amor, asesinato, traición e incesto como si hubiera sido escrita por Sófocles para entretener a los antiguos griegos. Quetzalcóatl nació en un ano uno cana. Esa fecha se convertiría posteriormente en la más importante de la historia india. El gobernó sobre Tula, la mitológica ciudad tolteca del oro y el placer que yo visite en mi sueno. Gran soberano, erigió prodigiosos templos y encargo que los artesanos crearan esculturas, alfarería, libros con escritura ideográfica y otras obras de arte que glorificaron la ciudad. También fue un rey bondadoso que prohibió los sacrificios humanos y sólo permitió el sacrificio de serpientes y mariposas. Quienes favorecían el sacrificio humano temieron que Quetzalcóatl ofendiera a los dioses al no ofrecerles sangre. Fraguaron su destrucción, para lo cual necesitaron la ayuda de tres malvados magos. Esos magos lograron que Quetzalcóatl se emborrachara con Ocli, la bebida de ellos dioses, ahora llamada Pulque. En su estado de embriaguez, mandó llamar a su hermosa hermana. Más tarde, cuando despertó, vio a su hermana desnuda junto a él y comprendió que se había acostado con ella como lo habría hecho con una esposa. Apenado y horrorizado por su pecado, Quetzalcóatl huyó de la ciudad dorada y se internó en el mar oriental con algunos de sus seguidores sobre una balsa construida con serpientes entrelazadas. Posteriormente subió al cielo, se convirtió en el senor de la casa del amanecer y, luego, en el planeta que los espanoles llaman Venus. Era un vehemente ojo en el cielo, que custodiaba las tierras de los indios y aguardaba el día en que volvería para reclamar su reino. Y estaba escrito que regresaría en un ano 1 cana. Durante una década anterior a la llegada de los espanoles, una serie de señales ominosas habían despertado el miedo en el corazón de los indios. A medida que se aproximaba el ano 1 cana en el cielo había aparecido un cometa luminoso, una serie de terremotos había sacudido la tierra y el poderoso volcán Popocatépetl, la montana humeante, había escupido fuego desde las entranas del infierno. Uno de los acontecimientos más aterradores fue el ocurrido en las aguas del lago de Texcoco, que rodeaba Tenochtitlán. Sin aviso previo ni lluvia excesiva, de pronto las aguas del lago se elevaron como levantadas por una mano gigantesca, cayeron sobre la ciudad isla y se llevaron por delante varios edificios. El fuego siguió a la inundación cuando una de las torres del gran templo de Huitzilopochtli, en Tenochtitlán, de pronto comenzó a arder sin causa aparente y siguió ardiendo a pesar de todos los intentos por extinguir el fuego. Tres cometas se vieron cruzando el cielo nocturno. Después, no mucho antes de la llegada de los espanoles por el mar oriental, una extraña luz dorada se encendió en el este. Brilló como un sol de medianoche y se elevó con la misma forma piramidal de un templo azteca. Los escribas registraron que los incendios ardieron de tal manera que parecía a que recibieran poder de las estrellas. Fray Antonio me contó que, en opinión de los eruditos de la iglesia, ese evento había sido una erupción volcánica, pero algunos de los volcanes más altos y más violentos del mundo se encontraban por encima del Valle de México y cabría pensar que los aztecas eran capaces de distinguir una erupción volcánica del fuego procedente del cielo. Al mismo tiempo que la pirámide dorada de la noche, se oyeron voces apagadas y gritos lastimeros, como si anunciaran alguna calamidad extraña y misteriosa. Moetezuma quedó aterrado por esas apariciones en los cielos y por el sueño de muerte de su hermana. Cuando Cortes desembarcó, en la rueda del calentario se acercaba el ano 1 Cana. Moetezuma supuso que Quetzalcóatl había regresado para reclamar su reino. Desde luego, a esas alturas, Tula, la ciudad de Quetzalcóatl, era una ciudad abandonada de templos fantasma de piedra, destruidos por ejércitos invasores bárbaros, entre ellos los aztecas, cientos de años antes. Pero Moetezuma pensó que podía pagarle tributo a Quetzalcóatl en bienes y corazones humanos por la forma en que los aztecas habían caído sobre Tula y la habían devorado. En lugar de arrojar a los recién llegados al mar con su abrumadora fuerza, Moetezuma, presa del miedo y la superstición, envió a un embajador para saludar a Cortes y ofrecerle obsequios y, al mismo tiempo, prohibirle acercarse a Tenochtitlán. Entre los obsequios, Moetezuma le devolvió a Cortes un yelmo espanol que éste le había enviado. El yelmo estaba repleto de oro. También había dos grandes discos circulares de oro y plata, tan grandes como ruedas de carros. Sin embargo, la visión de esos obsequios dorados no aplacó a Cortes y a sus hombres, sino que elevó su codicia hasta límites insospechados. Pero existía una gran amenaza entre ellos y los tesoros de los aztecas. Los espanoles comprendieron que no se enfrentaban a un caudillo tribal, sino al monarca de una gran nación, en tamano y población mucho más grande que la mayoría de los países europeos. Mientras que los espanoles los aventajaban en cuanto al armamento las flechas y las lanzas de los indios rebotaban contra sus armaduras. Los indios eran muy superiores en número, por lo que cualquier ataque concertado por los aztecas hubiera tenido éxito sencillamente porque eran una fuerza muchísimo mayor. El coraje de sus hombres vaciló y Cortes, desesperado porque Velázquez no obtendría su premio, hizo algo que sólo podría hacer un hombre ávido de oro y gloria quemó sus naves. Ahora sus hombres sólo tenían una alternativa a luchar o morir. Un punado de marineros y soldados, alrededor de 600 en total, se encontraron varados en la playa de espaldas al mar. Para sobrevivir debían derrotar al ejército de un imperio compuesto por millones de personas. Se podría culpar a Cortes en muchos niveles. Era un don Juan, amo de esclavos, un rival despiadado, un hombre sin respeto por la autoridad. Pero tomó una decisión temeraria, valiente y genial, que le permitió ganar un reino. Quemar las naves para convertirse a sí mismo y a sus hombres en ratas acorraladas que se enfrentaban a una guerra en inferioridad de condiciones, haber eludido el destino de un hombre común y corriente que habría enviado barcos para pedir refuerzos. Ese era el acto de un hombre muy hombre, propio de Alejandro Magno en tiro, de Julio César en Munda, de Aníbal, que cruzó los Alpes con elefantes. Otra astuta táctica de Cortes fue trabajar sobre el odio que los otros indios sentían hacia los aztecas, a quienes pagaban tributo. Utilizando a Dona Marina como su intérprete y mentora, Cortes convenció a los estados indios que habían estado pagándoles a los aztecas tributos en riquezas y víctimas de sacrificio de que se aliaran con él. Las legiones aztecas eran temidas casi tanto como las romanas o las de Gengis Khan, que habían sembrado el pánico entre los pueblos conquistados, que se vieron obligados a pagarles tributo. Esa estrategia tuvo éxito. Cortes avanzó sobre Tenochtitlán. Junto a sus hombres marchaban alrededor de 10.000 indios, los ejércitos de los Totonacas, los Tlaxcaltecas y otras naciones ansiosas por servirse de los espanoles para vengar incontables agresiones por parte de los aztecas. Incluso con esos indios aliados de los espanoles, los aztecas seguían siendo la fuerza guerrera más poderosa del nuevo mundo. Si no hubiera sido por esa burla del destino que hizo que los indios creyeran que la llegada de Cortes por la costa oriental cumplía todos los requisitos de la leyenda de Quetzalcóatl, Moctezuma habría reunido un ejército que habría caído sobre las débiles fuerzas espanolas y sus ejércitos indios, aterrorizando precisamente a esos indios con el miedo al temido Jaguar y a los caballeros del Águila, quienes habían jurado no darse por vencidos jamás en combate. La indecisión de Moctezuma le costó, primero, su reino y, después, la vida. Permitió que los espanoles entraran en su ciudad sin oponer resistencia. Uno de los conquistadores, Bernal Díaz del Castillo, escribió una historia de la conquista antes de que yo naciera. Entre los clérigos de Nueva Hispana circulaba un manuscrito sobre esa historia, y Fray Antonio me hizo leerla para que supiera la verdad acerca de cómo los espanoles habían venido a Nueva Hispana. La descripción que hacía Díaz de la ciudad era la cristalización final del sueño de Cortes y de sus hombres de encontrar un reino fabuloso, como el de la Madrid de Gaula. Díaz escribió que, cuando los hombres vieron Tenochtitlan por primera vez, comprendieron que habían llegado a una ciudad dorada. Cuando vimos tantas ciudades y aldeas construidas en las aguas del lago y otras ciudades grandes en tierra seca, y esa calzada elevada que conducía a la Ciudad de México, quedamos maravillados y dijimos que era como las cosas encantadas relatadas en el libro de Amadís, debido a las enormes torres, los templos y los edificios que se elevaban del agua y eran de mampostería. Y algunos de los soldados preguntaron incluso si lo que veíamos no era un sueno. Después de permitir que los espanoles entraran en su ciudad, Moctezuma, echó prisionero en su palacio por sus a invitados. Trató de dirigirse a su pueblo. Aunque muchos se hincaron de rodillas, sobrecogidos por su augusta presencia, algunos mofaron de él diciendo que los hombres blancos lo habían convertido en mujer, que ahora sólo servía para amamantar bebés y amasar maíz. La multitud comenzó a arrojarle piedras y flechas, y Moctezuma cayó al suelo. Estaba tan mortalmente herido en el alma como lo estaba en el cuerpo por la forma en que los suyos lo habían traicionado. Sabía que él les había fallado. Los espanoles trataron de curarle las heridas, pero Moctezuma se quitó las vendas. Rehusó sobrevivir a su desgracia. Agonizando, rechazó ser bautizado en la fe cristiana y le dijo a un sacerdote, que estaba arrodillado junto a él. Ah, apenas me quedan unos instantes de vida, por lo que no traicionaré ahora la fe de mis padres. Una serie de catastróficos desastres tuvo lugar después de la conquista hispanola. Primero fue la destrucción de la sociedad india a medida que todo lo que ellos habían conocido y venerado era pisoteado por los conquistadores. Lo que se demolió no fueron sólo edificios de piedra, sino la propia estructura de la sociedad. Del mismo modo que el nacimiento, el matrimonio y la muerte giran alrededor de la iglesia cristiana, todos los aspectos de la vida del indio giraban alrededor de los sacerdotes y los templos de su fe. Esos templos fueron arrasados y en su lugar se construyeron otros pertenecientes a la nueva fe, que fueron administrados por sacerdotes que hablaban una extraña lengua. La segunda gran catástrofe la constituyeron las plagas que se abatieron sobre los indios apenas llegaron los hispanoles. Terribles epidemias de enfermedades que hacían que la piel de los indios sirviera y que sus órganos se marchitaran fueron el vengativo obsequio del dios hispanol. Los sacerdotes cristianos dijeron que las enfermedades que habían matado a nueve de cada diez indios en Nueva Hispana hasta varias generaciones después de la conquista eran el fuego y el azufre con que Dios castigaba a los indios por su conducta libertina. El tercer desastre fue la codicia. El rey hispanol dividió las mejores zonas de Nueva Hispana en dominios feudales llamados en comiendas concesión de un permiso para recaudar tributos de los indios para cada uno de los conquistadores. En algún lugar a lo largo del retorcido camino en que toda la estructura de su sociedad fue destruida, los indios perdieron la imagen de sí mismos como un pueblo grande y poderoso. Ahora yo veía a personas que en una época edificaron maravillosas ciudades y perfeccionaron las ciencias y la medicina, sentadas con la mirada perdida frente a chozas con el techo de paja, raspando la tierra con unos palillos. 67. Mateo se convenció de que el nahuayi no era el jefe del culto al jaguar. Lo hemos estado vigilando durante semanas. Si tramara algo, a estas alturas ya lo sabríamos. Yo no opinaba lo mismo. Mateo no quería investigar al nahuayi porque estaba cansado y aburrido de estar en aquel lugar. Poco a poco fui sabiendo más acerca de por qué Mateo tenía cuentas pendientes con la justicia. José me confío que a Mateo no lo habían pillado vendiendo libros profanos como a los otros miembros del grupo de actores. Más bien, sus dificultades estaban relacionadas con el juego. En un momento de exaltación, había acusado a un joven de hacer trampa en una partida de cartas. Ambos desenvainaron sus espadas e instantes después el joven cayó muerto al suelo de la cantina. Si bien existía una prohibición oficial de batirse en duelo, lo más común era ignorarla. Pero, en este caso, el hombre muerto era el sobrino de un miembro de la Audiencia Real, la Corte Suprema con sede en la Ciudad de México, que tenía poder sobre toda Nueva España. José me contó que Mateo corría peligro de ser arrestado si aparecía en la capital. Volviendo al nahuayi, debo decir que ahora yo sentía una gran antipatía por él. Una vez había estado a punto de matarme, y el incidente con el cerdo me había humillado. Además, no quería volver a meter la pata por una buena razón. No sabía cómo me trataría Don Julio si fracasaba. ¿Me despacharía a las minas del norte? ¿Al infierno de las Filipinas? ¿O, sencillamente, me haría ahorcar y después me cortarían la cabeza y la empalarían en uno de los portones de la ciudad como advertencia para los demás? Sumido en la reflexión de estos destinos nada deseables, estuve a punto de tropezar con la joven que había visto previamente con los dos hombres que seguían al nahuayi al interior de la jungla. Ella estaba de rodillas recogiendo fresas y yo casi caí sobre ella. Perdón dije. Ella no me contestó, pero se incorporó con su canasto de fresas y lentamente echó a andar hacia la espesura. Antes de desaparecer entre los arbustos, miro hacia atrás como invitándome a seguirla. En la margen rocosa del río había algunas mujeres indias lavando ropa y dos hombres fumaban en pipa y jugaban a los dados en el exterior de una choza. Nadie parecía haber reparado en mí. Simulando vagar por allí sin rumbo fijo, me interne entre los arbustos. La joven siguió la margen del río durante unos diez minutos. Cuando le di alcance, estaba sentada sobre una gran roca, con los pies en el agua. Yo me senté sobre otra roca, me quite las sandalias de una patada y me refresque los pies en el agua. Mi nombre es Cristo. Y yo soy María. Podría haberlo adivinado. María era el nombre cristiano más común para las mujeres indias porque era un nombre que oían cuando iban a la iglesia. Ella era, quizá, un par de años menor que yo debía de tener unos quince o dieciséis. Tuve la impresión de que no era muy feliz. No pareces muy contenta, muchacha. Era demasiado mayor para que yo la llamara muchacha y yo era demasiado joven para llamarla así, pero estar cerca de una mujer joven me hacía convertirme en un auténtico amacho, al menos en mi opinión. Me casaré dentro de pocos días, dijo. Entonces deberías celebrarlo. ¿No te gusta el hombre con el que vas a casarte? Ella se encogió de hombros. No es bueno ni malo. Se ocupará de mí. Eso no es lo que me hace sentirme desgraciada, sino que mi hermano y mi tío son muy feos. No tengo la suerte de otras chicas de la aldea, que tienen hombres apuestos en la familia. Sus palabras hicieron que yo enarcara las cejas. ¿Y por qué te importa tanto el aspecto de tu tío y de tu hermano? Si no vas a casarte con ellos. Desde luego que no. Pero mi padre está muerto y yo tengo que hacer a Huynema con ellos. Casi me caigo de la roca. ¿Qué? ¿Tendrás a Huynema con tu hermano y tu tío? Sí. Ellos siguen la tradición antigua. No conozco ninguna tradición azteca que permita el incesto repuse, acalorado. Un acto como ese sería considerado un sacrilegio entre los aztecas. Nosotros no somos méxicas. Nuestra tribu es más antigua que la que tú llamas azteca. Y aquí, en esta aldea, nuestros mayores nos obligan a practicar las costumbres antiguas. ¿Y qué costumbre es esa, que te obliga a acostarte con tu tío y con tu hermano? No me acostaré con los dos. Como no tengo padre, el acto debe realizarlo un pariente del sexo masculino. Los mayores decidirán si será con mi tío o con mi hermano, antes de que se celebre la ceremonia del matrimonio. Dios mío, ¿te acostarás con tu tío o con tu hermano después de la boda? ¿Y cuándo lo harás con tu esposo? No antes de la noche siguiente. ¿En tu pueblo no tienen esa costumbre? Por supuesto que no, es una costumbre blasfema. Si los sacerdotes se enteraran, los hombres de tu aldea serían castigados con severidad. ¿No has oído hablar del santo oficio de la Inquisición? Ella negó con la cabeza. Nosotros no tenemos sacerdotes. Para poder asistir a la iglesia cristiana debemos caminar durante casi dos horas. ¿Y qué finalidad tiene esa costumbre vuestra? Es para asegurar que nuestro matrimonio no ofende a los dioses. Los dioses disfrutan de las vírgenes, esa es la razón por la que las doncellas son inmoladas en su honor. Si mi marido se acostara con una virgen, nuestro matrimonio sería ofensivo para los dioses y ellos podrían hacernos dano. En la mente de la gente de una aldea pequeña y aislada, donde parecía que los espíritus y los dioses los rodeaban permanentemente, la idea de desflorar a una mujer joven antes de tener a Wilnema con su marido no resultaba ilógica. Por tu cara, veo que nuestra costumbre no te gusta nada dijo ella. Pensé que era una costumbre bárbara, pero no quería ofender a la muchacha que debía vivir con esa práctica. ¿Qué opinas tú de acostarte con tu tío o con tu hermano? Los dos son muy feos. Hay otros hombres en la aldea con los que no me importaría tener a Wilnema, pero no con esos dos. Salpico agua con los pies. No me importaría hacer a Wilnema contigo. Ahí yo. Esa costumbre si la entendía. Encontramos un lugar más mullido sobre la hierba y nos quitamos la ropa. Nuestros cuerpos eran jóvenes y flexibles. Yo estaba muy ansioso y mi jugo viril fluyó antes de que estuviera listo, pero ella acarició con suavidad mi tepulieste volvió a crecer. Y otra vez más. Después de satisfacer momentáneamente nuestros deseos, le hice más preguntas acerca de las viejas costumbres que se practicaban en la aldea. Sabía que sus parientes varones estaban relacionados con el navali. Por temor a asustarla, deje que hablara acerca de las viejas tradiciones en general antes de tocar el tema de los sacrificios. Hay una pirámide que fue puesta ahí por los dioses antes de que hubiera gente en este valle, dijo ella. Cuando el navali viene, los hombres de la aldea van hasta allí y dan sangre a la manera antigua. ¿Cómo dan esa sangre? Pregunte, manteniendo un tono casual. Les cortan los brazos y las piernas y, a veces, su tepulí. Una vez al ano le extraen la sangre a otro. Este ano le tocó a un enano. Procurando que mi voz no revelara el entusiasmo que sentía, pregunte. ¿Cuándo sacrificaron al enano? Anoche. Santa Madre de Dios. Estaba en lo cierto con respecto al enano. Con suave persuasión, convencí a la muchacha de que me mostrara el templo en el que aquel hombre había sido inmolado. Me condujo a lo más profundo del bosque tropical. Cuanto más nos internábamos en él, más densa se hacía la vegetación. La mayor parte de los antiguos monumentos de los indios habían sido devorados por la jungla. Los sacerdotes espanoles sabían si un templo seguía en uso si había sido limpiado de los arbustos de la jungla. Hacia una hora que caminábamos cuando, de pronto, ella se detuvo y se naló. Está allí, a unos cien pasos. Yo llego hasta aquí. Y echo a correr de regreso a la aldea. No la culpe. La tarde estaba bien avanzada, pronto anochecería y el cielo estaba oscuro y cubierto de nupes negras que presagiaban lluvia. Dentro de nada empezaría a llover y luego la oscuridad sería total. A mí me hacía tan poca gracia como a ella estar en la jungla al anochecer. Me deslice lentamente hacia la pirámide y mantuve los ojos y los oídos bien abiertos. Ahora que la muchacha se había ido y el cielo se oscurecía, mi coraje y mi entusiasmo comenzaban a desvanecerse. Había dado por sentado que, si había habido un sacrificio la noche anterior, no necesariamente tenía que haber alguien ahora allí. ¿O quizás sí? Tal vez era sólo una expresión de deseo. Cuando el templo piramidal apareció frente a mis ojos, me detuve y escuché. No oí nada aparte del viento fresco que mecía las hojas de los árboles. El hecho de saber que se trataba del viento no logró reducir mis temores de que cada crujido de una hoja fuera producido por el contacto con un hombre jaguar. Los lados del templo estaban cubiertos de enredaderas, pero los escalones de piedra que conducían a la cima estaban limpios. Era un poco más pequeño que el templo que había visto en la ciudad el Festival del Día de los Muertos, y había alrededor de 20 escalones hasta la plataforma superior donde se ofrecían los sacrificios. Cuando me acerqué a la pirámide había empezado a lloviznar. Al llegar al primer escalón, la lluvia ya era torrencial. Un pensamiento relativo a la lluvia comenzó a molestarme en un rincón de la mente, pero se desvaneció cuando empecé a subir. Cuando había ascendido las tres cuartas partes de la escalinata, desde la parte superior sentí que caía un chorro de agua. Observe el líquido y, con alarma y horror, descubrí que tenía el color de la sangre. Di media vuelta, bajé corriendo los escalones y tropecé cuando ya casi había llegado abajo. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Me levanté de inmediato y eché a correr a toda velocidad, como la noche en que me perseguía un hombre jaguar. Corrí como si todos los perros rabiosos del infierno estuvieran mordisqueándome los talones. Cuando llegué a nuestro campamento, mojado y embarrado, la noche estaba tan negra como los ojos del nahuay y no encontré a nadie allí. Sin duda Mateo y José habían decidido pasar esa velada lluviosa jugando a las cartas en la cantina. Y probablemente las aves le habían dicho al sanador que debía quedarse en la choza de su amigo, el intérprete de Suenos. Sin siquiera un fuego para calentarme, me instale debajo de un árbol, envuelto en mantas mojadas, temblando, con mi cuchillo en la mano, listo para apunalar a cualquiera que me atacara. El pensamiento relativo a la lluvia que me había estado molestando allí, junto al templo, de pronto se hizo claro. La sequía había terminado. Glealoc, el dios de la lluvia, debió de haberse sentido muy complacido con el sacrificio que le habían ofrecido. La lluvia seguía cayendo a la manana siguiente, cuando conduje a Mateo y a José hasta el templo. Yo montaba en las ancas del caballo de Mateo. No quiso subir a la pirámide, así que me quedé abajo y sostuve las riendas del caballo y también de la muya de José, mientras ellos subían. ¿Es algo terrible de ver? Les grite. ¿Le arrancaron el corazón? Mateo asintió. Sí, le arrancaron el corazón y dejaron aquí su cuerpo. Se agachó y después volvió a incorporarse. Toma. Compruébalo tú mismo. Y me arrojó algo que aterrizo cerca de mis pies. Era el cadáver de un mono. Mateo bajó por los escalones del templo y yo retrocedí para escapar de su furia. Él blandió hacia mí un dedo acusador. Si acudes a mí con alguna otra tontería, te cortaré la nariz. 68 Aía o huilla. Qué poco sabía yo de la vida a pesar de mi educación en las calles de Veracruz. Aquellos simples campesinos eran mucho más enganosos que cualquier lepero. Pensé que había llegado el momento de seguir mi camino. Detestaba tener que separarme del sanador. Igual que a fray Antonio, yo lo amaba como a un padre. Pero no sabía que me ocurriría cuando don Julio se enterara de nuestro fracaso. En eso pensaba cuando la muchacha que estaba comprometida y con quien yo había tenido a Huilnema salió de su choza. Me lanzó una mirada cómplice y desapareció entre unos matorrales. La seguí. Y yo estaba conmigo hasta tumbarme en el suelo. Pero pronto fui plenamente consciente de ello. La intención del golpe había sido atontarme, no abrirme la cabeza. No me querían inconsciente. Lo que planeaban no les daría placer si yo no estaba despierto para darme cuenta de ello. Me depositaron en el suelo al llegar frente al templo. El nahuayi se hirió sobre mí. Llevaba una máscara de piel humana, la cara de alguna víctima anterior cuya piel había sido arrancada para que el sacerdote pudiera usarla. La cara era la de un desconocido, pero los ojos crueles y diabólicos y los labios burlones eran los del nahuayi. Los hombres que lo rodeaban vestían como caballeros del jaguar. Sobre sus cabezas llevaban las mandíbulas de las bestias y sus caras estaban ocultas por máscaras de piel de jaguar. Les grité que eran unos cobardes, que se escondían detrás de máscaras para llevar a cabo sus repugnantes acciones, pero mis palabras salieron como un refunfuno a través de la mordaza. El nahuayi se arrodilló junto a mí. Abrió una pequeña bolsa y de ella sacó una pizca de algo. Uno de los caballeros se arrodilló detrás de mí e inmovilizó mi cabeza con sus rodillas, mientras el nahuayi ponía la sustancia que había sacado de la bolsa en uno de los orificios de mi nariz. Estornude y, cuando inspire, él espolvoreó una cantidad frente a mi nariz. De pronto fue como si un fuego me consumiera el cerebro, algo no muy distinto de la sensación que experimente cuando la tejedora de flores de Teotihuacán me envió por los aires hacia los dioses. El fuego cedió y se transformó en una sensación agradable y cálida de bienestar y amor por todas las cosas. Me quitaron la mordaza y cortaron las sogas que me ataban. Me ayudaron a incorporarme y yo me puse en pie riendo. Todo lo que me rodeaba, los atuendos indios, el templo, incluso la hierba, brillaba con colores hermosos y vivos. Pasé un brazo alrededor de los hombros del nahuayi y lo abrace. Me sentía muy bien, era feliz. Los caballeros me rodearon, figuras anónimas con sus capas, tocados y máscaras. Me revolví para tratar de impedir que me agarraran por los brazos. Cuando lo hice, vi la espada desenvainada de uno de ellos, una hoja de acero como la de los espanoles. Traté de cogerla, pero el caballero me apartó la mano. Me acerraron los brazos y me condujeron hasta los escalones de piedra. Yo los seguí de buena gana, casi con impaciencia, feliz de estar con mis amigos. Mis pies parecían tener vida propia, algo así como un cerebro que yo no controlaba, y trastabilla y caí al tratar de subir por la escalera. Mis amigos me sostuvieron por los brazos y me ayudaron a ascender cada peldano. Mi voluntad había sido capturada por el mismo polvo de la tejedora de flores. Pero en mi mente, a pesar de mi alegría, yo sabía que algo terrible me esperaba en la cima de aquel templo. De pronto recordé un relato extraño, una de esas historias anteriores a la conquista que había oído mientras esperaba a Mateo a la puerta de alguna cantina. Una muchacha india a punto de ser sacrificada fue más inteligente que las demás, quienes no sólo se entregaban voluntariamente a esa inmolación sino que lo consideraban todo un privilegio. Ella les dijo a los sacerdotes que la preparaban que, si la sacrificaban, le diría al dios de la lluvia que no permitiera que lloviera. Los sacerdotes, supersticiosos, la dejaron ir. Reí en voz alta frente a la idea de decirle al nahuayi que, si yo era sacrificado, le diría al dios de la lluvia que no hiciera llover sobre la tierra. Una vez en la cima, me solté para poder admirar la maravillosa vista de la selva desde allí arriba. Reí gozosamente frente a aquellos hermosos colores y el increíble brillo de los diferentes matices de verde y marrón. Un pájaro cantor pasó volando sobre mi cabeza, un verdadero arco iris de plumas amarillas, rojas y verdes. Mis amigos volvieron a reunirse alrededor de mí y trataron de cogerme de los brazos. Yo me aparté y empecé a bailotear y a reírme de sus intentos de agarrarme. Cuatro de ellos me apresaron y dos me cogieron de los brazos y me empujaron hacia atrás. Cuando caí, me levantaron de nuevo y me transportaron hasta la piedra del sacrificio. Me colocaron sobre el bloque curvo de piedra, para que mi cabeza y mis pies quedarán más bajos que mi pecho. Un pensamiento sombrío se agitó en mi mente y me dijo que algo iba mal, que lo que aquellos hombres pensaban hacerme no era nada bueno. Luché para liberarme, pero fue inútil. Estaba tumbado de espaldas, con el cuerpo arqueado, completamente prisionero. El nahuayi revoloteó encima de mí, cantando una oda a los dioses mientras cortaba el aire con un cuchillo de obsidiana. Bajo la daga hasta mi pecho, me cortó la camisa y la desgarro hacia atrás. Luché con todas mis fuerzas, pero no podía mover los brazos ni las piernas. De pronto por mi mente cruzó la imagen de un hombre que era sacrificado, su pecho abierto por una hoja afilada como una navaja y un sacerdote azteca que metía la mano en él, le arrancaba el corazón y lo sostenía en alto mientras todavía latía. El cántico del nahuayi se volvió más intenso y sonó como el aullido de un felino de la jungla. Percibí la acalorada anticipación y la desesperación sanguinaria de los que me rodeaban. El nahuayi cogió el cuchillo con las dos manos y lo elevó por encima de su cabeza. Uno de los hombres que me sostenían un brazo de pronto lo soltó. Vi el resplandor de una espada. El nahuayi trastabillo hacia atrás cuando la espada del hombre avanzó hacia él. La hoja afilada no alcanzó al nahuayi, pero sí a uno de los hombres que me sostenían una pierna. Las demás manos me soltaron cuando el caos estalló en la cima de la pirámide. Espadas de madera con afiladísimos bordes de obsidiana cortaron el aire. La espada de acero dio cuenta de las demás. Desde abajo de la escalinata del templo brotaron gritos y disparos de mosquetes. Rolé de la piedra del sacrificio y caí al suelo. Cuando, mareado, logré ponerme en pie, los caballeros del jaguar que no habían resultado heridos huyeron del que tenía la espada de acero. Cuando el último caballero huyó, el espadachín se volvió, me miro y me saludo con la espada. Bastardo, tú sí sabes cómo meterte en Dios. Mateo se quitó la máscara y me sonrió. Y yo le devolví la sonrisa. Don Julio subió por los escalones. ¿Cómo está el muchacho? El nahuayi lo drogó con algo. Aparte de tener esa sonrisa estúpida, parece que está bien. El nahuayi ha escapado senalo Don Julio. Mis hombres lo persiguen, pero él se mueve con más rapidez que un felino de la selva. Es que es un felino de la selva dije. Igual que a un cordero que es conducido al matadero. Pronto descubrí que así era como me habían tratado. De nuevo en nuestro campamento, Mateo, José, Don Julio y sus otros dos hombres bebieron vino y celebraron mi rescate. Sabíamos que te habías convertido en una molestia para el nahuayi dijo Don Julio. Despertaste sospechas cuando soltaste a ese cerdo, pensando que era el enano desaparecido. No cabe duda de que el nahuayi sí sacrificó al enano. Pero tendremos la certeza absoluta después de interrogar a los seguidores que capturamos. Eh, chico, tienes suerte de que sea tan buen actor. Dejé inconsciente a uno de los guardias y me puse su ropa. Vestidos, todos teníamos el mismo aspecto, así que me incorpore al grupo para arrancarte el corazón. No hay noticias del nahuayi pregunte. No, ninguna. Don Julio sonrió y sacudió la cabeza. Ese demonio debe de haberse transformado en jaguar para iludir a mis hombres. Desapareció a pie mientras mis hombres lo seguían montados a caballo. De modo dije, pensando en voz alta. Que tú sabías que el nahuayi tenía intención de capturarme. Fue sólo una cuestión de tiempo dijo Mateo. Un muchachito mestizo que mete la nariz en sus actividades secretas. Los indios detestan a los mestizos casi tanto como nosotros, los espanoles. Así que librarse de ti en la piedra del sacrificio habría servido a dos propósitos. Les sonreí a Don Julio y a Mateo. Estaba furioso con ellos porque habían estado a punto de permitir que me mataran, pero no podía expresar mi enojo porque no me habría servido de nada. De todos modos, no pude evitar demostrar mi descontento. A lo mejor actuaron demasiado deprisa para salvarme la vida. Si hubieran aguardado a que el nahuayi me arrancara el corazón, tal vez habrían logrado capturarlo. Es probable que tengas razón observo Don Julio. No olvides eso, Mateo, la próxima vez que tú y el muchacho estéis cerca del nahuayi. Si esperas a que ese demonio le arranque el corazón al chico, tendrás la oportunidad de cortarle la cabeza al nahuayi. Don Julio habló sin que su rostro revelara si lo decía en serio o en broma. Pero una cosa era segura no terminaríamos con el nahuayi hasta que lo capturásemos o lo matásemos. También Mateo pilló la idea. Don Julio, no me diga que debo quedarme en esta zona hasta que encontremos a ese hijo de puta. Necesito ir a una ciudad donde haya gente de mi clase, música, mujeres. Problemas repuso Don Julio. ¿No es eso lo que sueles encontrar en las ciudades? Estás en esta misión porque has pasado demasiado tiempo de tu vida en esas pocilgas de iniquidad, donde los juegos de cartas y las mujeres fáciles elevan la temperatura de tu sangre. Esta misión es buena para ti. Aire fresco, comida campesina. Mateo no se sintió más complacido de haber sido exiliado a las islas del Caribe de lo que me sentí yo cuando descubrí que, literalmente, había sido elegido como cordero para que el nahuayi me devorara. 70 Don Julio ha puesto hombres en los caminos principales de la zona y envió a otros a la selva en busca del nahuayi. Cada tanto, Mateo se unía a la persecución a caballo, pero casi siempre lo consideraba una pérdida de tiempo. Ese demonio conoce bien la zona y tiene seguidores por todas partes. Nunca lo encontraremos. En opinión de Don Julio, el nahuayi no abandonaría el lugar sin vengar ante su derrota. De lo contrario, nunca volvería a ser respetado. Don Julio dijo que vengar ese fracaso implicaría matar a un espanol, un mestizo o un indio que cooperaba con los espanoles. Estábamos condenados a quedarnos para siempre en aquella tierra de indios atrasados. Así era como Mateo describía la situación. Encontraba poco consuelo en el vino y en los viajes a la cantina de una aldea próxima, donde jugaba a las cartas con los mercaderes ambulantes. El sanador pasaba mucho tiempo sentado en nuestro campamento, fumando en pipa y contemplando el cielo. Otras veces charlábamos acerca de dónde se encontraban las aves que gorjeaban cerca de nosotros. Confieso que estaba preocupado por el sanador. Mostraba poco interés en ofrecer sus servicios cuando alguien se lo pedía desde alguna aldea vecina. Cuando le pregunte por qué, me contesto que A estaba haciendo acopio de su medicina. Ahí yo. Eso me inquieto. Sospeche que él creía que el nahuayi deseaba hacerme dano y usaría su magia para luchar contra él. Yo no quería que el sanador sufriera por tratar de protegerme. Me quedé en el campamento un par de días hasta que cayó en mis manos un tesoro. ¿Un tesoro? Os preguntaréis. ¿Quizá una copa de esmeraldas o una máscara de oro? No, amigos, no se trataba de un tesoro de valor material. Mateo había conseguido un ejemplar del lazarillo de Tormes. Ese libro era el hermano mayor del Guzmán de Alfarache, el relato acerca del pícaro a quien yo tanto admiraba y que confiaba en emular. El hecho de que ese libro, al igual que el Guzmán, figurara en el índice de libros prohibidos por la Inquisición en Nueva España hacía aún más apetecible su lectura. Mateo me contó que se decía que el autor del lazarillo era Don Diego Hurtado de Mendoza, un hombre que había estudiado para el sacerdocio, pero terminó como administrador del rey y embajador de los ingleses. Sin embargo, mucha gente no creía que Mendoza fuera el verdadero autor. A Mendoza se convirtió en gobernador de Carlos V del Estado Italiano de Siena. Fue un soberano despiadado y arrogante que tiranizó al pueblo, hasta el punto que trataron de asesinarlo. Sospecho que alguien, quizá uno de sus criados, había escrito el libro y que Mendoza se lo robó e hizo que su nombre figurara como el del autor, solo por vanidad. Me llevé el libro a una colina que estaba junto al río. El sol había calentado las rocas y allí me senté a leer. A medida que se iban desgranando las aventuras del lazarillo, en muchas partes el relato me pareció tan sombrío que bien podría haberlo escrito un tirano. Lázaro, que así se llamaba, tenía antecedentes no muy distintos de los de Guzmán. Era el hijo de un molinero que trabajaba en las márgenes del río Tormes. Lamentablemente para Lázaro al igual que para Guzmán. Su padre era un pelagatos. Después de haber sido pillado estafando a sus clientes, lo enviaron como conductor de mulas a las guerras de los moros y terminó perdiendo allí la vida. La madre de Lázaro regentaba una posada, pero no era muy buena como mujer de negocios. Terminó liándose con un moro que era ayuda de cámara de un noble. Dio a luz a un hijo del moro, una criatura de tez oscura que representó un escándalo para la madre de Lázaro y una condena para el moro cuando el noble descubrió que le estaba robando para mantener a su familia secreta. El moro fue azotado hasta que de su carne brotaron gotas de grasa hirviente. Incapaz de mantener a su familia, la mujer hizo que Lázaro acompañara en calidad de aprendiz a un mendigo ciego. El viejo enseguida empezó a darle a Lázaro lecciones de vida. Antes de abandonar la ciudad, hizo que lo llevara junto a la estatua de piedra de un toro. Entonces le dijo a Lázaro que acercara el oído al toro para que oyera un ruido extraño que procedía de su interior. Cuando el ingenuo muchacho lo hizo, el ciego le golpeó la cabeza contra la piedra y, después, se echó a reír por la broma que le había gastado. Ah eres un bribonzuelo. Deberías saber que el ayudante de un ciego tiene que ser más astuto que el mismísimo demonio. Mientras leía, llegué a creer que aquel ciego malvado era el diablo en persona. Pero Lázaro llegó a admirar su grosería y a entender lo que le estaban ensenando. Ah no tengo plata ni oro para darte, pero puedo contarte mi experiencia, que siempre te permitirá vivir, pues aunque Dios me ha creado ciego, me ha dotado de facultades que me han servido mucho en el transcurso de mi vida. Pero Lázaro no había conocido nunca a un viejo cascarrabias tan avaro y perverso. Ah me permitió casi morir a diario de hambre, sin preocuparse por mis necesidades. Y, a decir verdad, si yo no me hubiera ayudado con sagacidad y dedos ágiles, habría cerrado me cuenta por inanición. La vida se transformó en una batalla cotidiana de ingenio entre aquel hombre tacano y el muchachito hambriento y ansioso por llenarse la panza. El viejo guardaba el pan y la carne en una bolsa de lino que mantenía cerrada con una arandela y un candado. Lázaro practicó una pequeña abertura en una costura del fondo y muy pronto comenzó a disfrutar de aquel festín. Aprendió a esconder en su boca las limosnas que le arrojaban al por diosero y a robar vino haciendo un agujero en el fondo de la jarra del mendigo y atraparlo después de nuevo con cera. Cuando el anciano pilló al muchacho bebiendo de la jarra, lo golpeó en la cara con ella. A lo largo del tiempo, Lázaro sufrió muchos abusos y desarrolló un odio terrible hacia el ciego. Se vengó llevándolo por los caminos más escarpados y a través de los barrizales más profundos. Finalmente, decidió abandonar a aquel tirano y, harto de todas las palizas y privaciones que había tenido que sufrir, Lázaro condujo al ciego a un lugar donde era necesario que el viejo saltara por encima de un arroyo angosto. Ubicó al anciano en un lugar donde seguro tropezaría con un pilar de piedra. El ciego dio un paso atrás y después saltó a con la ligereza de una cabra y chocó contra el pilar. El golpe lo dejó inconsciente. A partir de ese momento, el desafortunado Lázaro pasó de las manos de un amo malo a otro. En un relato humorístico, Lázaro se convirtió en criado de un caballero que estaba en la ruina. Gracias a un plan astuto tras otro, el sirviente Lázaro se encontró proveyéndole a ese caballero su pan de todos los días. Durante un tiempo sirvió a un par de artistas estafadores que hurdieron un plan que tenía que ver con los edictos del papa llamados ábulas. Uno entraba en una iglesia y alegaba haber recibido bulas pontificias que podían curar las enfermedades. Luego un guardia entraba también en la iglesia y lo acusaba de ser un impostor. A continuación el guardia se desplomaba al suelo como si hubiera sido víctima de una muerte repentina. Entonces el hombre de las bulas colocaba uno de los papeles sobre la cabeza del guardia y éste se recuperaba. Al ver el ámilagro, los que estaban en la iglesia se apresuraban a comprar los edictos bendecidos. La buena vida le llegó a Lázaro finalmente cuando se casó con la sirvienta de un arcipreste. En la comunidad se rumoreaba que se trataba de un matrimonio de conveniencia porque la mujer era la amante del sacerdote, pero Lázaro, a quien la fortuna le sonreía gracias a las donaciones del sacerdote, sacó partido de la situación. Cuando su esposa falleció, una vez más la desgracia se abatió sobre él, pero con respecto a estas dificultades, le dice al lector que sería una tarea demasiado cruel y severa que pretendiera contarlo. En realidad, la lectura de Lázaro no me resultó tan amena como la de Guzmán. El libro no era largo ni las aventuras tan excitantes, pero los lamentos de Lázaro, incluyendo la negrura del corazón de tantas de las personas con las que se cruzó, pueden haber representado una vision más realista del mundo. Cuando termine de leer el libro quedé con la vista muy cansada, así que me eché hacia atrás y cerré los ojos. Desperté al oír que una piedra rebotaba un poco por encima de mí. Me sobresalté muchísimo. La piedra la había lanzado la muchacha que me había conducido hasta los caballeros del jaguar. Estaba en la ladera de la colina, un poco más arriba que yo. Cuando levante la vista y la mire, enseguida se dio media vuelta y sólo pude tener una vision fugaz de sus facciones. Espera. Grite. Tenemos que hablar. La seguí. La habíamos estado buscando después de la desaparición del Nahuayi, pero no pudimos encontrarla. Mientras la seguía, decidí que esta vez no caería en una trampa tendida por ella. Si desaparecía entre los arbustos, regresaría al campamento a buscar a Mateo. Si es que él se encontraba allí. No había avanzado más de cien pasos cuando se detuvo. Siguió dándome la espalda mientras yo me acercaba. Cuando giro la cabeza, no vi a una muchacha joven, sino a un demonio. El Nahuayi le había arrancado la piel de la cara, a la manera de los sacerdotes aztecas que desollaban a sus víctimas y después usaban su piel. El Nahuayi llevaba la cara y la ropa de la muchacha. Me gritó y se abalanzó sobre mí, con su cuchillo de obsidiana en alto. En su filo todavía había sangre de la muchacha. Desembainé mi propio cuchillo aunque sabía que tendría muy pocas posibilidades de éxito. La hoja de mi cuchillo era mucho más pequeña y él era un asesino enloquecido. Retrocedí y comencé a blandir mi cuchillo. Yo era más alto que el Nahuayi y tenía los brazos más largos, pero él estaba completamente fuera de sí. Movía su cuchillo de un lado a otro salvajemente, sin importarle si yo leería. Su arma me cortó en el antebrazo y me tambalé hacia atrás. El talón se me enganchó en una piedra, trastabille, resbale y caí en una pequeña grieta. En la caída golpeé contra unas rocas afiladas que se me clavaron en la espalda y mi cabeza terminó estrellándose contra una piedra. La caída me salvó la vida, porque quedé fuera del alcance de aquel loco. Él permaneció de pie junto a la grieta. Profirió un alarido espeluznante, volvió a levantar bien alto el cuchillo y se preparó para caer sobre mí. Alcance a ver un movimiento por el rabillo del ojo. El Nahuayi también lo vio, así que se dio media vuelta y preparó su aire. El sanador se acercaba al Nahuayi sacudiendo una enorme pluma de color verde vivo. Quedé petrificado y le grité al sanador que se detuviera. Aquel pobre anciano no tenía ninguna oportunidad contra aquel demonio con un cuchillo, y menos con una pluma como única arma. Comencé a trepar por un costado de la grieta, mientras seguía gritándole al sanador que se detuviera. Mis movimientos eran frenéticos y resbalaba y caía 30 centímetros cada 60 que lograba subir. El sanador sacudió la pluma frente al Nahuayi y este blandió su cuchillo frente al sanador y luego se lo hundió en el estómago hasta la empunadura. Por un momento, los dos ancianos permanecieron totalmente inmóviles, como dos estatuas de piedra que se abrazan. El sanador con la pluma en la mano, el Nahuayi apretando la empunadura del cuchillo. Lentamente se separaron y, al hacerlo, el sanador cayó de rodillas y el Nahuayi se alejó. Conseguí salir de la grieta y me puse en pie. Cargué contra el Nahuayi, pero me detuve, estupefacto. En lugar de ponerse en posición para recibir mi ataque, se alejó dando saltos y se quitó la cara de la muchacha. Sonrió, y bailó y río. A continuación levanto de nuevo el cuchillo y se lo clavo en su propio corazón. Entendí entonces por qué el sanador había sacudido una pluma frente a la cara del Nahuayi. La pluma estaba impregnada con yoyodli o con algún otro polvo preparado por la tejedora de flores. El sanador estaba tendido de espaldas en el suelo. Tenía la camisa llena de sangre. Me arrodillé junto a él con un enorme pesar. Iré a buscar ayuda dije, aunque sabía que era inútil. No, hijo, quédate conmigo. Es demasiado tarde. Esta manana he sentido la llamada del Wackley, el pájaro de la muerte. No. Ahora iré al lugar a donde han ido mis antepasados. Soy un hombre viejo y cansado y es un largo viaje. Lentamente su voz se fue apagando y la respiración lo abandonó mientras yo lo sostenía entre mis brazos y lloraba. En una ocasión me había contado que él procedía de las estrellas. Y yo lo creí. Había en él una espiritualidad, una especie de alejamiento de este mundo. Yo no tenía dudas de que él habría viajado a la tierra desde las estrellas, y de que a ellas regresaría. Al igual que el fraile, el sanador había sido un padre para mí. Como hijo suyo, era mi deber prepararlo para ese viaje. Tuve que dejarlo e ir a buscar ayuda para poder llevar su cuerpo a un lugar apropiado para el entierro que celebraríamos. Cuando regrese al campamento, tanto Don Julio como Mateo estaban allí. He recibido un mensaje de un indio me anuncio Don Julio. Me ha dicho que el sanador lo había enviado un par de días antes. El mensaje decía que el nahuayi había muerto cuando trató de atacarte. Yo he venido enseguida aquí y Mateo me ha dicho que no sabía nada al respecto. Es porque eso acaba de suceder, expliqué. Y les hablé de la lucha con el nahuayi y de la pluma que había matado al mago. ¿Cómo podía saber el anciano que esa pelea tendría lugar antes de que ocurriera? Pregunto Mateo. Me encogí de hombros y sonreí con tristeza. Se lo dijeron las aves. El sanador no iría al Migdan, el lugar oscuro del más allá. Había muerto en combate como un guerrero. Iría al paraíso del cielo oriental. Con la ayuda del intérprete de sueños, prepare el cuerpo del sanador. Le puse sus mejores ropas, su capa de plumas exóticas y su fabuloso tocado. Amontone madera y coloque el cuerpo del sanador encima de la pila. A los lados del cuerpo puse una provisión de maíz, frijoles y semillas de cacao para que pudiera alimentarse durante su viaje al cielo oriental. Su perro amarillo no se separó de su lado durante todos estos preparativos. Mate al perro con la mayor suavidad posible y lo deposite a los pies del sanador, para que pudiera guiarlo. Cuando los preparativos estuvieron listos, encendí la lena. Y me quedé de pie junto a la pila cuando la madera comenzó a arder. Las llamaradas y el humo se elevaron hacia la negra noche. Me quedé allí hasta que la última columna de humo, la última esencia del sanador, ascendió hacia las estrellas. Don Julio y Mateo vinieron por la manana al lugar del funeral. Mateo llevaba un caballo que Don Julio dijo que yo debía montar. Tú te vienes con nosotros, anuncio Don Julio. Has sido un ladrón y un mentiroso, un joven bribón y un viejo en el conocimiento de las maldades de los hombres. Ha llegado el momento de que tengas una vida distinta, la de un caballero. Monta el caballo, Don Cristo. Vas a aprender los modales de un caballero. Cuarta parte Mientras yo nadaba en un mar de conocimientos, vivía en un mundo de ignorancia y de miedo. Cristo FX Bastardo. Setenta y uno Así comienzo la siguiente etapa de mi vida, eipulimento del alma escabrosa de un pilludo de la calle, de un lépero, para convertirlo en un caballero espanol. Aprenderás a montar a caballo, a luchar con una espada, a disparar un mosquete, a comer contenedor y a bailar con una dama. Quizá, durante ese aprendizaje, tú me enseñarás también algunas cosas dijo Don Julio. Confío en que ninguna de ellas hará que empalen mi cabeza sobre el portón de la ciudad. ¿Quién sería mi maestro? ¿Quién sino un hombre que se jactaba de haber matado a cien hombres, amado a mil mujeres, atacado muros de castillos, ensangrentado cubiertas de barcos y escrito baladas y obras de teatro que hacían que grandes hombres lloraran? Mateo no recibió esa nueva tarea con demasiada satisfacción. Los dos estábamos exiliados en la hacienda de Don Julio y teníamos prohibido entrar en la capital. Sin duda Don Julio pensaba que ninguno de los dos estábamos listos para presentarnos en la Ciudad de México, además, ninguno de los dos estábamos seguros de cuáles eran sus motivos. Parecía evidente que Mateo estaba exiliado en la hacienda porque todavía no era seguro para el aparecer en la capital. El juez que quería ahorcar lo seguía en funciones. Pero yo no sabía por qué me había enviado a la hacienda con una nueva identidad la de su primo. —Le caes bien —dijo Mateo. Don Julio ha sufrido mucho como converso. Él ve en ti a alguien que está más allá del lepero ladrón y mentiroso que sé que eres. Los dos teníamos la sospecha de que, además del deseo de recompensarnos por propinar un golpe letal a los caballeros del jaguar, Don Julio tenía otros motivos. Nos preguntamos si tendría preparada una misión tan peligrosa que los que la llevarán a cabo necesitarían una nueva identidad y estar completamente a su merced, una misión tan peligrosa que nadie más la aceptaría. Don Julio era propietario de dos mansiones, una en una hacienda a 50 leguas al sur de la Ciudad de México, y la otra en la ciudad misma. Posteriormente me enteré de que, cuando no estaba de viaje, pasaba la mayor parte del tiempo en la hacienda, mientras su esposa permanecía en la Ciudad de México. Bajo el imperio de las encomiendas, los indios debían pagar un tributo a los conquistadores. Con frecuencia se los hacía trabajar y eran marcados como esclavos. Estos otorgamientos lentamente evolucionaron a un sistema de hacienda cuando las líneas de sangre de los conquistadores se desvanecieron, los vastos impuestos desaparecieron o el tributo se vio reemplazado por la cesión de tierras. Muchas haciendas eran tan grandes como otorgamientos de encomienda, y tenían aldeas enteras o incluso pequeñas ciudades dentro de sus fronteras. Aparte de marcar a los indios y del pago directo del tributo, el viejo sistema había desaparecido, aunque sólo en apariencia. Los indios pagaban tributo al dueno de la hacienda trabajando a cambio de salarios muy bajos. El indio estaba atado a la tierra. Esa tierra alimentaba a su familia, les proporcionaba ropa, los protegía. Y la tierra pertenecía a un espanol. En esencia, la naturaleza feudal de los estados europeos, en los que los nobles eran servidos por campesinos que trabajaban la tierra, había sido transferida a Nueva Hispana. Eran pocos los duenos de haciendas que de hecho vivían en sus vastas tierras. La mayoría, como la esposa de Don Julio, vivían casi todo el ano en la Ciudad de México para poder disfrutar de los placeres y las comodidades de la vida en una de las grandes capitales del mundo. La insólita relación entre Don Julio y su esposa, gracias a la cual vivían separados la mayor parte del tiempo, era algo de lo que no se hablaba. Con el tiempo descubrí que en realidad el erudito Don Julio deseaba mantenerse distanciado de aquella temperamental mujer. La hacienda de Don Julio se extendía a todo un día de cabalgata en todas direcciones. El Popocatépetlo Montana Keumea y el Iztaccíhuatl o Mujer Dormiga dos enormes volcanes que perforan el cielo con sus cimas cubiertas de nieve. Se veían desde la ventana de mi habitación en la gran casa. Cuando me sentaba a contemplarlos, siempre recordaba el encantador relato de amor y tragedia de la tradición azteca que el sanador me había contado. Iztaccíhuatl era la hija legendaria de un rey azteca cuyo reino estaba siendo asediado. Necesitaba derrotar al enemigo, por lo que reunió a todos sus guerreros al pie del gran templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A Iztaccíhuatl es la más hermosa doncella de la tierra les dijo a sus guerreros. Aquel de vosotros que sea más valiente en la batalla podrá reclamarla como esposa. Popocatépetl fue el mejor entre todos los guerreros. Y él amaba a Iztaccíhuatl desde hacía mucho tiempo, pero sólo desde la distancia, pues no era noble su padre era un simple granjero. Ocupaba una posición tan baja en el orden social que debía bajar la vista cuando la princesa se encontraba cerca. Iztaccíhuatl sabía de ese amor, y los dos se habían encontrado en secreto en un jardín cerca de los aposentos de ella cuando Popocatépetl era guardia del palacio. En la batalla que siguió, Popocatépetl fue el guerrero más valiente, el que hizo dar la vuelta al resultado de la batalla y el que alejó al enemigo de los muros de la ciudad. Era tan audaz que persiguió al enemigo más allá de esos muros y lo obligó a volver a sus tierras. Mientras él se encontraba ausente, los celosos pretendientes de la muchacha lograron que el rey los escuchara. Le dijeron que Iztaccíhuatl era su única hija y que la perspectiva de que se casara con el hijo de un granjero era un insulto para ellos. Convencieron al rey de que enviara asesinos para que mataran a Popocatépetl. Cuando los asesinos abandonaron el palacio, el rey le dijo a Iztaccíhuatl que Popocatépetl había muerto en la batalla. La princesa, acongojada, murió de amor antes de que Popocatépetl regresara después de vencer a los asesinos. Cuando descubrió a su amada muerta por culpa de la traición, mató al rey y a todos los nobles. Después construyó un enorme templo en medio de un campo, depositó el cuerpo de su amada en la cima y colocó una antorcha sobre su cuerpo para que siempre tuviera luz y calor. Construyó otro templo para su propio cuerpo y también puso una antorcha sobre el lugar donde se recostó para descansar y reunirse con su amor en el más allá. Transcurrió una eternidad y los templos se convirtieron en altas montanas y la nieve los cubrió para siempre, pero el fuego que albergaban en su interior siguió ardiendo. Jamás olvide a la muchacha del carruaje que me salvo la vida en Veracruz. Cuando observo la mujer dormida, esa montana que parece la cabeza, los pechos y los pies de una mujer dormida, me pregunto en qué clase de persona se habrá convertido Elena. La hacienda no era una cuenca fértil, aunque durante todo el año un río fluía a través de ella. Trigo, maíz, fríjoles, pimientos y calabazas estaban sembrados cerca del río, maguey para pulga y productos que los indios plantaban en las zonas más ávidas. El ganado pastaba donde encontraba hierba. El ganado se criaba más que nada por el cuero, porque no salía a cuenta enviar por mar la carne a grandes distancias, aunque estuviera salada. Los pollos y los cerdos se criaban para la comida y los ciervos y los conejos se cazaban. La gran casa estaba ubicada en la cima de una colina, un montículo con la forma de la calva de un monje. Al pie de la colina, una pequeña aldea india, de alrededor de 60 chozas con las paredes de barro, se extendía a lo largo de la margen del río. En la propiedad no había esclavos. La esclavitud es una abominación me dijo don Julio cuando le pregunté por qué no tenía esclavos. Me avergüenza admitir que mis compatriotas portugueses dominan ese mercado. Cazan a los pobres africanos como si fueran animales y se los proporcionan a cualquiera que tenga suficiente oro. También me avergüenza reconocer que muchos amos de esclavos son personas crueles y malvadas que disfrutan de ser los duenos de otro ser humano, obtienen placer del dolor que les infligen y son capaces de comprar a un esclavo solo para abusar de él. Muchos de esos hombres se acuestan con sus esclavas e incluso se acuestan con las hijas que ellas les dan, sin pensar siquiera que cometen violación e incesto. Yo conocía ese tratamiento que les daban a los esclavos porque lo había visto en las calles de Veracruz, en diversas visitas realizadas a plantaciones de cana de azúcar con el fraile y por el incidente en el que corte las ataduras del esclavo llamado Yanga y lo libere antes de que lo castraran. Un sacerdote venía una vez al mes para atender a la aldea desde una pequeña capilla enclavada a los pies de la colina. Después de conocer al sacerdote, Mateo escupió al suelo. Muchos frailes valientes trajeron a Dios y la civilización a los indios. Para este sacerdote, solo existen un cielo y un infierno y nada en el medio. Cualquier transgresión, por pequeña que sea, es un pecado mortal para este imbécil. Él ve demonios en todo y en todos. Sería capaz de entregar a su hermano a la Inquisición solo porque no se hubiera confesado. Yo entendía la preocupación de Mateo. Después de mirarlo a él, el sacerdote se santiguó y reza un ave María como si acabara de ver al diablo en persona. Yo estaba de acuerdo con Mateo con respecto al cura. El sacerdote se había dirigido a mí como si yo fuera un converso cuando había ido a confesarme, por creer, desde luego, que como primo de don Julio también mi familia debía de ser judía. Como es natural, no le dije nada importante en la confesión y, en cambio, inventé algunos pecados veniales para que él me los reparara con la absolución. Esas pequeñas mentiras, que estoy seguro que Dios me perdonara, eran necesarias porque don Julio insistía en que tanto Mateo como yo asistiéramos a la iglesia con regularidad para que él no fuera acusado de dirigir una hacienda atea. 72 Todos los días, los hombres de la aldea salían a caballo a cuidar el ganado o, a pie, a trabajar en los campos. Algunas mujeres se quedaban para alimentar a sus hijos y preparar tortillas, mientras que otras subían por la colina para cocinar y limpiar la gran casa. Mateo se convirtió en un capataz de los indios vaqueros, y yo aprendí a arrear ganado. Después de una lección dolorosa, también aprendí a ponerme a cubierto de un toro que perseguía a una vaca. Los que vivían en la Ciudad de México o incluso en Berracruz dependían para su protección del virrey y de su ejército, pero el brazo del virrey se extendía poco más allá de las grandes ciudades y los caminos principales. Los hacendados debían protegerse a sí mismos, y sus haciendas eran tanto casas como fortalezas. Las paredes estaban hechas de la misma mezcla de ladrillos y barro que las chozas de los indios, pero eran mucho más gruesas y altas. Para protegerse de los saqueadores bandas de mestizos, indios fugitivos y espanoles renegados. Las paredes debían ser lo suficientemente gruesas como para que un tiro de mosquete no pudiera perforarlas y lo suficientemente altas como para que nadie pudiera escalar por ellas. Se utilizaban vigas para sostener las paredes y los techos del edificio interior, pero había poca madera a la vista. Lo único visible era la piedra y los ladrillos de barro. En el interior de las paredes, las viviendas en forma de L ocupaban los dos tercios del espacio. Un pequeño establo y un gran patio completaban la zona encerrada entre paredes. Los caballos, excepto los que eran de propiedad personal del hacendado, y todos los bueyes usados para trabajar en la hacienda estaban encerrados en corrales cerca de la aldea. En el exterior de la aldea había también graneros y talleres donde se fabricaba prácticamente todo lo necesario para la hacienda desde herraduras para los caballos hasta cuero para los arreos y arados para trabajar los campos. Los árboles del patio eran frondosos, las enredaderas verdes y las flores trepaban por las paredes y los salpicaban todo de color, salvo los adoquines. Fue a este lugar, a una fortaleza, una aldea, un pequeño reino feudal, al que fui para ser transformado de mestizo oruga en mariposa espanola. Don Julio me enseñaba ciencias, medicina e ingeniería, pero su enfoque era el de un profesor erudito análisis serenos y libros para leer, como si estuviera en la universidad. Mi otro profesor era un demente. Mateo era mi mentor para todo lo que me convertiría en una caballero fuera del ámbito de la cultura montar a caballo, esgrima, uso de la daga, tiro con mosquete, baile, cortejo y hasta como sentarme a la mesa y comer con cuchillo, tenedor y plato, todo de plata. Tuve que luchar con mi instinto de llenarme el buche con la mayor cantidad de comida y en el menor tiempo posible, por miedo de que la siguiente comida no apareciera con la rapidez con que mi estómago lo requería. Si bien Mateo poseía el aspecto externo de un caballero, carecía del temperamento sereno y la paciencia de Don Julio. Me recompensaba con moretones cada error que cometía. Pasaron dos años antes de que tuviera la oportunidad de conocer a Isabela, la esposa de Don Julio, y cuando eso sucedió no resultó ni mucho menos tan placentero como conocer al resto de la familia. Con todo respeto, la describiría como una mujer hermosa pero hueca, dulcemente perfumada pero grosera y, en resumen, una medusa con una cabellera de serpientes que convertía en piedra a quienes la rodeaban. Don Julio no tenía hijos, pero sí una familia. Su hermana Inés, un par de anos mayor que él, y Juana, su sobrina. La hermana me recordaba a un pequeño pájaro nervioso, que picoteaba aquí y allá, siempre mirando por encima del hombro por si aparecía un depredador. Era una figura sombría. Siempre vestía con el negro de una viuda. Supuse que eso se debía a la muerte de su marido, pero tiempo después me enteré de que ella había elegido ese color cuando su marido huyó con una sirvienta meses antes de que naciera la hija de ambos. Nunca volvió a tener noticias de él. Juana, la hija, era cuatro anos mayor que yo. Tenía más vitalidad que su madre, que seguía llorando la perdida de ese canalla. Por desgracia, si bien la mente de Juana era aguda y su sonrisa ancha, nuestro creador no la había dotado de un cuerpo igualmente valioso. Era sumamente delgada y de huesos frágiles. Varias veces se le habían roto los huesos de las extremidades y no habían soldado correctamente bien, por lo que quedó casi inválida. Caminaba con la ayuda de dos bastones. A pesar de la debilidad de su cuerpo, mantenía una actitud alegre hacia la vida y poseía una inteligencia que me resultaba sorprendente. A mí me habían educado en la creencia de que los límites de una mujer eran los hijos y la cocina. Enterarme de que Juana no sólo sabía leer y escribir sino que compartía con Don Julio un conocimiento de los clásicos, de medicina y de cuestiones relativas a los fenómenos físicos del mundo y del cielo fue de gran importancia para mí. Me hizo pensar en aquella jovencita que me permitió esconderme en su carruaje y hablo atrevidamente de disfrazarse como un varón para poder tener acceso a una mayor educación. La amplitud y la profundidad de las enseñanzas de Don Julio también modificaron mi manera de ver las cosas. Él me hizo comprender que el mundo era un lugar mucho más excitante de lo que jamás había imaginado. Fray Antonio me había contado que, hacia más de 100 años, antes de la conquista de los aztecas, en Europa había florecido una gran era en la que habían renacido conocimientos y aprendizajes hacia mucho olvidados. Había producido hombres como el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que fundó la Universidad de Alcalá, y Leonardo da Vinci, en Italia, que no sólo era pintor, sino también ingeniero militar y había diseñado fortificaciones y máquinas de combate mientras estudiaba el cuerpo humano de manera más profunda que cualquier hombre de medicina. Don Julio, al igual que Leonardo, era un hombre polivalente. Pintaba, estudiaba las plantas y los animales de Nueva Hispana, sabía más de medicina que la mayoría de los medieos, trazaba mapas, no sólo de montanas y valles, sino de las estrellas y los planetas, y era ingeniero. Su habilidad como ingeniero era tan grande que el virrey le había encargado la tarea de diseñar un gran túnel para evitar las inundaciones de la capital méxica. La ciudad había sido construida en una isla en medio del lago Texcoco. Cuando llovía mucho, había peligro de que se inundase y, algunos anos, las aguas anegaban la ciudad. El túnel fue construido para desviar las aguas fuera del lago e impedir así que la ciudad se inundara. Fue el más grande proyecto de ingeniería de Nueva Hispana y de la totalidad del Nuevo Mundo. Pero, ¡ay de mí! Ese proyecto terminaría por sumirnos en una tragedia. Era preciso justificar mi presencia en esa familia. No podía seguir fingiendo que era indio con Don Julio y su familia alrededor. Aparte de lo evidente del color de mi piel y mis facciones, ahora me estaba saliendo la barba. Los indios tenían poco pelo en la cara. Mateo trató de convencerme de que me afeitara, diciéndome que las muchachas preferían una cara bien afeitada contra la que pudieran frotarse. Pero yo ya me había despojado de mi disfraz de indio para convertirme en espanol. Me dejé barba. Entre los caballeros estaban de moda las barbas cuidadosamente recortadas, en especial las bárbitas en punta con bigote, pero yo mantuve mi barba espesa y larga para ocultar mi cara. Además, pensaba que me hacía parecer más sabio y demasera. Juana, la sobrina de Don Julio, me gastaba bromas acerca de la barba y me preguntaba de qué crimen o de qué mujer. Me estaba escondiendo. Don Julio no dijo nada con respecto al tema de mi barba. Asimismo, mantuvo un silencio idéntico con respecto al muchachito mestizo de Veracruz al que buscaban por haber cometido diversos crímenes. Don Julio y Mateo siguieron tratando el tema como lo habían hecho siempre en silencio. Yo sospechaba que Don Julio sabía mucho más de lo que decía. En una ocasión, cuando corrí a la biblioteca de la casa grande de la hacienda para hablar con él, Don Julio estaba de pie frente a la chimenea mirando un trozo de papel. Cuando me acerqué, arrojo el papel al fuego. Mientras ardía, alcance a ver que era un antiguo anuncio de recompensa por un mestizo conocido como Cristo el Bastardo. Afortunadamente Cristo era la abreviatura de Cristóbal, un nombre muy común entre los espanoles y los indios. Como ya he dicho, yo creía que Don Julio me había integrado en su familia en parte porque él también llevaba sangre impura. Cierto día, cuando yo defendía mi vida ante Mateo mientras él me enseñaba a luchar con una espada, le pregunté por qué llamaban judío a Don Julio. Los familiares de Don Julio eran originariamente judíos portugueses. Para poder permanecer en Portugal poco después del descubrimiento del Nuevo Mundo, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Las dos clases de conversos, los que se convertían voluntariamente y los judíos que sólo se convertían en apariencia, eran aceptados por el dinero que pagaban por su sangre judía hasta que el rey Felipe de Hispana heredó el trono de Lisboa. Cuando las presiones aumentaron, muchos conversos y judíos ocultos, o marrano, vinieron a Nueva Hispana. Don Julio vino aquí hace más de 20 años y, desde entonces, ha traído con él a muchos miembros de su familia. Con frecuencia se sospecha que los conversos siguen siendo judíos en secreto. Y aunque la conversión al cristianismo haya sido verdadera, a los ojos de la mayoría de la gente llevan en la sangre una mancha, no importa cuánto tiempo haga que se haya convertido su familia. Yo sabía, por Fray Antonio, algo de la suerte corrida por los judíos y los moros en la Hispana. Casi al mismo tiempo que Colón zarpaba de Hispana para descubrir el Nuevo Mundo, el rey Fernando y la reina Isabel ordenaron a los judíos abandonar la península. Antes de ese destierro dijo Mateo. Los judíos y los moros no sólo eran los comerciantes más ricos, sino también las personas más educadas de la península ibérica. A menudo eran los médicos y los comerciantes de las ciudades. Pero todos los judíos y los moros de Hispana y Portugal se veían obligados o bien a convertirse al cristianismo o bien a marcharse del país. Y, cuando se iban, no se les permitía llevarse su oro ni sus joyas. Mi sangre cristiana me viene de lejos, pero simpatizo con los judíos y los moros que debieron enfrentarse a la muerte o al exilio por sus creencias religiosas. Además, como alguien cuya sangre se consideraba impura, también yo encontré comprensión en mi corazón por las personas que no tenían cómo demostrar la pureza de su sangre. Con mi conocimiento de idiomas, literatura y medicina, si yo hubiera sido indio, don Julio podría haberme puesto como ejemplo de lo que los pueblos indígenas eran capaces de lograr. Algo así como un salvaje noble y erudito, pero domesticado. Pero, como mestizo, portador de sangre impura, no sólo no divertiría a los gachupines, sino que los enfurecería. Don Julio podría haber hecho que yo mantuviera mi disfraz de indio o, quizá, que lo revirtiera al mestizo que en realidad era. Pero él sabía que yo nunca podría mejorar ni exhibir los talentos y los conocimientos que él reconocía en mí, así que me convertí en un espanol. Don Julio me presentó como el hijo de un primo lejano que vino a quedarse con él cuando mis dos padres murieron víctimas de la peste. Él era un gachupín, un portador de espuelas, por lo que la gente dio por sentado que yo también había nacido en la península ibérica. Un día era un paría social y, al siguiente, un portador de grandes espuelas. 73, ahora esquiva a la izquierda. Gritó Mateo mientras me lanzaba un golpe tras otro. Pronto descubrí que aprender a ser un caballero era más difícil que aprender a ser un lepero. Y mucho más doloroso. Tienes suerte, señor bastardo, de vivir en el imperio de los espanoles dijo Mateo. Mateo usó la punta de su espada para quitarme un objeto imaginario de la pechera de mi camisa. Yo también tenía una espada, pero aparte de usarla como un garrote para dar golpes, no tenía la menor idea de qué hacer con ella. Los espanoles son los maestros de la espada Senalo Mateo. Todo el mundo lo sabe. Los canallas ingleses, y que San Miguel les queme las almas y los arroje al infierno, usan espadas cortas para lanzar golpes, con la esperanza de matar a sus adversarios. Los franceses son espadachines de fantasía. Todo encaje y perfume. Lo que quieren es matar a sus rivales con amor. Los italianos, ja, esos arrogantes bastardos japtanciosos y bravucones casi se convirtieron en maestros de la espada gracias a su velocidad y su astucia, pero les falta conocer el secreto que hace que los espanoles sean los más grandes espadachines de la tierra. Mateo apoyo la punta de su espada contra mi cuello y me levanto la barbilla algunos centímetros. He jurado, bajo pena de ser condenado a muerte por las órdenes de caballería de Hispana, no divulgar jamás este secreto a nadie que no tenga sangre hispanola en el corazón. Tú, mi pequeño bastardo mestizo, eres hispanol de una manera bien extraña. Pero también debes jurar por Dios y todos los ángeles no revelar jamás este secreto a nadie más, porque todos los hombres del mundo quieren ser espadachines hispanoles. Me fascino que Mateo me hubiera honrado con un secreto de semejante magnitud. Retrocedió algunos pasos y trazo un círculo imaginario en el suelo. El círculo de la muerte. Se entra en él con el baile de la espada. Mire hacia el suelo, donde había posado su espada. ¿Bailar? El círculo de la muerte. ¿Matreo había estado bebiendo de nuevo el vino de Don Julio? Lo primero que debes entender es que hay dos tipos de esparachines, los veloces y los muertos. Su espada pasó como una sombra frente a mis ojos. ¿Qué clase de esparachín eres tú, bastardo? El veloz. Respondí, y moví la espada como si talara un árbol. La espada voló de mi mano y de pronto la de Mateo estaba contra mi garganta. Tenía la punta de su espada contra mi barbilla, y su raga apretada contra mis entranas. Aumentó la presión sobre la barbilla con la espada y yo me puse de puntillas. Sentí que la sangre corría por mi cuello. ¿Estás muerto, chico? Le pido a Dios que te dé otra vida para que yo pueda ensenarte cómo pelear con una espada, pero cuando tu entrenamiento termine no habrá más piedad. El siguiente hombre con el que peleé este matará. O terminará muerto. Mateo aparto la espada de mi garganta. Levanta la espada. Me agache para levantarla y me limpie la sangre del cuello. Ponte delante de mí con los pies juntos. Ahora, da un paso al frente. Extiende la espada lo máximo que puedas y marca un lugar frente a ti y a cada lado. Lo hice y Mateo trazo un círculo alrededor de mí, más hacia delante que hacia atrás. Ese es el círculo de la muerte. En realidad no es sólo un círculo son mil círculos que se mueven contigo, se mueven con tu oponente. Son líquidos, como ondas en el agua, y se mueven constantemente, fluyen hacia y desde ti. Mateo me miro y se detuvo en el borde del círculo. El círculo comienza en el punto en que puedes extender el brazo e infligir una herida o la muerte a tu rival. Desde aquí yo puedo herirte en la cara, el pecho, el estómago. Se movió un poco hacia la izquierda. Desde cada lado llego a los costados de tu cuerpo. Si me muevo un poco más, puedo cortarte el tendón de la corva. Recuerda, muchacho, el círculo es fluido, cambia con cada paso. Y pertenece a los dos contrincantes. Cuando te enfrentas a otro esparachín, uno de vosotros o ambos cerrarés el espacio entre los dos. Cuando te acercas lo suficiente para lanzar el golpe, el círculo se crea para ambos. Junto con el combate físico, Mateo me dio muchas lecciones teóricas acerca de los usos de las espadas. El esparín que casi todos los hombres usaban en la ciudad era más ligero y más elegante que las espadas militares, y mucho menos letal. Te servirá para defenderte de un atacante en la calle de una ciudad o en un duelo de honor, y es bueno para clavar o cortar, pero cuando estás en plena lucha necesitas una arma capaz de matar a un rival que tal vez use una protección acolchada o quizá una armadura, una arma capaz de cortarle el brazo o la cabeza a tu enemigo. Una espada militar te permitirá repeler a un grupo de atacantes o, incluso, abrirte paso a través de ellos. Me demostró cómo la empunadura con taza protegía la mano con una espada ligera. La espada con que te enfrentas en un duelo debería tener esta clase de empunadura, que te protege la mano de un corte hacia abajo. Pero ni el esparín que llevas en la calle ni la espada militar que llevas como protección fuera de la ciudad deben tener una empunadura elaborada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque... Estúpido. Me ataco con su espadín, y solo vi una imagen borrosa del arma cuando me golpeo una y otra vez, dejándome moletones en los brazos y las piernas. Cuando desembainas una espada, ya sea por un ataque repentino en combate o un ataque súbito en una calle por parte de un ladrón, es posible que solo tengas una fracción de segundo para armarte. Si el arma tiene una empunadura de fantasía no podrás sujetarla con firmeza. Y cuando eso suceda, bastardo, tendrás una espada clavada en la garganta antes de que tengas tiempo de desembainar la tuya. La mayor parte de los duelos se pactan de antemano. Así, podrás usar una empunadura elaborada para protegerte la mano porque no necesitarás desembainar la espada para defenderte de un ataque repentino. Me dijo también que no todas las espadas se adecuan a cada hombre. El peso de la espada depende de la fuerza de cada uno. Se le debe prestar mucha atención a la longitud que necesitas para la altura y el largo de tus brazos. Si la espada es demasiado larga, no podrás descruzar la hoja de la de tu oponente sin dar un paso atrás y perder el equilibrio. Si es demasiado corta, el círculo de la muerte será menor para tu rival debido a su mayor alcance. Me mostró cómo descubrir qué longitud necesitaba yo. Sostuve la daga en una mano con el brazo extendido y paralelo al suelo, pero con el arma apuntando hacia arriba, y flexioné el codo del otro brazo para que la empunadura de la espada quedara junto a mi calera. La espada debe llegar hasta la empunadura de la daga, pero no extenderse más allá dijo. En iguales condiciones, un hombre alto prevalecerá sobre uno más bajo porque tiene una arma más larga y también mayor alcance. Si tu espada pesa demasiado, afectará a la velocidad de tu ataque, tu parada o tu contraataque. Si es demasiado ligera, el filo de la de tu oponente te la romperá. Tuve que aumentar mi fuerza y lo hice practicando con una espada mucho más pesada que mi espadín o mi espada militar. Tu brazo creerá que sostiene la espada más pesada y así podrás usar las espadas con mayor velocidad y potencia. La daga es un arma inútil para parar los golpes, pero tiene una finalidad excelente. Cuando la hoja de tu arma está cruzada con la de tu oponente, lo apunalas con la daga antes de que él consiga descruzar su ar. A ello, mis antepasados aztecas estarían orgullosos de ver que estaba aprendiendo el arte de matar de manos de un auténtico maestro. Siempre debes ser tú el agresor me dijo. Con esto no quiero decir que tengas que ser el que inicia todas las peleas sino que, cuando se producen, debes contraatacar con suficiente agresividad como para que tu oponente adopte una posición defensiva. Y cuando una pelea es inevitable y tu adversario prefiere hablar del asunto, mientras se concentra en insultarte con palabras, tú debes devolverle el cumplido con el mayor insulto de todos clavándole tu daga en las entranas. E1 Agresor casi siempre gana en una pelea continuo. El que ataca primero por lo general es el que vivirá para volver a pelear. ¿Pero qué es la agresión? Pregunto Mateo. No es el ataque de un toro ni repartir cuchilladas sin ton ni son. Una agresión exitosa es fruto de una combinación de grandes maniobras defensivas y una brillante ofensiva. Incluso si te abres paso a golpes de espada por entre una tropa del enemigo, debes hacer que cada golpe cuente, porque el que fallas puede costarte la vida. Mateo consideraba la esgrima como otra forma del baile. Un esgrimidor debe adoptar la postura de un bailarín, ponerse bien erguido, pero con las rodillas flexionadas. Solo así podrá moverse con rapidez. Con los espadines extendidos delante de nosotros, nuestro adversario acorralado, nuestros pies deben moverse como los de un bailarín, sin detenerse jamás, siempre en movimiento, pero no de forma caprichosa. Los bailarines no mueven los pies de cualquier manera sino en armonía con la música, con su compañero, con su mente y el resto del cuerpo. Tienes que escuchar la música y bailar a su ritmo. ¿De dónde proviene la música? La música suena en tu cabeza, el tempo es creado por tus movimientos y los de tu adversario, y tú bailas siguiendo ese compás. Ataque, parada, baile, ponerse bien erguido, el brazo extendido, impidiendo que él trace un círculo alrededor de ti, baile, baile. Mateo empezó a brincar como una jovencita en su primer baile y yo cometí la equivocación de reírme de él por lo bajo. Su espada zumo junto a mi mejilla y me cortó un mechón de pelo. Vuelve a reírte de mí y te llamarán una oreja en lugar de bastardo. Encar. Cuando me hice un lío con los pies, Mateo me maldijo. Es culpa mía, por pedirle a un humilde lepero que se esfuerce un poco más que para pedir limosna. Si no sabes bailar porque tus pies y tu cerebro no están en el mismo cuerpo, entonces imagina que estás nadando. Es preciso que uses la totalidad de tu cuerpo simultáneamente cuando nadas. Nada hacia mí, bastardo, paso, paso, ataque, parada y paso. Pasos cortos, zoquete. Si tropiezas con los pies de tu compañero de baile, él te clavará la espada en la garganta. Cada día que pasaba aprendía más acerca del dolor. Y advertí más y más cicatrices en la cara, los brazos y el pecho de Mateo cuando él se quitó la camisa para enjugarla y secarse el sudor del cuerpo. Tenía un nombre para cada cicatriz Inés, María, Carmelita, Josie y otras mujeres por cuyo honor él había participado en duelos. Hasta tenía cicatrices en la espalda, una particularmente desagradable de cuando un padre, furioso, le arrojó una gaga que se le clavó en la espalda mientras bajaba del balcón de una muchacha. Yo también empecé a acumular mis propias cicatrices por los golpes furiosos de la espada de Mateo. Debes seguir las reacciones instintivas de tu cuerpo, no de tus ojos. Una espada que se mueve delante de ti con la rapidez de un destello le miente a los ojos porque se mueve a más velocidad de la que el ojo es capaz de seguir. Tu espada debe estar en posición para detener el golpe y contraatacar, y entonces confiar en tus ojos para seguir la acción. Pero tus ojos te mentirán y te matarán. He estudiado con don Luis Pacheco de Narváez, el más grande esgrimidor del mundo, que fue discípulo del mismísimo Carranza. Carranza ensenaba que el baile fluido y ágil, que él llamaba la destreza, era la manera en que debía moverse un esgrimidor. Después de meses de práctica, Mateo me evaluó como espadachín. Estás muerto, muerto, muerto. Tal vez estés en condiciones de abrirte camino con una espada sostenida con las dos manos o, quizá, te rotara un indio que ha sido atado y arrojado al suelo, pero eres demasiado lento y demasiado torpe, para sobrevivir frente a un buen espadachín. En sus ojos apareció el grillo astuto que yo había visto anteriormente cuando estaba a punto de robarle la billetera a un hombre o de robarle a su mujer. Nunca serás capaz de sobrevivir con las habilidades de un caballero, por lo que debes aprender a ser un canalla tramposo. Pero yo quiero ser caballero. ¿Un caballero muerto? El lepero que había en mí decidió la cuestión. Enséname cómo ser un canalla. ¿Tienes la misma fuerza y habilidad o falta de habilidad? En la mano izquierda que en la derecha. Los esgrimidores llaman a la mano izquierda a la zarpa del diablo por una buena tazón. La iglesia desaprueba el uso de la mano izquierda y a la mayoría de los hombres se les ensena a emplear la mano derecha solo para los combates con espada, aunque su mano izquierda sea superior. Tú no eres un caballero, puedes luchar con la mano izquierda. Pero debes comprender que el solo hecho de usar la mano izquierda contra un esgrimidor hábil no te dará una gran ventaja. A menos que lo combines con el elemento sorpresa. Te enseñaré un movimiento que podrás usar en momentos de desesperación, cuando te das cuenta que el esparachín al que te enfrentas te va a cortar en pedacitos hasta que te desangres y mueras, incluso mientras estás de pie. Empiezas la pelea con la espada en la mano derecha y la daga en la izquierda. Cuando estás fuera del círculo, de pronto dejas caer la daga y cambias la espada a la mano izquierda y entras en el círculo. Esto implica dejar caer la guardia por un instante, y él te clavará la espada en el corazón si no te defiendes de ese ataque. ¿Y cómo lo hago para frenar esa embestida? Con tu colaza. ¿Qué colaza? Mateo se levantó una de las mangas. Llevaba un trozo fino de bronce atado al brazo. Usarás tu brazo a blindado para detener el golpe de su espada. Usar alguna clase de colaza era algo sumamente deshonroso en un duelo. Y cambiar el arma a la mano izquierda tampoco era propio de un caballero. Pero yo prefería mil veces ser un canalla vivo que un caballero muerto. 74 La primera vez que vi a la esposa de don Julio, Isabela, ella bajaba de un carruaje frente a la gran casa de la hacienda. Un revolotear de sedas y en aguas, su corpino tenía incrustaciones de piedras preciosas y ella llevaba perlas alrededor del cuello y de ambas munecas. El pelo rojizo, que le llegaba a los hombros, era rizado de las orejas para abajo. Había visto antes a mujeres hermosas coloridas mulatas en las calles de Veracruz, hermosas mujeres indias de ojos oscuros en aldeas apartadas. Pero ninguna de las mujeres hispanolas que conocía podía compararse con Isabela. Yo estaba al lado de don Julio cuando él la ayudó a bajar del carruaje y la observé descender. Si ningún criado hubiera extendido una alfombra sobre el suelo polvoriento para protegerle los zapatos, yo me habría arrojado al suelo para que ella caminara sobre mi cuerpo. La cabeza comenzó a darme vueltas y estuve a punto de perder el conocimiento cuando su perfume llegó hasta mí. Mateo y yo permanecimos allí, de pie, con las manos en las espadas, la espalda bien recta, con nuestras mejores ropas, como si fuéramos la guardia de honor de una reina. Don Julio tomó del brazo a Isabela y se detuvo un instante frente a nosotros, mientras la escoltaba hacia el interior de la casa. Te presento a mi joven primo Cristóbal y a mi ayudante, Mateo Rosas de Oquendo. Isabela nos miró y sus ojos verdes nos escrutaron cuidadosamente, antes de volver a prestar atención a don Julio. Otro pariente pobre que alimentar y un canalla del que habrá que esconder la plata. Esa fue mi presentación a dona Isabela. La gran casa había sido un oasis de tranquilidad este que me llevaron allí para convertirme en un caballero. Aparte de los desafíos de erudición de don Julio y una ocasional patada o un insulto de Mateo, cuando mi torpeza lo irritaba, yo estaba bien alimentado, dormía en una cama de verdad y todas las noches le rogaba al buen senor que no me enviara de vuelta a las calles de Veracruz. Ni a la cárcel. Con la llegada de Isabela, la casa dejó de ser un oasis y se transformó en una tempestad del norte. Ella era el centro de atención, exigente e irritable con la servidumbre, dulce y manipuladora con don Julio, grosera con su hermana, su sobrina y su aprimo y directamente odiosa con Mateo, al que trataba como si en cualquier momento él fuera a robarle sus alhajas. Se refería a él no por su nombre sino como a ese pícaro. Pronto descubrimos que ella no había venido para ser sociable. Por casualidad oí una conversación entre don Julio e Isabela en la biblioteca y me enteré de que ella había dilapidado el dinero del presupuesto para los gastos de la casa de la Ciudad de México y había venido a pedir más dinero. Don Julio estaba enojado porque lo que Isabela necesitaba no era una cantidad nada insignificante de dinero. En pocos meses, había gastado el dinero de todo un ano destinado para el mantenimiento de la casa, una cantidad considerable puesto que en la hacienda había muchísimos criados y Isabela siempre se rodeaba de mucho lujo. Ella le dijo a don Julio que le habían robado ese dinero, pero, cuando él la interrogó, reconoció que no había denunciado la perdida al virrey ni a ninguna otra persona. Él se mostró claramente incrédulo, pero cuando se trataba de enfrentarse a Isabela, estaba tan indefenso como los demás. Cuando hacía tres días que Isabela estaba entre nosotros, tuve la oportunidad de admirar su belleza oculta. Entré en la antecámara contigua al dormitorio de don Julio en busca de un libro que él había dejado allí y, de pronto, me encontré mirando a Isabela, desnuda de cintura para arriba. Estaba banándose en una pequeña habanera. El vapor olía a rosas. Quedé petrificado, pero Isabela, sin molestarse en cubrir sus pechos desnudos, simplemente me miró y me dijo, eres un muchachito bien parecido, pero deberías afeitarte esa barba vulgar. Salí corriendo de la habitación, aterrorizado. Es la esposa de don Julio, me dijo Mateo. Debemos respetarla. Y nunca desearla carnalmente. Uno no siente pasión por la esposa de un amigo. Mateo lo dijo con un tono de odio que temí que sospechara que yo abrigaba esos pensamientos. Eso me resultó extraño. Mateo había amado a las esposas de por lo menos una docena de hombres. Encontré interesante que tuviera una actitud tan leal con respecto a la mujer de un amigo. Tales distinciones eran parte del código de honor que yo estaba aprendiendo, el código de hombría en el que el honor y la conquista amorosa desempenan un papel importante. El verdadero hombre ha amado muchas veces, pero sólo de manera honorable. Uno no escala la pared del dormitorio de la esposa de un amigo. Pero si se hace con otra mujer no hay ningún problema. También había un código para las mujeres. La mujer debía permanecer virgen hasta el matrimonio. Y no ser nunca tentada después. Eh, amigas, ¿acaso he dicho que la vida fuera justa? Por momentos, Mateo tenía la sensación de ser un prisionero en la hacienda. Era un hombre de acción y dar órdenes a los vaqueros no era algo que le entusiasmara demasiado. Desaparecía durante semanas y, cuando volvía, su ropa y su cuerpo parecían el pelaje de un gato que se ha cruzado con un grupo de perros voraces. Una vez me permitió acompañarlo, y cabalgamos durante días siguiendo un mapa del tesoro en busca de la legendaria mina de oro de Moctezuma. Había ganado ese mapa del tesoro en una partida de cartas. Mateo no concebía que el mapa pudiera ser falso. No nos acercamos a ninguna ciudad grande, pero fue una experiencia fabulosa montar sobre el caballo de un salto y partir en busca de un tesoro perdido. Por supuesto, nunca encontramos la mina. En mi opinión, a Mateo lo habían convencido de que permitiera que ese mapa falso fuera utilizado para apostar como es natural, no se lo dije. Solo el emperador conocía la ubicación de la mina Sénalo en Mateo. Los mineros eran esclavos indios que estaban permanentemente prisioneros. Trabajaban en la mina, nunca salían, nunca veían la luz del día ni a ningún otro ser humano. Una vez al ano le entregaban el oro directamente a Moctezuma, sin siquiera ver otro rostro humano. Preguntas acerca de cómo se las apanaban los mineros para comer si estaban encerrados y cómo pudo transportar todo ese oro Moctezuma sin ayuda tuvieron como resultado que yo recibiera algunos bocetones de Mateo. La tolerancia hacia hechos que entraban en conflicto con sus propias emociones no era un don que el senor le hubiera conferido. 75. Hacia una semana que Isabela estaba en la hacienda cuando anunció que asistiría a una reunión social que se celebraría en otra hacienda. Don Julio dijo que él tenía que atender a un paciente enfermo, cuya enfermedad exacta yo nunca pude averiguar. Como no sería propio que Mateo, un célebre pícaro, escoltara a la esposa del hacendado a una visita social, esa tarea me fue asignada a mí en calidad de primo de don Julio. Has tenido dos años de educación como caballero dijo don Julio después de informarme de que yo acompañaría a Isabela. Pero solo has practicado en la hacienda. Llegará un momento en que no tendrás este lugar para protegerte, y debes saber si puedes comportarte como una persona como Dios manda. Esta será una prueba para ti. Isabela es una mujer difícil de complacer. Ella exige el respeto que se le brinda a una reina. Posteriormente, esa misma tarde, entré en la biblioteca y le provoque un sobresalto a don Julio, que estaba agachado examinando un extraño instrumento. Era un tubo de bronce con un cristal en cada extremo que se apoyaba sobre unas patas metálicas. Enseguida lo tapo con un lienzo. Al principio pareció no estar seguro de si mostrarme o no aquel instrumento, pero después de darme instrucciones con respecto a Isabela, levanto el lienzo. Estaba tan excitado como un nino con un juguete nuevo. Es un telescopio, dijo. Fue desarrollado en Italia, donde un cosmógrafo llamado Galileo lo utilizó para observar los planetas del cielo. Él escribió un libro, Sidereus Nunrius, el mensajero de las estrellas, relatando sus descubrimientos. ¿Qué se ve cuando se mira dentro de este? ¿Este telescopio? El cielo. ¿Qué de boquía abierto y don Julio se echó a reír? Se ven los planetas y hasta las lunas de Júpiter. Y se aprende algo que escandaliza tanto a la iglesia que los hombres que poseen este instrumento son quemados en la hoguera. Don Julio bajó la voz y su tono fue de complicidad. La Tierra no es el centro de los cielos, Cristo. La Tierra no es más que un planeta que gira alrededor del Sol, al igual que otros planetas. Un matemático polaco llamado Copérnico lo descubrió hace muchos años, pero por miedo no quiso que se conocieran sus trabajos hasta después de su muerte. De Revolución y Bussorbiunco el Estium, sobre las revoluciones de las esferas celestes, publicado en 1543, en el Lecho de Muerte de Copérnico, refuta la teoría de Ptolomeo de que la Tierra es el centro de los cielos. Que uno telescopio confirma la teoría de Copérnico. A la iglesia le asusta tanto este instrumento que un cardenal rehusó el pedido de Galileo de que mirara por él, porque tenía miedo de toparse con la cara de Dios. ¿Qué pasa con la cara de Dios? Un tiro de mosquete en la habitación no habría resultado tan inquietante. Isabela estaba de pie junto a la puerta de la biblioteca. Don Julio fue el primero en recuperarse. Nada, querida, hablábamos de filosofía y de religión. ¿Qué es esa cosa? Pregunto y sénalo el telescopio. Parece un pequeño canon. Es sólo un dispositivo para medir. Me sirve para desenar mapas. Puso el lienzo de nuevo sobre el telescopio, como sabes, no puedo asistir a la reunión en la hacienda de Vélez. Te envío a Cristo para que te acompañe. Él te escoltará en mi lugar. Isabela no me dirigió la mirada de desprecio que yo esperaba. En lugar de eso, me sénalo con su abanico y me dijo. Vistes como un campesino. Si no tengo más remedio que permitir que me acompañes en este viaje, debes vestirte como si fueras a una fiesta en España, en lugar de a una reunión social en este lugar remoto. Cuando ella se fue, Don Julio sacudió la cabeza. Es una mujer que sabe cómo dar órdenes. Pero tiene razón, vistes como un vaquero. Jare que me criado se asegure de que vistas como un verdadero caballero. El camino a la hacienda de Vélez era poco más que un sendero rural por el que rara vez circulaba algún carruaje. Dona Isabela y yo nos sacudimos hacia adelante y hacia atrás en el vehículo, mientras las ruedas encontraban las huellas del camino. Hacia calor y había mucho polvo en el interior del vehículo, e Isabela sostenía un ramillete de flores contra su cara. Durante las primeras dos horas hubo poca conversación. Para llegar a la hacienda antes de que anocheciera era preciso salir muy temprano, e Isabela dormía. El ayuda de cámara de Don Julio realmente me había convertido en un caballero, al menos en apariencia. Me corto el pelo que me llegaba a los hombros para que me quedara a la altura de la barbilla y me lo curvo en los extremos. Camisa blanca de hilo con mangas abullonadas, casaca de color vino, que tenía cortes para que a través de ellos se viera la camisa, haciendo juego con una capa corta, pantalones de color negro veneciano en forma de pera, anchos en las caderas y estrechos en las rodillas, medias de seda negra y zapatos de punta redonda con mono. Era un atuendo razonablemente modesto, pero el lépero callejero que moraba en mí sintió que iba vestido como un dandy. El ayuda de cámara no me había permitido llevar mi espada pesada y, en cambio, me entregó un espadín delgado que difícilmente cortaría una rana. Isabela no hizo ningún comentario acerca de mi atuendo. Pasaron varias horas antes de que diera alguna senal de que compartía el carruaje con cualquier cosa que no fuera una mota de polvo. Cuando finalmente despertó y no tuvo más remedio que reconocer mi presencia, me observo de arriba a abajo. Desde las plumas de avestruz de mi sombrero hasta los monos de seda de mis zapatos. ¿Disfrutaste espiándome mientras me banaba? Mi cara se puso más roja que mi casaca. Pe. Pe. Pero yo no. Ella no creyó para nada en mi inocencia. Habíame de tus padres. ¿Cómo murieron? Le relaté entonces la historia cuidadosamente elaborada de que yo era hijo único y quede huérfano a los tres años, cuando mis padres murieron víctimas de la peste. ¿Cómo era la casa de tus padres? ¿Era grande? ¿No heredaste nada? Dona Isabela no me interrogaba porque sospechara de mí, sino por aburrimiento, pero si bien las mentiras con frecuencia brotaban espontáneamente de mi lengua del hétero, no quería arriesgarme tanto por una conversación intrascendente. Mi familia no es tan ilustre como la suya, Dona Isabela. Ni mi vida tan excitante como la de la Ciudad de México. Cuénteme cómo es la ciudad. ¿Es cierto que ocho carruajes podrían avanzar uno junto a otro al mismo tiempo por las grandes avenidas? Una catarata de palabras surgió de su boca al describir su vida en la ciudad la ropa, las fiestas, su mansión. Distraerla de sus preguntas con respecto a mi pasado no fue difícil. Isabela disfrutaba hablando de sí misma mucho más que oyendo hablar de los demás. A pesar de sus aires de reina y de sus pretensiones de ser una gran dama, yo sabía por comentarios de la servidumbre que su padre había sido un comerciante insignificante y que su único reclamo a la dignidad era el hecho de haberse casado bien. Pero ella siempre estaba llena de sorpresas. De vez en cuando, y sin previo aviso, yo oía preguntas o comentarios sorprendentes. Había med el pequeño canon con el cual se puede ver el cielo dijo. No es un canon. Es un telescopio, un instrumento para escrutar el firmamento. ¿Por qué lo tiene escondido Don Julio? Porque está prohibido por la iglesia. Poseer ese instrumento podría crearle muchos problemas con la Inquisición. Pase entonces a hablarle de que Galileo veía las lunas de Júpiter y de que el cardenal temía mirar por el telescopio por miedo a toparse con la cara de Dios. Dona Isabela no hizo más preguntas sobre el telescopio y pronto volvió a dormirse. Algunas dudas se habían deslizado en mi mente con respecto a si contarle o no lo del instrumento. Don Julio había tenido oportunidad de hacerlo y no lo había hecho. Pocos días antes de mostrarme el telescopio me había pillado abriendo un armario de la biblioteca. Por lo general, ese armario estaba cerrado con llave, pero él lo había abierto un rato antes y no había vuelto a cerrarlo. Es mueble contenía libros que figuraban en la lista de los libros prohibidos por el santo oficio. No eran escandalosos libros deshonestos, sino trabajos de ciencia, medicina e historia que la Inquisición consideraba ofensivos, no así la mayoría de los hombres eruditos. Me estaba mostrando un libro de ciencia prohibido, porque fue escrito por un inglés protestante, cuando descubrió que Isabela estaba escuchando. En aquella ocasión él también había tenido oportunidad de incluirla en la conversación o explicarle el contenido del armario, y no lo había hecho. A parte de mi mente mis dudas y temores acerca de Isabela. ¿Qué problema había? ¿Acaso no era ella la fiel esposa de don Julio? 76 La hacienda Vélez y su casa principal eran más grandes que las de don Julio. Ante mis ojos de lépero, la casa se erigía como un palacio. En el camino, Isabela me había dicho que el hacendado, don Diego Vélez de Maldonado, era un gachupín muy importante de Nueva España. Se comenta que algún día será virre y dijo. Don Diego no estaba en la hacienda, pero Isabela me aseguró que ella se veía con él frecuentemente en México. Al parecer, juntarse con gente notable era muy importante para ella. Habrá familias de otras dos haciendas vecinas dijo. La reunión está organizada por el mayordomo de las propiedades de don Diego. Podrías aprender mucho si te sentaras a sus pies y lo escucharas. No es sólo el mayordomo de don Diego, un hombre que brilla en todas las facetas del comercio, sino que además está considerado el mejor esparachín de Nueva España. Llegamos a la casa grande a última hora de la tarde. En cuanto el carruaje se detuvo, fuimos recibidos por varias mujeres quienes, como Isabela, eran esposas e hijas de los duenos de otras haciendas. Sus maridos las siguieron. Yo estaba aburrido, cubierto de polvo y agarrotado por el largo viaje. Me presentaron a Don esto y a Don a aquello, pero ninguno de sus apellidos se me grabó en la memoria. Isabela había permanecido en un estado de casi hibernación durante la mayor parte del viaje y revivió justo cuando el vehículo se detuvo frente a la casa. Sin mucho entusiasmo, me presento como el joven primo de don Julio. No lo expresó en voz alta pero por su tono se notaba que detestaba tener en casa a otro de los parientes pobres de su marido. En cuanto ella dio a entender la miserable situación económica en que me encontraba, la cordial atención de que era objeto por parte de las madres de pronto se trocó en miradas de desaprobación y las sonrisas de sus hijas se volvieron tan frías como la piel de una rana. Una vez más, había hecho que me sintiera como una basura. Ah, Dona Isabela, qué mujer. Con razón don Julio había caído en las redes de su astucia. Y ahora permanecía lejos de ella el mayor tiempo posible. Mateo asegura que algunas mujeres son como viugas negras también ellas tienen vientres hermosos, pero devoran a su pareja. E Isabela era una verdadera maestra en el arte de tejer telaranas. No me sentí tan deprimido como se habrían sentido algunos parientes pobres. Interiormente reía frente al hecho de que la gran dama había sido escoltada por un lépero. Hasta que oí una voz procedente del pasado. Cómo me alegro de verte, Isabela. La vida es un camino sinuoso para algunos de nosotros, que describe curvas junto a despenaderos peligrosos y vertiginosos precipicios, con rocas afiladas en el fondo. La iglesia nos dice que en la vida podemos elegir, pero a veces me pregunto si los antiguos griegos no tendrían razón, en el sentido de que existen dioses juguetones y a veces perversos. Que entretejen nuestro destino y hacen estragos en nuestra vida. ¿De qué otra manera se podría explicar que yo lograra escapar de mi enemigo cinco años antes, que huyera de su daga y de sus asesinos, para encontrarme ahora en la misma casa que él? El primo de don Julio. Isabela me presentó con tanto desprecio que Ramón de Alba, el hombre que le cegó la vida a fray Antonio, prácticamente ni siquiera me miró. Isabela no sabrá nunca lo agradecido que le estoy por ello. Nos dieron tiempo para refrescarnos y sacudirnos un poco la ropa antes de cenar. La noticia de mi falta de recursos debió de haber llegado antes que yo, porque la habitación que me asignaron era un cuarto de servicio, más pequeño que el ropero de la mayoría de los caballeros. Era un lugar oscuro, repleto de cosas, insoportablemente caliente y bien perfumado con el olor de los establos que había debajo. Me senté sobre la cama con la cabeza gacha y reflexiones sobre mi destino. ¿Ramón de Alba me reconocería si yo lo miraba directamente a los ojos? Mi instinto me decía que no. Ahora tenía cinco anos más, una serie importante de anos que me llevo de la adolescencia a la edad adulta. Llevaba barba. Y le había sido presentado y vestía como un caballero espanol y no como un pilludo lepero. Las posibilidades de que me reconociera eran muy pocas. Pero cualquier posibilidad, por pequeña que fuera, me hacía temblar el corazón dentro del pecho. Mi mejor táctica sería mantenerme alejado del peligro. Había comprobado ya que todos los invitados eran amigos de Isabel en la ciudad, y en ese momento hacían su visita anual a sus haciendas. Solo nos quedaríamos allí una noche y partiríamos de regreso por la manana muy temprano para llegar cuando todavía fuese de día. Lo único que debía hacer era permanecer lejos de la vista de Ramón de Alba las pocas horas que duraría la cena y las copas y la conversación social intrascendente que seguiría. Saltarme la cena equivaldría a estar a salvo de Ramón de Alba y de la posibilidad de que él me trinchara con su espada delante de todos los invitados. Un ingenioso plan comenzó a desplegarse en mi mente me sentiría demasiado descompuesto como para asistir a la cena. Por medio de un criado mandé decirle a Dona Isabela que tenía el estómago revuelto por el viaje y que le solicitaba permiso para quedarme en mi habitación. Desde luego, le dije al criado que, si ella insistía, asistiría a la cena. Instantes después, el criado regresó con la respuesta de Isabela. Ella se las arreglaría muy bien sin mí. Estaba muerto de hambre y le pedí al criado que me trajera un plato de comida. Él me miró, sorprendido, y entonces le dije que tenía un trastorno estomacal que se curaba con comida, pero que el médico me había dicho que debía comer tumbado. Me desplome en la cama y le di las gracias a San Jerónimo por haberme otorgado su merced. Había jurado vengarme de aquel hombre, pero ese no era el momento ni el lugar para hacerlo. Cualquier cosa que hiciera contra él afectaría a Don Julio y a Mateo. Si bien estaba ansioso por enfrentarme a ese hombre, aunque me costara la vida, mi sentido común me decía que traer miseria a la vida de mis amigos no era la mejor manera de agradecerles lo bondadosos que habían sido conmigo. Nueva España era un lugar muy grande, pero la población hispanola no era demasiado numerosa en comparación con la tierra. Ramón de Alba volvería a aparecer en mi vida. Tendría que esperar a que se presentara la oportunidad de matarlo sin destruir a quienes me habían tratado con tanta benevolencia. Me quedé dormido con olor a estiércol en la nariz y el sonido de la música de la fiesta en los oídos. Cuando me desperté, varias horas más tarde, me senté en la habitación a oscuras. Ya no se oía el murmullo de la gente. Mire la luna y calcule que había dormido hasta pasada la medianoche. Tenía sed y salí del cuarto en busca de agua. Avance sigilosamente por miedo a despertar a alguien y atraer la atención hacia mí. Antes había visto un pozo en un pequeño patio junto al jardín principal de la finca, donde se encontraba estacionado nuestro carruaje. Sin duda el pozo se utilizaba para los establos, pero a lo largo de mi vida había bebido cosas peores que agua de establo. Después de bajar por la escalera hasta el patio, me detuve para respirar unos instantes el aire fresco de la noche. Siempre tratando de no hacer ruido, me acerqué al pozo y saqué agua de él. Cuando mi sed quedó saciada, me eché un cubo de agua por la cabeza para refrescarme. La perspectiva de regresar a aquel cuarto tan caluroso no era precisamente tentadora. Estaba tan caliente y húmedo como el sudor de un indio. Una alternativa era nuestro carruaje. Allí había más aire y un asiento que no era más duro que el jerdón de paja del cuarto. Subí al carruaje. Tuve que apretujarme sobre el asiento, pero al menos podía respirar. El sueno comenzaba a nublarme la mente cuando oí susurros y una risita. Temiendo revelar mi presencia en el vehículo si me movía con demasiada rapidez, lentamente fui incorporándome y me senté para espiar hacia afuera. Dos personas habían entrado en el pequeño patio. Mis ojos ya se habían adaptado a la oscuridad, así que enseguida pude identificarlas por su ropa Isabela y Ramón de Alba. El muy sinvergenza la tomó entre sus brazos y la besó. Los labios del se fueron deslizando hasta el pecho de Isabela, y luego le aparto el corpino para que esos pechos blancos que yo había visto aquella vez quedarán expuestos. Ramón se comportó con ella como un perro en celo. La tiro al suelo y le arranco la ropa. Si yo no hubiera visto que ella lo había acompañado voluntariamente a ese lugar, y que disfrutaba de esa conducta agresiva, habría sacado mi larga y saltado sobre él para impedir que la violara. La ropa interior de Isabela voló por el aire cuando él se la quitó. Cuando esa zona oscura entre la reluciente blancura de sus muslos quedó expuesta, él se bajó los pantalones y la montó. Le introdujo el pene entre las piernas y los dos empezaron a moverse y a jadear. Lentamente me recosté hacia atrás y me encogí de miedo cuando los muelles del carruaje crujieron. Cerré los ojos y me tapé las orejas con las manos para no oír los ruidos animales procedentes del patio. Mi corazón sangró por don Julio. Y por mí. ¿Qué cosa tan terrible había hecho yo para que ese perverso hombre de negro apareciera de nuevo en mi vida? A la manana siguiente recibí un punado de tortillas de la cocina en lugar de reunirme con los invitados para el desayuno. Al bajar al gran salón de la casa vi un retrato en la pared que me hizo detenerme y mirarlo fijamente. La persona del cuadro era una joven muy hermosa, de alrededor de 12 años, no todavía en plena madurez sino en esa etapa que oscila entre la infancia, la adolescencia y la juventud. Estaba seguro de que la muchacha del retrato era Elena, la misma que me había sacado a escondidas de Veracruz. Mientras contemplaba la tela recordé que, en el carruaje, las mujeres de Maserat se habían referido a su tío como a don Diego, Santa María. Con razón me había topado con la bestia de Ramón de Alba. En el carruaje se dijo que de Alba era un empleado de su tío. El parecido entre la muchacha del cuadro y mi salvadora era demasiado grande como para que fuera un error. Un criado pasó cerca de mí y le pregunté. ¿Esa joven es la sobrina de don Diego? Sí, senor. Una muchacha muy hermosa. Falleció de viruela. Salí de la casa y me dirigí al carruaje con lágrimas en los ojos. Si de Alba se hubiera cruzado en mi camino, me habría abalanzado sobre él y le habría cortado el cuello con mirada. Aunque eso no tenía sentido, culpaba a de Alba incluso de la muerte de Elena. Para mí, él me había arrebatado a dos personas que yo amaba y estaba deshonrando a una tercera. Una vez más jure vengarme algún día de aquel hombre de una manera que no perjudicara de don Julio ni a Mateo. Ahora mi corazón sabia porque esta tierra llamada Nueva Hispana era una tierra de tragedia y lágrimas, tanto como de alegría y canciones. 77. Cuando Isabel la regresó a la ciudad, don Julio se llevó consigo a Mateo para llevar a cabo una misión secreta y yo me quedé en la casa, aburrido y muerto de celos. Quedas a cargo de la hacienda mientras yo esté ausente me dijo don Julio. Es una tarea muy importante para alguien tan joven. E impetuoso. Le dije que quería ir con ellos, pero don Julio no escuchó mis súplicas. Mientras ayudaba a Mateo a cargar su equipo sobre un caballo, él me habló de la misión que debían llevar a cabo. A don Julio no le interesan los crímenes ordinarios que asolan el país, pequeños bandoleros que le roban la cartera a un obispo o mercaderías a un comerciante. Él informa directamente al Consejo de Indias en España. Allí le asignan misiones donde existen amenazas para el orden público o para el tesoro del rey. Yo ya sabía eso acerca de don Julio. Me enteré por la época en que perseguíamos a los caballeros del jaguar. Y, poco a poco, fui llegando a la conclusión de que precisamente su situación de comperso era una de las razones por las que la corona lo utilizaba. Así era más fácil controlarlo, puesto que siempre tenía la espada del judaísmo colgada sobre su cabeza. Se dice que algunos piratas planean atacar las reservas de plata que aguardan la llegada de la flota del tesoro. Mi trabajo será recoger información en las posadas, donde los hombres beben demasiado y alardean frente a las cantineras y las prostitutas. Con monedas bien colocadas y besos bien puestos, las mujeres repiten lo que han oído. ¿A dónde vais? A Veracruz. Comprendí que no me llevaban con ellos porque a don Julio le preocupaba la posibilidad de que alguien me reconociera en Veracruz. Una vez más, mi pasado se interponía entre nosotros, aunque nunca hubiéramos hablado de ello. Hasta que Mateo o don Julio sacaran a relucir el tema, yo no pensaba incomodarlos ni abrumarlos con mis problemas. Por darle cobijo a alguien buscado por asesinato podían meterlos en la cárcel. Conmigo, como compañero. El ataque pirata solo resultó ser otro rumor de los que rodeaban siempre a la flota del tesoro. Mateo llegó a casa con otra cicatriz. Esta se llamaba Magdalena. Nunca le hablé a Mateo de la cita de Isabela con Ramón de Alba. Sentía demasiada averguenza por don Julio como para compartir esa información, incluso con Mateo. También sabía que, si se lo decía a Mateo, él mataría a de Alba. Y la muerte a ese hombre no solo era algo que me correspondía a mí, sino que tenía miedo de enfrentar a Mateo con el hombre que se decía era el mejor espadachín de la Tierra. Mateo habría insistido en luchar con él para restablecer el honor de don Julio. Yo, en cambio, no tenía ninguna intención de luchar honradamente con él. Pronto aprendí que la hacienda marchaba sola, y que mis intentos de hacer que funcionara con mayor eficiencia casi siempre hacían que los indios bajaran su ritmo de trabajo o incluso dejaran de trabajar. En lugar de seguir haciendo el ridículo, me retiré a la biblioteca para aumentar mis conocimientos y aplacar mi aburrimiento durante el mes que Mateo y don Julio estarían ausentes. Según don Julio, me empapaba de conocimientos como una esponja. A te estás convirtiendo en un hombre del Renacimiento me había dicho en una ocasión. Un hombre que no solo tiene conocimientos de una disciplina, sino de muchas. Ese día, mi cara se encendió como el sol del mediodía. Don Julio si era un auténtico hombre del Renacimiento poseía conocimientos de arte, literatura, ciencia y medicina. Podía arreglar un brazo roto, explayarse acerca de las guerras del Peloponeso, citar la divina comedia de Dante, trazar un mapa de la Tierra o el mar con estrellas y planetas. Yo me sentía tremendamente orgulloso de don Julio, cuyas dotes como ingeniero lo habían convertido en el diseñador del proyecto del Gran Túnel que era una de las maravillas del Nuevo Mundo. Alentado por don Julio, devoré libros como una gran ballena que de un trago engulle todo un banco de peces. Evidentemente fray Antonio ya me había dado muchas lecciones de los clásicos, historia y religión. Pero la biblioteca del fray le era pequeña, en ella había menos de tres docenas de ejemplares. La de don Julio, en cambio, era una de las bibliotecas privadas más grandes de Nueva Hispana y contenía más de 1500 libros. Era como el cuerno de la abundancia para una persona con un apetito insaciable de conocimientos. Leí y releí no sólo las grandes obras que había en la biblioteca del fraile muchas de las cuales también estaban en la de don Julio. Sino también libros prácticos como el tratado de medicina del padre Agustín Farfán, los trabajos del gran farmacéutico Mesure, el médico árabe del siglo IX en la corte de Arun al-Rashid en Badad, los secretos de la cirugía revelados por el espanol Benavides, la historia de los indios de Sahagún y la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. La biblioteca estaba repleta de trabajos de Galeno, de ciencia aristotélica y de los médicos árabes. Escritos de los filósofos griegos, de los legisladores romanos y los poetas y artistas del Renacimiento tomos sobre ingeniería y el cosmos. Algunos de los trabajos más fascinantes eran los relativos a la técnica quirúrgica de ponerle una nariz a una persona después de que le había sido rebanada, la historia de esa pecaminosa enfermedad francesa llamada sífilis, y las técnicas quirúrgicas de guerra de ambro y se pare. En Italia, un cirujano había desarrollado un procedimiento para reemplazar la nariz de las personas a quienes se la habían cortado. Don Julio me había dicho que el cirujano se había visto motivado por la situación en que se había encontrado una mujer de Genova cuya nariz había sido rebanada por unos soldados furiosos por la resistencia que ella presentó a la violación que estaban cometiendo. Gaspare Taguacocci, el cirujano italiano, murió por la época en que nací yo. Había estudiado un método quirúrgico hindú, en el que un trozo de la piel de la frente era llevado hacia abajo y trabajado para que tuviera forma de nariz. La parte superior de esa piel, todavía sujeta a la frente, se dejaba así hasta que la parte de la nariz crecía sobre la carne. Los hindúes habían desarrollado ese arte por necesidad muchas mujeres de la India perdían la nariz por infidelidades reales o imaginadas. El método hindú dejaba una gran cicatriz, de forma piramidal, sobre la frente del paciente. Taguacocci desarrolló un método en el que se utilizaba la misma cantidad de piel, pero obtenida de debajo del antebrazo. El antebrazo es móvil, por lo que se construía un marco alrededor de la cabeza de la persona para sostener el antebrazo contra la zona de la nariz hasta que el trozo suelto de piel del antebrazo se unía a la carne para formar una nueva nariz. También realizaba operaciones similares para reparar orejas, labios y lenguas. En cuanto a la joven mujer de Génova cuya defensa de su virtud le causó la pérdida de la nariz, se dice que la operación fue un rotundo éxito, aunque, en climas fríos, su nariz adoptaba una tonalidad más bien púrpura. Tagliacocci relata sus técnicas en The Chirurgia Curtorum Per Insitionem, publicado un par de anos antes de su muerte, un ejemplar del cual, en versión espanola, encontró su camino a la biblioteca de Don Julio. Una de las peores infecciones aparecidas en la faz de la Tierra es llamada por lo general sífilis o enfermedad francesa. Se dice que la enfermedad recibió su nombre del pastor Sifilus, quien insultó a Apolo. El dios, furioso, hizo que Sifilus contrajera una odiosa enfermedad que se propagó como un relámpago. La sífilis se ha abatido sobre el corazón de cada hombre y cada mujer del nuevo y del viejo mundo. Adquirida a través de la copulación, muchos hombres se la contagiaron a sus esposas. Los sacerdotes nos sermonean diciendo que la sífilis es si la enfermedad del pecado, puesta en la Tierra por Dios para castigar a los promiscuos, pero que pecado comete una mujer inocente que se contagia de esa terrible afección porque su marido, sobre el que ella no tiene ningún control, se la transmite después de haberla recibido de una ramera o de una aventura amorosa. Para aquellos que no la detectan y la tratan en sus etapas iniciales, esa enfermedad no tiene cura, salvo la muerte. Para algunos, la muerte llega con lentitud. Va carcomiéndoles la vida. Para otros, la muerte llega piadosamente deprisa. Aunque con mucho dolor. Una de cada dos personas que se contagia muere alta enfermedad. El tratamiento es terrible, a medida que las horribles y dolorosas úlceras y comezones comienzan a cubrir el cuerpo de la persona infectada. Cuando las llagas están presentes en el cuerpo, introducen al enfermo en un barril o tonel con mercurio. Con frecuencia se utiliza un tonel empleado por lo general para salar la carne con el fin de que dure más tiempo. Ese recipiente debe ser del tamaño suficiente para contener el cuerpo de un hombre, de modo que es utilizado para eliminar la enfermedad por medio del sudor o para fumigar allí al sifilítico. El contenido del recipiente, paciente y mercurio en polvo o líquido, se calienta. Se dice que la cura mata a tantas personas como la enfermedad. Muchos de quienes sobreviven a esa cura quedan con temblores en las manos, pies y cabeza, además de espantosas muecas y sonrisas que parecen de calaveras. Don Julio me contó que los alquimistas, que eran quienes les suministraban el compuesto de mercurio a los barberos y a otras personas que realizaban los tratamientos, finalmente hicieron realidad su sueño de convertir el mercurio en oro merced al tratamiento de la sífilis. Algunos sostienen que los hombres de Colón llevaron a Europa la temida enfermedades de América. A su regreso a Hispana, muchos de ellos eligieron convertirse en mercenarios y se apresuraron a unirse al rey Fernando de Nápoles, quien defendía su reino contra el rey Carlos de Francia. Después de la caída de Nápoles, los hispanoles entraron al servicio del rey francés y transmitieron la enfermedad a Francia. Debido a su pronto contagio en el ejército francés, se ganó el apodo de A enfermedad francesa. Los indios niegan que la enfermedad sea originaria del nuevo mundo y aseguran que la trajeron los hispanoles y que mató a tantos indios como la peste y el vómito. ¿Quién puede saberlo? Tal vez las dos partes tengan razón. Los caminos del senor son inescrutables. Hubo otra maravillosa historia de medicina que también me fascinó la del cirujano francés del campo de batalla, Ambroise Pare. Pare fue otro hombre que murió no mucho antes de mi nacimiento. Cuando Pare era un joven cirujano del ejército, la manera habitual de detener la hemorragia de una herida de bala era cauterizarla con aceite hirviendo. El polvo negro utilizado en los cánones y las armas más pequeñas era considerado venenoso. El aceite hirviendo era aplicado para eliminar ese veneno, detener el sangrado y curar la herida. La aplicación de aceite hirviendo en una herida resultaba extremadamente dolorosa para los soldados que ya tenían fuertes dolores. Durante un periodo de muchas bajas, Pare se quedó sin aceite y decidió improvisar aplicó un emplastó hecho con yemas de huevo, esencia de rosas y trementina. Para detener ya hemorragia tomó la decisión radical de cerrar las arterias de anadas con una costura. Para su gran sorpresa y la de los cirujanos que trabajaban alrededor de él, casi todos sus pacientes sobrevivieron, mientras que la tasa de mortalidad de aquellos a los que se les aplicó aceite hirviendo fue excepcionalmente alta. Al igual que muchos héroes de la medicina y de la ciencia, Pare no fue proclamado héroe inmediatamente. Procurando dar su parte a la Inquisición, siempre negó haber curado a los hombres. Para evitar ser acusado de estar aliado con el demonio, después de cada tratamiento decía, a lloven de su herida. Fue Dios quien lo curó. Fue de Pare que Don Julio aprendió la técnica de extraer una bala de mosquete o una flecha con la persona en la misma posición en que estaba cuando el objeto penetró en su cuerpo. Pero, ahí, ese es el precio de la fama y del éxito cuando la fama de Pare aumentó, algunos cirujanos envidiosos trataron de envenenarlo. Después de leer todo lo referente a las habilidades y los conocimientos de Pare y de ver cómo Don Julio aplicaba la medicina, me sorprendió la manera milagrosa en que Fray Antonio era capaz de practicar la cirugía con los escasos conocimientos de anatomía que poseía y con utensilios de cocina en lugar de con instrumental quirúrgico. Sin duda el senor le guiaba las manos. Pensando en los milagros realizados por el fraile, recordé el relato de otro milagro médico. Un granjero llamado Roberto, que sufría de gangrena en la pierna izquierda, entró en coma a la puerta de una iglesia. En su estado de inconsciencia, sonó que los santos se le aparecían para llevarlo a un hospital. Los santos le amputaron la pierna por debajo de la rodilla e hicieron lo mismo con un paciente que había muerto y que se encontraba en una cama contigua. Le cosieron después al granjero la pierna del muerto. Cuando, al día siguiente, Roberto despertó, descubrió que tenía dos piernas sanas. Al regresar a su casa del hospital, Roberto les contó a su familia y a sus amigos el incidente. Cada vez que les decía que había sido objeto de un milagro, que los santos en persona le habían cosido la pierna de un muerto para reemplazar la que le habían amputado, todo el mundo se mozaba de él. Y, cuando lo hacían, él se arremangaba el pantalón para demostrar la veracidad de su historia. Una de sus piernas era blanca y la otra, negra. El hombre de la cama contigua era un africano. 78 Mientras yo nadaba en un mar de conocimientos, vivía en un mundo de ignorancia y de miedo. Era peligroso demostrar cualquier clase de saber fuera del estrecho círculo formado por don Julio, Mateo y yo. Aprendí esta dolorosa lección de don Julio, quien lamento decirlo. Aseguraba que era el único amigo que había tenido que lo incitaba a la violencia. El incidente ocurrió cuando una mujer que don Julio había tratado murió en una ciudad situada a un día de viaje de la hacienda. Acompañé a don Julio a la casa de la mujer, donde la estaban preparando para el entierro. No era muy mayor, debía de tener alrededor de 40 años, más o menos la edad que yo le echaba a don Julio. Y parecía gozar de buena salud inmediatamente antes de su muerte. Para complicar aún más las cosas, era una viuda rica y recientemente se había casado con un hombre más joven que tenía fama de despilfarrador y mujeriego. Al llegar a la casa, don Julio hizo que todos menos el alcalde y el sacerdote salieran de la habitación y examinó el cuerpo. Sospechó en veneramiento por arsénico debido al olor a almendras amargas que salía de su boca. El sacerdote anunció que la mujer había expirado por el pecado cometido al contraer matrimonio poco después de la muerte de su marido y con un hombre que la iglesia desaprobaba. Me eché a reír frente al dictamen del cura. La gente no muere por haber pecado. Lo único que recuerdo después de pronunciar estas palabras es haber recibido un punetazo de parte de don Julio que casi me mando al otro extremo de la habitación. Pedazo de ignorante. ¿Qué sabes tú de los procedimientos de Dios? Me di cuenta de mi error. Era la segunda vez en la vida que me había metido en problemas por revelar mis conocimientos médicos. Usted está en lo cierto, padre. La mujer murió por sus pecados dijo don Julio. Pues llevo a su propia casa al sinvergenza que la enveneno. Como sucede con la mayoría de los venenos, resultará extremadamente difícil probar que él se lo administro. Sin embargo, con el permiso del alcalde y la bendición de la iglesia, me gustaría tenderle una trampa al asesino. ¿Qué tipo de trampa desea tenderle, don Julio? Preguntó el alcalde. La prueba de la sangre. Los dos hombres murmuraron su aprobación. Yo permanecí callado, sumido en la ignorancia y en la humildad. Si pudiera pedirles al padre y a su excelencia que preparen al marido sembrando en él las semillas del miedo. Cuando los dos abandonaron la habitación para hablar con el marido, don Julio dijo, debemos apresurarnos. Y comenzó a examinar el cuerpo de la senora. La palma de la mano presenta un corte, probablemente de cuando rompió esta copa por el dolor. La herida era de forma irregular y había poca sangre en ella. Junto a la cama, sobre la mesa y en el suelo, había trozos de la copa. Don Julio examinó algunos y los olió. Sospecho que el veneno estaba en esta copa. ¿Cómo lo probará? ¿Qué es la prueba de la sangre? En realidad, es un cuento de viejas, pero muchas personas lo creen. De su maletín sacó un tubo de cobre y una pequeña pelota, también de cobre. Yo lo había visto llenar esa pelota de líquido y unirla al tubo para insertarlo en la espalda de una persona y aplicar medicinas en ese lugar. Cuando una persona muere, por razones desconocidas, la sangre se deposita en la parte inferior de su cuerpo. ¿Cómo esta mujer está acostada de espaldas, la sangre se le acumulará a lo largo de la espalda, en la parte posterior de las piernas, etcétera? ¿Por qué? Él se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Muchos médicos creen que es parte de un proceso en el que el cuerpo es atraído hacia la tierra para su sepultura. Como sabes por los libros de mi biblioteca que has leído con mi permiso y los que lees a escondidas, en la vida hay más misterios que respuestas. Esta acumulación de sangre. ¿Esa es la prueba de la sangre? No. Ayúdame a darle la vuelta. Desembaino su daga del cinturón. Voy a extraerle sangre. Lleno la pelotita con sangre e inserto el tubo, manteniendo el dispositivo hacia arriba para que el líquido no se derramara. Levanto la manga del camisón de la mujer y apoyo el dispositivo sobre su brazo desnudo, manteniendo un dedo sobre el extremo para que la sangre no se vertiera. Ven, pon el dedo donde lo tengo yo. Me sitúe donde él se encontraba y mantuve el extremo del tubo sellado, mientras él bajaba la manga hasta que la pelota y el tubo quedaron cubiertos. Cuando quites el dedo, la sangre de ese recipiente fluirá lentamente hacia la palma de la mano. Si alguien entra en la habitación, pensara que la herida de la mano de la mujer sangra. ¿Y por qué habría de sangrar esa herida? Muchas personas creen que las heridas infligidas a una persona sangraran si el asesino de esa persona se acerca al cadáver. Cuando eso sucede, el asesino queda en descubierto. En eso consiste la prueba de la sangre, en que la sangre de la víctima señala a la persona que le quitó la vida. ¿Y eso es cierto? ¿Realmente fluye la sangre? Sí, cuando uno hace lo necesario para que eso suceda, como nosotros acabamos de hacer. Les pedí al fraile y al alcalde que despertaran en el marido el temor hacia dicha prueba. Ha llegado el momento de llamarlos para que entren, seguidos por el marido. Cuando él entre en la habitación, aparta el dedo y da un paso atrás. Yo señalaré que la palma de la mano ha comenzado a sangrar. Un momento después, el marido huía del cuarto, aterrorizado. Lo vi por última vez balbuceando incoherentemente cuando los hombres del alcalde le ataron las manos a la espalda. No quise estar presente cuando lo ahorcaron ya había visto suficientes muertes en mi vida. De regreso a la hacienda, don Julio me habló de la manera apropiada de tratar la medicina con un sacerdote delante. La instrucción médica que necesita un sacerdote la encuentra en las escrituras. ¿Acaso en las escrituras hay información médica? No. De eso se trata, precisamente. Para la mayoría de los sacerdotes, el médico no cura lo hace Dios. Y Dios es mezquino con respecto a cuántas vidas salva. Si un médico salva demasiadas, puede despertar la sospecha de que está aliado con el diablo. Cuando desafiaste al sacerdote, tenías razón, pero tu sabiduría era equivocada. Es peligroso para cualquier médico demostrar demasiados conocimientos médicos o lograr demasiadas curaciones. Cuando el médico es un converso, como yo, y los demás lo saben, los familiares de la Inquisición pueden sacarlo de la cama en mitad de la noche si demuestra demasiadas habilidades médicas. Me disculpe profusamente con Don Julio. Es preciso que adoptes esa misma actitud con respecto a tus conocimientos de las hierbas curativas indias. Con frecuencia, esas hierbas son más eficaces que cualquier medicina europea, pero hay que procurar no despertar la ira de los curas o de los médicos envidiosos. Don Julio me dijo algo que me inquieto en ocasiones, él recetaba remedios que sabía que no servían para nada, pero que tranquilizaban a los pacientes y a los sacerdotes. Existe una mezcolanza llamada Mitradatium, que está compuesta por varias docenas de ingredientes y que se cree que lo cura todo, incluso el envenenamiento. Uno de sus principales ingredientes es la carne de una serpiente, pues se dice que los reptiles son inmunes a su propio veneno. En mi opinión, esa medicina no solo es una estafa, sino que además es nociva. Cuando la administro, lo hago en dosis muy pequeñas para que no haga dano. Nuestros médicos saben más acerca de los venenos que matan a la gente que de las drogas que curan las enfermedades. Esos estúpidos con frecuencia no prestan atención a un remedio indio que se sabe que tiene poderes curativos y aplican algo que no posee ningún valor medicinal. El propio Virrey y la mitad de los hombres importantes de España ponen piedras de Bezoar en sus bebidas porque creen que actúan como un antídoto que absorbe los venenos. ¿Piedras de Bezoar? Nunca he oído hablar de ese antídoto. Son piedras que se encuentran en los órganos derrumiantes muertos. Hombres que trazan el destino de naciones, reyes que gobiernan imperios, con frecuencia se niegan a beber cualquier cosa a menos que haya una piedra de Bezoar en su copa. ¿Y realmente impiden que uno sea envenenado? ¡Ah! Son completamente inútiles. Algunas tienen cuernos que se cree que han pertenecido a unicornios. Beben de los cuernos o remueven la bebida con ellos porque creen que esos cuernos neutralizan el veneno. Sacudí la cabeza. Maravillado. Era precisamente para esa clase de personas que la víbora del sanador surtía efecto. Don Julio continuó hablando sin ocultar su desprecio. Cuando, hace unos años, el arzobispo agonizaba, junto a su lecho se encontraban los hombres que estaban considerados los mejores médicos de Nueva España. Una de las medicinas que le administraron para ayudarlo a dormir y a reducir su dolor fue excremento de ratón. Sacudió la cabeza como si le resultara imposible entenderlo. Tengo la certeza de que esa sustancia inmunda no hizo sino acelerar el viaje de ese pobre hombre hacia el cielo. Después de escuchar a Don Julio, comprendí que él y el sanador no estaban tan alejados en sus prácticas médicas como en un principio podría suponerse. Ni en su astucia. La prueba de la sangre era, sin duda, el equivalente espanol de un truco indio con víboras. Una etapa de mi vida se cerró y otra se abrió cuando cumplí 21 años. Había sonado muchísimas veces con ver la ciudad de Nueva España a la que se llamaba la maravilla del mundo, una ciudad de canales y palacios, de hermosas mujeres e imponentes caballeros, de excelentes caballos y de carruajes dorados. Ese día finalmente llegó cuando iba a conocer la Venecia del Nuevo Mundo. 79 Nos vamos todos a la ciudad nos informó Don Julio cierto día. Mateo y yo intercambiamos miradas de sorpresa. Recoged todas vuestras pertenencias. Les diré a los criados que deben llevarse de las cosas de casa. Cristo, tú supervisarás el embalaje de los libros de la biblioteca y de otros artículos que te indicaré. Mateo y yo partiremos banana a la ciudad. Tú vendrás con mi hermana y mi sobrina cuando lo hayas recogido todo. Tendrás que contratar más mulas para llevar la carga. Inés y Juana viajarán en el carruaje hasta donde sea posible y, luego, en una litera. ¿Cuánto tiempo estaremos en la ciudad? pregunto Mateo. No lo sé. Quizá para siempre. Tal vez nos enterraran allí. Yo nunca había visto a don Julio tan serio e introspectivo. Debajo de su sobría actitud de desaprobación intuía ansiedad y urgencia. ¿Qué ocurre, don Julio? Pregunte. ¿Acaso dona Isabel la está enferma? Mi esposa todavía está suficientemente sana como para gastar dos pesos por cada peso que yo gano. No, no se trata de ella. El virrey ha reclamado mi presencia allí. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado inundaciones en algunas zonas de la ciudad. ¿Qué ha pasado con el túnel de drenaje? Pregunto Mateo. No sé qué ha sucedido. Demasiada agua para el túnel, derrumbes. No lo sabré hasta que lo inspeccione. Yo diseñé ese túnel para que soportara fuertes lluvias. Si bien me sentía preocupado por el problema de don Julio con el túnel, me fascinó la idea de ir a esa gran ciudad. Los años pasados en la hacienda me habían convertido en todo un caballero al menos, eso pensaba yo. Pero la hacienda era un lugar de ganado y maíz. México. Su solo nombre parecía vibrar de excitación en mis oídos. Por una mirada de don Julio comprendí que él había barajado la idea de que yo me quedara en la hacienda. También yo temía las negras sombras de mi pasado, pero habían pasado tantos años que ya no miraba constantemente hacia atrás. Además, ya no era un muchachito mestizo, sino un elegante caballero espanol. Mateo también estaba impaciente por volver a la vida de ciudad. Era más segura para él. Don Julio dijo que el miembro de la audiencia que le habría causado problemas a Mateo había regresado a España. Pero el entusiasmo que sentíamos se vio atemperado por nuestra preocupación por don Julio. Esa misma noche, después de la cena, Mateo expresó en voz alta algunos de mis propios temores. Está más preocupado de lo que aparenta. La orden del virrey debe de ser seria. El túnel ha sido el proyecto más costoso de la historia de Nueva España. Sabemos que don Julio es un gran hombre, el mejor ingeniero de Nueva España. Así que el túnel debe de ser una maravilla. Mateo me tocó el pecho con la punta de su dara. Pero, bastardo, confiemos en que el túnel que don Julio dice no sea el mismo túnel que construyeron. ¿Crees que no se hizo bien el trabajo? Yo no creo nada. De momento. Pero vivimos en una tierra en la que los cargos públicos son vendidos al mejor postor y en la que una mordida compra cualquier favor de un gobierno oficial. Si el túnel falla y la ciudad sufre serios danos, ni el virrey ni sus subordinados aceptaran la culpa. Y, ¿quién mejor para soportar toda la culpa que un converso? Quince días después de la partida de don Julio y de Mateo inicié mi viaje hacia la ciudad montado a caballo, con una caravana de mulas detrás. En mi impaciencia, hice que los criados lo embalaran todo rápidamente. Pero si bien yo avanzaba a la velocidad de un jaguar, Inés arrastraba los pies como un prisionero camino del cadalso. La perspectiva de vivir con Isabel a la irritaba. Ella no quería abandonar la hacienda. Pero, incluso con una servidumbre leal de indios, don Julio temía por la seguridad de dos mujeres espanolas solas. Preferiría ser asesinada por unos bandidos a dormir en la misma casa que esa mujer declaró Inés. Yo, en cambio, habría dormido bajo el mismo techo que el diablo con tal de conocer México. Les dije a Inés y a Juana que se apresuraran con sus preparativos, mientras Inés ponía una excusa tras otra por la lentitud con que los hacía. Cuando estuvo todo listo, partimos. Dos mujeres, yo y una caravana de mulas y criados. Había estado tres anos en la hacienda. Había llegado allí como un mestizo paria y me iba como un caballero espanol. Sabía montar a caballo, disparar, manejar una espada e incluso comer con tenedor. No sólo era capaz de arrear el ganado sino que había aprendido también el milagro de cómo el sol y el agua nutrían la tierra. Otra etapa de mi vida estaba a punto de comenzar. ¿Qué me tendrían reservado los dioses esta vez? Mi primera vision de la gran ciudad fue desde lo alto de una colina y desde la distancia. Brillaba sobre el lago como una fina joya sobre el pecho de una mujer. México. Me dije, como lo habían hecho los conquistadores antes que yo. ¿Era real? Juana me habló desde su litera transportada por dos mulas. Bernal Díaz del Castillo, el hombre que escribió una historia de la conquista, describió lo que pensaron los conquistadores la primera vez que vieron Tenochtitlán. Hablo de cosas encantadas. A grandes torres, templos y edificios que se elevan desde el agua. Cristo, nosotros también debemos preguntarnos si todo esto que vemos ahora, la ciudad de México que se eleva desde las ruinas de Tenochtitlán, no es un sueño. Las torres y los templos de abajo no eran aztecas, pero de todos modos eran maravillas del mundo, o al menos de la pequeña parte del mundo en la que se habían posado mis ojos. Mateo aseguraba que había amado y luchado en la mitad de las grandes ciudades de Europa, y que la ciudad que llamamos México era tan alta y tan orgullosa como cualquiera de ellas. Iglesias y palacios, casas tan grandes que la de la hacienda habría cabido en su patio, amplios bulevares, canales, campos verdes y lagos. Calzadas elevadas unían las márgenes con la 80 ciudad, y una de ellas se fusionaba con una calle imponente. Pero no. No era una calle como las de Veracruz o Jalapa, sino una inmensa avenida suficientemente larga y ancha como para instalar a esas dos ciudades sobre ella. Seis carruajes podían circular por ella uno junto al otro. Hasta la más angosta de las calles podía permitir el paso de tres carruajes a la vez. En el corazón de la ciudad vi una plaza grande que Sabia se llamaba El Zócalo, la plaza principal. Era la más grande e importante de la ciudad y se distinguía por hermosos edificios como el Palacio del Virrey y la Catedral, que todavía estaba en construcción. Y los canales. Como si un pintor los hubiera dibujado con la mano guiada por Dios. El lago y los canales estaban repletos de canoas y barcazas, como una flota de chiches de agua, al tiempo que las amplias calzadas elevadas eran transitadas por carruajes, literas, jinetes y peatones. Joaquín, el ayuda de cámara indio de Don Julio, que lo servía tanto en la hacienda como en la casa de la ciudad, nos acompañaba. Senalo la plaza principal y explicó. El mercado más importante está en la plaza. Allí hay muchas tiendas, además de la iglesia y de la vivienda del Virrey. Las mansiones de los nobles y de los comerciantes ricos se encuentran en las calles jolindantes. Y me indico una zona grande y verde, no muy lejos de la plaza. La Alameda. Por las tardes, las senoras llevan sus mejores vestidos de seda para pasear en sus carruajes y los hombres desfilan con garbos sobre sus mejores caballos hacia un lado y otro de la Alameda. En ese lugar frecuentemente los hombres desenvainan la espada y se me acerco más para susurrarme al oído. Las mujeres se levantan las faldas. Si Mateo no estaba en la casa de Don Julio cuando llegáramos, ya sabía dónde podía encontrarlo. Nos unimos a la gente en la calle principal que desembocaba en una de las calzadas elevadas que se extendía, por encima del lago, hacia la ciudad. El tráfico de personas a pie, a caballo, en mulas, en carruajes y en literas aumentó a medida que nos acercábamos más a la calzada elevada. Muchas de las personas que encontramos en el camino eran indios que transportaban fruta, verdura y artículos hechos a mano. A medida que los indios se aproximaban a la calzada elevada, docenas de africanos y mulatos los desviaban a una zona situada junto al camino, donde la carga era apilada y examinada en el suelo. Un indio que llevaba una gran bolsa con maíz a la espalda trató de pasar por detrás de los hombres y fue empujado hacia un lado, junto a los demás. Le pregunté a José qué era lo que sucedía. La recontonería. Esa palabra no significaba nada para mí. Los africanos les compran a los indios frutas y verduras y después las venden en la ciudad a un precio dos o tres veces mayor. ¿Y por qué los indios no llevan los productos directamente a la ciudad? El que desafía a la recontonería es encontrado después flotando en un canal. Todos, los panaderos y los cantineros, todos les compran a ellos. Algunos indios intentan entrar sus productos en la ciudad en canoas, pero son pocos los que logran burlar las embarcaciones de la recontonería. Aquellos bandidos y les robaban a los indios, haciendo uso de su fuerza bruta. Eso me indigno. ¿Por qué el virrey no pone punto final a esto? No sólo estaza a los indios, sino que sube el precio de la comida para todos. Me quejaré de esto personalmente al virrey. Todo el mundo lo sabe, pero nadie puede impedirlo, ni siquiera él. ¿Por qué no? Unos pocos soldados con mosquetes. Joaquín me observó con divertida paciencia. De pronto comprendí lo estúpido que debía de haber parecido. Como es obvio, esto no se impide porque resulte lucrativo sólo para los africanos, sino también para personas tan encumbradas que hasta el virrey tolera esta práctica. La sangre espanola que fluía por mis venas me dijo que las personas que compartían esa sangre no permitirían que los africanos y gente por el estilo esclavos, exesclavos y mulatos sacaran provecho de ello. Sin duda muchos de los africanos involucrados en esta práctica no eran hombres libres, sino a esclavos que abandonaban la casa de sus amos por la manana para avanzar a pie hasta el final de la calzada elevada con las manos vacías y regresaban por la noche con los bolsillos llenos de dinero después de comprar verduras a bajo coste y venderlas a un precio mucho mayor. Desde luego, la ganancia sería para sus amos. Los indios odiaban y temían a los africanos por la forma en que los espanoles usaban a los negros para intimidarlos. Es muy triste que los indios y los africanos, ambos maltratados por los espanoles, no puedan encontrar un terreno común que alivie su sufrimiento mutuo dije. Joaquín se encogió de hombros. A nosotros nos da igual saber quién nos quita nuestra tierra, nuestras mujeres y nuestro dinero, del mismo modo que no nos importa cuál es el zorro que roba las gallinas. De todos modos, esas cosas están perdidas, ¿no le parece, señor? 81 Cruzamos la calzada elevada y mi corazón empezó a latir rápidamente. Acababa de entrar en la ciudad más grande del nuevo mundo. La avenida que tenía delante bullía de gente, de alboroto y de color. ¿Sabes algo de las mil y una noches? Le pregunté a Joaquín. No, señor. Es un relato de hombres valientes y mujeres hermosas, oro y joyas, lugares exóticos, personas fascinantes y extrañas bestias. No me importará morir manana, Joaquín, pues hoy he visto las mil y una noches. Y qué espectáculo. Qué color. Qué algarabía. Mujeres exquisitas envueltas en vestidos de seda y oro viajaban en carruajes de plata que no habrían avergonzado a una duquesa en Madrid. Caballeros y caballos pasaban junto a nosotros, hombres gallardos sobre córceles briosos alazanes de color marrón rojizo, tordillos con rayas oscuras, picazos negros y blancos. Con espuelas tintineantes de plata, brigas de plata y, según me había dicho Joaquín, a veces incluso herraduras de plata. Hombres de uniforme, africanos en librea, trotaban no sólo junto a los carruajes sino que podían verse detrás de los hombres montados a caballo, pisando incluso los excrementos de los animales mientras transportaban los objetos que los senores necesitaban para sus negocios o para alguna reunión social que se celebrara ese día. En la Ciudad de México era imprescindible mirar cuatro cosas las mujeres, las ropas, los caballos y los carruajes. Había oído decirlo muchas veces en mi vida, pero ahora me daba cuenta de que no era un cuento de viejas. No significaba que toda esa pompa y guatro fueran necesarios o un signo de buena cuna. Mateo, que personalmente no se oponía a la ostentación, decía que cada zapatero remendón con un ayudante y cada arriero con seis mulas habría jurado que descendía de una casa importante de espana, que la sangre de los conquistadores corría por sus venas y que ahora, aunque la fortuna no le sonreía y su ropa comenzaba a deshilacharse, la gente debía dirigirse a él con helado honorífico y que sus aires de grandeza debían ser interpretados como un signo de que procedía de una buena familia. Mateo decía que, de ser así, Nueva Hispana podría ufanarse de tener suficientes a grandes caballeros como para llenar las filas de todas las casas nobles de la península. Los frailes sudaban en sus hábitos grises, negros y marrones, mientras que los caballeros senoriales se paboneaban con arrogancia debajo de enormes sombreros con plumas y espadas con la empunadura de plata y perlas incrustadas como una prueba de su estatus social. Las damas con faldas amplias y en aguas blancas, sus rostros cubiertos con polvo francés y lápiz de labios de color rojo vivo, caminaban cuidadosamente sobre el empedrado con zapatos de tacón, seguidas por pages que sostenían parasoles de seda para proteger del sol el delicado rostro de la senora de la casa. Tediosamente pesados, carros que chirriaban, bueyes agotados, burros que rebuznaban, arrieros que soltaban imprecaciones, ¿acaso existe otra profesión que conozca peores palabras? ¿Viejas arrugadas que vendían tortillas que goteaban salsa, mulatas que vendían papayas peladas sobre un palo, leperos avaros y planideros que suplicaban limosna? Malditas sean sus almas ladronas. ¿Por qué no trabajan como lo hacen las personas honestas como yo? A medida que nos internamos en la ciudad me asaltaron una serie de olores nauseabundos y comprendí que los canales eran cloacas abiertas, a menudo repletas de residuos y de solo Dios sabe que cosas cuya verdadera naturaleza ni siquiera quería adivinar. Y que a los barqueros les resultaba muy difícil avanzar con sus canoas. Pero a mí no me importaba si en vez de agua fluía lava por los canales. Había estado tanto tiempo oliendo solo heno y estiércol que el hedor de una gran ciudad me resultaba como oler un ramillete de flores. Al igual que los héroes de las mil y una noches, yo había encontrado un oasis verde, el paraíso de Ala sobre la tierra. Comencé a contarle a Joaquín lo que pensaba acerca de Ala y de su jardín, pero rápidamente me interrumpí. Ya había blasfemado al mencionar las mil y una noches. Si alguna otra profanación brotaba de mi boca, el próximo olor que percibiría sería el de la mazmorra de la Inquisición. Cruzamos la plaza principal. Había dos lados cubiertos con soportales para proteger del sol y de la lluvia a los comerciantes, a los funcionarios del gobierno y a los compradores. Nobles convencidos de su propia importancia llevaban papeles a reuniones que debían celebrar con el virrey, mientras que los criados de las casas regateaban con mujeres sentadas junto a mantas cubiertas de frutas y verduras, y grandes damas entraban en tiendas de mercaderes que vendían de todo, desde seda china hasta cuchillos de tonero. Frente a la plaza estaban el palacio del virrey y la prisión, y el complejo parecía una imponente fortaleza con sus muros de piedra y sus grandes puertas de acceso. A la izquierda del palacio se encontraba la Casa de Dios, una inmensa catedral cuya construcción se había iniciado mucho antes de que yo naciera y todavía no había concluido. A pesar de la majestuosidad de la ciudad, sus edificios no desafiaban a los cielos como la Torre de Babel. Le comenté a Joaquín que veía pocos edificios con más de dos plantas. La tierra tiembla respondió, moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto, terremotos. Nueva España tiene tanta pasión en su tierra terremotos que sacuden el mundo debajo de nuestros pies y volcanes que escupen fuego. Como en su gente, que arde con los fuegos del amor y del odio. Las tiendas de los comerciantes y los edificios del gobierno lentamente se fueron desdibujando cuando nos dirigimos a la Alameda, ese gran espacio verde donde los caballeros y las damas lucían su ropa, sus caballos y sus sonrisas. Nuestra caravana de mulas y nuestras literas pasaron junto a casas de tal magnificencia que llamar las palacios no era una exageración. Frente a los enormes portones había criados africanos vestidos con ropas más finas que las millas. Cuando llegamos a la Alameda, el desfile de los callardos caballeros y de las damas había comenzado. Me dio un poco de vergüenza conducir una caravana de mulas. Ahora era un joven caballero espanol, aunque solo fuera de nombre, y nosotros no nos ensuciábamos las manos trabajando. Me bajé bien el ala del sombrero sobre los ojos con la esperanza de que más tarde, cuando regresara como caballero, nadie me recordaría como conductor de mulas. El parque era agradable, un lugar con césped, árboles y un bonito estanque, pero casi no mire a mi alrededor. Tenía la vista fija en los hombres y las mujeres, en las miradas furtivas y tímidas, en las invitaciones no verbalizadas pero igualmente transmitidas, en las risitas coquetas y en los resoplidos masculinos de los galanes y los caballos. ¡Ah, qué espíritu, briosos caballos, hombres fogosos, caballos y hombres vivaces, vehementes, sexualmente vigorosos, que bailoteaban, se encabritaban, piazaban, una espada en la cadera y sonetos de amor en los labios. Ese era el tipo de hombre que yo quería ser valiente y arrogante, un demonio enardecido en el lecho de una mujer, un esparachín letal en el campo del honor. Expansivo y encantador, un cisne con una espada que lucha por el favor de una dama, desenvaina la espada y la daga para vencer a un rival, o dos o tres. Yo sería capaz de luchar contra una docena de esos petimetres perfumados por estar un minuto en los brazos de una mujer hermosa. Ningún actor de comedias podía actuar con más misterio y romance que esos galanes y esas damas. Cada caballero tenía su grupo de esclavos que seguían las cabriolas de su orgulloso corcel y que en ocasiones llegaban a una docena. Con las damas sucedía algo parecido montones de sirvientes caminaban junto a sus carruajes, con aduendos de colores vivos, casi tan engalanados como sus propias vestimentas y sus coches. Antes de que termine la noche, alguien desenvainara su espada movido por la furia y los celos dijo Joaquín. Y correrá sangre. ¿Las autoridades castigan ese tipo de conducta? Los hombres del virrey arman mucho al voloto, corren hacia el agresor empunando sus espadas y le dicen que está detenido, pero en realidad nunca se produce un arresto. Los amigos del caballero lo rodean con sus espadas desenvainadas y lo escoltan a una iglesia cercana, donde él busca protección. Una vez en el interior de la iglesia, los hombres del virrey no pueden seguirlo. Y, al cabo de algunos días, todo se olvida. El espadachín vuelve a la alameda, y esta vez desenvaina su espada para defender a un amigo o para luchar con, uno tra los hombres del virrey. Yo estaba atónito por la justicia de semejante sistema de honor, cuando de pronto un hombre a caballo se me acercó y me palmeó la espalda con tanta fuerza que casi caí del caballo. Mateo. Ya era hora de que llegaras, Cristóbal. En privado me llamaba solamente bastardo, pero Joaquín estaba lo suficientemente cerca para oírlo. Tengo muchas aventuras que contarte. He pasado las últimas tres noches en una iglesia. ¿Acaso te dice eso que estoy listo para convertirme en sacerdote? Lo que me dice es que anduviste un paso por delante de los hombres del virrey. ¿Qué es eso? ¿Una nueva mujer? Le indique un corte pequeño pero de mal aspecto que tenía en un lado del cuello. A exclamo y se toco la herida en carne viva. Esto es por Julia. Mientras estaba en sus brazos recibí el impacto de una raga en la alameda. El tunante que la arrojó pensó que alargaría algunos momentos su vida si me hería. ¿Y don Julio? ¿Dona Isabela? ¿Se encuentran bien? Son tantas las cosas que tengo que contarte mi joven amigo. Don Julio ha estado esperando ansiosamente tu llegada. Tenemos mucho trabajo que hacer. Volvió a palmearme la espalda esta vez con tanta fuerza que me corto la respiración. Advertí que montaba un caballo diferente del que llevaba al abandonar la hacienda. Era un precioso alazán de pelaje más rojizo que marrón. Enseguida lo envidie por tener un animal tan hermoso. Yo necesitaría un caballo así para pagonearme en la alameda. ¿Ese hermoso animal pertenece al establo que don Julio tiene en la ciudad? No, lo compré con el dinero que gana jugando a las cartas. Pague el doble de lo que costaba cualquier alazán de la ciudad, pero lo valía. Su pedigrí se remonta a un famoso alazán de un conquistador. Ah, mi joven amigo, ¿acaso no es verdad que ni siquiera una mujer es capaz de satisfacer el orgullo y el ego de un hombre como lo hace un caballo? Echo la cabeza hacia atrás y canto la oda de barbuena a los caballos de Nueva Hispana. Su gloria aquí es tal que nos hace afirmar que sin duda proceden de las caballerizas de Marte. Los duenos de la mitad de los caballos de Nueva Hispana aseguran que sus animales son descendientes directos de uno de los 14 caballos de los conquistadores que aterrorizaron a los indios durante la conquista. Y la mayor parte de los jaméligos tenía tanto derecho a alegar esa ascendencia como los arrieros que se enriquecían transportando provisiones a las minas de plata y comenzaron a llamarse a sí mismos Adon. Chasqué la lengua. Amigo, te han estifado. ¿Acaso has olvidado que en la compañía de cortes no había alazanes? El memilo y su rostro se volvió tan negro que el miedo que sentí me llegó hasta las espuelas. El sinvergenza que me lo vendió estará muerto al ocaso. Espoleó su caballo. Muerto de pánico, le grite. Detente. Solo era una broma. 82 La casa de Don Julio en la ciudad, si bien no tan majestuosa como un palacio, era más imponente que la de la hacienda. Al igual que la mayoría de las mansiones elegantes de la ciudad, tenía un jardín con hermosas flores y fuentes, en regaleras que cubrían pasadizos cuya sombra brindaba frescura aunque el sol estuviera bien alto en el cielo, un enorme establo para los carruajes y los caballos y, desde luego, en la casa principal, una inmensa escalinata. Un criado me condujo a mi habitación que se encontraba encima del establo, era muy calurosa y olía a estiércol. Mateo hizo una mueca. Mi cuarto está al lado del tuyo. Dona Isabela quiere que sepamos cuál es nuestro lugar. Don Julio nos aguardaba en ella biblioteca, dando instrucciones a los criados de cómo desembalar y ordenar sus libros en los estantes. Lo seguimos hasta una salita. Él permaneció de pie al dirigirse a nosotros. La ciudad ha sufrido danos por las inundaciones durante las fuertes lluvias debido a que se produjeron hundimientos y derrumbes que atolaron el túnel. Del mismo modo que sucede con un cano, un túnel sólo conducirá tanta agua como quema en su parte más estrecha. Más para mí que para Mateo, que ya poseía ciertos conocimientos con respecto al proyecto del túnel, continuó explayándose sobre el tema. La ciudad está emplazada sobre un lago o sobre lo que mucha gente creyó que era una serie de cinco lagos intercomunicados. El lago se encuentra situado sobre una planicie, en lo más profundo de un vasto valle, rodeado de montanas, muchas de las cuales tienen una lengua de altura. Tenochtitlan estaba originariamente construida sobre una isla saturada de humedad y lentamente se fue expandiendo gracias a los jardines flotantes que echaron raíces en ese lago poco profundo. Como la ciudad estaba tan baja con respecto al nivel del agua, los aztecas construyeron un complejo sistema de canales y diques para proteger la ciudad de las inundaciones. Casi desde la época de la conquista, la ciudad comenzó a sufrir inundaciones periódicas. Los indios creían que esas inundaciones tenían un origen espiritual. En venganza por la profanación de los dioses aztecas, Tlaloc, el dios de la lluvia sediento de sangre, provocaba precipitaciones torrenciales que amenazaban la ciudad. Para construir una ciudad grande justo encima de Tenochtitlan, los espanoles deforestaron las laderas cubiertas de árboles. Se decía que solamente el Palacio de Cortes absorbió cerca de 10.000 árboles. Con las laderas libres de vegetación, el agua comenzó a caer en cascadas de las montanas, arrastrando consigo tierra que fue llenando los lagos y haciendo subir el nivel del agua. Las primeras inundaciones llevaron a la reconstrucción de los diques de los aztecas. Pero el lecho del lago se fue llenando paulatinamente de más tierra procedente de las laderas de las montanas y los diques ya no podían contener ese nivel de agua cada vez mayor. Cada década, desde la conquista, se han visto lluvias torrenciales e inundaciones en la ciudad, dijo Don Julio. La mayor parte del valle quedó cubierto de agua durante una temporada inusualmente lluviosa y la ciudad prácticamente quedó despoblada. Sólo el coste de reedificar una ciudad entera nos impidió trasladar la ciudad de México a tierras más altas. Hacía tiempo que se preveía la construcción de un canal y un túnel a través de las montanas para drenar el agua de lluvia antes de que la ciudad se inundara. A Don Julio, famoso por su habilidad como ingeniero, se le encargó el diseño del proyecto. Como sabéis, yo tracé los planos para el proyecto un canal de casi 10 kilómetros desde el lago de Zumpango a Nochistongo, 6 kilómetros y medio de los cuales atravesarían las montanas. ¿Y esos planos se respetaron? Pregunto Mateo. Mis especificaciones determinaban el tamaño y la posición del canal y del túnel. Pero en lugar de apuntalar el túnel con vigas sostenidas por hierros, cubiertas con ladrillos reforzados con manipostería, las paredes del túnel se hicieron con ladrillos obtenidos con una mezcla de barro y paja, similares a los que se utilizan para construir una casa. En la cara de Don Julio apareció una expresión de pesar. No conocíamos la constitución de la montana, que resultó ser propensa a los hundimientos. Yo no participé de la construcción en sí misma, pero me dijeron que muchos indios murieron al excavar el túnel. Sus gritos amortiguados me acosaran cuando arda en el infierno por la parte que me corresponde de este desastre. Lamentablemente para los indios, la montana no estaba formada por rocas, sino por tierra suelta. Yo había oído decir que 50.000 indios habían muerto excavando el túnel, pero en lugar de aumentar la preocupación y la culpa de Don Julio con ese dato, me limite a apartar la mirada. Como sabéis, este año ha llovido mucho, no tanto como en el pasado, pero por encima del nivel normal de precipitaciones. Y se produjo una inundación menor. Sentí un alivio instantáneo. Una inundación menor. Entonces la situación no es tan terrible como creíamos. Es aún peor. A causa de los derrumbes, el túnel no pudo transportar el agua que estaba por encima del nivel normal. Y si llegara a producirse una tormenta fuerte, es posible que toda la ciudad quedara inundada. ¿Qué se puede hacer, entonces? Pregunto Mateo. Justamente, en eso estoy trabajando. Ya hay un ejército de indios sacando los escombros de los derrumbes y poniendo ladrillos de mampostería y vigas de malera. Pero cuando reconstruimos un sector se produce un hundimiento a pocos metros. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pregunto Mateo. Por el momento, nada. Necesito saber más acerca de cómo se construyó el túnel, y no necesito vuestra ayuda para hacer esas pruebas. Pasarán meses antes de que averigue algo concreto, e incluso entonces es posible que nunca logre determinar con exactitud qué fue lo que salió mal. Pero si lo que sospecho es cierto, necesitaré que me echéis una mano. Mientras tanto, he recibido una comisión del Consejo de Indias para que investigue una posible insurrección contra la autoridad de su majestad. Que uno virrey se ha puesto en contacto con el Consejo y ha requerido asistencia con respecto a los rumores de conspiración por parte de africanos, esclavos, mulatos y personas similares con el fin de rebelarse, matar a todos los espanoles y elegir su propio rey de Nueva Hispana. Mateo se mofo de la noticia. Esos rumores corren desde el día en que llegue a Nueva Hispana. Nosotros, los espanoles, les tenemos miedo a los africanos porque no superan el número. Don Julio sacudió la cabeza. No es tan fácil descartar una rebelión. Varias veces en el pasado los africanos se han levantado en contra de sus amos, han quemado plantaciones y asesinado a sus duenos. Cuando en una plantación se revelaba un grupo, otros que trabajaban cerca se unían a él. Por fortuna, las insurrecciones siempre han podido sufocarse, brutalmente, en una etapa temprana, antes de que los africanos tuvieran tiempo de unirse para ofrecer resistencia a los soldados enviados a corregir la situación. Una razón es que nunca tuvieron un líder capaz de unirlos a todos en un ejército organizado. Pero ese hombre existe, y las noticias de sus logros se han propagado como el fuego entre los negros hasta conferirle casi la autoridad de un dios. Yanga dijo Mateo. Yanga. Estuve a punto de saltar de la silla. ¿Qué te ocurre, Cristo? ¿Por qué te sorprende ese nombre? Bueno. Una vez oí hablar de un esclavo llamado Yanga, un prófugo. Pero eso fue hace muchos años. Este Yanga es un prófugo, creo que de la zona de Veracruz. Pero es posible que Yanga sea un nombre común entre los africanos. Estuviste encerrado en la hacienda tanto tiempo que no tuviste oportunidad de escuchar todas las historias sobre ese hombre. Este tal Yanga, concretamente, escapó de una plantación. Se dirigió a las montanas y a lo largo de varios años reunió a otros prófugos, que ahora llamamos cimarrones, los suficientes como para formar un pequeño grupo de bandoleros que saqueaban los caminos que unían las poblaciones de Veracruz, J. Lapa y Puebla. Yanga asegura haber sido un príncipe en África. Sea esto o no cierto, posee un gran talento para la organización y la lucha. Se dice que, en la actualidad, su banda está integrada por más de 100 hombres, que tienen una aldea en las montanas. Cuando las tropas del virrey finalmente llegaron a la aldea, después de sufrir muchas bajas, los hombres de Yanga prendieron fuego al poblado y desaparecieron en la jungla. Pocas semanas después tenían otra aldea en lo alto de las montanas, desde la que aterrorizaban los caminos que había debajo. Tienen una reputación temible, no sólo entre nosotros, los espanoles, sino también entre los indios. Roban mujeres indias y realizan lo que ha dado en llamarse a matrimonios de Montana, en los cuales las mujeres son forzadas a casarse con ellos. Recientemente, un mercader, su hijo y sus indios fueron atacados cerca de Jalapa por los cimarrones. Los esclavos fugitivos se apoderaron de una caja fuerte que contenía más de 100 pesos. El joven hijo del comerciante murió en el ataque. Le cortaron la cabeza, junto con algunos de los indios varones. A varias de las mujeres indias se las llevaron. Se dice que uno de los cimarrones arrancó a un bebé de brazos de su madre, le destrozó la cabeza aplastándola contra una roca y después se llevó a la mujer montada en un animal de carga robado. Se suponía que este ataque había sido realizado por los hombres de Yanga, pero a Yanga se le echa la culpa de tantos ataques que debería haber estado en tres lugares al mismo tiempo. Por otra parte, los relatos del salvajismo de los cimarrones aumentan día a día, hasta el punto de que uno se pregunta si serán o no verídicos. Aproximadamente al mismo tiempo en que ese ataque se producía cerca de Jalapa, una hacienda cercana a Orizaba también fue atacada y en ese asalto perdieron la vida el mayordomo espanol y varios indios. Los que sobrevivieron dijeron que, después de que el mayordomo se desplomó, un esclavo le abrió la cabeza con un machete y después se arrodilló, recogió la sangre con las manos y se la bebió. Como es natural, también ese ataque fue atribuido a Yanga. Todos nos quedamos en silencio durante un momento. Por supuesto, confía en que el Yanga de los cimarrones no fuera el Yanga que yo había liberado, pero recuerdo que el dueño de la plantación comentaba que el esclavo aseguraba haber sido príncipe en África. Aunque se tratara del mismo hombre, yo no tenía remordimientos de conciencia por sus actos. Los que habían creado a los cimarrones eran los hacendados codiciosos, no yo. Don Julio fijó la vista en un rincón del cielo raso y apretó los labios. Cuando hablo, fue como si me hubiera leído el pensamiento. Parece que el senor nos devuelve el doble de los males que sembramos. Los hombres hispanoles superan el número a las mujeres hispanolas en una relación de 20 a 1 en Nueva Hispana, de ahí que las necesidades sexuales de los hombres se centren en las mujeres nativas. Los esclavos varones también tienen necesidades sexuales, y el número de los hombres africanos es también mayor que el de las esclavas mujeres en una relación de 20 a 1. Las únicas mujeres capaces de solucionar esa desproporción son las indias. Nosotros denostamos a los hijos de esas uniones las de los hispanoles y las esclavas, como menos que humanas, no porque no caminan ni hablan ni piensan como nosotros, sino porque, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que nuestra codicia por los tesoros del Nuevo Mundo es lo que ha infligido esas iniquidades. La segunda generación de pobladores del Nuevo Mundo ya comenzaba a sufrir rebeliones de esclavos. Los africanos de propiedad de Diego Colón, hijo del descubridor, se rebelaron y mataron a espanoles en la isla hispaniola. Sin embargo, varios miles de esclavos fueron importados a partir de entonces. No había ninguna lección que aprender de este comienzo poco auspicioso con la esclavitud. Pero, basta de filosofía. No necesito filósofos, sino hombres que puedan salir a investigar. Cristo, hace muchos años fuiste ladrón y mendigo. ¿Todavía posees esas habilidades? Podría robarle a una viuda su último peso si usted lo necesitara, don Julio. Es posible que la misión que te encomiende sea más difícil y peligrosa que robarles a las viudas. Quiero que vuelvas a caminar por las calles como un lepero. Mantendrás los ojos y los oídos bien abiertos mientras te mezclas con los africanos. Escucha sus conversaciones, observa lo que hacen. Necesito saber si este rumor de revuelta es tan solo una baladronada fruto de unas lenguas aflojadas por el pulque o si se está gestando una auténtica rebelión. Yo he tratado con africanos en Veracruz y esa experiencia me dice que los que están en esta ciudad difícilmente compartirían sus inquietudes con un lepero. No espero que confíen en ti. Solo que te mantengas alerta. La mayor parte de estos africanos y mulatos hablan entre sí una lengua viciada porque no existe un lenguaje único que compartan todos. Hablan un poco de distintas lenguas africanas, algo de español y palabras recogidas de los indios. Tú entenderás mejor lo que dicen que Mateo o yo. Pero ¿no sería mejor que contratara a un esclavo o a un mulato para que se mezclara con ellos y le informara después de qué es lo que dicen? Pregunte. Eso ya lo hice. Mateo se encargara de varios a los que les hemos pagado para que nos inquiemen. Pero el virrey no creerá la palabra de un africano. Tampoco la de un lepero que, a sus ojos, es menos digno de confianza incluso que un esclavo. Solo escucharía a un espanol, y yo tengo dos mi joven primo y un capataz de mi hacienda. Además de controlar a los africanos que contrato, ¿de qué otra manera puedo ayudarlo en esta investigación? Le pregunto Mateo a don Julio. Mantén a Cristo con vida. Él es nuevo en la ciudad y tengo miedo de que sus instintos de supervivencia del lepero se hayan desgastado tanto como las paredes del túnel. Además, debes pensar en entrar en el negocio del pulque. ¿Del pulque? ¿Qué crees que beben los africanos? ¿Finos vinos espanoles? Pero sería ilegal que un esclavo bebiera pulque. Este comentario estúpido provino de mí, y como respuesta recibí una mirada entre divertida e incrédula de cada uno de ellos. El asesinato, el bandolerismo y la insurrección también son ilegales, murmuró don Julio. Y también lo es un lepero desagradable, dijo Mateo. Sin embargo, en las calles, y en esta casa, hay esa basura. Pero, don Julio, ¿qué tiene pensado con respecto a ese asunto del pulque? Hay dos cosas infalibles para cerrarle los ojos a un hombre y soltarle la lengua a una mujer y el alcohol. Ambas cosas pueden encontrarse en una pulquería. He oído decir que en la ciudad hay alrededor de mil pulquerías, si se tiene en cuenta a todas las viejas que venden pulque con jarras a la puerta de su casa. No cabe ninguna duda de que muchas de ellas sirven exclusivamente a los africanos de forma clandestina. Quiero que alquiles uno de esos establecimientos, o que lo compres si fuera necesario. Descubrirás otros y enviarlas a nuestros africanos contratados para que vayan allí a beber y a escuchar. ¿Y cómo lo voy a hacer para localizar un lugar así? Cristo pronto se enterará de su existencia por habladurías en la calle, pero hay una manera más fácil. En esta ciudad, la mayoría de las ganancias ilícitas pasan por nuestras manos, las de los espanoles. Te daré el nombre de una persona, un espanol, aparentemente muy respetable. Sin duda él podrá hacer los arreglos necesarios para que consigas una pulquería. ¿Está asociado con la recontonería? Pregunte. Don Julio sacudió la cabeza, atónito. Llevas una hora en la ciudad y ya conoces el nombre de la organización que controla casi toda la corrupción. Bueno, ya no me preocupa la posibilidad de que hayas perdido tus habilidades de bribón. Cuando Mateo y yo nos disponíamos a salir de la habitación, don Julio preguntó. ¿Qué os parecen vuestras habitaciones? Isabel las ha elegido especialmente para vosotros. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Muy buenas, don Julio. Excelentes. Él se esforzó por impedir que en sus labios se dibujara una sonrisa. Debéis estar agradecidos de que se encuentren encima del establo y no dentro de él. 83 Mateo se frotó las manos con fervor cuando nos dirigimos a nuestras majestuosas habitaciones situadas sobre el establo. Aventura, intriga, ¿quién puede saber lo que esta misión nos deparará, amigo? Vuelo en el aire romance y peligro, los encajes de una mujer y una daga en el cuello. Lo que vamos a investigar es una revuelta de esclavos, Mateo, no los amoríos de un duque. Mi joven amigo, la vida es aquello en lo que uno la convierte. Mateo Rosas de Oquendo puede fabricar un anillo de oro con la cola de un cerdo. Esta noche te llevaré a un lugar donde podrás sacudirte el polvo de tu garrancha. Has estado acostándote durante tanto tiempo con indias aldeanas que has olvidado lo que es trotar la nariz entre los pechos de una mujer que no huele a tortillas y a fríjoles. ¿Qué lugar es ese, Mateo? ¿Un convento de monjas? ¿Los aposentos de la esposa del virrey? ¿Una casa de putas, naturalmente? La mejor de la ciudad. ¿Tienes algunos pesos, amigo? Allí tienen un juego de cartas llamado A Primera en el que soy un maestro. Coge todo tu dinero, disfrutarás de todas las mujeres de la casa e igualmente volverás a casa con los bolsillos llenos. Me encantó la camaradería de Mateo. Él sí era un amigo. No sólo iba a llevarme a disfrutar de las maravillas del cuerpo de una mujer, sino que se aseguraría de que mis bolsillos estuvieran llenos cuando regresara a casa. Sin embargo, había momentos en que tenía ganas de abocetearme, cuando me sumergia en el entusiasmo que sentía Mateo por la vida y el amor. Momentos en que debía recordar que durante la vida de Mateo había pasado suficiente dinero por sus manos como para llenar una de las naves del tesoro del rey. Sin que nadie más le pusiera los dedos encima. El primer indicio de que aquella noche no sería tan extraordinaria como me había prometido lo recibí cuando me pidió dinero camino de la casa de juegos y de prostitución. Como depósito y ganancia me dijo conozco ese juego de cartas tanto como la cara de mi madre. Nueva Hispana, igual que la vieja Hispana, es un país muy cristiano. Nuestra piedad y nuestra rectitud son florecientes. Nuestros conquistadores portaban la espada y la cruz. Nuestros sacerdotes desafiaron la tortura y el canibalismo para traer la palabra a los paganos. Pero también somos personas muy lujuriosas, llevamos romanticismo en nuestro corazón y tenemos cierto sentido práctico cuando se trata de asuntos relacionados con la carne. Por tanto, no nos parece nada contradictorio tener en la ciudad tantos prostíbulos como iglesias. Mateo me aseguró que la casa de los siete ángeles era la mejor. Tienen mulatas del color de la leche con chocolate, cuyos pechos son fuentes en las que los dioses ansiarían poder beber, y cuyo lugar rosado es tan dulce y jugoso como una papaya madura. Esas mujeres han sido criadas como los mejores caballos. Cuidando la forma de sus caderas, la curva de sus pechos, la longitud de sus piernas. Cristo, Cristo, nunca conociste mujeres así cuando estabas con el sanador. ¿También hay mujeres espanolas? ¿Mujeres espanolas? ¿Qué mujer espanola estaría en un prostíbulo? ¿Acaso debo cortarte el cuello para enseñarte a respetar a las mujeres de mi país? Por supuesto que no hay mujeres espanolas, aunque algunas de esas casas pertenecen a mujeres espanolas, que las regentan con el permiso de sus maridos. Una prostituta espanola recibiría cientos de propuestas de matrimonio en su primer día en Nueva Hispana. Hay algunas indias para los que no tienen suerte en las mesas de juego, pero no se pueden comparar con las mulatas. Un africano casi tan imponente como el portón de la casa de los siete ángeles nos hizo pasar después de que Mateo le dio un real de mi dinero. Memorice la arrogancia con que Mateo se mofo de él y la forma despectiva en que le arrojo la moneda, como si el dinero le creciera en los bolsillos como la pelusa. En la recepción de la casa había cuatro mesas de juego, con hombres apinados alrededor de ellas. Date una vuelta por ahí y elige a la puta que más te excite. Yo trabajaré con tus pesos para que podamos tener las mejores mujeres. Las mujeres de la casa se encontraban en una habitación ubicada a la izquierda. Estaban sentadas sobre bancos acolchados con almohadones de seda roja. Otro esclavo, casi tan corpulento como el de fuera, custodiaba la entrada. Se podía mirar pero no tocar hasta haber concretado los arreglos económicos pertinentes. Mateo no había mentido con respecto a la calidad de aquellas mujeres. Eran mulatas como yo no había visto jamás, mujeres cuyas piernas podían rodear la cintura de un hombre y casi llegar al cielo raso cuando él las montaba. A un lado había varias muchachas indias de naturaleza más delicada que las chicas que yo conocía que habían desarrollado brazos y piernas fuertes de tanto trabajar en los campos y preparar tortillas pero para mí eran lo que el pulque es en comparación con un fino vino espanol. Ya había probado el pulque y era hora de que probara otras bebidas embriagadoras. Algunas de las mujeres llevaban la cara cubierta por antifaces. Yo no sabía si esos antifaces tenían la finalidad de copiar la moda de las señoras adineradas o si los llevaban porque pensaban que sus caras eran menos atractivas que sus cuerpos. Una de las mujeres enmascaradas, una india, me sonrió. Sospeche que ella llevaba el antifaz porque era mucho mayor que el resto de las chicas. Probablemente tenía cerca de 40 años, demasiado mayor para estar en un prostíbulo, aunque su carne fuera todavía firme y razonablemente atractiva. Tenía un cuerpo agradable, pero carecía del erotismo de las demás mujeres. Le pregunté al vigilante acerca de ella. Es una esclava, fue vendida a la madame por el magistrado después de ser arrestada por robo. Los criminales eran vendidos como castigo severo, los hombres, incluso a las minas, pero me sorprendió que pudieran vender a una mujer para que se dedicara a la prostitución. Ella eligió esto dijo el vigilante. Podría haber cosido ropa en el taller del obraje, pero prefirió la prostitución porque aquí se le permite guardar las propinas que le dan los clientes y el trabajo es menos pesado. A su edad, le habría ido mejor en una casa con solo putas indias. El dueno de este establecimiento la conserva aquí solo por una razón. Para los hombres que pierden en las mesas de juego. Sendale entonces a una murata particularmente lujuriosa, a quien me proponía montar y cabalgar con ella como si fuera uno de los famosos catorce caballos de cortes. Esa es la que probaré tan pronto como mi amigo termine de jugar. Muy buena elección, senor. Es la mejor puta de la casa, pero también es la más cara. Y por lo general a mí me pagan una pequeña cantidad porque es mi esposa. Por supuesto dije, tratando de no parecer provinciano al sentirme un poco escandalizado por el hecho de que aquel hombre alquilara a su esposa. Complacido por haber elegido y feliz con la perspectiva de acostarme con una cremosa diosa del amor, busque a Mateo en las mesas. Al acercarme, él se puso de pie con una expresión torva en la cara. ¿Qué sucede? San Francisco no ha guiado las cartas para mí esta noche. ¿Cómo te ha ido? He perdido. ¿Has perdido? ¿Cuánto? Todo. ¿Todo? ¿Todo mi dinero? Cristo, no hables tan alto. ¿Quieres avergonzarme? Y te mataría. No se ha perdido todo, mi joven amigo. Toco la cruz que yo llevaba, la que Fray Antonio me dijo que era el único recuerdo de mi madre. Le había quitado el falso colorido para revelar su belleza. Este fino collar nos dará suficientes pesos para permitirme jugar de nuevo. Le pegue un manotazo en la mano. Eres un tunante y un sinvergenza. Es cierto, pero de todos modos necesitamos conseguir dinero. Vende tu caballo, el que monto cortes. No puedo. La bestia está renga, como lo estará el bribón que me lo vendió cuando lo encuentre. Pero me pregunto si la madame no me daría algunos pesos por él. Ella podría vendérselo a los indios como carne. Me aparte de él tan furioso que, si hubiera tenido el coraje y la locura suficiente, habría desenvainado la espada y le habría pedido que saliera. El vigilante se encontraba todavía junto a la puerta del harén. Le mostré un anillo de plata con una pequeña piedra roja que había comprado en uno de mis viajes con el sanador. Se trata de un anillo muy poderoso. Le trae suerte al que lo lleva. Entonces déselo a su amigo, que juega a las cartas. No, bueno, es que él no sabe cómo emplear la magia. El anillo vale 10 pesos. Se lo daré a usted por permitirme pasar un rato con esa belleza de piel atezada. Mi lengua de uso referirse a ella como su esposa. El anillo vale un peso. Puede pasar 15 minutos con una chica de un peso. Un peso. Eso es un robo. Vale por lo menos 5. Un peso, 10 minutos. Estaba desesperado. Necesitaba el aroma del perfume de una mujer en la nariz como un ramillete de flores, para que me hiciera más llevadera la noche en que debía oler estiércol en mi cuarto de la casa de Don Julio. Además, yo había robado ese anillo después de negarme a pagar un peso por él. Está bien. ¿Qué chica? Me senaló a la india de más edad, la mujer enmascarada que había elegido la prostitución en lugar de coser en un taller. Su nombre es María. Eres un muchacho bien parecido. ¿Tienes más dinero? Jadeo. Me tumbe de espaldas sobre una cama dura y ella comenzó a saltar sobre mí como si montara un caballo después de que el animal hubiera pisado carbón encendido. Oh, eres una bestia, Jadeo. Jadeo. ¿Tienes el pene de un caballo, la fuerza de un toro, Jadeo? Jadeo. ¿Cuánto dinero me pagarás si hago que tu jugo fluya dos veces? Solo teníamos diez minutos y, si bien yo era capaz de hacer explotar jugo de mi parte vilil en cuestión de segundos, necesitaba durar la totalidad de los diez minutos para amortizar el valor de mi peso. Ella habló sin parar desde el momento en que me quite los pantalones de montar, en su mayor parte acerca de cuánto dinero más recibiría de mí. A pesar de que modestamente me jactaba de ser uno de los grandes amantes de Nueva España, tenía la impresión de que ella estaba más interesada en el tamaño de mi billetera que en las preciosas joyas que llevaba en mis pantalones. Eres un muchacho fino y bien parecido. Es una pena que no tengas más dinero. Ella dejó de Jadear. Faltaba poco para que terminaran los diez minutos. Más. Necesito más. Me he estado reprimiendo y ahora necesito gastarlo. ¿Tienes un peso más? Preguntó ella. No tengo nada. Comenzó a mecerse de nuevo y asió la cruz que yo llevaba al cuello. Un collar precioso. Estoy segura de que la madame te permitiría estar conmigo toda la noche a cambio de esto. No. Le aparte la mano de un manotazo. Comenzaba a sentir que mi pene se ponía más y más duro, listo para terminar. Perteneció a mi madre gemí y empecé a empujar. Tal vez Dios quiere que lo tenga yo. Mi propio hijo tenía uno igual. Entonces pídéselo a él. Hace años que no lo veo. Vive en Veracruz dijo, entre jadeos. Yo vivía en Veracruz. ¿Cómo se llama tu hijo? Cristóbal. Mi nombre es Cristo. Ella se frenó en seco y me miró. Suspendí mis acometidas y yo también la mire. Dos ojos oscuros detrás del antifaz me miraron. El volcán que tenía entre las piernas sacudía todo mi cuerpo, listo para entrar en erupción y verter su lava dentro de la mujer. Cristóbal. Grito. Bajo de la cama de un salto y salió corriendo de la habitación. Yo me quedé allí, aturdido, mientras mi volcán se encogía lentamente. María. El nombre cristiano de mi madre era María. Me puse la ropa trabajosamente y salí del cuarto en busca de Mateo. Mi mente y mi cuerpo eran presa de una creciente sensación de espanto. Abandoné la casa de los siete ángeles, helado y deprimido. Mateo me esperaba en el patio. Se sentó en el borde de la fuente y empezó a juguetear con su dara. Su rostro me contó la historia de su mala suerte. He perdido el caballo. Cuando la madame descubra que esta rengo, enviara a sus secuaces a que me corten mis partes pudendas, me las metan en la boca y me cosen los labios. 84 Mateo advirtió mi abatimiento. Lo que me había ocurrido era demasiado horrible para contarlo, demasiado siniestro para compartirlo hasta con un buen amigo, demasiado infame incluso para mí. Me palmeo la espalda. No te sientas tan mal. Dime la verdad. ¿No se te ha levantado la garrancha, eh? No te preocupes, amigo. Tal vez esta noche no se te levanto, pero te juro que manana, cuando una mujer pase a tres metros de ti, se te saldrá de los pantalones y se deslizará dentro de ella. Llegó la manana y me quedé en mi cama dura y mi cuarto hediondo, negándome a salir de allí con la esperanza de que el miasma de los establos me matara. Había encontrado a mi madre y, después... No. Era demasiado espantoso para pensarlo. Ella no me había visto desde que yo era muy pequeño. Hoy era apenas un joven desconocido de barba para ella, pero un buen hijo habría reconocido a su propia madre. Al igual que Edipo, estaba condenado y maldito, había sido engañado por los dioses, y lo único que merecía era que me clavaran agujas en los ojos y pasar el resto de mis días como un mendigo ciego, atormentado por mis pecados. A mediodía envía a un criado a la casa de los siete ángeles para averiguar el precio de la libertad de Mia. El criado volvió con la noticia de que la mujer había huido durante la noche, sin pagarle a la madame la deuda que tenía con ella. No tendría sentido buscarla por las calles de la ciudad. Mia no era tan tonta como para huir del burdel y quedarse en la ciudad. Además del horrible acto que habíamos cometido, mi aparición en su vida debió de haberle traído de nuevo a la mente los problemas que nos habían alejado de la hacienda cuando yo era pequeño. Como india, ella podía desaparecer para siempre en el interior de la tierra. Entre las muchas cosas que me dijo Fray Antonio, aseguro que yo no tenía madre. A partir de esas palabras, supuse que lo que quería decirme era que María no era mi madre. Pero anoche ella me había reclamado como su hijo. ¡Ay de mí! Me sentía tan, tan desdichado. A última hora de la tarde del día siguiente, Mateo me llegó a la Alameda. Los caballos de Don Julio están bien para tirar de un carruaje o trabajar con ganado, pero no podemos montar animales como esos en la Alameda. Todos se burlarían de nosotros. ¿Entonces qué haremos? Caminaremos, como si nuestros criados se hubieran quedado cuidando de nuestros caballos mientras nosotros estiramos las piernas. Quizá las senoritas no advertirán nuestra pobreza. ¿Cómo? ¿Que una mujer espanola no sabe cuánto oro hay en la bolsa de un hombre? ¿Acaso Dios no sabría quién es el hombre que asesinó al Papa? He dicho que caminaríamos, no que conseguiríamos enganar a nadie. Caminamos por aquel parque fresco, la vista fija en los maravillosos caballos y en las mujeres sin igual. Cuánta envidia me producía todo. Nacer y crecer nadando en plata y oro, en lugar de entre harapos y paja. Yo había elegido la mejor ropa que Don Julio me había dado y una espada, también regalo suyo. Lo que en la hacienda me había parecido una espada afilada con una empunadura elegante en forma de canasta, en la Alameda era poco más que un cuchillo de cocina. Mi confianza comenzó a abandonarme al sospechar que la gente notaba la existencia del lépero debajo de mi ropa. Por mucho que me considerara un pavo real, siempre había algo que traicionaba mi falta de educación. Incluso mis manos me delataban. Las manos de los hombres orgullosos de la Alameda eran tan suaves y delicadas como las de una mujer. Probablemente ni siquiera se habían molestado en ponerse nunca un par de pantalones de montar. Mis manos estaban duras y llenas de callos por trabajar con el ganado. Yo las mantenía cerradas con la esperanza de que nadie notara que las había usado para desempenar un trabajo honesto. Al ver mi ropa ordinaria y la falta de un caballo, las miradas de las mujeres se desplazaban por encima de mí como si fuera invisible. Pero Mateo atraía su atención por gastados que estuvieran los tacones de sus botas o por deshilachados que estuvieran los punos de su casaca. Había en él una arrogancia, no la altanería de un dandy, sino un aura de peligro y excitación que le decía a una mujer que era un bribón capaz de robarle el corazón y las alhajas, pero dejándola con una sonrisa en la cara. Advertí que algunas de las mujeres, y también los hombres, llevaban máscaras y también antifaces que sólo cubrían la mitad superior de la cara. La moda causa furor me explicó Mateo. Nueva España va siempre varios años por detrás de Europa. Las máscaras eran moda hace diez años, cuando yo luchaba en Italia. Muchas mujeres incluso las usan para dormir, untadas con aceite, en la creencia de que eso les quita las arrugas de la cara. Mientras caminábamos, Mateo me dijo que ya había empezado a trabajar en la investigación para Don Julio. Me puse en contacto con el hombre que él dijo que trabajaba para la recontonería. Es un hombrecillo extraño, no parece en absoluto un asesino implacable o un pícaro, sino más bien alguien que cuenta ovejas y anota los kilos de lana para un comerciante. Don Julio dice que simplemente es un intermediario para varios notables de la ciudad a quienes pasan, en última instancia, los pesos procedentes de las pulquerías ilegales, los prostíbulos y el control del mercado. Mateo seguía describiéndome sus negociaciones con el hombre para adquirir una pulquería, cuando vi una figura que me resultó familiar. Ramón de Alba estaba erguido en lo alto de su montura, un hombre grande sobre un caballo grande. Al principio me asuste y me encogí al verlo, pero enseguida me enderece. Ya no era un pícaro en las calles de Berracruz, sino un caballero espanol con una espada sujeta a la cadera. A Mateo no se le escapaba nada, de modo que siguió la dirección de mi mirada. Ramón de Alba, la mano derecha de Don Diego de Vélez, uno de los hombres más ricos de Nueva Hispana. Se dice que de Alba es tan rico como Creso y, también, el mejor espadachín de la colonia. Aparte de mí, por supuesto. ¿Por qué miras a ese hombre como si quisieras clavarle tu daga en las entranas? En ese momento, de Alba se detuvo junto a un carruaje. La mujer que viajaba en él llevaba un antifaz, pero reconocía el carruaje. Era Isabela, que reía alegremente por algo que de Alba le había dicho, y continuaba con su galanteo y con su traición a Don Julio delante de todos los notables de la ciudad. Alguien rió con disimulo junto a mí. Un grupo de jóvenes hidalgos observaban el flirteo entre de Alba e Isabela. El que se había reído llevaba una casaca dorada y pantalones de montar con adornos rojos y verdes que lo hacían parecer una ave de la jungla. Mira de de Alba con la esposa del converso, dijo el canario. Todos deberíamos permitir que nos acaricie el pene a la manera de las víboras. ¿Para qué otra cosa sirve la esposa de un converso? Me abalance contra el pájaro amarillo, le pegue un punetazo en la cara y él se tambaleó hacia atrás. Eres una mujer le grite, sabiendo que era el peor insulto que se le podía hacer a un hombre. Y te usaré como tal. Él refunfunó algo y se llevó la mano a la espada. Yo busqué la mía y mi mano se topó con la empunadura de canasta. Apenas había logrado sacar la mitad de la espada cuando ya tenía la del pájaro amarillo contra mi garganta. Una espada brilló entre nosotros y golpeó la espada del pájaro. Mateo continuó su ataque con velocísimas embestidas que hirieron el brazo del hidalgo. La espada del individuo cayó por tierra y entonces sus amigos desembainaron las suyas. Mateo enseguida los atacó y muy pronto los tres huyeron. Desde el otro extremo de la alameda se oyó la corneta de los soldados del virrey. Corre! Grito Mateo. Eché a correr detrás de él hacia una zona residencial. Cuando ya no se oían los perseguidores, caminamos en dirección a la casa de Don Julio. Mateo estaba más enojado de lo que yo lo había visto jamás y me mantuve en silencio, avergonzado por mi derrota. Él me había advertido que no hiciera el tonto con una espada elegante, pero yo no le hice caso y ahora habría muerto desangrado en la alameda si no hubiera sido por la rapidez y la habilidad de Mateo como espadachín. Cuando estábamos cerca de la casa de Don Julio y su cara ya no tenía los colores de la montana que humea cuando escupe fuego, murmuré mis disculpas. Me advertiste con respecto a la empunadura de canasta. Pero yo estaba más ocupado en parecer un dandy que en ser el espadachín que tú me ensenaste a ser. Que trate de ensenarte a ser me corrigió. Te advertí que, como espadachín, eras hombre muerto. No estoy enfadado por tu estúpido intento con la espada. Estoy furioso por la posición en que dejaste a Don Julio. ¿A Don Julio? Jota pero si yo estaba defendiendo su honor. ¿Estabas defendiendo su honor? ¿Tú? ¿Un mestizo que está a pocos pasos de las cloacas? ¿Tú defiendes el honor de un caballero espanol? Ellos no sabían que yo era mestizo. Creen que soy espanol. Mateo me agarró del cuello. Me importa un bledo si eres el marqués de la valle en persona. El código de hombría exige que un hombre libre su propia batalla por una mujer dijo y me pegó un empujón. No entiendo que he hecho mal. Has puesto en peligro a Don Julio. Yo todavía estaba en la luna. ¿Cómo es posible que defendiendo su honor lo haya puesto en peligro? Precisamente al poner en juego su honor, pedazo de letrero asqueroso. Don Julio no tiene un pelo de tonto, él sabe perfectamente que su esposa se abre de piernas ante de Alba y también delante de otros. En realidad, su matrimonio no existe. Él se mantiene alejado de la ciudad para no caer en deshonra. ¿Y por qué no hace nada al respecto? ¿Qué quieres que haga? Ramón de Alba es un maestro esparachín. Fue criado con una daga entre los dientes. Don Julio es un hombre de letras. Su arma es la pluma. Si se enfrenta de de Alba es hombre muerto. Y no es solo de Alba. Si no se tratara de él, serían otros hombres. O algún idiota que lo llama converso como si fuera un leproso. Don Julio es un hombre honorable. Y también valiente. Pero es inteligente y elige con quién pelear porque no es tonto. Cuando tú atacas a alguien en su nombre, no solo creas una enemistad sangrienta, sino que pones al descubierto la intriga entre Isabela y de Alba, con lo cual obligas a Don Julio a tomar cartas en el asunto. Decir que me sentía conmocionado y hundido por mi estupidez sería quedarme corto. Mateo suspiro. Las cosas no son tan graves como te las he descrito. Tú no dijiste cuál era la razón por la que atacaste a ese hombre y eres nuevo y desconocido en la ciudad. Reconocí a uno de sus amigos como el hermano de una dama con la que he entablado amistad. Manana le diré a ella que atacaste a su hermano porque lo confundiste con el hombre que le cantaba canciones de amor a tu enamorada. Sin decir tu nombre, le contaré que te equivocaste y que lamentas el incidente. Eso no impedirá que el hombre herido te mate si te encuentra, pero al menos protegerá a Don Julio. Llegamos a la casa y nos detuvimos un momento para disfrutar del fresco del jardín mientras Mateo encendía una de esas hojas de tabaco que los indios envolvían alrededor de excrementos. Vi más cosas en tu cara cuando miraste a de Alba que durante su flirteo con Isabela. Vi odio, el odio que se siente hacia alguien que ha violado a tu propia madre. Hice una mueca ante esa referencia a las madres. Yo ya conocía la aventura entre Isabela y de Alba. Le relaté entonces en voz baja lo que había presenciado en el patio de la hacienda de Vélez y Mateo soltó una maldición que, si llegaba a cumplirse, haría que Isabela ardiera para siempre en las llamas del infierno. Entonces, ¿es eso? ¿La aventura de ese hombre con Isabela? Sí. Eres un lepero mentiroso. Dime la verdad antes de que te corte los testículos y se los dé de comer a los peces de la fuente. Derrotado, me senté en el borde de la fuente y le conté a Mateo toda mi historia. Bueno, casi toda. Omití lo de María y el prostíbulo. Había tenido todas esas cosas como embotelladas durante tanto tiempo que brotaron a borbotones en un torrente de palabras mientras me estrujaba las manos la extraña vendetta de la vieja de negro, el que me dijeran que mi padre era un gachupín, el interrogatorio por parte de Ramón de Alba, el asesinato de Fray Antonio y la persecución de mi persona. Cuando termine, Mateo llamó a un criado y le dijo que nos trajera vino. Después encendió otra de esas pestilentes hojas de tabaco. Supongamos por un momento que tu fray le estaba en lo cierto, que tu padre era un gachupín. Se encogió de hombros. En Nueva España hay miles de bastardos mestizos, mulatos, incluso algunos con sangre china de mujeres traídas en el galeón que viene de Manila. Un bastardo, aunque sea de pura sangre, no puede heredar de su padre a menos que sea reconocido y convertido en heredero. Si ese fuera el caso, no habrías sido criado por un cura suspendido de sus funciones, que vive en los albanales de Veracruz. Yo opino lo mismo. Por ley, no tengo ningún derecho y ni siquiera soy considerado humano. La razón por la que de Alba quiere matarme sigue siendo un misterio para mí, del mismo modo que no entiendo por qué alguien querría respirar el humo hediondo de la hoja de una planta. El cabaco de alguna manera es un consuelo para mí cuando no hay una mujer cerca que me acaricie. Se puso en pie, se desperezo y bostezo. Manana, debes volver a las calles y convertirte de nuevo en un lépero. Y yo tengo que comprar una pulquería. Por lo general, Mateo daba siempre tantos consejos casi siempre equivocados. que el hecho de que no me ofreciera una solución al problema de Ramón de Aiba me dejó vacío. ¿Qué opinas, Mateo? ¿Por qué mato de Alba al fraile y quiere matarme también a mí? No lo sé, bastardo, pero lo averigualemos. ¿Cómo? Me miro fijamente como si le hubiera preguntado de qué color eran las enaguas de su hermana. Pues, se lo preguntaremos. 85 A la manana siguiente, me alegra de poder quitarme la ropa de Espanol y de ponerme los harapos de un lépero. De un curandero indio conseguí una pizca del polvo que el sanador había usado para hincharme la nariz. Había dejado de banarme desde que Don Julio me había asignado la misión y ni siquiera me lavaba las manos. Sin embargo, tendría que haberme revolcado en una pocilga durante una semana para recuperar el auténtico aspecto de un lépero. Estaba impaciente por poner a prueba a mis antiguas habilidades de mendigo y sufrí una inmediata decepción cuando una persona tras otra pasaron junto a mí sin siquiera depositar una moneda en mi sucia mano. No podía hacer contorsiones con las extremidades. No sólo podrían reconocerme, sino que con la falta de práctica había perdido bastante elasticidad. Ni el llanto, los gritos, las suplicas o los gemidos me permitieron hacerme con una moneda. México era una ciudad como Veracruz, aunque 20 veces más grande y supuse que eso me daría 20 veces más oportunidades para la estafa. Pronto comprendí que eso meramente incrementaba el número de veces en que recibiría golpes o patadas. Tal vez soy yo, pensé. Ser un lépero era como ser un caballero. No se trataba de la ropa que uno usaba ni de la manera en que uno hablaba o caminaba, sino de la forma en que pensaba. Yo ya no pensaba como un lépero, y eso lo notaban las personas a las que me acercaba. Dispuesto a intentarlo de nuevo, vi un lugar perfecto para mendigar en una taberna cerca del mercado. Las tabernas servían a los visitantes, y era más probable que esos visitantes abrieran su cartera. Rápidamente, un tabernero gordo me echó a la calle, y acto seguido vi a un lépero corpulento y furioso, listo para abrirme la panza con su cuchillo por haber invadido su territorio. Me alejé deprisa y decidí seguir el consejo de don Julio. Me movería en las calles entre la gente, en especial entre los africanos y los mulatos, y mantendría los ojos y los oídos bien abiertos. En Veracruz hay tantos africanos y mulatos por las calles como indios y espanoles. Ciudad de México no tenía un porcentaje tan elevado de negros, pero su presencia era significativa. En las casas, los criados de piel negra eran más preciados que los de piel marrón, y los de piel blanca eran muy poco frecuentes. Ninguna dama de Alcurnia podía llamarse así salvo que tuviera por lo menos una doncella de procedencia africana. Y la burocracia hispanola, que los clasificaba a todos según su sangre y su lugar de nacimiento, diferenciaba tres clases de africanos. Los bozales eran negros nacidos en África. Los ladinos eran los negros asocialmente asimilados que habían vivido en otros dominios hispanoles, como las islas del Caribe, antes de llegar a Nueva Hispana. Los negros criollos eran los nacidos en Nueva Hispana. Hasta la iglesia había abandonado a los africanos pobres. A diferencia de sus intentos afiebrados de salvar el alma de los indios, poco hacía para instruir al africano en el cristianismo. A los africanos y a los mulatos les estaba vedado el sacerdocio. Fray Antonio creía que, deliberadamente, a los africanos no se les enseñaba el mensaje del Cristo de que todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Incluso más que los indios, los africanos continuaron con sus prácticas religiosas, a menudo extranas, algunas de las cuales habían aprendido en el continente negro y otras las habían adquirido aquí brujería, adoración de objetos extranos, maldad. Seguían a su propio grupo de sanadores, a sus hechiceros y tenían sus propios ritos paganos, no muy distintos de los de los indios. Encontré a una mujer africana que vendía pócimas de amor desde donde se encontraba sentada, sobre una manta junto a la pared de un edificio. Removía la pócima con el dedo índice de un hombre ahorcado. Me recordó a Flor Serpiente. Me apresuré para dejarla atrás, decidido a no donar un trozo de mi órgano viril a su cuenco. Se dice que los bozales, nacidos en África y traídos aquí a bordo de los barcos portugueses de esclavos, son mucho más dóciles que los ladinos traídos del Caribe o los criollos nacidos aquí. Sin amigos ni hogar ni familia, perseguidos y capturados como animales por los cazadores de esclavos, obligados a padecer hambre, embrutecidos en las entranas de los barcos de esclavos y después golpeados por los perversos amos de esclavos en el Nuevo Mundo, los africanos fueron deshumanizados para hacerlos trabajar como animales. Ningún grupo grande de africanos se reunía en las calles y tuve que moverme entre los grupos más pequeños de dos o tres personas. El virrey había prohibido que los africanos se reunieran en la calle o en grupos de más de tres. El castigo por una primera ofensa era de doscientos latigazos, mientras la mano izquierda del esclavo era clavada al poste de flagelación por una segunda la castración. Incluso en ocasión del funeral de un esclavo, sólo se permitía que cuatro esclavos varones y cuatro esclavas mujeres se reunieran para velar al muerto. Casi todos los criados que vi eran negros criollos. Ninguno tenía el afuego que se espera de un esclavo recién desembarcado de un barco y todavía no sometido al yugo de la esclavitud. Lo que oí en sus conversaciones iba desde cierto desprecio divertido hacia sus amos blancos hasta un odio virulento contra ellos. Don Julio había dispuesto que yo trabajara un día en un obraje. Estos eran pequeñas fábricas, por lo general no más grandes que el establo de una hacienda, en los que se elaboraban productos nada costosos ropa tosca y barata de lana y otras cosas por el estilo, bienes que no competían con las finas importaciones procedentes de España. Los duenos de los obrajes hacían contratos con las autoridades para acoger prisioneros. Un prisionero arrestado por un delito menor era vendido entonces al dueno del obraje por las autoridades durante un tiempo específico. Una sentencia de tres o cuatro años por robar algo de poco valor o no pagar una deuda era algo muy habitual. Se creía que el sistema presentaba grandes ventajas. El funcionario que vendía al prisionero le había comprado su cargo a la corona. Esa venta lo ayudaba a recuperar su inversión y el prisionero se ganaba su subsistencia. Permitía además que los duenos de los obrajes produjeran mercancías baratas sin dejar de obtener grandes ganancias. La mayor parte de esos operarios estaban encadenados a su lugar de trabajo durante todas sus horas de vigilia y sólo se los soltaba para comer y hacer sus necesidades. Algunos eran esclavos que no estaban encadenados sino que pasaban sus días descargando materia prima y cargando productos ya elaborados o haciendo recados para recoger comida o provisiones. Investigué un obraje en busca de rumores pero al cabo de varias horas comprendí que era inútil. El dueno y sus capataces mantenían a los operarios trabajando todo el tiempo y a toda velocidad. Me marché y seguí merodeando por las calles. Vi a Ramón de Alba caminando por la galería de la plaza principal. Junto a él había un joven más o menos de mi edad y al principio supuse que debía de tratarse del hijo de de Alba pero después me di cuenta de que físicamente no se parecía a él. Caminaban como depredadores la vista fija en su próxima víctima y estudiaban el mundo con mirada fría. Los seguí mientras recordaba con intriga el comentario de Mateo en el sentido de que algún día Ramón me diría por qué me quería muerto. El hombre más joven me recordó a alguien pero no pude aferrar ese recuerdo cada vez que intentaba traerlo a la mente se me escapaba. Al ver el escudo de armas en las puertas del carruaje supe quién era aquel joven se trataba de Luis. La última vez que lo había visto era el candidato a casarse con Elena en Veracruz. Todavía tenía las cicatrices de la cara resultado de la viruela o de alguna clase de quemadura. Era bien parecido a pesar de esas cicatrices aunque le conferían un aspecto más vulgar. Movido por un impulso seguí el carruaje. En medio del denso tráfico no avanzaba a más velocidad que un peatón veloz. Quería saber dónde vivía el joven. No sólo estaba involucrado con Ramón sino que además estaba emparentado con la anciana. La casa palaciega frente a la que se detuvo el carruaje ostentaba el mismo escudo de arma sobre la pared de piedra cerca del portón principal. La casa estaba cerca de la Alameda en una calle en la que se agrupaban los palacios más elegantes de la ciudad. Era obvio que Luis pertenecía a una de las familias más encumbradas de Nueva España. Observe bien la casa decidido a investigarla a fondo y me volví para marcharme cuando el carruaje terminó de entrar y el guardia de la calle ayudó a bajar a sus ocupantes. Otro carruaje se detuvo allí en el momento en que ya comenzaba a alejarme así que me detuve y simulé mirar algo que había en el suelo con la esperanza de que en el viajar a la anciana y de que yo tuviera oportunidad de mirarla. En lugar de entrar en la finca el carruaje se detuvo junto al portón principal y una mujer joven descendió de él sin ayuda. Me acerqué con la intención de practicar con ella mi habilidad como mendigo y de pronto ella se volvió y me miró. Santa madre de Dios estaba frente a un fantasma. Los últimos años transcurridos desde la última vez que la había visto no la habían convertido en alimento para los gusanos sino que la habían transformado en una mujer hecha y derecha. ¿Y qué mujer? Bella. Con la belleza que creó Miguel Ángel cuando Dios le huyó su mano para que pintara a los ángeles. Boquí abierto me tambalé hacia ella con las rodillas flojas. pensaba que habías muerto un pequeño grito broto de sus labios al ver que corría hacia ella con mi disfraz de lepero. No. No. Soy yo. De Veracruz. Me dijeron que habías muerto. El guardia del portón se me acercó con un látigo. Mendigo asqueroso. Me propino un golpe en el antebrazo. Antes de salir en mi misión callejera para descubrir a insurrectos violentos me había puesto el protector metálico en el antebrazo que Mateo me había recomendado. Inmovilice el látigo con el antebrazo derecho di un paso adelante y golpeé al guardia en la cara con el metal de mi antebrazo izquierdo. El conductor del carruaje de Elena se apeó de un salto y oí ruido de pasos procedente del patio. Después de rodear el vehículo eché a correr por la calle a toda velocidad. Volví a casa para afeitarme la barba y cambiarme el sombrero y la camisa harapientos por otros igualmente sucios antes de volver a la calle para continuar con mi investigación. Dentro de algunos días mi nariz volvería a ser de su tamaño natural pero no me reconocerían. Buscarían a un lepero barbudo. Darían por sentado que había intentado atacar a Elena. Un lepero que atacaba a un garchupín era enviado a las minas de plata. Una sentencia de por vida en uno de los trabajos más duros que existían. Eso, si no lo ahorcaban antes. Deseé haber golpeado la cara de Luis en lugar de la del guardia. Pero me excitaba más haber encontrado a Elena que el creciente peligro que corría. Está viva. Pensé y mi corazón latió con más fuerza. ¿Por qué me habría dicho el criado que había muerto? ¿Se habría tratado tan solo de un error? ¿O el retrato no era de Elena? Repase mentalmente una y otra vez el recuerdo del cuadro y decidí que existía bastante parecido entre Elena y la muchacha del retrato, pero no más que el que cabía esperarse entre dos hermanas. Al margen de cuál era la solución del misterio, lo cierto era que Elena estaba viva. ¿Cómo podía un mestizo, alguien más despreciable que un perro callejero, más sucio que un cerdo, alguien perezoso y más repugnante que las ratas que se comen a sus propios hijos, reclamar a una belleza espanola prometida a un noble? ¡Ay de mí! De pronto se me ocurrió que tal vez ya estaba casada con Luis. Si era así, lo mataría y me casaría con su viuda. Pero ella me había visto en las calles como un lepero. ¿Acaso nunca podría librarme a esa horrible apariencia externa? Con los pies sucios, las manos sucias, la cara sucia, el pelo sucio y desgrenado, sin banarme, ¿cómo podría conseguir que una belleza espanola de ojos oscuros como Elena me amara, si siempre seguiría siendo el marqués de los mendigos? La única manera de poder estar con ella en la misma habitación sería que yo poseyera riqueza y poder. Mentalmente comence a barajar ideas acerca de cómo hacerme rico. Mateo también había condenado nuestra falta de dinero y había hablado de la época en que él ganaba mucho dinero vendiendo libros deshonestos. Amigos, tendría que vender muchos libros deshonestos para amasar una fortuna. Pero, al igual que Hércules, que sacaba mierda de los establos, cuando ese trabajo sucio terminara habría una recompensa. Después de pasar todo el día en las calles escuchando una extraña mezcla de dialectos de esclavos, llegué a la conclusión de que los africanos de la ciudad estaban muy inquietos. Una joven criada había sido asesinada de golpes por una hispanola ya mayor, que creía que su marido tenía relaciones sexuales con la muchacha. La mujer hispanola no castigó a su marido por haber forzado a la criada a tener relaciones y, desde luego, las autoridades tampoco procesaron a la mujer por matar a la muchacha. Oí varias veces las palabras Arana Roja, como si se tratara de un lugar de encuentro, y pronto llegué a la conclusión de que podía ser una pulquería. Regrese a la casa de Don Julio y encontré a Mateo dormito en una hamaca, a la sombra de los árboles frutales. A juzgar por el montón de cosas que había en el suelo cerca de la hamaca, daba la impresión de que se había pasado el día bebiendo vino y fumando esos excrementos de perro. Sé dónde se reúnen en secreto los esclavos, en una pulquería llamada la Rana Roja. Mateo bostezo y se desperezo. ¿Y me despiertas de un maravilloso sueno para decirme eso? Acababa de matar a dos dragones, había conquistado un reino y le estaba haciendo el amor a una diosa cuando me has interrumpido con tu parloteo. Perdóneme, Don Mateo, caballero de la cruz de oro de Amariz de Gaula, pero para agradecerle a Don Julio la comida que me ofrece, por no mencionar su hospitalidad, obtuve una información vital casi a costa de mi vida. Esta noche debemos investigar a los africanos rebeldes que se reúnen en un lugar llamado la Rana Roja. Mateo bostezo bebió un buen trago de una botella de vino, chasqueó los labios y se echó hacia atrás. Yo le alquile ese establecimiento al dueno para las noches siguientes, con la ayuda de la recontonería. Ofrecemos pulque gratis a los esclavos. Si eso no les suelta la lengua, nada lo hará. El dueno se mostró muy servicial. Ni siquiera un canalla que regenta pulquerías ilegales para los esclavos quiere una rebelión. Eso sería muy malo para sus negocios. Mateo volvió a luchar contra dragones y a rescatar hermosas princesas. Yo me fui a mi cuarto y me encontré con Isabela. Simulando estar interesado en los escudos de armas, le describí el de Luis y le pregunté si conocía a esa familia. Me contesto que era la familia de don Eduardo de la Cerda y su hijo Luis. Isabela era un verdadero depósito de chismes y rumores y muy pronto confirme que Luis y Elena estaban a punto de comprometerse. Lo cual significaba que, si me daba prisa, podía matar a Luis sin convertirla en viuda. 86 Esa noche servipulque para los esclavos. Se les daba el peor pulque que existía, apenas fermentado y aguado, pero, gracias a la generosidad de Mateo Rosas, propietario extraordinario de la pulquería, esa noche bebieron pulque puro al que se le había agregado cuapadle y azúcar moreno para mejorarle el gusto. Mateo lo probó antes de abrir las puertas y luego lo escupió. Este brebaje podría hacerle caer el pelo a una muía. Pronto descubrí que los 50 africanos que había en el salón, 40 hombres y 10 mujeres, soportaban mejor el alcohol que los indios. Hizo falta vaciar barril tras barril antes de que pudiera detectar su efecto en los ojos y en la voz de los presentes. Muy pronto, sin embargo, reían, bailaban y cantaban. Pronto se nos terminara el pulque me susurro Mateo. Haz que los agitadores comiencen su tarea. Los dos africanos que habíamos reclutado para obtener información se encontraban en el local. A una señal vía, uno de ellos se subió a una mesa y gritó pidiendo silencio. La pobre Isabela fue asesinada de golpes por su ama, porque el marido de la mujer la violó, y nadie hace nada al respecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Se oyeron murmullos de furia procedentes de todos los rincones del salón. ¿Isabela? Lástima que fuera la Isabela equivocada. Muy pronto se armó un gran alboroto en el local, a medida que una persona tras otra gritaba soluciones, la mayoría de las cuales implicaban matar a todos los espanoles del país. Nadie parecía tener en cuenta que el generoso cantinero era espanol. Hubo otra ronda de pulque y alguien gritó que necesitaban un rey para que los dirigiera. Un candidato después de otro fue abucheado hasta que uno se puso en pie y dijo que su nombre era Yanga. No era el Yanga que yo había conocido y uno de los agitadores me susurró al oído. Su nombre es Ayonzo y su dueno es un orfebre. Pero el nombre tuvo un efecto mágico y Yanga enseguida fue elegido Aria y de Nueva África. Su mujer, Belonía, fue elegida reina. Después de eso, todos se emborracharon aún más. No hubo planes para obtener armas, reclutar soldados, establecer horarios ni matar a nadie. Abrimos el último barril de pulque y nos fuimos, dejando que los esclavos se divirtieran por su cuenta. Repetimos esta rutina tres noches más, pero no detectamos ninguna señal de insurrección. Lo que sí confirmamos fue que los esclavos eran víctimas de la desesperación. Chismoreos de taberna dijo Mateo, disgustado. Es tan solo eso, tal como pensó Don Julio. Están enojados por la muerte de la muchacha y por las injusticias que deben soportar, pero eso no es suficiente para que exploten. Estos esclavos están bien alimentados, trabajan poco y duermen en camas más cómodas que las que Isabela nos proporcionó a nosotros. No son como sus hermanos y hermanas de las plantaciones, que mueren de hambre y por el exceso de trabajo. Ah, el marido de una amiga mía no regresaba de Guadalajarra hasta bien entrada la noche. Y no sabes cómo es esa mujer. Y pensar que me perdí una noche de felicidad con ella para servirles pulque a los esclavos. Don Julio volvió al día siguiente de inspeccionar el túnel y Mateo y yo le presentamos nuestro infieme. Rumores, eso es lo que creí que serían. Se lo comunicaré inmediatamente al virrey. Estoy seguro de que se sentirá muy aliviado. Don Julio no tenía ninguna misión para nosotros. Yo le había dicho a Mateo que era el momento propicio para que nos hiciéramos con algo de dinero para poder vivir como caballeros en lugar de como mozos de establo, y me había respondido que lo pensaría. Pronto supe que había hecho algo más que pensarlo. La recontonería representativa está dispuesta a financiar la importación y la venta de libros deshonestos, cuanto más indecentes, mejor. Tengo contactos en Sevilla de la época en que era uno de los grandes autores de comedias en esa ciudad. A ellos no les costaría demasiado hacer los arreglos necesarios para la compra y el embarque de España y para que yo disponga lo que haga falta con la aduana de Veracruz. La recontonería opera allí también, y me facilitará los nombres de las personas a las que habría que pasarles algo. ¿Qué beneficio obtiene la recontonería de todo esto? Nuestras cabezas si los estipamos. No olvides que reciben un peso por cada cinco que ganamos nosotros. ¿Hay competencia en este negocio? La había, pero ya no tenemos por qué preocuparnos. ¿Y por qué abandonó el negocio esa persona? La Inquisición lo quemó en Puebla hace una semana. Esa noche, cuando me acosté, la vida me pareció promisoria. Don Julio estaba satisfecho con nuestro trabajo con respecto a los rumores de insurrección por parte de los esclavos. Mateo tenía un plan para hacemos ricos, al menos lo suficiente para comprarnos los caballos y la ropa que necesitábamos para lucirnos en la Alameda. Yo me proponía ser el hombre más rico de Nueva Hispana haciendo contrabando con libros prohibidos por la Inquisición. Y, casarme con la mejor mujer de la colonia. ¡Ay de mí! Nosotros, los mortales, hacemos muchos planes para nuestras insignificantes vidas, pero son las parcas las que tejen las mortajas del destino, no nosotros. 87 tarde, esa noche, me despertó un ruido en la calle y en la casa. Enseguida supuse que habían atacado la mansión. Don Julio había vuelto al túnel y se había llevado a Mateo, dejándome como dueno de la casa, al menos de nombre, pues Isabela rara vez me permitía entrar en la parte principal del edificio. Cogí mi espada y encontré a Isabela, a Inés, a Juana y a la servidumbre reunidos y aterrados. Los esclavos se han sublevado. Exclamo Isabela. Todo el mundo ha huido al palacio del virrey en busca de protección. ¿Cómo lo sabe? Inés, el pequeño pájaro nervioso, aletreo y anuncio que todos nosotros seríamos asesinados, después de que las mujeres fueran violadas. La gente ha oído que un ejército de esclavos corría por las calles y ha cundido el pánico dijo Juana. Aferrando una caja de caudales, Isabela les dijo a los criados que la siguieran a la casa del virrey y que la protegieran. Necesito sirvientes que lleven una litera para Juana. Le dije. Pero no me prestó atención y se fue, llevándose con ella a los criados asustados, incluso a los criados africanos, que temblaban de miedo por la revuelta de los esclavos. Me cargué a Juana a la espalda, con sus piernecitos alrededor de mi cintura, y abandoné la casa con ella y con Inés. La gente pasaba por la calle caminando con mucha prisa, mujeres con sus joyeros y hombres con espadas y cajas fuertes. Por todas partes se oía la noticia de que un vecindario tras otro había sido completamente arrasado, de que todo el mundo había sido asesinado a manos de esclavos rebeldes, que ahora cortaban a sus víctimas en pedacitos y realizaban espantosos ritos sobre sus restos. ¿En qué nos habíamos equivocado Mateo y yo? ¿Cómo era posible que hubiéramos juzgado tan mal la intención de los esclavos? Aunque la ciudad sobreviviera, don Julio y nosotros, sus dos espías de confianza, terminaríamos decapitados. En momentos como ese salían a la superficie mis instintos del hétero, y lo primero que pensé fue que debía conseguir un caballo veloz para salir de la ciudad no por miedo a los esclavos, sino para ir lo más rápidamente posible al túnel a advertirles a don Julio y a Mateo que nos habíamos equivocado y que era preciso huir. No habría tenido ningún problema en dejar a Isabela y a Inés en manos de los esclavos, pero no podía abandonar a la pobre Juana. Toda la ciudad parecía haber acudido a la plaza principal. Hombres, mujeres y criaturas que lloraban, la mayoría, como nosotros, en ropa de cama, le pedíamos a gritos al virrey que sofocara la rebelión. Desde un balcón del palacio, el virrey pidió silencio. En distintos lugares de la plaza, algunos fueron repitiendo las palabras del virrey. Hace una hora, una piara de cerdos que eran traídos a la ciudad para ser vendidos en el mercado se escaparon y comenzaron a correr por las calles. La gente oyó el ruido que hacían y creyó que se trataba de un ejército de esclavos. Permaneció un momento en silencio. Vuelvan a sus casas. No hay ninguna rebelión. Entre los pueblos más primitivos, los grandes momentos de la historia son recordados y narrados una y otra vez durante la noche, alrededor de una fogata. Los pueblos civilizados plasman los acontecimientos en un papel y transmiten así su historia a sus descendientes. La noche en la que los habitantes de la Ciudad de México creyeron que tenía lugar una revuelta de esclavos porque oyeron a un grupo de cerdos correr por las calles fue inmortalizada en miles de periódicos y registrada por historiadores en la universidad. De lo contrario, ¿cómo podría alguien creer que los habitantes de una de las ciudades más grandes del mundo fueran capaces de comportarse de manera tan estúpida? Si las cosas hubieran terminado ahí, los hijos de nuestros hijos y su descendencia se habrían reído a carcajadas frente a la imagen de los grandes caballeros y las damas de la ciudad corriendo por las calles en ropa de cama, aferrados a sus joyeros y a su dinero. Pero el espanol es un animal orgulloso, un conquistador de imperios, un saqueador de continentes, y no soporta una humillación sin desenvainar su espada y derramar sangre. Se le exigió al virrey que se ocupara de la problema de los esclavos. El informe de don Julio, que decía que en la taberna se había elegido un rey y una reina y que se hablaba de rebelión, se tomó como prueba de que dicha rebelión era inminente. Era preciso que el virrey hiciera algo para calmar los temores y compensar la verguenza. La audiencia, el más alto tribunal de Nueva Hispana, presidido por el virrey, ordenó el arresto de 36 africanos cuyos nombres habían sido registrados en la pulquería la noche en que Mateo y yo los emborrachamos. De esos arrestados, cinco hombres y dos mujeres fueron hallados culpables de insurrección enseguida y colgados en una plaza pública. Después, les cortaron la cabeza y las colgaron a la entrada de las calzadas elevadas y de la plaza principal. Los otros fueron severamente castigados los hombres, azotados y castrados. Las mujeres, golpeadas hasta que la sangre fluía libremente y los huesos de la espalda brillaban. Yo no asistí a los ahorcamientos y a las flagelaciones, aunque la mayoría de los integrantes de la nobleza de la ciudad se lo hicieron. Sin embargo, tuve la mala suerte de toparme con el rey Yanga y la reina Belonía, quienes me siguieron con la mirada cuando cruce la plaza principal. Por fortuna, sus cabezas empaladas no podían girar en las estacas y, así, pude alejarme de su mirada acusadora. Mateo salió hacia Veracruz para mandarle una carta a un viejo amigo de Sevilla, que se ocuparía de la compra de los libros prohibidos por la Inquisición. Enviaría la carta en uno de los barcos que, para evitar a los piratas, viajaban velozmente entre Veracruz y Sevilla alternándose con la gran flota del tesoro. Para obtener una lista de lo que pensamos que les resultaría atractivo a los compradores, consultamos el índice de los libros prohibidos por la Inquisición, el Index Librorum Prohibitorum. Mateo se centró en las novelas de caballerías. Yo, en cambio, le aconsejé que pidiéramos algunos libros para las mujeres casadas con hombres aburridos, que viven pasiones no correspondidas. Libros en los que el protagonista es viril pero sus manos son suaves y fuertes al mismo tiempo, y en cuyos brazos la mujer encuentra toda la pasión que jamás podría imaginar. Para las personas que preferían las orgías romanas seleccione dos libros que habrían hecho enrojecer al mismísimo Calígula. Además, elegimos un libro sobre horóscopos, sobre cómo realizar hechizos y dos de los tomos científicos que don Julio secretamente deseaba tener en su biblioteca. Aunque no todos los libros estaban prohibidos en Hispana, todos ellos figuraban en la lista de los verdados en Nueva Hispana, basándose en la teoría de que podían contaminar la mente de los indios. Por lo visto, no se había tenido en cuenta cuántos indios podían permitirse el lujo de comprar un libro y cuántos sabían leer algo aparte de su nombre. Por cierto, pocos indios estaban en condiciones de leer siquiera la lista de los libros prohibidos. Y os preguntaréis, ¿cuál era el motivo de prohibir la importación de libros para impedir que los indios que no sabían leerlos leyeran? Pues la verdadera razón era controlar las lecturas y los pensamientos, no de los indios, sino de los colonos. Permitir que los criollos dieran rienda suelta a sus pensamientos podría estimular pensamientos contrarios, como en los Países Bajos, donde los holandeses y otros luchaban contra la corona por diferencias religiosas y de otro orden. Incluso usando los barcos veloces, tuvimos que esperar más de seis meses para recibir la primera remesa de libros. Don Julio se pasaba todo el día supervisando los trabajos en el túnel, con alguna visita ocasional a la ciudad para hablar con los hombres del virrey acerca de los obreros y los materiales que necesitaba para realizar el trabajo. Nos dejó a Mateo y a mi a merced de nuestros vicios, y en cuanto llegaron los libros nos pusimos manos a la obra. El hombre que solía vender libros prohibidos había abierto una imprenta cerca de la plaza principal y del edificio de la Inquisición. Su taller había sigo abandonado, y su viuda pronto descubrió que no había compradores para el negocio. La de impresor no era una profesión muy popular en cualquier parte de Nueva Hispana. En la colonia no se podían imprimir libros porque el rey le había otorgado el derecho exclusivo para venderlos a un editor de Sevilla. Los impresores del Nuevo Mundo sólo podían imprimir documentos requeridos por los mercaderes y material religioso para los frailes. El hecho de que su imprenta estuviera ubicada tan cerca del edificio de la Inquisición y de que su último dueno hubiera sido quemado en la hoguera significaba que nadie estaba demasiado dispuesto a comprar ese negocio. Antes de que los libros llegaran, Mateo había acordado con la viuda del impresor que le alquilaría al taller a cambio de un porcentaje de nuestras ganancias. Es una tapadera perfecta dijo Mateo. Pero está prácticamente en la puerta de la Inquisición. Precisamente por eso. El santo oficio sabe que nadie sería tan tonto como para regentar un negocio prohibido justo en frente de sus narices. ¿No era eso lo que hacía el último impresor? Ese hombre era un borracho y un estúpido. Se suponía que debía enviar una caja con folletos religiosos a un convento de Puebla y otra caja con libros prohibidos a su socio. Por desgracia, esa noche había bebido suficiente vino como para ponerse bizco cuando marcó las cajas. Así que ya puedes imaginarte que recibieron las monjas. Me pregunté qué habría pensado el cuando los miembros de la Inquisición le mostraron la caja que se suponía contenía libros religiosos y, en cambio, contenía libros escritos por el mismísimo diablo. Si el impresor hubiera sido un lépero, habría demostrado estupor frente a ese descubrimiento y espanto al comprobar que Lucifer era capaz de transformar oraciones en lujuria. Todavía no entiendo para qué necesitamos ese taller de imprenta dije. ¿Cómo piensas vender los libros? Montando un tenderete en la plaza y exponiéndolos allí. La viuda tiene una lista de clientes a quienes el impresor les vendía el material. Y los clientes saben cómo ponerse en contacto con la imprenta. Mientras Mateo se ocupaba de comunicarse con los antiguos clientes del impresor, yo estaba fascinado con el mecanismo llamado prensa de una imprenta. Me intrigaba no sólo la historia de la imprenta, sino cómo se utilizaba una imprenta para poner palabras en un papel. Sin revelarle a don Julio mis motivos, inicié con él una conversación acerca de la historia de la imprenta. Él me dijo que las palabras y la escritura ideográfica como la que usaban los egipcios y los aztecas. Originariamente se grababan en piedra o se marcaban sobre cuero con un tinte. Si bien los aztecas y los egipcios utilizaban corteza de árboles y papiro para fabricar el papel, los chinos conocían métodos mejores, que los árabes conocieron a través de los prisioneros chinos capturados en la batalla de Talas en el año 751. Los árabes extendieron este conocimiento de la manufactura de papel a lo largo del mundo islámico y los moros lo llevaron a Hispana, donde ese arte fue pulido. Los chinos fueron quienes perfeccionaron el arte de imprimir con el uso de caracteres móviles. Don Julio me explicó que los chinos habían sido artífices de muchas maravillas. Su sociedad era tan sorprendente que, cuando Marco Polo regresó de sus tierras y les contó a sus camaradas europeos las cosas que había visto, lo llamaron mentiroso. Pero los chinos, al igual que los aztecas, eran prisioneros de sus propias técnicas de escritura dijo Don Julio. La escritura ideográfica de los aztecas y los miles de trazos empleados por el pueblo chino no se prestan con facilidad a ser impresos. Fue un alemán llamado Gutenberg quien utilizó las técnicas chinas de caracteres móviles y papel para imprimir una gran cantidad de libros. Ya hacía esto 40 o 50 años antes de que Colón descubriera el nuevo mundo. Mientras que, en un principio, los chinos habían utilizado arcilla endurecida con fuego para fabricar los caracteres, los que se empleaban actualmente para imprimir eran una mezcla de plomo, estano y antimonio, una combinación alquimista de metal es suficientemente maleable como para poder fundirla y moldear letras con ella, pero también con la suficiente rigidez para realizar miles de impresiones en papel antes de gastarse. Los caracteres se formaban vertiendo el plomo fundido en moldes realizados con una mezcla especial de hierro duro. Otro paso importante en la imprenta fue el empleo de códices en lugar de rollos de papel continuo Don Julio. Los rollos de papel eran difíciles de manejar y de imprimir sobre ellos. Cuando los impresores inteligentes cortaron los rollos en hojas para unirlas después por un lado, tal como se hacen ahora los libros, esas hojas se podían hacer correr por una prensa de impresión. La venta y la fabricación de libros no son considerados trabajos honrados siguió diciendo Don Julio, que me sorprendió al contarme que en una época había tenido un taller de imprenta. Lo utilizaba para publicar mis hallazgos científicos acerca de la geografía de Nueva España y la industria minera. Puedes encontrar esos trabajos en mi biblioteca. Vendí la imprenta cuando descubrí que mi impresor iba allí por las noches a imprimir libros deshonestos que les enseñaban a las personas cómo tener relaciones sexuales con animales. Fue arrestado por la Inquisición y, por suerte, había impreso esos libros cuando yo estaba en España y, por consiguiente, no pudo involucrarme a mí. Vendí la imprenta inmediatamente por un precio miserable, feliz de no haber sido quemado en la hoguera con las páginas escandalosas utilizadas para encender el fuego. Me dijo asimismo que el virrey consideraba que la impresión y la venta de libros, que por lo general se hacía en el mismo lugar, era una profesión vulgar. Y que la Inquisición mostraba un interés especial por las personas que imprimían libros y otros documentos. Los obispos con frecuencia lo llamaban en la arte negro y con ello no se referían tan solo al color de la tinta. La Iglesia desaprobaba la lectura de libros, salvo los necesarios para la formación religiosa y los que eran un ejemplo de moralidad, lo cual, desde luego, es la razón por la que las novelas de caballerías como el Amadís de Gaula estaban prohibidas en Nueva Hispana. La Inquisición prestaba particular atención al negocio de la impresión en Nueva Hispana y decreto que no estaba permitido imprimir ni vender ningún libro sin previa autorización de la Iglesia. Como el Rey les había vendido los derechos de impresión del Nuevo Mundo a los editores de Sevilla, eran pocos los libros que se podían publicar incluso antes de que la Inquisición penetrara en ese terreno. Incluso era posible que uno se metiera en problemas por imprimir trabajos religiosos, porque se consideraba una herejía que la doctrina cristiana apareciera en cualquier otro idioma que no fuera latín. La Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.